Tremor Audio Novelas Capítulo 851 La expresión de Camilles en su rostro no cambió, desvió la cabeza y preguntó, Titus, ¿qué opina sobre la situación actual? El dictador es un adulto. Titus parecía digno. Miró a otras personas y dudó. Luego dijo, creo que, esto puede ser una conspiración de los Dionys. Cuando salieron las palabras, los otros funcionarios se sorprendieron, solo Camilles no miró. La explicación de ansiedad de Titus es, enviamos refuerzos bajo los repetidos alegatos de los mensajeros en la ciudad de Gabi. Ahora las tropas de la Liga Latina se han reunido aquí, pero los diaonianos no han atacado a Gabi en gran medida. En cambio, está construyendo y fortaleciendo el campamento, que se parece más a esperar que ataquemos. Si los diaonianos nunca atacan la ciudad de Gabi, es probable que cause un estancamiento a largo plazo, y la situación será contra nosotros, porque los soldados de los aliados no estarán satisfechos con nosotros. Si elegimos atacar directamente, incluso los diaonianos solo permanecer en el campamento nos dejará en desventaja de ofensiva, y no olvides atacar las duras lecciones de la ciudad de Hostia. Pero si nos retiramos de esta manera, perderemos nuestro prestigio en la Liga Latina, pero, incluso si supiéramos por primera vez que este era un plan de los Dionys, teníamos que enviar refuerzos. ¿Quién nos dijo que somos el aliado de la Liga Latina, según el pacto, tenemos la responsabilidad de defender la seguridad de sus territorios, en la situación actual? A continuación, no podemos perder la confianza de estos aliados, Camillaus suspiró, y la madera en su rostro hizo que los generales no vieran las fluctuaciones en su corazón. Desde que los dionirios atacaron el área latina, su ejército ha sido pasivo y paso a paso. De hecho, no ha habido una batalla positiva con el ejército de Dioniría. Ya ha caído en la difícil situación de hoy. El rey de Dionía es realmente una persona terrible. Como los diongins quieren que tomemos la iniciativa de atacar, atacaremos, pero debemos tener reservas, dijo finalmente Camillaus. Su majestad, el ejército romano ya ha sido enviado. Rápido. Notifique de inmediato a Amintas, Olivers, Ledes y Cuchius, reúna a su cuerpo, espere mis órdenes y esté listo para atacar. Sí, su majestad. Y, de inmediato, envía un caballo rápido para informar a Prinister y Signia. Los generales, el ejército romano ha dejado Turst y viene nosotros. Las palabras de Prindos hicieron que varios jefes del ejército parecieran felices. Este gran pez finalmente está enganchado, y nuestro arduo trabajo en estos días no ha sido en vano. Dijo Trotilla con entusiasmo. Esta vez, tenemos que devolver las quejas que se vieron obligadas a retirarse Nostia. Matonis estaba lleno de orgullo. Es mejor dejar al ejército romano aquí por completo, y la batalla será mejor. El comandante temporal de la brigada de reserva, Epipane, tiene un mayor apetito y quiere ir más allá. Sexus Capitán, ¿tiene alguna sugerencia? Prindos miró al único general silencioso en la gran cuenta. Llamando a Sixtus como el capitán, de hecho, el número de miembros de la reserva romana de los civiles romanos ahora ha excedido 6,000. Sixtus está en la posición del capitán, y el jefe del ejército está vivo, pero Roma el equipo de reserva solo está preparado temporalmente y se cancelará al final de la guerra. Aunque Daves ya tenía la idea de que reconstruir una legión en Roma, Sixtus no pudo servir temporalmente como jefe del ejército, e incluso el capitán de la legión estaba avergonzado. Después de todo, no entendió a Dionía. El sistema militar y las tácticas deben reconstruirse para convencer a los soldados. No tengo opinión, ordena al comandante. Dijo Sixtus con voz profunda. Los crotocatax, que esperaban, miraron al romano que era solo unos años mayor que él. Podía apreciar los sentimientos de sexto en ese momento, pero como su padre le dijo. Solo deje que estos romanos participen en la batalla, pueden romper su vergüenza del pasado. Los impresores dosieron, luego miraron a la multitud y dijeron en voz alta. Generales, por favor, sigan el despliegue anterior para encontrarse con los enemigos. Strom estaba a menos de 30 millas de Gabi, pero el ejército romano nos movió rápido. Después del mediodía llegaron al campamento de Dionya, luego el sonido del ejército y los tambores llegaron a la ciudad de Gabi. Los defensores estaban muy emocionados después de escucharlo. Los refuerzos romanos están llegando. Sin embargo, las fuerzas de la coalición romana no lanzaron inmediatamente un ataque feroz contra el campamento. El ejército dejó de avanzar temporalmente. Los soldados comenzaron a comer raciones para reponer la fuerza física que antes consumían. Luego, los soldados comenzaron a acercarse lentamente al campamento en una cola suelta. Los soldados de la coalición romana caminaron con cautela y parecían buscar trampas en el suelo. De hecho, el campamento militar dionisíaco no tenía otras instalaciones de defensa, excepto trincheras, silbatos, paredes de malera. En la parte trasera del equipo, el comandante temporal del ejército, Titus, repitió al líder del escuadrón. Deja que tus hombres tengan los ojos bien abiertos. Una vez que encuentres una anomalía en el campo de batalla, regresa inmediatamente, especialmente en dirección a la ciudad de Roma. Media hora después, los soldados de la coalición romana se acercaron a la trinchera y comenzó la batalla. Notifique a las tropas, prepárese para salir de la ciudad. Dabes en el sur de la ciudad de Roma emitió una orden. Su majestad, el mensajero enviado por Plintos acaba de decir que la ofensiva de los romanos no fue feroz y no puso a la fuerza principal en la ofensiva. Estamos esperando más. Recordó Tormid. Ha pasado mucho tiempo desde el ataque romano. Va a ser así durante mucho tiempo. Dabes dijo firmemente. Porque, ha habido acción, y los romanos pueden percibirla en cualquier momento. Perdido esta vez, los romanos no serán engañados nuevamente. Entendido, su majestad. Cuando Tormid respondió, las tres cabezas de Amintas, Oliver Silizaru se habían vuelto hacia la ciudad baja. Dabes miró al último jefe del ejército y dijo solemnemente. Gio Gris, entonces la seguridad en la ciudad te será entregada, tienes que ayudar a Asís a controlar la ciudad de Roma. Tenga la seguridad. Las piernas de Gio Gris juntas, el puño derecho cero en el pecho izquierdo. Dabes extendió la mano y palmeó los hombros de Giorgios con fuerza, luego se volvió hacia la ciudad. En la gran cuenta del campamento militar romano, sentado en Camilos, Lucius y Quintus. En este momento, Quintus se queja a Camillas. Soy realmente ignorante del dictador, ya que ha decidido renunciar al Gavi y retirar del ejército, ¿por qué debería atacar el campamento enemigo y dejarnos ser valiosos? Los soldados se pierden en vano. Necesitamos que los aliados sepan que los romanos no se rindieron con ellos y seguirán luchando por ellos, aunque esto nos hará pagar algunas bajas, pero vale la pena, explicó Camiles. De hecho, todavía nos rendimos con ellos. Quintus todavía parecía insatisfecho. Cuando nos retiremos de Sadnicum, la ciudad de Gavi pronto será capturada por los diaonios, y otros aliados latinos no. No perderá la confianza en nosotros. Camillaus guardó silencio durante un rato y susurró. Al menos hemos hecho un esfuerzo, cuanto podemos darles algo de confianza, los diaonianos son cautelosos, siempre han atacado a Roma con grandes tropas. Los pueblos, nunca dispersando fuerzas, saqueando en todas partes, es imposible tener demasiadas esperanzas con nuestra fuerza actual, sólo para cerrarnos a las tres ciudades coloniales de Villitre, Sadnicum y Antium. Para esperar el cambio de la situación, únete a los aliados latinos y ataca a los diaonianos. ¿Cuál es el cambio en la situación? Quintus frunció el ceño. Ayer, Pantius en Antibes envió a alguien a decirme que un barco pesquero fenicio había interceptado el buque de guerra de Omia y entró en el puerto, con un mensaje, Cártago el hospital nombró a Mage como comandante militar, liderará al ejército no menos de 5,000 y una vez más atacará a Sicilia. Dijo Camiles, el volumen es inconscientemente más alto. Cien mil tropas. Quintus escuchó la primera gratificación, y luego frunció el ceño. Dijo con voz enojada. Cártago envió un gran ejército para atacar Sicilia antes, pero no le dio al dieniano cuanto. La presión es derrotada, pero nos hace hacer un juicio equivocado. Estamos en la situación actual, la gente de Cártago debería pagar la mayor responsabilidad. Ahora los cartagineses han lanzado una ofensiva, nosotros aún no confíes demasiado en ellos. Las palabras de Quintus hicieron que Camillaus sintiera un dolor en su corazón. Cuando cometió un error al juzgar la situación, él debía asumir la responsabilidad principal. Quintus estaba ocultando su insatisfacción con él. Luchius no permitió que otros atacaran a su padre así, e inmediatamente dijo en voz alta. Quintus, no lo olvides, apoya la propuesta de mi padre, concentra la fuerza, elimina rápidamente el Helsinki en poco tiempo. Eres el más activo. Ahora los cartagineses pueden atacar a Sicilia de nuevo. ¿No es una buena noticia para nosotros? ¿Es cierto que tienes una mejor manera de cambiar rápidamente nuestra situación? Y esta vez, el comandante del ejército de Cártago es Magee, es un experimentado general Cártago, y odia mucho a los griegos, nunca dará piedad a los diaonianos. Bueno, ustedes dos no deberían ser ruidosos. Camillaus agitó su mano. Quintus tiene razón. No podemos confiar ciegamente en Cártago, tenemos que observar el desarrollo de la guerra, ahora, el enemigo de la ciudad de Roma ha salido, nuestro propósito ha sido alcanzado, y el ejército debería haberse retirado. Camillaus continuó sin dudar. Tito sabe qué hacer. Capítulo 852 De repente, el ayudante se apresuró a la gran cuenta. El dictador, Labicum envió un mensajero, diciendo que miles de personas Wolsei irrumpieron en su territorio, con la esperanza de que podamos enviar refuerzos para alejarlos. ¿Cómo podrían aparecer allí los Wolsei? Quintus y Lucius gritaron casi al unísono. No es de extrañar que estén desconcertados. Rabicum se encuentra no muy lejos del este de Turst, y los Wolsei están muy al suroeste de la región latina, con muchas ciudades estado-latinas intercaladas. ¿Cómo podrían aparecer de repente? Aquí. En el área latina, durante décadas, Camillaus, que ha impreso completamente la topografía y la forma del terreno de esta tierra, también está pensando en ello. Está algo incierto. ¿Prinister? ¿Es un general? Enjuagado. Cuando escuchó a Camillaus, Lucius aún no estaba dispuesto a creer. Padre, esto es poco probable. Incluso nuestra ciudad colonial puede traicionarnos, porque es imposible. Quintus gritó con enojo. Antes de que Prinister uniera fuerzas con Helsinki y Warty para lanzar una rebelión, fuimos ejecutados. Muchos presidentes que participaron en la rebelión, el Senado original también propuso que después de la conquista de Wolsei, Prinister será completamente nuestra colonia. Y esta vez, Prinister no envió refuerzo para unirse a nosotros. Esto se debe a que hay menos personas en Prinist, todavía necesitamos que tengas suficientes tropas para proteger a los Helsinkis en el valle de Tullerus. Lucius respondió. No discutas. Ahora la situación es urgente. Quintus, inmediatamente condujiste al ejército a regresar de Egonía, corriste a Gabi, ayudaste a Titus y bloqueaste a Wolsei de Rabicom. En el momento en que los dos hombres se pelearon, la cara de Camillaus cambió. Gritó. Asegúrate de que nuestro ejército pueda retirarse sin problemas. Tos y tos, al ver a Quinto, inmediatamente respondió. Sí, el dictador. En el momento en que escuchó la noticia, fue a ver cómo la gente Wolsei podría aparecer allí, incluso olvidó que la razón por la cual la gente Wolsei apareció allí probablemente fue para ir al ejército de Titus. Los diomis quieren rodear a la coalición romana que fue a rescatar a Gabi. Pensando en esto, Quinto miró ansioso fuera de la gran cuenta. Lucius vio a Chamillus acostado en la silla de madera con una cara peor y sus manos sin temblar. Estaba ocupado sosteniendo su cuerpo y lo consoló. Padre, Titus es tan listo que definitivamente lo hará. Retiró a las tropas sin problemas. Esta es una conspiración que Dionía ha diseñado durante mucho tiempo. La gente de Wolsei no se retiró a Setia, cruzaron las montañas de Lepinia al este, escondiéndose en el valle de Tullerus, esperando por hoy. Estamos prestando atención a la ciudad de Roma, y estamos demasiado convencidos del aliado, he descuidado la defensa contra el sur, esto es mi culpa. La autoculpa de Camillaus hizo que Lucius se sintiera incómodo. No sabía cómo consolar a su viejo padre. Simplemente se acerró a su brazo y expresó su apoyo y aliento. Lucius, espero que Júpiter sea bendecido, regresemos a Sabnicum. Camillas tenía una anticipación en su vieja voz, pero había un poco más en sus ojos. Preocupado. Espero que los ancianos y la gente de Roma puedan conservar la montaña capitolina como lo hicieron en el pasado. Titus se sorprendió por la noticia de que seis o siete mil Wolsei y los combatientes de Helsinki vinieron del sur. No tuvo tiempo de pensar cómo Camillaus por qué el enemigo aparecería allí, pero inmediatamente dio una orden. Maius, inmediatamente retiraste al ejército que atacó el campamento enemigo. Para difundir a los soldados, inmediatamente para decirle a nuestras fuerzas aliadas, hay más de 20,000 tropas dionisíacas que han salido de Roma, desde el norte hacia nosotros. Hay más de 7,000 guerreros dignos y el Miki nos atacaron desde el sur. Debemos retirarnos hacia el oeste de inmediato, o serán rodeados por ellos. Comandante, el enemigo se está retirando a través de la línea. Dijo el ayudante de pie en el silbato y observando la guerra en voz alta. Debe haber sido el ejército dirigido por su majestad, y los refuerzos de Wolsei y Egenic atacaron al enemigo. Printos asintió y dijo, sopla el ejército y deja que los soldados ataquen al enemigo en retirada. Sí. El ayudante gritó con entusiasmo en la planta baja, combatiendo el ataque. Ofensivo. Ey. Al mismo tiempo que el número militar explotó, los soldados dionianos, que no pudieron evitar salir corriendo del campamento bajo el mando de los oficiales del equipo. Sexto también ordenó a los soldados de reserva romanos que lo persiguieran. Aunque Printos había abierto el campamento en el oeste del campamento con anticipación, las tropas tardaron en salir del campamento, y los primeros preparativos para la coalición romana se retiraron rápidamente, y en un abrir y cerrar de ojos, el ataque con dionía. Los soldados abrieron una distancia de más de 100 metros. Sin embargo, la coalición Wolsei que se apresuró directamente desde el suroeste fue más rápida. En la gran mayoría de estos soldados, que se contaban como armaduras ligeras, se lanzaron al suelo. Aunque todavía había más de 4 millas del ejército romano, ya estaban se convirtió en el oeste en el suroeste del ejército romano y es probable que bloquee el regreso del ejército romano. Informaré inmediatamente a Lysineus, lo dejaré liderar a las fuerzas aliadas, bloquearme de Wolsei y proteger al ejército romano de la retirada. Titus estaba ansioso, pero afortunadamente estaba en la alineación cuando atacó al aliado. El ejército estaba organizado en el ala derecha. Originalmente se concibió que cuando salió el ejército dionisíaco en Roma, toda la coalición pudo retirarse hacia el sur, los estados de las ciudades latinas estaban todos en el sur, pero ahora pueden usarlos para bloquear al enemigo. Hará que las fuerzas aliadas sufran grandes pérdidas, y no le importará. Gritó con voz ronca. Ordena a todo el ejército que acelere la retirada. Lysineus dirigió un grupo de unos 10,000 soldados aliados latinos, dejando las grandes fuerzas y marchando rápidamente hacia el suroeste. Lysineus comenzó a alinearse cuando supo del detective que todavía hay más de una milla del enemigo. Clasificó a la infantería pesada de los aliados al frente de la batalla, y la infantería ligera figuraba en la retaguardia. Titus espera poder bloquear al enemigo entrante, y espera derrotar rápidamente al enemigo frente a él y abrir el camino para que todo el ejército se retire al sur. Sin embargo, no tuvo tiempo de esperar a que los generales de los diversos aliados ordenaran que los soldados fueran incluidos en la falange. En este momento, los combatientes de la coalición Wolseer e Ilke estaban a menos de 500 metros de distancia, y adoptaron una formación muy flexible. Por lo tanto, es posible expandir la formación suavemente mientras avanza. El Lysineus envió a los soldados a instar repetidamente a los aliados latinos a apresurarse a reconstruir la formación. Con el resentimiento contra los romanos, los combatientes de la coalición Watts ya se apresuraron al frente e inmediatamente aplastaron a los aliados latinos. Lysineus ordenó apresuradamente continuar haciendo sonar el número ofensivo, con la esperanza de alentar a los soldados aliados a bloquear la carga del enemigo y luego esperar la oportunidad de contraatacar. Los dos lados de las lanzas del escudo se cruzan, matan el sonido y agitan el polvo y la arena. Bajo el feroz ataque de Wolseer y los guerreros de Helsinki, los soldados de la coalición poco preparados se están retirando lentamente. Lysineus no tiene prisa. Sabe que el impacto de los enemigos que han sido atacados a larga distancia no puede ser sostenido. Cuando el frente se estabiliza, los infantes pesados pueden ejercer su poder. Sin embargo, en el sonido de la muerte, escuchó el grito de pánico desde él a la derecha de la matriz. Estamos derrotados, huyan. Corre rápido, estamos rodeados de... ¿Qué pasó? Lysineus estaba nervioso e inmediatamente envió guardias al ala derecha para ver. En este momento, el general romano que estaba a cargo del ala derecha había sido enviado al comandante. Él entró en pánico y gritó. General Lysineus, más de 400 capos se derrumbaron repentinamente después de recibir al enemigo, y también deliberadamente gritaron y vacilaron. El corazón militar, ahora todo el ala derecha está en caos, ha perdido el control. ¿Qué? Maldito blogger. Lysineus escuchó estas terribles malas noticias y de repente estúpido. Resultó que después de que Daves había escuchado atentamente la introducción detallada de Pubulius a las ciudades estadolatinas, tenía un plan aproximado en mente. Envió a Pedrius en silencio para que ambos pensaran que era lo más fácil. El resultado de la persuasión de Prinister, el resultado es que Prinister primero alcanzó una alianza secreta con Dionía. Entonces, Publio convirtió el objetivo de persuasión en Go. Esta pequeña ciudad latina, ubicada en el oeste de Prinist, no está en el medio de la rebelión original de Prinistre, Wolsey, Helsinki y Eke, y ha sido atacada por la ciudad. Luce llevó al ejército a salvar antes de sobrevivir. Es razonable decir que debería estar agradecido a Roma y ser fiel. Pero Publius cree que este no es el caso. Dado que la ciudad fue destruida y saqueada, los bonetianos parecen estar llenos de miedo por las razas de Erniki y Worty en el sur, ya sea que Román ataque a Wolsey. O atacar Helsinki, es muy positivo apoyar, y proporciona muchos suministros y personal. Ahora, la ciudad de Roma ha caído, los romanos se han retirado al oeste de la región latina, su poder ha disminuido enormemente, y los Helsinki se están resurgiendo, por lo tanto, en el caso de Publius sugiriendo que el Prinister se ha rendido de Bonet y hizo una garantía de que Diaonía garantizará completamente la seguridad del territorio de Bene, Bene se convirtió en el segundo. La alianza de la ciudad latina de Dionía. Cuando la ciudad de Gaby rechazó la persuasión de Dionía, el plan que Daves había estado elaborando de antemano ya había tomado forma, y la coalición UO estaba estacionada en silencio entre las dos ciudades de Prinist y Bonet. Capítulo 853 Aunque Lysigmius es el comandante ante ejército estatal aliado, su majestad en realidad no tiene sus propias tropas. Ante una situación tan crítica, la única forma en que puede pensar es en informar a Titus. Deja que envíe al ejército y venga a estabilizar la situación aquí. De lo contrario, justo cuando Lysigmius se apresuró a enviar al comandante, los aliados latinos derrotaron mucho más rápido de lo que había imaginado, comenzando con una pequeña serie de alas derechas, luego el caos se extendió gradualmente a toda la derecha y luego se extendió rápidamente. Ir a la mitad del camino hasta toda la matriz, después de todo, los aliados latinos están formados por más de una docena de ciudades-estado y tribus latinas, y es difícil trabajar juntos y obedecer órdenes. Además, están luchando aquí, en parte porque están cumpliendo el convenio y en parte porque tienen miedo de sus labios y frío, y están luchando por su propia seguridad. Pero nunca tuvieron la determinación de luchar duro, así que cuando un soldado de la ciudad-estado huyó, las tropas vecinas de la ciudad-estado, ya sean soldados o generales, se mostraron reacias a continuar luchando y convertirse en fantasmas, por lo que todo el conjunto se derrumbó como una avalancha. El comandante de la coalición Ward es el gobernador de Polafernun, Cata y Mentares, dado que la fuerza de Wolsey en la batalla es de 5,000, más que el Elsniki, y Wolsey ha sido fuerte antes ayudando a Helsinki, debido a que los Helsinkis no tenían quejas, dejó que Cata y Mentares actuara como comandante de la coalición y obedeciera completamente su comando, se armó con una lanza de escudo, cargada en las filas del equipo a la vanguardia, un grito que grita, el corazón no puede decir la alegría, nunca ha sido tan fácil derrotar al latín como lo es hoy. Los soldados de la coalición de Werther, algo agotados, después de derrotar a los aliados latinos, parecían haber sido reinyectados con poder. Titus se sorprendió por el informe de Lysinius en busca de ayuda. De hecho, todo el ejército estaba en proceso de acelerar la retirada. Era imposible separar una fuerza en un corto periodo de tiempo para apoyar a los aliados latinos. Solo instó al ejército romano a continuar acelerando la retirada. Sin embargo, Titus no pensó que el escuadrón latino llegaría tan rápido, la infantería ligera latina que solo llevaba un abrigo delgado, arrojando armas, ropa, etc., entró en pánico y corrió al frente, luego como una mosca sin cabeza, directamente se estrelló contra el ejército romano que todavía estaba detrás, la parte de los soldados romanos que fueron responsables del ataque, de repente la formación se vio interrumpida, lo que impidió su retirada. Detrás de estas infanterías ligeras latinas hay más tropas apresuradas, y detrás del ejército romano están persiguiendo a los soldados devianos, en una situación tan terrible, ¿cómo puede Titus atreverse a dejar que el ejército en retirada se detenga, pero la casa gotea bajo la lluvia? General Titus, cientos de caballería dionisíaca vienen del noroeste. El general Hoyus está llevando a la caballería a detenerse. Informando al general Titus, más de 2,000 infantería ligera dionisíaca vienen del norte, a menos de 200 metros de nosotros. Tito no esperaba que el ejército dionisíaco que salía de Roma fuera tan rápido, y sabía que había más infantería pesada dionía detrás de esta infantería ligera dionisíaca. Ahora alrededor del ejército romano. El ejército dionisíaco está persiguiendo en el este, las fuerzas de la coalición UE en el sur han interrumpido la retaguardia de su ejército, y en el norte hay un dionía de Roma. El ejército, la caballería dionisíaca en el noroeste, el único lado sudoeste sin el bloqueo del enemigo, Titus está ansioso, siente que la retirada del ejército romano, que aún mantiene el orden y la formación, todavía es demasiado lenta y puede estar allí en cualquier momento. El peligro de estar completamente rodeado, y luego a toda prisa, emitió una orden. Notifique a los soldados de todo el ejército que no mantengan la formación, arrojen pesas innecesarias y se retiren rápidamente a Willetrey. Al mismo tiempo, también dejó que el comandante corriera inmediatamente al campamento militar en Turste informó al dictador Camillous que se retirara al oeste. Después de que se emitió la orden de Tito, no pasó mucho tiempo antes de que todo el ejército romano se convirtiera en una arena suelta. Todos soltaron la lanza del escudo en su mano, e incluso el casco y el peto, y huyeron hacia adelante. Los soldados diaolianos, Wallsei y los guerreros de Helsinki que los persiguieron naturalmente también aprendieron lo mismo. La guerra de asedio originalmente planificada se convirtió rápidamente en una persecución y raza caótica. Cuando Quinto condujo al ejército al campo de batalla, se había vuelto extremadamente caótico, en los gritos ensordecedores, en la arena porborienta, los romanos, los latinos, los walsianos, los elsniquis, los dionguin se mezclan, Quintus había estado aturdido por un tiempo, y no sabía cómo proceder para interceptar al enemigo y garantizar la retirada sin problemas del ejército romano. No necesitaba tomar una decisión en absoluto. Los soldados que estaban disfrazados de este tipo de impulso turbulento pronto perdieron la lucha y huyeron con sus compatriotas, después de que la persecución del lado diaonio duró media hora, el número militar de la retirada tuvo que explotar, porque las grandes unidades que habían sido perseguidas ya se habían apresurado al sur de la montaña Tussalon, y la mayoría de los soldados habían perdido su organización. Hay varios aliados romanos en todo el mundo. Si sales de la ciudad en este momento, Dabes no se atrevió a correr riesgos. Los soldados escoltaron a los romanos o latinos capturados mientras limpiaban el campo de batalla y comenzaron a retirarse. En este momento, Dabes recibió al líder del líder del Polifanam, Cata y Mentares y al general general del ejército de Hermigen, Neymiri, en el campo de batalla. Si escuchamos los rumores mágicos sobre los reyes de Dionía y Dabes que fueron escuchados por los líderes de Wolsey y Helsinki, solo era cuestión de beber y conversar, pero no demasiado, pero esta vez Foster llevó al ejército dionisíaco a capturar la ciudad romana y finalmente derrotó al ejército romano. Un registro tan brillante ya ha llamado la atención de las fuerzas circundantes, sin mencionar el hecho de que los dionines han conquistado sucesivamente a Kesley después de ocupar la ciudad de Roma. La, Vito y Yudinai, que derribaron al prinister, ya se han arraigado en el área latina, reemplazando a la Roma anterior y convirtiéndose en el nuevo hegemón de esta región. Es con esto en mente que Cata y Mentares será inevitablemente algo cauteloso cuando vean al rey de Dionísian Dabes. En cambio, Daber sonrió y los elogió. Estoy muy contento de verlos, los aliados más amigables de Deonía. Gracias por su plena cooperación, tendremos la gran victoria de hoy. Las palabras de Dabes hicieron que los líderes de las coaliciones BUE en la sala se sintieran muy útiles. El respetuoso saludo de Cate Mentares dijo. Querido rey, debido a tu maravillosa planificación, seguiremos la implementación. La victoria de hoy. Este es el gobernador de Polifanam, Cata y Mentares, y este es el comandante de la coalición WUE. Tapirus se presentó rápidamente. Después de escuchar la traducción, Daber os dijo solemnemente. Donde tienes plena confianza en nuestra confianza sin reservas, ya sea para evitar que el mensajero romano entre en el valle de Turlers para informar al ejército de Camilos, o esto una vez dispuesto a arriesgar el vacío del territorio e implementar completamente nuestro plan. Esto me hace sentir que aunque Wartig y nuestra Dionía no han formado una alianza durante mucho tiempo, usted y yo ya somos buenos aliados que pueden confiar el uno en el otro y sufrir juntos. Así que tenga la seguridad de que Dion ya ayudará a Walsay, recuperará gradualmente su territorio perdido y lo ayudará a restaurar su prosperidad. Inesperadamente, recibiré la promesa del rey Dabes en este momento. Catherine Mankarreston está gratamente sorprendida y expresa gratitud. Entonces el comandante del ejército de Ernier, Nelly, lo saludó. Por supuesto, Dabes también tendría que hacer una promesa a los nuevos aliados. Dijo sinceramente. Aunque tus Elshnikis han recuperado toda la tierra perdida, he oído que te han dañado gravemente en esta guerra. La reconstrucción de nuestras casas es un proceso difícil. Hemos tenido una experiencia tan dolorosa antes, y tenemos una experiencia profunda. Haremos todo lo posible para ayudarlo a restaurar la prosperidad del territorio lo antes posible y proteger su seguridad. Los líderes de la coalición UO estaban felices de escuchar lo que dijo Dabus. En este momento, Némeri volvió a preguntar. Su majestad el rey, Deonía derrotó a Roma y se convirtió en la nueva dueña de la ciudad romana. Ahora algunas fuerzas temen que Deonía se convierta en la segunda Roma. Cuando Dabes escuchó esto, inmediatamente se puso serio. Gracias por tu recordatorio. ¿Qué quieres decir con algunas fuerzas? Némeri dudó, finalmente, dijo. Sé que hay personas más yedqui. Antes de llamar a los soldados para participar en esta batalla, enviaron personas para desanimarme y expresarme. Preocupado por esto, Dabes asintió con la cabeza. Miró a la multitud y descubrió que los ojos de todos estaban centrados en él. De repente su corazón se aclaró. Esto no es sólo un problema que preocupa a la gente de Equi y Marci, sino a toda Roma. Los temas que preocupan a las fuerzas, por supuesto, incluyen a Wolsey y Helsinki. Dabes era un poco adicto, y luego dijo en voz alta. Roma no limita con Día o Nía, y no hay conflicto de intereses. Es porque Roma invadió su territorio. Cuando se enfrenta a una crisis de supervivencia, Dionía para cumplir el pacto, ya decidió pelear la guerra con Roma, hasta ahora, Dionía ha luchado contra los aliados romanos y romanos, y las ciudades que han capturado también son propiedad de los aliados romanos y romanos. Ya sea un Masi, un Equilio, un Etrusco o un Sabin, mientras estén dispuestos a vivir en paz con Dionía, nunca mataremos su tierra sin ninguna razón. Lucha con ellos. Por el contrario, nosotros, Dionía, estamos felices de ser amigables con ellos, comerciar, mejorar la amistad y mantener conjuntamente esta área y paz. Capítulo 854 Después de escuchar a Dabes, el general del general de Hermigen, Neri, ya no dudó y le preguntó. Su majestad el rey, si los X y los Masi también piden una alianza con su Dionía, ¿estarás de acuerdo? Dabes lo pensó. Recordó que los X y los Masi fueron tentados por la rebelión del Prinister el año pasado. Se unieron a Wolsey y Helsinki para invadir Roma y fueron derrotados por Camilos. Luego, durante el año en que el ejército romano conquistó a los Helsinkis, las dos razas los rescataron nuevamente, sufrieron un fiasco y sus fuerzas se debilitaron severamente. Esperaron formar una alianza con Dionía, y tengo miedo de eliminar los miedos y las garantías. La seguridad territorial, después de todo, los rumores de la observancia del pacto por parte de Dionía han sido confirmados en Wolsey y Helsinki. De nada. Dabes sonrió y dijo. No solo espero que los pueblos de Marx y X puedan formar una alianza con Dionía. Espero que otras fuerzas alrededor de Roma también puedan convertirse en aliados de Dionía. Al final de la batalla, Dabers no invitó a los líderes de la coalición UE a ingresar a la ciudad romana para un banquete. Por un lado, el pueblo Wolsey está ansioso por regresar a su territorio defensivo para evitar la venganza de los romanos. Por otro lado, Dabers también consideró los sentimientos de la gente en Roma. Por lo tanto, distribuyó la mayor parte del botín, principalmente armaduras y armas, que había obtenido a los soldados de la coalición UE, y estaban agradecidos. En esta batalla, además de las fuerzas de la coalición UE para pagar algunas bajas, la pérdida del ejército de Onirian puede descuidarse, el ejército romano no tiene muchas bajas, pero tienen casi dos mil personas capturadas, lo peor es latino fuerzas aliadas, tienen más de cuatro mil personas capturadas. La mayoría de los soldados romanos han huido con éxito a Billitre. Parece que la pérdida del ejército romano no es muy grande, pero la derrota de esta batalla es otro golpe para el prestigio de los romanos en la alianza, especialmente usando un IA también capturó a tantos soldados latinos, por lo que después del final de la batalla, Dabes no permitió que Plintos retirara las tropas de asedio a Roma, pero también las legiones cuarta y sexta también fueron devueltas a Lintons, déjalo avanzar y atacar la ciudad de Gabi, y obtenerlo lo antes posible. Dabes, que regresó a Roma con la alegría de la victoria, llamó a Apubrio y le dio una tarea importante, persuadir a los romanos en la colina de Capitolín. Y también le prometió, si los romanos en la montaña se atreven a lastimarlo, Dionía dejará que la gente de toda la montaña lo entierre. Independientemente de si lo persuadió para tener éxito o no, se convertirá en el nuevo veterano del reino de Dionía y hablará por los derechos de los ciudadanos romanos del reino en el Senado. Con este fin, Publio hizo una cuidadosa preparación, y tomó los grilletes al día siguiente, abordó la montaña Capitolina, y tomó a un aristócrata romano que vivía en la ciudad de Vito, y fue capturado. El soldado romano que fue capturado ayer en la batalla también era un noble. Después de que los soldados romanos recibieron la orden, abrieron la puerta, y Publio, que había estado esperando durante mucho tiempo debajo de la montaña, entró en la ladera de la montaña de Capitolín. Los soldados de la patrulla romana que lo atravesaron lo miraron con ojos extraños, e incluso algunas personas abusaron verbalmente. Estaba psicológicamente preparado, fingiendo no escuchar, seguido por los soldados líderes, mientras observaba cuidadosamente el entorno circundante. Los romanos usaron Capitolina como la acrópolis porque es la colina más alta de la ciudad de Roma. La ladera de la montaña es empinada y la cima de la montaña es plana y los árboles son tan exuberantes. Los romanos piensan que es un regalo de los dioses. Debo haber vivido en un lugar tan hermoso, así que construí el templo principal en la cima de la montaña. Sin embargo, después de que Publio subió la montaña, se sorprendió por lo que vio en el camino. En menos de veinte días, los árboles en las montañas fueron talados en su mayoría, y las colinas desnudas estaban cubiertas de casas de madera simples y carpas, innumerables ropas irregulares. Las personas yacen en medio de cada una, todos tienen platos y son ciegos. En el camino, Pubrius reconoció a muchos conocidos, todos los cuales eran civiles que vivían en las colinas de Sileo y Werner, ya sea comensales de los grandes aristócratas o civiles que se habían establecido en Roma por generaciones. En el pasado, la mayoría de ellos eran poderosos ayudantes utilizados por la nobleza para tratar con otros civiles. En este momento, fueron abrazados con sus esposas e hijos. Al ver que sólo estaba volviendo los ojos, se mostró reacio a saludar y saludar. Residuos, al ver estos horrores, Publio cree firmemente que fue una decisión muy correcta llevar a la familia al reino de Dionía. Esperando hasta la cima de Capitolín, el templo debe ser un templo solemne. El patio también está lleno de gente que ha escapado de las montañas. No sólo el tranquilo y limpio patio sagrado está sucio y sucio, sino que el aire todavía está lleno de olor desagradable. Al ver esto, Pubrius tenía ira en su corazón y un poco de tristeza, así que cuando algunos nobles lo reconocieron y supieron que había venido a negociar como un mensajero de Dionía, él estaba en contra de él. Fuertemente insultado y rechazado, e incluso se apresuró a golpearlo, pero aquellos que no comieron lo suficiente, caminaron y se balancearon, no pudieron romper la protección de los guardias. Publio no se los puso en los ojos, sino que se volvió a compadecer. Finalmente los soldados lo llevaron al áxide del templo de Júpiter. Por favor, entra, el mensajero de Dionía. El capitán deliberadamente pronunció la palabra de Dionía muy fuertemente, para mostrar su desprecio por Publius. Publio respiró hondo y entró en el pasillo. Todavía tienes una cara aquí, Publio manlio, el patriarca de uno de los clanes más brillantes de Roma, abandonaste la gloria de tus antepasados, empañaste la reputación de tu familia, desvergonzadamente volviste a Roma. El enemigo, ahora atrévete a entrar en esta sala sagrada, el enojado Júpiter será castigado severamente por ti. Publio escuchó al hombre que dijo que se trataba de Marujinesis, si solía hablar con el veterano prestigioso antes, porque era el más decidido a exigir la ejecución de Marcus. Los partidarios, incluso con el clan Manlius, no podían parecer agradables a la vista, pero se burlaron de él, pero hoy, Puelius lo miró directamente, mirándolo, sintiéndose tranquilo. Hoy estoy usando el mensajero de Dionía, el rey de Dionía, me envió a discutir cosas contigo, y no hay necesidad de hablar de otras tonterías. Mierda. Marujinesis estaba aún más enojado. De repente se levantó y le gritó a Publius. ¿Sabes por qué vienes? Eso es porque tenemos que castigar a Mar como ese año. Cous te trata como un traidor. Ven aquí. Con este grito, entraron dos guardias imponentes. Publio inmediatamente se sintió nervioso. Trató de calmarse y gritó. Mátame. Entonces tienes que hacer toda la gente en esta montaña y otras romas capturadas por Dionía. La nobleza está lista para mi funeral. Hubo una conmoción en el santuario. Publius, no tienes que amenazarnos. Después de que tu cuerpo se caiga del acantilado y caiga en una salsa de carne, no pasará mucho tiempo para que los dionguin sean guiados por Camillaus. El ejército derrotado, volveremos a la ciudad de abajo y reorganizaremos la Roma de la posguerra, como ese año. Abilius se levantó inmediatamente y gritó en voz alta para inspirar a la gente. Publio se echó a reír. Todavía estás soñando con volver a Roma. Sugiero que me preguntes ahora, dos personas que me llevaron a la montaña, de Sinus. Julius Bruce. Usted está muy familiarizado. Hace más de 10 años, tomó la iniciativa de pedir una familia y se mudó a Bay. Esta es una gran noticia en Roma en ese momento. Ahora le dirá. ¿Qué tan rápido los dionguins capturaron Akai Israel y Victoria City? Luego lo capturaron. Otra persona, estás más familiarizado con Marujine Ensis, Tomijos Komenelius Sheila, este es tu antepasado más joven, anteriormente el líder del escuadrón en el ejército dirigido por Camillaus. Él te dirá. ¿Cómo fue derrotado el ejército de Camillaus muchas veces, y ahora estos soldados derrotados se retirarán a Sadnikum, y temen que el ejército de Dion irían los ataque? Cuando Pubrius dijo esto, todo el lugar era como una sartén, y la discusión se levantó. Roma ha estado en recesión durante más de 20 días. Además de luchar en la noche, la ciudad de Roma se mantuvo en calma. Después de un día, los veteranos tuvieron un mal presentimiento en sus corazones, pero no esperaban que la situación fuera tan mala. Mentira. Esto es una mentira. Gritó a Bilius a toda prisa, pero obviamente faltaba. No me importa lo que pase afuera, como traidor, deberías ser castigado con la mayor severidad. Dijo Marugine Ensis después de una conmoción al principio, todavía dijo con un tono fuerte. Publio evitó sus ojos amenazadores y miró a los veteranos romanos que hablaban de ellos. El horror en sus rostros lo hizo sentir tranquilo. Respiró y dijo. En este caso, ahí todos los nobles romanos me acompañaron hasta la muerte, y no me arrepiento, vamos. Dijo, saludó a los dos guardias y luego se volvió y salió del pasillo. Espera un minuto. Gritó alguien en el veterano. La tensión de Publius se soltó repentinamente y lentamente se dio la vuelta. Eres un mensajero del día de Genia. ¿Hay algo que ver con nosotros aquí? Preguntó Potius en voz alta. Publio lo miró y miró a Maruginesis a su lado, así como a otros veteranos que miraban a su alrededor con excentricidades. Esto se dijo a toda prisa. De la situación actual, Roma a la ciudad cayó, Casera, Hueyay, Yudinay, Gaby también fueron capturados por Dionía, al ejército de 70,000 liderados por Camilos ahora solo le quedan 10,000 personas, escondiéndose en Saturn y la ciudad de Com persiste, y Roma ya no es romana de Roma, ahora o en el futuro. Capítulo 855 Hablando de esto, Publio también tenía un dolor en su corazón. Suspiró y dijo en voz alta. Entonces el rey de Dionía quiere que te rindas. La reunión volvió a hervir de repente, y muchos de los veteranos se pusieron de pie enojados y le dijeron a Publio que los romanos preferirían morir, nunca rendirse. Y así sucesivamente. Por supuesto, algunos veteranos están allí. Frustrado susurró. ¿Cómo tienes la oportunidad de ser capturado por los Dionis y Gaby? Los reyes de Dunía no tienen demasiada confianza. Potius se burló. Incluso si lo que dijiste es cierto, no lo experimentamos cuando los Celtics invadieron, y esa vez. La situación es peor que esta vez, y finalmente estamos ganando. La invasión de los Celtics y la invasión de Dionía son totalmente diferentes. Creo que aunque estés atrapado en las montañas, deberías poder sentirlo. Prelius respondió en voz alta. Quile las personas especiales fueron quemadas y saqueadas en las regiones etruscas y latinas, haciendo que todas las razas se opusieran a ellas, y sus atrocidades fueron castigadas por los dioses, lo que provocó que se infectaran con la peste y finalmente se convirtieran en camiles. Los latinos liderados y unidos derrotaron, pero ahora, Publio sacudió la cabeza y señaló con el dedo a la montaña fuera del templo. No sólo las ciudades-estado de Etruscan han formado una alianza con Dionía, sino que las ciudades-estado latinas como Prinistre y Bonet también han regresado sucesivamente a Dior. Nía, incluso los civiles romanos en la ciudad casi se han convertido en ciudadanos del reino de Dionía. Aparte de aquí, la ciudad de Roma se ha convertido en una ciudad de Dionía, y tú te has convertido en una persona aislada en la región latina. Falso. Todos ustedes son falsos. Díaonía es una intrusa, las ciudades-estadoetruscas y latinas no pueden aliarse con ella, sólo serán leales a Roma. Luceticus veterano martirio histérico. Publio volvió la cabeza y lo miró. Todo lo que tenía era lástima. No tengo que mentir. Puedes preguntarle a Desmus y Domius por un tiempo. Te dirán la verdad, y el sueño se despertará. Portitos, Maruginesis, Ambustus, Greatsipia y otros se miraron, y las palabras de Publis confirmaron sus preocupaciones. Al final, Ortistus tosió y dijo. Ya sabemos lo que está haciendo, tenemos que discutir este asunto, debe salir y esperar nuestra decisión. Publio tomó un ritual. En el proceso de darse la vuelta y salir por la puerta del templo, los rostros de los antiguos colegas no tenían la arrogancia del pasado, más bien una especie de miedo y odio, lo que lo hacía sentir indescriptible en su corazón. Levantó la cabeza y salió de la puerta del templo paso a paso. Cuando salió del oscuro ábside, también vio a Desims y Domígis siendo llevados al templo por los guardias. Unas horas más tarde, lo condujeron nuevamente al ábside, y sólo quedó Ambustus en el pasillo de atrás. —¿Has tomado una decisión? —preguntó Publio directamente. —Siéntete y habla, Prevrius. Ambustus no respondió de inmediato, sino que señaló el asiento a su lado. Cubrio no fue cortés, se sentó con las manos en el pecho. Con mi comprensión del Senado romano, su decisión debe ser negarse a rendirse, ¿verdad? Ambustus lo miró y no habló. Estoy muy feliz de ver que no te rindes, porque eres un grupo de personas egoístas, arrogantes y crueles, y es mejor morir en esta montaña. Dijo Publio sarcásticamente, y luego se dio la vuelta. Pero en esta montaña, aparte de usted, su familia y otras personas, especialmente los civiles, todos tienen hambre en el suelo, e incluso la voz de los gritos no se puede escuchar. ¿Tiene el corazón para dejarlos estar con usted? Con el funeral, se trata de unos pocos miles de personas. ¿Realmente quieres que la aristocracia romana se extinga por completo? Ambustus se retorció varias veces. No respondió directamente, pero susurró. Publio, cuando Marco insistió en ayudar a los civiles, casi provocó conflictos civiles, y el Senado tomó esa decisión. De ninguna manera, resulta que lo que hizo Marcus fue correcto. Si el Senado aprobó sus sugerencias en ese momento, hoy los civiles romanos no confiarán en Dionía, y usted no caerá en la difícil situación de hoy. Publio expresó su insatisfacción con el Senado romano en su corazón en estos años. Tal vez tomamos algunas decisiones equivocadas en estos años, Ambustus suspiró y lo miró fijamente, diciendo en un tono pesado. El clan Manlius es uno de los más antiguos de Roma, una generación la generación vive aquí, hay muchos parientes de tu matrimonio familiar en esta montaña, personas que te han dado el favor, personas a las que has ayudado. ¿Tienes el corazón para abandonar todo esto, incluidas tus creencias infantiles, Zu? Pit y Juno, Publio levantó la ceja y lo interrumpió. ¿Qué quieres decir? Ambustus lo miró con sinceridad y dijo con una expresión profunda. Subestimamos la guerra con los Dionys. Pensé que incluso si capturaban Roma, regresarían a Camiles. Podemos recuperar Roma nuevamente, así que trajimos a tanta gente a la montaña, pero como dijiste, el ejército liderado por Camillaus ha sido derrotado, por lo que el plan de regresar a Roma está muy lejos, y nuestra comida ya está muy apretado, oye, los horrores de la gente, creo que lo viste cuando subiste a la montaña. Después de unos días, pueden, morir de hambre en esta montaña porque no hay comida para comer, hablando de esto, los ojos de Ambustus se llenaron de lágrimas. Adivinaste que es correcto, no estamos preparados para rendirnos, pero esperamos permitirles rendirse y que no se conviertan en comida para el cuervo, Publio se sorprendió, y la solicitud de Ambustus lo hizo sentir muy avergonzado. Los diaonios obligaron a los romanos en la montaña a rendirse mediante el asedio al Capitolino y utilizando el método de partir el grano. Stewart espera que la mayoría de las personas que causan su mayor consumo de alimentos estén dispuestas a ir cuesta abajo para que puedan seguir aguantando. Es improbable que el inteligente rey de Dionia haga exitosas las propuestas de justicia propia de los veteranos romanos. Ambustus vio que Publio estaba en silencio e inmediatamente puso las manos en el suelo, se inclinó y apoyó la frente en el suelo. Publio se sorprendió y se apresuró a alejarse de él. Ambleo, ¿qué estás haciendo? Te lo ruego. Salva a estos tipos. Suplicó Ambustus. Yo, inútil, el rey Davers no estará de acuerdo. Publio sacudió la cabeza. Ambustus no habló, pero siguió tendido en el suelo. Si fueran potitos y maruginesis, solo sería contraproducente, pero Ambustus tenía una buena relación con Publius. Durante mucho tiempo, suspiró impotente y finalmente respondió. Bueno, hago todo lo posible para convencer al rey Davers. Gracias, gracias. Gracias por toda la montaña. Ambustus se sentó y dijo agradecido. Gracias por no mencionarlo. Si me maldices algunas palabras, estaré contento, dijo Publius con una declaración autocrítica. Ambustus tosió un par de veces. Pero, no tienes muchas esperanzas. El rey de Dionía está muy insatisfecho con la aristocracia romana. Ahora has hecho esta sugerencia. Incluso si se les permite caer, me temo que no habrá buenos resultados. Advirtió Leus. Ambustus sonrió amargamente. Hay esperanza en la vida, no podemos pedir más. Publius está en silencio. Bien, ¿has visto a mi pequeña hija yerno en la ciudad? ¿Están bien ahora? Preguntó Ambustus con entusiasmo. Su yerno y su hija fueron encarcelados en sus propios hogares, pero no hubo daño. El rey Davers parecía estar interesado en Estolo. También se le pidió ayer que se reuniera con el Minucius capturado, Minucius también fue capturado. Ambustus estaba sorprendido. Entonces vine a persuadirte, porque no tienes esperanza. Publius aprovechó la oportunidad para persuadir nuevamente. Ambustus no habló. Esta es la condición presentada por los ancianos romanos. Dapus miró directamente a Publius sin enojo. Sí, su majestad. Publio no se atrevió a contactar a Davis. Bajó la cabeza y dijo con respeto. Los persuadí pacientemente después de subir la montaña, e incluso los llevé a las primeras batallas. Los aristócratas romanos capturados querían que reconocieran los hechos, pero nunca se comprometieron, sólo puedo traer de vuelta sus propuestas, has trabajado duro. Dapus elogió a, y luego dijo en un tono claro. Parece que estos tercos veteranos romanos todavía no se rinden. Publio tenía el corazón apretado y no se atrevió a responder. Davis se llevó las manos al hombro y caminó unos pasos en el centro del recinto del Senado. De repente preguntó. ¿Cuántos romanos hay en la montaña? Alrededor de 6,0 personas. 6.000 personas, Dapus reflexionó por un momento y preguntó. ¿Cuántas personas había en la colina capitolina después de que los celtics capturaron la ciudad de Roma? Publio no entendió por qué Davers tenía esta pregunta y respondió sinceramente. 532 personas. Davers lo pensó y se volvió para mirarlo. Decidió decisivamente. Les prometí que permitirían que los romanos bajaran, pero sólo pueden ser el público del reino, y sólo 500 personas pueden mantenerse en la montaña. Enípolis, por un lado, escuchó y apresuradamente persuadió. Su majestad, este es el truco de los romanos. Ellos piensan que, capítulo 856 por supuesto que entiendo lo que piensan. Dapus sonrió con confianza. ¿Quieren volver a ser héroes romanos? Entonces les daré esta oportunidad para ver si su fantasía finalmente se puede hacer realidad. Enípolis escuchó, e inmediatamente no hubo preocupación, y no pudo escribir de inmediato la situación como un material importante para su biografía. Publio está de un humor complicado. Por un lado, cumplió su promesa por sí mismo, pero estaba contento con su corazón. Por otro lado, también tenía un sincero deseo por el cofre y el heroísmo de Davers, y estaba luchando menos con los restos de Roma. Ten alguna esperanza. De hecho, lo que no sabían era que Davers tomó esta decisión principalmente porque Davers consideró varios factores. Primero, Capitolinil ya está ubicado en la ciudad, y hay cinco o seis mil personas en la montaña. Muchos, si realmente mueres de hambre por la comida, tienen miedo de causar una plaga, lo que traerá grandes problemas al ejército de Dionyirían durante la guerra, y no es propicio para la rápida recuperación de la ciudad romana. En segundo lugar, la muerte de miles de personas en el área urbana es demasiado feroz. Davers no sólo se siente insoportable, sino que me temo que los romanos que han regresado a Dionya tendrán la tristeza de los zorros muertos de los conejos, lo que afectará al reino de Dionía. El sentimiento no es propicio para su integración. En tercer lugar, supo por boca de Pubrius que la familia de la mayoría de los soldados nobles del ejército de Camilles se encuentra ahora en la colina Capitolina. Cuando pertenecen, Dionía es aún más es bueno tratar con el ejército romano que se retiró en la ciudad de Sabnicum. Después de obtener el consentimiento de Rafos, Publio volvió a subir la montaña y las dos partes llegaron rápidamente a un acuerdo. Al día siguiente, la gente en la montaña fue repatriada, y los ancianos romanos también permitieron que los soldados de un destacamento de Dionía entraran a la montaña y supervisaran todo el proceso, principalmente para ver si los veteranos romanos obedecían el acuerdo, dejando sólo 500 personas. Los romanos que llegaron al pie de la montaña fueron escoltados por los soldados daneses, más ayuda, al lugar designado. Tenían tristeza en sus rostros, pero más bien una especie de relajación. Después de todo, los días de hambre finalmente pasaron. Es. Los civiles romanos también se apresuraron a la plaza para ver la emoción. Cuando vieron a las familias aristocráticas que habían envidiado en el pasado, ahora están obsesionados con la tristeza y la tristeza, y son incapaces de ser felices. Potitos, Madugiresis y otros romanos, y los cientos de ciudadanos romanos restantes se pararon en la cima del acantilado, mirando a sus seres queridos entrar en la ciudad ocupada por el enemigo hasta que todo capia en las colinas de Tolín, el silencio se restableció de nuevo, y todavía permanecían como una estatua de piedra, durante mucho tiempo, la tos de varios viejos veteranos rompió el silencio absoluto. Vixipia les gritó a los soldados. Ciudadanos, entonces tenemos que aguantar todo nuestro camino. Sostén el templo de nuestros romanos. Espera, espera la última victoria. Menor. Los soldados rugieron al unísono, y los ronquidos fueron más trágicos. Aquilonia, una de las tres ciudades principales de Irpini, las otras dos son Beneventum y Avenirum, ubicada en la ciudad de Vinosa en la región de Pucciti del reino de Dionía más de 50 millas al noroeste, esta es sólo una distancia recta, de hecho, la distancia para caminar se duplica, el lado suroeste de Asturme en el área de Domini está a menos de 50 millas de distancia. El pueblo Pini invadió la base avanzada de la zona de tierras bajas de Apulia, incluida esta vez, y también se benefició de ella, convirtiéndose en el asentamiento conjunto tribal más fuerte en la parte sureste del territorio Irpini, y también se convirtió en la tribu Irpini. Una poderosa barrera al suroeste. Su ciudad está construida sobre una colina de hasta 500 metros. Está rodeada de montañas con una altura promedio de unos 300 metros. No hable sobre el ataque. El ejército requiere mucho esfuerzo para llegar allí. Como Alexis estaba decidido a tomar acullonía, naturalmente hizo algunos preparativos cuidadosos. Transfirió la infantería ligera y la brigada blindada ligera del décimo primero ejército, y luego agregó las dos infanterías pesadas del décimo ejército. La brigada y la armadura ligera, la brigada de infantería ligera, más el campamento de ingeniería, el campamento médico, el campamento pesado, el equipo de reconocimiento de montañas, un total de más de 6,000 personas y una gran cantidad de escuadrones, que transportan una docena del ejército. La comida del día, así como los 10 Avenilla Roma enviados por Gerni como guías. Cuando recién amanecía, condujo al ejército desde Venosa y se dirigió hacia el norte hasta la orilla sur del río Obanto. Luego, a lo largo del valle de Obanto, río arriba, las tropas marcharon sin problemas, sin ser atacados por el Samonet. También es comprensible que en las dos primeras batallas, los Samonais resultaron gravemente heridos, y ahora se están centrando en el ataque principal contra la Liga Campania. Todavía hay muchos jóvenes que pueden luchar en todo el territorio. Por lo tanto, la marcha suave de este camino ha permitido a Alexis fortalecer la confianza de Aquilonia. Por la tarde, el ejército dionisíaco llegó a una bahía fluvial en la parte alta del río Avento, que coincidió con la intersección de Orbanto y un afluente más grande, por lo que el terreno era plano y el área era relativamente amplia y justo a tiempo. La distancia del lado sur de Aquilonia es de 10 millas de distancia. Este es también el campamento seleccionado para que Alexis conozca el terreno circundante antes de la partida de Avenillarum, porque el lado norte a Tabahía Fluvial también se enfrenta a las estrechas tierras bajas entre las montañas, la altura de esta tierra baja también es de varias decenas de metros, a través del cual puede acercarse a las montañas donde se encuentra Aquilonia. Entonces ordenó al ejército que se apresurara a construir un campamento en la orilla sur de la bahía del río. Los soldados de todo el ejército inmediatamente comenzaron a actuar de acuerdo con la división previa del trabajo. Los ingenieros investigaron el terreno circundante y determinaron el área principal. Los soldados usaron hoces y hachas para cortar la maleza en el área, cortar los árboles y luego nivelar el suelo. La cerca de malera, lo más importante es quemar la hierba cubierta con paja en el área del pantano en la orilla y fumar los mosquitos escondidos en ella. Afortunadamente, el río Ovanto no es un río grande y rara vez se inunda, por lo tanto, el área pantanosa de la bahía del río es pequeña, pero el humo del fuego seguramente atraerá la atención de la tribu Samonet circundante, pero para garantizar un descanso adecuado para los soldados. Saludable, con suficiente fuerza física y energía para hacer frente a la próxima batalla difícil, Alexis cree que vale la pena. Para construir inicialmente un campamento y sentar las bases para el próximo ataque, Alexis también hizo que la gente disparara alrededor del campamento para iluminar el arduo trabajo de los soldados. Los soldados también saben que no hay otro lugar aquí. El terreno es desconocido y complicado. No solo hay serpientes y gusanos bestias en las montañas, sino también enemigos feboces. Por lo tanto, no hay necesidad de que los oficiales del equipo los exijan. No están cansados de construir campamentos porque saben que solo los campamentos están construidos. Pueden dormir bien en esta montaña peligrosa. Después de la noche, el campamento comenzó a tomar hier. La valla de madera se construyó en el exterior, y un círculo de luz ahí simplemente se construyó fuera de la valla de madera. Dentro de la valla de madera, las cuatro esquinas del campamento establecieron un silbato de mosaico, y el campamento estaba perfectamente organizado. Las carpas rectangulares, estas lonas cosigas con piel de animal son fuertes y cubren un área grande, pueden cubrir completamente el espacio dentro de la tienda, no solo pueden evitar las mordeduras de serpientes, sino que también pueden bloquear el viento, la lluvia y la nieve. Cada tienda puede acomodar a un pequeño equipo de soldados para descansar, que es lo mismo que el campamento militar en el territorio de la legión, para que los camaradas extremadamente conocidos puedan relajarse en un extraño entorno de campo de batalla, dormir rápidamente y facilitar la gestión del líder del equipo. Una brigada ocupa un área en el campamento, y hay una gran brecha entre el área de la tienda de otra brigada. Las seis brigadas están dispuestas en un círculo, y el campamento médico, el campamento de ingeniería y el campamento están rodeados por el campamento. Las bestias en el olor son pesadas y ruidosas, por lo que a menudo están dispuestas a un lado del campamento, pero esta vez porque el campamento no es perfecto, la defensa es débil y es vulnerable a los ataques en el exterior del campamento, y la batalla en las montañas es difícil. La bestia es de suma importancia. En el centro del campo está la gran cuenta del comandante. Un gran brasero se encuentra fuera de la gran cuenta. La llama ardiente mantiene a los oficiales y soldados del equipo en el campo incluso en la oscuridad. Encuentra dónde está el comandante. Mientras los soldados estaban construyendo el campamento, Alexis organizó una compañía para descansar por completo, y cuando los soldados de todo el ejército comenzaron a dormir, la compañía comenzó a hacer guardia, silbar y patrullar el campamento en la oscuridad. La K6, Mesapi, el héroe de la bandera de Turuy en el triunfo hace dos años, ahora es comandante de la compañía. Como director general de la compañía esta noche, pidió a sus cuatro equipos que sean responsables de las cuatro direcciones de la estación en el norte, sur, norte y sur. También aplastó solemnemente a los cuatro líderes de equipo. Asegúrese de abrir los ojos. Observé todas las anormalidades fuera del campamento, e inmediatamente reporté la situación. Si alguien descuida descuidadamente, seré castigado por la ley militar y nunca seré despiadado. Después de programar la misión, personalmente siguió el primer campamento de patrulla de patrulla hacia el norte porque sabía que había una alta probabilidad de enemigos en esta dirección. En medio de la noche, los soldados ya han entrado en la tierra de los sueños, pero el campamento no está tranquilo. Los vagabundeos en las montañas, las ranas en el río, los pájaros en el pantano, los insectos en la hierba. El sonido del canto y el agua que fluye, esta es la melodía más bella de la naturaleza. Pero esta armonía pronto se romperá, las aves acuáticas entraron en pánico y golpearon el agua, la rana dejó de alertar y se detuvo, y el río sonó ruidosos pasos al otro lado del río, dejen al capitán, hay enemigos. Le recordó el soldado al silbar. No te preocupes, mira cuántos enemigos. Dijo el lago Lasis con calma. No podía perturbar el descanso del comandante porque sólo había unos pocos enemigos. Sólo dejaría a Alexis. Inmaculada impresión. Capítulo 857 No mucho después, una sombra personal entró en el rango de las antorchas insertadas en la puerta de madera del campamento. Llevaban ropas finas, la mayoría de ellas no estaban armadas con armaduras, con jabalinas o acos y flechas, bateando hacia el campamento, a primera vista, hay cientos de personas, y todavía hay enemigos entrando al fuego. El lago Lasis no se atrevió a descuidar, e inmediatamente envió soldados a correr para informar a la gran cuenta del ejército chino. Alexis no durmió en absoluto y después de recibir la noticia del ataque enemigo, envió de inmediato dos batallones de infantería ligera para reforzar. Cuando se reunieron y se apresuraron hacia el sur del campamento, el lago Lasis llevaba el escuadrón de su escuadrón con un escudo largo para protegerse, y luego algo difícil de usar la jabalina para defenderse, muchos soldados tienen escudos largos. Hay varias jabalinas. Debido a que el tiempo era demasiado apresurado, el ejército no tuvo tiempo de cavar trincheras y construir muros de tierra. Una simple cerca de madera sólo podía servir como fuerza de bloqueo, y no podía dar a los soldados soldados un alto nivel de defensa, por lo que cuando los Samonais se acercaron al campamento 20 metros después de los ataques de medio y largo alcance, los legionarios perdieron su ventaja defensiva. Por el contrario, los Samonais usaron una jabalina para reprimir al lago Lasis con sus muchas personas. El último Samonai inclinó su mano hacia la máquina. El cohete fue lanzado dentro del campamento. Según las disposiciones de la ley militar de Dianian, la construcción de los campamentos debe estar a 20 metros sobre el muro de acuerdo con los requisitos. Esto garantizará que los soldados puedan pasar sin problemas durante la defensa y evitar ser atacados remotamente por el enemigo fácilmente. Teniendo en cuenta que el campamento no construyó un muro, Alexis también aumentó la distancia entre el área de la tienda y la cerca de madera a 30 metros, pero el arquero Samona estaba demasiado cerca de la cerca de madera, y el cohete fue disparado varias carpas, lo que resultó en el campamento. Inevitablemente hubo cierta confusión, y los soldados tuvieron que subir para combatir el fuego. Después de la llegada de la infantería ligera dionisiaca de 2000, la situación cambió rápidamente. Los Samonais retiraron a docenas de muertos y heridos, pero no se mantuvieron alejados, sino alrededor del campamento de Dionía. Al enviar gritos extraños, de vez en cuando con un ataque furtivo de jabalina sobre el centinela, o lanzar un cohete al campamento, toda la noche no puede ser molestado en el campamento. Pero a la mañana siguiente, desaparecieron sin dejar rastro. Los legionarios fueron arrojados por una noche, y muchas personas no descansaron bien. En vista de esto, Alexis emitió la orden. Los soldados de todo el ejército continuarán construyendo el campamento, y es necesario excavar las trincheras y construir un sólido muro de tierra antes del anochecer. Instala algunos edificios de silbato, al mismo tiempo, los capitanes deben organizar razonablemente al resto de los soldados para asegurarse de que tengan mucha energía. Al respecto, el suboficial Mateus tiene dudas. Comandante adultos, ¿por qué no atacamos inmediatamente a Akironia? Si pasas más de un día aquí, gastarás una ración más y dejarás que Agüero los nigerianos tienen tiempo para prepararse para la defensa y aumentar nuestra dificultad para atacar, incluso si Akilonia se prepara para un día, no tendrá mucho impacto en nuestra ofensiva. Alexis miró las vastas montañas al otro lado del río Avento, con un profundo resplandor en sus ojos. En comparación con el ataque apresurado, estoy más preocupado por el estado de los soldados. Todos son de la región de Apulia. Aunque han sido entrenados en combate de montaña en el campamento militar, nunca han tenido la experiencia de vivir en las montañas. Necesitan un poco tiempo para adaptarse rápidamente, mantener su fuerza física y energía para hacer frente a las duras batallas que se pueden encontrar a continuación. Fuertemente luchando, Ocho Mates reflexionó cuidadosamente sobre el significado de esto poco claro. Al anochecer, con los esfuerzos conjuntos de más de 6,000 soldados, se construyó un muro de tierra de 3 metros de altura y una trinchera fuera del muro en las afueras del campamento, por lo que esta noche, aunque todavía había samonets, estaban en el campamento. La amenaza era casi insignificante y los soldados dormían relativamente bien. Después del amanecer, Alexis dejó 500 infantería pesada en el campo, llevando a 5,500 soldados y algunos asistentes, llevando 5 días de raciones, cruzando el río Orfanto y dirigiéndose hacia Aquitania. Aunque está marchando en las tierras bajas entre las montañas, esta tierra baja no es baja, y cuanto más al norte, más alto es el terreno. Los soldados caminaron penosamente entre las escarpadas carreteras de montaña, y pudieron ver el estrecho cielo azul dividido por las montañas a ambos lados. Para evitar la emboscada o el ataque furtivo de los Samonais, Alexis roció a los 100 soldados del equipo de investigación de la montaña y caminó contra las grandes fuerzas en las montañas a ambos lados, mientras exploraba las anomalías circundantes. A excepción de los 1,500 infantes pesados que no usaban armadura pero que llevaban adelante, los otros soldados estaban completamente armados, por supuesto, no tenían protecciones múltiples. Aún así, el viaje no estaba a la mitad y la mayoría de la gente comenzó a gritar. Toma un respiro. Afortunadamente, este camino de montaña no es nadie por el que pasar, por otro lado, los aculianianos a menudo toman este camino hacia el río para ir a pescar, bañarse, ahogarse, pastar ganado y ovejas, entonces, casi en el camino de montaña no hay dolores de cabeza, espinas y rocas. Aunque ya ha llegado a junio, la temperatura ha comenzado a subir, pero marchando en las montañas, no solo no se siente mucho calor, cuanto más adelante, más fresco. Pero para los soldados Puchetti y Dandmi que vivieron en las llanuras de Apulia desde una edad temprana, la marcha de esta carretera de montaña les hizo sentir que eran culpables. Las carreteras de montaña altas y bajas y sinuosas los obligaron a caminar con precaución. Fue muy laborioso. Las picaduras de mosquitos y el raspado constante de las malezas de los árboles rápidamente les hicieron sentir picazón, los soldados comenzaron a quejarse. El lago Lysis estaba muy concentrado. Tenía un incendio en el corazón. En el ataque del Samona y la noche anterior, su compañía mató a cinco personas, doce resultaron heridas y varias carpas se quemaron, se ha estado culpando a sí mismo por pensar que está llamando a los refuerzos tarde, lo que condujo a un resultado tan malo. En las dos batallas entre Ascrum y Venosa, el ejército dauniano fácilmente ganó una gran victoria, lo que le dio la ilusión de que los Samones eran fáciles de manejar. Sin embargo, en el ataque de anoche, la pesada jabalina lanzada por el Samonet fue aturdida y precisa. Cuando el escudo largo fue golpeado en el frente, podría penetrar de vez en cuando. Esta es la razón principal de la muerte y lesiones de los soldados, aunque Alexis no lo criticó, pero se decidió a asegurarse de atacar a Agueronía y vengar a sus hermanos muertos y heridos. Por lo tanto, en el camino, animaba constantemente a los soldados, los alentaba a repostar, e incluso veía a algunos soldados cansados y abandonados, tomará la iniciativa de ayudarse mutuamente con la armadura. Aquilonía estaba a diez millas del nuevo campamento en Dioninia, pero el ejército dionisíaco había viajado durante casi cuatro horas antes de finalmente salir de las estrechas tierras bajas y entrar en un pequeño valle semicircular. En el lado este. Hay una montaña en las montañas, y la pendiente hacia el oeste es suave. A diferencia de otras montañas exuberantes y exuberantes, hay pocos árboles en la lalera, pero algunas casas están dispersas en las montañas. También se pueden ver docenas de ovejas en las montañas. Pastando tranquilamente por la montaña. El soldado de ojos afilados levantó la vista y pudo ver la pared de madera en la cima de la montaña. Era la ciudad de Aquilonía. Aunque la montaña donde se encuentra es más corta que otras montañas y no lo suficientemente empinada, también tiene unos cientos de metros de altura. Los soldados sólo miraron a esta altura, y estaban un poco preocupados, sin mencionar el asedio. Alexis primero miró la montaña donde se encontraba Aquilonía por un tiempo, luego observó cuidadosamente el valle. El ingeniero se acercó y le dijo que el suelo del valle estaba mezclado con grava, pero que todavía estaba blando. Entonces construye un campamento, dijo Alexis un toque. El comando se puede transmitir a todo el ejército, y las lamentaciones de los soldados son una tras otra. Sin embargo, antes de que se construyera el campamento, los soldados primero tenían que comer alimentos secos y tomar un descanso para complementar el esfuerzo físico de la marcha, luego, bajo las órdenes de los oficiales del equipo, recogieron las herramientas y comenzaron a cavar el suelo. En este momento, el capitán del equipo de investigación de la montaña se apresuró al frente de Alexis. Comandante adultos, nuestros investigadores vieron a miles de Samonais en la montaña y se apresuraron desde el oeste hasta aquí. Cuando Alexis escuchó la noticia, no se sorprendió. En cambio, pareció aliviado. Preguntó sin dudar. ¿Cuántas personas hay? ¿Qué tan lejos está de aquí? Debido a la sombra de las montañas, no puedo ver la imagen completa del equipo enemigo. Se estima que, no menos de 5,000 personas. Cuando vine, estaban al menos a tres millas de aquí. El capitán de investigación estimó y respondió. Alexis se volvió para mirar hacia el oeste del valle. Las montañas no solo son relativamente bajas, sino que también son más fáciles de escalar, y también hay un camino de montaña que conduce al oeste entre las montañas. Comandante adultos. El suboficial Mateus recordó. Si llegan los refuerzos de Aquilonia, seremos enemigos en ambos lados y deberíamos retirar el campamento de inmediato para evitar luchar contra el mismo número de Samonax en las montañas. Los Shamones realmente escondieron un ejército en las montañas para traernos al anzuelo. Alexis mostró una sonrisa burlona y le dijo a su ayudante. Hola Mateus, sabes que he estado estos días. ¿Qué se están comunicando con Sandy Paris, Politec y Gailney? En el cerebro de Mateus, un destello de luz, exclamó. No, informaré inmediatamente a los soldados que dejen de construir el campamento, se pongan la armadura, obtengan las armas y se preparen para luchar. De hecho, el abandono de la coalición Samona del hostigamiento del área de Tony y el ataque a la Alianza Campania no solo son para evitar el debilitamiento, sino también para continuar aumentando los problemas para Dionía, y también para ser un líder profundo de varias tribus. Al darte cuenta de que ya no puedes luchar contra el ejército dionisiaco en las Llanuras, incluso si es solo un hostigamiento, debes usar las ventajas de los Samones para luchar en las montañas. Sin embargo, el ejército dionirían es muy cauteloso y no ha marchado a las montañas. Por lo tanto, después de deliberar, decidieron dejar que las fuerzas de la coalición atacaran Campania y quisieran lograr otro propósito. Hacer que el ejército dauniano en Dani se convirtiera en la fuerza principal de Samona en Campania, las deficiencias defensivas en las montañas. La ilusión de tentar al ejército de dionir en las montañas. Capítulo 858 Cuando Alexis condujo al ejército a las montañas, ya lo descubrieron los espías de Aquilonia, quienes enviaron inmediatamente a los soldados que eran los mejores para correr en las montañas hacia el noroeste, a más de 100 de ellos. Cautin los 7.000 soldados de las fuerzas militares restantes concentradas en la alianza tribal Samona están ocultos en el territorio de Cautin. El comandante del ejército es el líder de la gran tribu de Cautin y Utsic. Se enteró de la noticia ayer por la tarde. Después de eso, mi corazón se llenó de alegría y pensé que era una oportunidad para vengarme. Además, el mensajero de Aquilonia ha estado pidiendo ansiosamente, porque hay más de 200 guerreros en la ciudad de Aquilonia. Incluso si el terreno es peligroso, me temo que no podrá resistirlo durante mucho tiempo, por lo que Utsic convocó rápidamente al 7.000. Un soldado, se apresuró a rescatar a Aguerolea. Hasta el mediodía de hoy, llegaron cerca del territorio de Aquilonia. Los guerreros liderados por Utsic provenían de las tribus de las cuatro tribus. Cada uno tenía su propio líder. En el proceso de marcha, la forma del ejército se dispersó gradualmente, y la cabeza y la cola estaban a más de tres millas de distancia. Cuando la mitad del equipo donde Uzbekistán estaba en el medio de la montaña, los combatientes frontales ya habían corrido por el valle y lanzado un ataque directamente contra el ejército de Dioniría. Uzbek vio esta situación y supo que no podía detenerla. Simplemente dejó de ofender y ordenó que el equipo central redujera la velocidad, esperando que llegaran los soldados en la retaguardia, mientras observaba la batalla que se avecinaba. El ataque principal al ejército dionisíaco es más de 1,000 combatientes en Pini, la mayoría de los cuales son jabalineros. Las tribus y el Pini fueron las que más sufrieron en esta guerra. Estos combatientes odiaban a los diaonios, pero también tenían un poco de miedo, por lo que después de precipitarse por la lalera, no sólo disminuyeron la velocidad, sino que también disminuyeron la velocidad. Y el equipo estaba completamente disperso, y por los altibajos de las colinas, el enmascaramiento de los árboles, como los linces que estaban cazando, se acercó lentamente al ejército dionisíaco. En este momento, el ejército dionirían ocupaba un lugar más alto en el valle, y 1,500 soldados de infantería pesados tenían una forma semicircular, cada mitad acuclillada y colocando un escudo. Detrás de ellos había dos infanterías ligeras. Los 1,000 arqueros en la brigada, arquearon sus flechas y miraron a los enemigos que se acercaban. Detrás de los arqueros, había 1,000 jabalineros. Y 1,000 soldados blindados ligeros se unieron al conjunto de infantería pesada para formar la línea de defensa este. Tenga cuidado con los enemigos que puedan descender de la ciudad de Aquilonia y haga que todo el ejército sea elíptico. Las 1,000 armaduras ligeras restantes se encuentran dispersas en el espacio abierto entre las formaciones elípticas. Alexis estaba parado sobre una roca y sus ojos podían ver al enemigo que se acercaba a través de los soldados que estaban delante. La vista frente a él hizo que su ceño se arrugara, porque los soldados Samona ya habían entrado en el rango del arquero la mayor parte del tiempo, pero estaban dispersos en el área de 50 metros frente al conjunto militar. Por la cubierta de los montículos, rocas y árboles, los arqueros diaonianos no están dispuestos a lanzarse fácilmente, porque el efecto asesino será muy bajo. Ve a informar a los dos capitanes de infantería ligera y les aconsejas que dejen que los soldados se ataquen a sí mismos, pero presta atención a salvar flechas y jabalinas, porque es posible que la batalla de hoy dure mucho tiempo, dijo Alexis en un tono menos seguro. El orden después de que los dos comandantes de infantería ligera transmitieron la orden, la atención de los arqueros que obtuvieron la autonomía se concentró más. Los arcos y flechas que colgaban debajo de ellos también se tomaron, mirando hacia el área frente a ellos, pero escondiéndose los enemigos los hicieron inseguros del disparo, por lo que siguieron presionando las flechas. Los combatientes Samona y no continuaron acercándose, porque los soldados dionisios despejaron el área 30 a 40 metros antes del campo, cortaron la hierba alta, cortaron los árboles, debido al tiempo limitado, aún retienen algo grandes árboles y grandes rocas, pero todo el campo de visión se ha ampliado, y con la presencia de los diaonianos, avanzar puede aumentar el peligro de recibir un disparo. Las dos partes cayeron repentinamente en un estado de quietud, pero la atmósfera se volvió cada vez más tensa. Capitán, ¿por qué siguen sin atacar? Una infantería pesada se volvió y susurró al lago Lysis detrás de él. Quédate en el aire. Susurró Leil Lysis. Concentra la atención. Oculta el cuerpo y aprieta el escudo. El ataque de las dos primeras noches permitió a Alexis y a los oficiales del equipo darse cuenta de que el Samona y tenía una jabalina pesada. Después de deliberar, los soldados decidieron colocar el escudo largo en la parte inferior y poner las manos en el suelo. Debajo del brazo del escudo apretado, el brazo está arrastrado, el costado está en cuclillas y el cuerpo no está en contacto con el escudo, esto es para reducir el daño causado al soldado después de que el arma pesada penetra el escudo largo. Lo sé, lo sé, el capitán lo ha dicho muchas veces antes. El soldado regresó un poco impaciente. Atención. Se acerca el enemigo. Dijo el lago Lysis con voz seria. Los soldados se apresuraron a retroceder, exponiendo sus cabezas desde la parte superior del largo escudo y mirando hacia afuera. Sólo los pequeños puntos rojos punteados en un pedazo de verde comenzaron a moverse en dirección a la matriz militar. Cada vez que los soldados del ejército Dayan participan en el entrenamiento del campamento militar, casi todos los primeros proyectos están en el patio de juegos, en silencio durante al menos media hora. Los soldados Samona y obviamente no tenían entrenamiento especial en esta área. Los dos lados se quedaron quietos durante diez minutos. Algunos combatientes no pudieron soportar la presión. Algunos soldados abandonaron el refugio y comenzaron a avanzar, porque el alcance de la jabalina pesada era dentro de los treinta metros, naturalmente, conducirá a otros soldados. Entonces, los arqueros dionisíacos comenzaron a disparar a su objetivo. El guerrero Samona ahí está sosteniendo un pequeño escudo circular de madera en el lado izquierdo de su cabeza, sosteniendo una jabalina en su mano derecha, y sus pies descalzos pisando la escarpada prarera, pero rápidamente puede quedarse sin la palabra si. Quiero acercarme al enemigo. Sin embargo, las flechas de lanzamiento continuo de los arqueros dionisíacos han obstaculizado en gran medida el avance de los guerreros Samona. Sus escudos de madera son demasiado pequeños y casi no tienen protección. Cuando evitan las flechas, solo un poco para una parada, puede haber varias flechas que se disparan al mismo tiempo en varias direcciones, por lo que es inevitable. En un corto periodo de tiempo, el área de cincuenta metros a treinta metros cayó a muchos soldados de Samona, y cuando están a punto de romper en treinta metros, ya no son una flecha, sino una jabalina. El delgado escudo de madera no pudo resistir la poderosa jabalina y fue directamente aplastado por él. Algunos de los guerreros Samona escaparon de las flechas y la jabalina, y luego arrojaron apresuradamente la jabalina en sus manos. La mayoría de ellos fueron bloqueados por el escudo. Algunos volaron al campo de batalla, causando algunos gritos, pero en comparación con salas bajas de Monet son demasiado leves. Por lo tanto, la moral del Samonet se vio muy afectada y el impulso de su ataque se debilitó rápidamente. En este momento, sonó el claxon de la retirada de los Samonaís, y los ronquidos de los ronquidos del compañero debilitaron a la heroína luchadora. Rápidamente se retiró a cincuenta metros del ejército dionisíaco. Pero no se mantuvieron alejados, sino que miraron a los soldados diaonianos frente a ellos. Parecían estar listos para atacar nuevamente. Esto hizo que los oficiales del equipo de Dionía no se atrevieran a ordenar, dejar que los soldados volvieran a las flechas y jabalina Uxdi que vino con las tropas detrás de él y se unió a las tropas principales. Debido a que el ataque causó pérdidas a los Samonets, los líderes del ejército unido tomaron la iniciativa de rodear a Uxibik. La ubicación donde se encuentran los dionirians es demasiado amplia. No podemos atacar esto directamente, de lo contrario, las pérdidas serán grandes. ¿No atacar? ¿Qué hay de mi docena de personas heridas? Todavía están tumbadas frente a los dionirios, esperando nuestro rescate. Creo que podríamos rodear al ejército enemigo y atacar desde allí. Eso no funcionará. Su infantería ligera puede moverse al otro lado y detener nuestro ataque. Los líderes argumentaban que Uzbek no se detuvo, observándolos en silencio hasta que todos se sonrojaron y no pudieron obtener una opinión humificada. Finalmente, un viejo líder de Sempini no pudo evitar preguntar ansiosamente. Uxibik, eres el comandante de todo el equipo designado por los grandes líderes. ¿Tienes una idea, qué deberíamos hacer? Sus palabras permitieron a los príncipes detener temporalmente la discusión y centrarse en Uzbeko. Uzbek dijo esto. Los líderes, los diongins ocupan el terreno favorable, establecen la batalla, esperan que ataquemos, incluso si finalmente confiamos en el valiente ataque, apresurando a los dionianos. El escuadrón militar, pero las bajas sufridas por nuestro pueblo nunca serán pequeñas. La guerra con los dionianos es ahora hasta ahora. Todas las tribus y tribus han sufrido muchas bajas. Ahora, ya no podemos dejar que nuestros heroicos soldados sufran bajas. Uzbek tiene razón. Es un poco pedo, no hay muertos en la batalla. Venimos aquí con la gente, venimos a los dionianos para irnos. Al ver que los líderes tenían que pelear de nuevo, Uzbek inmediatamente dijo en voz alta. Por supuesto que tenemos que enviar a los dionios. Mientras el ejército dionisíaco comience a retirarse, deben abandonar el terreno favorable actual y no pueden. Continuaremos manteniendo nuestra formación actual, y podemos continuar atacándolos en el camino a su retirada, a ambos lados del camino de la montaña, en las montañas hasta que finalmente luchen contra ellos. Esta es la forma en que estamos familiarizados. Es difícil engañar a la gente en las montañas, peleando en nuestros hogares familiares, no debemos dejarlos ir. Pero, ¿qué pasa si los dionis no se retiran? Un líder que acaba de exportar, fue ridiculizado por otros líderes. ¿No se retiren, donde descansan por la noche? Estamos mirando aquí, simplemente no me atrevo a construir un campamento aquí. Capítulo 859 Uzbek tiene razón. Esta es nuestra montaña. En la oscuridad, estamos cazando lobos. Los dionis solo serán nuestra presa. Así es, hazlo. Los líderes estuvieron de acuerdo y finalmente llegaron a un acuerdo. A 50 metros del ejército dionisíaco, casi 7,000 guerreros Samona comenzaron a deambular por el oeste y el norte, con una formación muy suelta en una serie sin prisas, y algunos soldados incluso yacían en la hierba. Mediano Alexis vio esto en la alineación y no dejó que los soldados lanzaran el impulso de asalto, porque sabía que una vez que los soldados comenzaran a cargar, estos Samonais aparentemente perezosos correrían tan rápido como un conejo. Será un desastre atraer a los soldados a las montañas. Por lo tanto, los dos lados están separados por una distancia de varias decenas de metros, de modo que la cara está enfrentada, el tiempo fluye poco a poco. Los Samonets no tienen miedo, y los soldados de Dionia están cada vez más nerviosos, después de todo, es una tierra extraña para ellos. Los diversos capitanes le han pedido a Alexis un retiro. ¿Quieres retirarte? Alexis fue firmemente rechazada. El suboficial Mateus estaba del lado y no pudo evitar decir. Comandante, creo que somos la primera vez que cooperamos con el Avenida Room. No confío mucho en los Avenida Room. Alexis interrumpió sus palabras y dijo. Pero confío más en Polet, y lo que más me tranquiliza es que hay Santiparís. Como ya ha aceptado este plan, definitivamente hará todo lo posible para implementarlo. Mateus no habló, sabía por qué Alexis dijo esto, porque en la guerra de Nanji, Alexis luchó codo a codo con Poli, lo que es más importante, Alexis y Santiparís fue una vez mercenario de la expedición persa, con profundos combates y confianza mutua. Sin embargo, a medida que el sol en el cielo se volvía gradualmente hacia el oeste, los alrededores aún estaban tranquilos, y la expresión de Alexis gradualmente se volvió digna, finalmente, no pudo evitar decirle a Mateus. Ve y llama a los Avenida y Alums. El ejército dionisíaco siempre se ha mantenido en su lugar para confundir a los líderes de Samonai. ¿No se preocupan estos dionguins de que no hay lugar para dormir después de la llegada de la noche? Uchibe no pudo evitar gemir. Quizás los diaonianos pensaron que nos retiraríamos antes de que llegara la noche, por lo que seríamos más pacientes cuando intentáramos ver quiénes éramos. Un líder se rió, jaja. Creo que están esperando sus refuerzos del campamento militar en la bahía del río, pero incluso si los dionguins entran más, será una noche oscura cuando lleguen, y se convertirán en nuestra presa en ese momento. Otro líder confía. Dijo. ¿Refuerzo? El corazón de Uchibe que estaba ocupado, y les preguntó a los líderes de Irpini. ¿Qué le pasa a Ben y Yarum en estos días? ¿Anormal? No son como de costumbre. Cuando vemos a nuestra gente apresurar el ganado y las ovejas a sus territorios, enviamos un equipo de soldados para pararse en la frontera y amenazarnos, pero una vez que nuestros soldados se apresuren, estos cobardes lo harán. Huir, si no fuera por nosotros tener una guerra con Dionya, realmente queríamos que el líder del Skug nos guiara a luchar. Dijo un líder de Beneven Ventu con desdén. Otro líder de Irpini entendió el significado de Uchibe y dijo. No dudas de que Aben y Yarum irá a Dionya. No te preocupes, Gailnei será un imbécil. También es imposible arrojar una jabalina a su propio pueblo, y también juró en nombre de Sabone frente al sumo sacerdote, lo cual no puede ser violado. Además, el gran príncipe Lecoc se especializa en enviar espías todos los días en Aben. Nerum miró hacia afuera, y si hay una anormalidad, me temo que vendré a informarnos. Sí, puede estar seguro de que Uzbekistán, incluso si hay una contradicción en la tribu Irpini, no se matará entre sí. Varios líderes de Irpini deberían seguir inmediatamente el camino, y un líder incluso dijo con simpatía. Realmente, el gran líder es demasiado duro con Aben y Rom, y Gailnei no es fácil en estos años. El líder de Beneven Ventu era un poco feo, y la mirada de Uzbek se volvió un poco sombría. Sospechaba. Estos líderes de Irpini se burlaban en secreto el día anterior al líder de Kautin Iwan y usó el truco para matar a Kinduuk y conquistar Naconia. El ambiente de repente se volvió un poco tranquilo, y los líderes de las otras dos tribus vieron el rostro feo de Uzbekist y se estaban preparando para decir algo para resolver esta vergüenza. De repente, un espía bajó corriendo de las colinas del oeste. Ustedes, los líderes, no es bueno. Sur, hay un ejército en el sur, hay muchos soldados, y se apresuran aquí. Ven. Los líderes estaban conmocionados. ¿De dónde viene el ejército? Preguntó Uzbek con urgencia, porque el lado sur del dedo del espía no se refiere a la dirección de la bahía del río, sino al oeste de la bahía del río, en el suroesca alta montaña. Por lo que él sabe, no hay tribus y pueblos allí. Yo, no lo sé, porque no visten de rojo, los Samonais a menudo visten solteros rojos, no negros, sino negros y amarillos. El espía dijo con una tenue suma que sólo estaba en la montaña. Mirándolo desde lejos, se apresuró a informar, y no se apresuró a investigar cuidadosamente. ¿Negro y amarillo? Un líder de Sempini dijo de repente. ¿Es una potentía? Todos escucharon y se sorprendieron. Todos saben que hay una planta en la región de Lucania que puede hacer tintes amarillos. Entonces, en el pasado, los luchadores de Lucania usaban trajes amarillos en su mayoría. ¿Pueden ser ellos? Desde la guerra del sur de Italia, las potentías nunca han participado en ningún combate. Las impresiones de los líderes de Samona han permanecido en su territorio hace más de una década en el territorio de potentía. Mata a la familia. Desde que la región de Lucania se fusionó con el reino de Dionía, después de que comenzó la guerra, no sólo los grandes líderes de las diversas tribus, sino que incluso inconscientemente consideraron a potentía como parte de Dionía, ignorando en realidad existe independientemente en el mercado libre. La situación es urgente. Uzbekí no tuvo tiempo de averiguar de dónde venía el ejército, sólo sabía que éste nunca sería el ejército de la alianza tribal Samoana. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Retirarse de inmediato? Ansioso Uzbek, que estaba ansioso, miró a los líderes en pánico y miró al ejército de Onya, que estaba rodeado por el frente, dándose cuenta de que tenía que tomar una decisión rápida. Pero aún no se ha decidido. El lado sudoeste sonó un fuerte sonido militar, y el lado noroeste también sonó un fuerte claxon. General, son tan poderosos que no pueden ganar a nuestros espías. El líder gourmet definitivamente unirá a la potencia, aquí a Bernie con disfraces de Dionía el guía de Rom estaba tratando de explicarle a Alexis, de repente escuchó el sonido del ejército en el oeste, luego escuchó el claxon, y de repente se alegró. Vamos. Nuestros soldados están llegando. En este momento, Alexis, que escuchó el sonido del escuadrón militar, no lo escuchó más, pero inmediatamente le dijo a Mateus. Ve y ordena que la armadura ligera ataque. La otra brigada lanzó un ataque. Mateus vislumbró. Comandante adultos, nuestros refuerzos aún no han llegado por completo, ¿están esperando más? Espera, el enemigo correrá. Dijo Alexis sin dudarlo. Para cuando sonó el número militar, los líderes de Samona ya habían entendido la situación de los Dionys. La retirada era una pregunta incuestionable, pero un ejército tan grande debe ser retirado de manera uniforme, de lo contrario sería fácil retirarse. También es un problema retirarse, y en qué dirección retirarse. Hay un ejército dionisíaco en el este, y hay grandes enemigos que vienen en el noroeste y suroeste. Debido a que las montañas en el norte son empinadas y difíciles de escalar, parece que sólo hay sur. Es más seguro, pero el sur conduce al río Orbanto. ¿Quién sabe si los diaonios tienen una emboscada allí? La situación era urgente, y los líderes rápidamente acordaron que los refuerzos del enemigo aún no habían llegado, e inmediatamente se retiraron al oeste. Cuando los líderes estaban a punto de volver rápidamente a sus filas, el escudo de Dion ya rompió de repente una serie de lagunas, y dos mil armaduras ligeras salieron corriendo, sosteniendo una daga de escudo de cuero y golpeando a los soldados de Samona. Ven. La confrontación entre las dos partes duró más de tres horas, especialmente los dionirianos adoptaron una postura firme y gradualmente despilfarraron el espíritu de lucha de los soldados Samonei, muchos guerreros Samona ya han tumbado en el suelo y tomando el sol, sólo porque escuché el sonido del número militar en el oeste, mi compañero me llamó. El cuerpo no se ha extendido y vi a los soldados dionianos opuestos como bestias hambrientas. Correr a ellos. La distancia de más de 50 metros es demasiado corta, y muchos de los combatientes Samona y perdidos hace mucho tiempo no han tenido tiempo de retirarse, y los soldados dionisíacos se apresuraron a sus ojos. No fue hasta esta vez que Alexis dejó que el escuadrón explotara el escuadrón del ataque. El asalto de la armadura ligera de Diaonia rompió la formación suelta de la coalición Samona. Algunos soldados se estaban retirando, y algunos soldados fueron asesinados junto con los soldados dionianos. Toda la escena se volvió un poco confusa. Originalmente, Uzbek quería esperar a que los líderes reorganizaran su equipo y luego se retiraran. Ahora se ven obligados a ayudar y tienen que ordenar el claxon de la retirada. Cuando sonó la bocina, el único espíritu de lucha restante de los soldados Samona y se había ido. Corre hacia el oeste. Sígueme hacia el oeste. Los líderes gritaron histéricamente, guiando a los soldados de los alrededores y retirándose a las montañas detrás de ellos. Querían usar a los soldados dionisíacos que no eran buenos para escalar en las montañas. Las deficiencias son para abrir la persecución del enemigo. Capítulo 860 Aquellos que cayeron al final del Samona y fueron naturalmente atrapados y apuñalados por la armadura de luz de Abía. Al ver la retirada completa del ejército de Samona y, la infantería ligera de Diaonia, que originalmente era la segunda línea ofensiva, también tomó la iniciativa de separarse de la protección de la infantería pesada, extendió los pedales, corrió hacia adelante y pronto alcanzó la armadura ligera. Al mismo tiempo, ampliamos gradualmente esta red de persecución en el este. El líder condujo a las tropas apoyé debajo de las colinas del oeste. Cuando oyeron el sonido del ejército desde el este, se sintieron ansiosos y gritaron en voz alta. No te pares, inmediatamente dame la montaña y apresúrate. Rodeado por el Samone. Después de que se emitió la orden, Paulier recordó a Zantitipis junto a él, y luego se disculpó y preguntó. General Zantitipis, ¿cuál es su opinión? Zantiparis, de 60 años, siguió esta marcha ininterrumpida por la montaña. Ahora está tan cansado que sus piernas están débiles, y es apoyado por dos guardias. Jadea a un lado y apenas esboza una sonrisa. Paulier, estoy totalmente de acuerdo con, tu decisión. Pero, vamos más rápido, no pierdas ante ellos. Dijo, señalando con el dedo hacia el frente. Una fuerza negra y roja frente a unos cientos de metros también está escalando en la montaña. Paulier inmediatamente volvió la cara. Tienes razón, no podemos perder ante el Samonet. Inmediatamente ordenó a la división que continuara destruyendo al ejército atacante y dejó que los hombres instaran a los soldados a acelerar la escalada. Las potentías también eran razas de montaña, y las habilidades de las montañas no eran débiles. Los soldados sacaron las dagas de Nian desgastadas, este es el permiso del departamento militar después de recibir el entrenamiento militar de Dionía. Estoy buscando un comerciante de armas de Dionía. Por supuesto, no lo uso para matar al enemigo, sino que lo uso para cortar las ramas y los arbustos que pican en el camino hacia la montaña. Durante la rápida ascensión de los soldados, Paulier también recordó a los seguidores del parlamento que se extendieran hacia el norte, dejando lo más posible entre el ejército de Avenimum. Aunque las dos unidades parecían estar escalando de la misma manera, les llevó más de 20 minutos subir al centro de la montaña, en este momento, ya podían escuchar los gritos desde el lado opuesto de la montaña. Mata el sonido, y se está volviendo más claro. Los soldados se levantaron de repente y sabían que el enemigo no estaba lejos de ellos. Paulier también les pidió a los comandantes que informaran a los soldados que encontraran un lugar gradual lo antes posible o que dejaran de avanzar, nivelando el suelo para que pudieran mantenerse firmes. Los potentianos no solo hicieron esto, sino que los Avenirums están dando los mismos pasos. Todos los soldados dejaron de avanzar en la ladera de la montaña, y mirando a lo lejos, fue como poner un cinturón sinuoso en estas colinas onduladas. Después de 10 minutos, los gritos fueron más claros, y hubo un grito constante, un chirrido chirriante del follaje, aunque los frondosos árboles bloquearon la línea de visión, los soldados de Bucanía sabían que el enemigo se había vuelto después de cruzar la cresta, corren hacia ellos. Aunque estas montañas parecen ser relativamente planas, la pendiente en realidad no es pequeña. Como dice el refrán, es fácil bajar la montaña, pero para estas carreras de montaña, es mucho más fácil bajar la montaña que subirla. No toma mucho tiempo, potentía los soldados vieron la figura del enemigo. Es razonable decir que pelear en las montañas, en el lado más bajo, está inherentemente en desventaja, pero no olvides que el ejército de Samona está en retirada, por lo que estos escuadrones que se ejecutan en el frente en realidad están acostados y deslizándose hacia abajo. Tal vez sea porque las rutas se deslizaron entre sí, tal vez pensando que este método puede funcionar más rápido, pero cuando ven a los enemigos frente a ellos, las malas hierbas barren estas marcas sangrientas y el culo. Los soldados Samona y ni siquiera tenían la fuerza para ponerse de pie, solo gritaron con horror. Hay enemigos. Hay enemigos. Como resultado, al no ser apuñalado por los soldados de potentía, fue capturado automáticamente como prisionero. El siguiente paso es la aparición de escuadrones de gran capacidad. El escuadrón Samona y que corre al frente toma el enfoque de correr por el cuerpo. Para contener la inercia y evitar caídas, tienen que sostener los árboles de vez en cuando, por lo que a menudo las armas no se pueden conservar, ya sea lanzando un escudo o lanzando una lanza. Al final, esta ola de escuadrones tomó la forma de correr hacia los lados, aunque la velocidad fue más lenta pero constante, pero también se convirtieron en la fuerza principal de la onda de choque. En el lado de Abenimum, cuando los compatriotas que vieron las montañas y las llanuras huyeron de la cima de la montaña, el estado de ánimo de los soldados fue complicado, al igual que Heinei. Pero él sabe que desde la batalla entre Samona y Dionya, la racha perdedora de Dien Chan, junto con la derrota de hoy, la derrota final de toda la alianza tribal Samonete es inevitable, y Abeni Erun solo sigue a Dionya. Solo es posible obtener una nueva vida después del final de la guerra, por lo que Gerni solo dudó un poco y emitió una orden para el ataque. Las pesadas jabalinas lanzadas por los soldados destrozaron el escuadrón Samona Colina abajo, uno por uno. Dios, Abeni Erun. Te atreves a coludir con extraños y matar a tus propios compatriotas. Saboni te castigará. Abeni Erun, todos pertenecemos a la tribu Ilpini, mira las acciones de las mismas personas, déjanos ir. Los rugidos, maldiciones y súplicas salieron de la boca del escuadrón. Los guerreros Abeni Erun no cambiaron de opinión y no dejaron de empuñar sus armas. La alianza tribal Samona ya ha suprimido y discriminado el bloqueo de Abeni Erun durante más de una década. Los malos resultados se han logrado hoy, y los Abeni Eruns tienen un profundo odio con otros samonianos, no sólo unas pocas palabras para derretir esta brecha. El escuadrón de Samona finalmente fue asesinado junto con los Abeni Erun y los Potentía que los interceptaron. Para escapar y ser motivados por los sangrientos, golpearon el terreno y una vez más empujaron la línea delantera del otro hacia adelante y hacia atrás. Sin embargo, el frente de la Tenderun en potencia no estaba roto. Después de todo, Poulter convocó a 12,000 soldados esta vez, y Gelney también trajo a 3,000 soldados, la fuerza total es de dos años y medio. Además, los escuadrones están organizados en caos, el equipo no está completo y la gente no está en el lugar correcto. Después de que una tormenta ha fallado, algunos de los escuadrones se han retirado. Después de todo, usan la ventaja de escalar la montaña para bofetear a la compañía. Detrás de él, pero ahora fue interceptado por otros enemigos. Una vez que llegaran las tropas de persecución ionisíacas, serían invencibles, por lo que algunos de los soldados derrotados se rindieron desde el frente y se volvieron hacia el norte y el sur. El lado huyó, tratando de evitar la intercepción del enemigo. No pasó mucho tiempo para que el retiro colectivo de la coalición Samona se fuera por completo, los tres ejércitos de Dionya, Potentía y Abenilum persiguieron al mismo tiempo, al final, la coalición de Samonaid dio a más de 1,500 personas, capturó a más de 3,000 personas, más de 1,000 personas huyeron y la coalición Dionya mató a más de 400 personas. Bajo la alegre atmósfera de victoria, Zandit Parris, Payet y Gailney vieron a Alexis todavía en el valle. Zandit Parris, no es demasiado tarde para ti. Alexis expresó eufemísticamente su insatisfacción en su corazón, sabiendo que después de una larga espera, no sólo dudaba si los refuerzos podrían llegar. Incluso tenía miedo de poder llevar a las tropas de regreso al campamento sin problemas, pero ahora creo que le tengo miedo. En el camino, encontramos algunos problemas. De hecho, fue un poco tarde, pero no afectó nuestra victoria final, dijo Zandit Parris, jaja. Gailney tomó la iniciativa y se disculpó y dijo. La razón por la que llegamos tarde es principalmente mi razón, resultó que después de que Aben y Yarun cayó ante Dionía, el Ministerio de Asuntos Militares aprobó originalmente el plan ofensivo de Alexis y desenchufó el clavo Aguilonia que llegó a la cintura de Pucciti y Daungi. Permita que las áreas de Abenimum, Copsa y Aguilonia estén conectadas, de modo que toda la parte sur de Ilpini pueda ser propiedad de Dionía, lo que reducirá la presión de defensa en la frontera norte del reino. Sin embargo, en el intercambio con Gailney, los detalles de la alianza tribal Samona revelados por Gourney llamaron la atención del departamento militar, de acuerdo con la situación proporcionada por Gourney y la coalición Samona y en las primeras tres batallas. El número de personas, incluida la batalla anterior con Cautini, después de cálculos detallados por parte del personal, se especula que el número de fuerzas de la coalición Samona y es probablemente más que los más de 10,000 soldados de la coalición Samonet que están asediando Nápoles. Entonces, ¿dónde están los miles de soldados de Samona que pueden estar fuera? ¿Hay alguna conspiración en el Samona y? El ministro militar y los tuvo que pensar seriamente. Entonces, después de comunicarse con Alexis, se formó un nuevo plan ofensivo. Alexis todavía condujo a las tropas en el este hacia las montañas y atacó a Gironía. Si los Samonais realmente no pudieron reforzar, luego tome a Quilonia directamente. Si los Samonais realmente esconden a miles de combatientes y están listos para atraer al ejército jónico a luchar en las montañas, entonces Diaonía también se está preparando para el revés. Esta mano trasera es al Nirumi Potentía. Para el ataque conjunto a la cordillera Samonei, el líder de la Potentía Grandprete fue muy activo y ya había convocado a 12,000 soldados. Para Gelmei, si estuviera en el pasado, probablemente vacilaría, pero el líder naconiano Kinuk estaba atrapado y toda la zona de Naconía estaba ocupada por la coalición Samona. El territorio de Benirún, porque el norte de Aben y Yarún es Benedventún bajo el gobierno del Esguk, el oeste es adyacente al territorio de Naconía, y el sur está limitado por el territorio de Dionía, especialmente está cerca de Cockthorn, por lo que la alianza tribal Samona rompió las prácticas sangrientas tradicionales y le dio un alto grado de vigilancia y miedo. También decidió seguir a Dayonía contra la alianza tribal Samona. Capítulo 861 Utilizando el incidente naconiano, Gerni declaró que evitaría la invasión de las fuerzas de la coalición Samona y, convocaría a la gente en el territorio y se involucraría en la ley marcial militar. Sin embargo, el día de la cita, sólo 1,000 soldados estaban estacionados en el territorio. Con 3.000 soldados, en silencio hacia el sur en el territorio de Dionía, pero no entró en la ciudad de Cockthorn, porque en el norte de la ciudad de Cockthorn es probable que haya un espía de la coalición Samona, por lo que el ejército de Aben y Mum escondido en el territorio de Potentía al sur de Cockthorn, se unió a sus tropas y envió a algunas personas a la zona montañosa de Samona para investigar al enemigo. Cockthorn se encuentra en los tramos superiores del río Orfanto, en el lado sur del lago Conza. El terreno en los tramos superiores del río Orfanto es especial. Excepto por el terreno plano alrededor de Copsa y el lago Conza, la costa norte de la costa este se encuentra. Es difícil escalar, y el South Bend que es relativamente plano, por eso las fuerzas de la coalición Samona se fusionarán en el área de Copsa durante la guerra del sur de Italia e invadirán Potentía. Cuando Alexis condujo al ejército a las montañas y acampó en la bahía del río, envió un mensajero para ir al oeste a lo largo de la orilla sur del río Orfanto y finalmente entró en el territorio Potentía, informándole sobre la coordinación y el mando de Boti. Yat y París, la coalición de Aben y Yalum. Zantitiris, Poliet y Gerni, que han estado observando cuidadosamente los movimientos del enemigo, obtuvieron la recompensa de los espías en la madrugada de la mañana siguiente. Seis o siete mil soldados Samona aparecieron en las montañas del norte, marchando hacia el sureste. Inmediatamente guiaron a los 15,000 soldados y se dirigieron hacia el norte hasta los confines del río Orfanto, en dirección este a lo largo de South Bend. Copsa está a más de 30 millas de la bahía del río. Después de más de cuatro horas, el ejército llegó al oeste de la bahía del río. La orilla norte aquí ha sido relativamente plana, y Zantitipi se está preparando para ordenar al ejército que cruce el río Orfanto. Al entrar en el área de North Shore, Gerni hizo una sugerencia. Debido a que está familiarizado con el terreno de Aguironía, cree que el ejército dionisíaco inducirá a la coalición Samona a ingresar al valle, pero sus tropas se apresuraron desde el sur hacia Aguironía, y el movimiento es demasiado grande. La coalición Samona y huyó antes del noroeste del valle más fácil de escalar, por lo que sugirió que el ejército avenimum debería ir al norte y rodear en silencio un círculo grande al noroeste de Aguironía. Lanzó una ofensiva y se unió al ejército de Potentía para unirse a la coalición Samona. Al respecto, Polet expresó su oposición, pero no explicó la razón, sino que se volvió silenciosamente hacia Zantitipis para ver, de hecho, no está seguro de que los avenirums actúen solos, por temor a que vayan a ventilar la carta. Sin embargo, Zantitipis estuvo de acuerdo con la sugerencia de Hellmey a través de una cuidadosa consideración. Después de todo, un ejército tan enorme para derrotar a esta coalición de Samoa es muy fácil, pero el departamento militar espera si los Samonais son realmente con el ejército en las montañas, es mejor aprovechar al máximo esta enorme cantidad de potentía, la coalición avenillarum, para mantener al Samonet en las montañas lo más lejos posible sin su conocimiento. El cerco ayudará a la próxima ofensiva del ejército dionisíaco. Aunque Zantitipis no sabía mucho sobre Hellmey, la sugerencia de Hellmey estaba más en línea con los requisitos del departamento militar, por lo que decidió correr riesgos. Media hora después de la partida del ejército de Avenimum, las fuerzas de Potentía comenzaron a cruzar el río, por estas razones, el ejército llegó tarde por casi una hora. Alexis escuchó las explicaciones de las tres personas y parecía un poco huraña. Después de todo, el resultado final demostró que la acción que tomaron fue correcta, por lo que deliberadamente miró al cielo y luego dijo directamente. Pronto llegará. Al anochecer, debemos conducir inmediatamente al ejército de regreso al campamento militar en el sur, para que los soldados que lucharon por un día descansen bien. Las tres personas estuvieron de acuerdo con su opinión. Después de todo, la fuerza principal del Samonai en las montañas ha sido completamente destruida, pero el hostigamiento del pequeño enemigo e incluso el ataque furtivo de la bestia aún puede existir. Es más seguro que varias tropas acampen juntas. Es sólo un ejército tan grande que se precipita hacia la bahía del río, y es imposible ingresar al campamento militar existente. También es necesario simplemente construir un nuevo campamento al lado, por lo que es necesario darse prisa. En este momento, Zandiparis miró a las montañas en el este y pregunto. ¿Qué planes hay para mañana? ¿Primero tomar Aquilonia? Parece que esta ciudad no es buena ofensiva. La boca de Alexis está un poco aturdida, aunque su voz no es fuerte, pero su voz sigue llena de confianza. En mi opinión, con la victoria de hoy, incluso si no ocupo Aguirreña, no hay gran cosa para toda la batalla. Impacto. Mi opinión es que todas las tropas entrarán en Benevenventun directamente mañana. Después de la observación de hoy de Aguirreña, no se ha movido, especialmente cuando la coalición Samona llegó y rodeó al ejército dionisíaco, el ejército achillonía no bajó, aproveche la oportunidad para ponerse en los dos lados de Onía, Alexis juzgó que no había muchos defensores en la ciudad de Aquilonia. Estoy de acuerdo con el plan del general Alexis. Paulete, que conoce a los samonés, expresó su apoyo. Queremos usar esta victoria para expandir nuestra ventaja y no darle un respiro al samonés. Oportunidad, mientras el Benevenvent se ha capturado, el pueblo Sempini estará terminado. Y también podemos amenazar directamente a la ciudad central de los Cautim, Cautim, a través de Beneventun. Zantitipis ciertamente estuvo de acuerdo, solo Geynei estaba pensando. Se arrepiente el líder de Gerni de no haber dejado la alianza tribal Samona y... dijo Paulete con sarcasmo. Gerni regresó y explicó. Me pregunto si puedo persuadir a Aquilonia porque hay muchas personas tribales en Aquilonia que fueron capturadas antes. Está cerca de Downey y Putziti, quienes jugaron más en la batalla contra Dami antes. Ahora han sido testigos nuevamente del fracaso de la coalición Samona, conozco al líder de Aguironia, él es un viejo que no habla de amistad y solo valora la fuerza, dicho esto, Gernis mordió los dientes. Antes de la guerra del sur de Italia, el líder de Aguironia era el fanático más leal de su padre. Después de la guerra del sur de Italia, inmediatamente cayó ante el scotch y atacó a Abe. El apoyo total de Nirum. En la situación actual, las posibilidades de que los acuronios decidan rendirse serán grandes, dijo finalmente Geynei. Ser capaz de persuadir a Aquilonia puede salvar muchas cosas. Alexis ciertamente no se opondrá. Inmediatamente prometió. Si Aguironia está dispuesta a regresar, Dionia puede permitir que se convierta en reino. Ciudad libre. Alexis no defiende esto, pero cuando el Ministerio de Asuntos Militares simplemente informa a las cinco presidencias rotatorias del plan ofensivo, todos consideran seriamente que en caso de fuerza forzada, si hay una ciudad en Samona, los requisitos se suavizan. El problema es que, dadas las duras condiciones ambientales en la mayoría de las ciudades en las montañas Samona hay, la producción es muy limitada e integrada directamente en el reino. En cambio, consumirá recursos administrativos. Es mejor dejar que se cuide solo. Por ejemplo, esta Aguilonia se encuentra en un nivel tan alto. Por encima de las montañas, el tráfico es muy incómodo y solo puede depender del pastoreo para ganarse la vida. La mayoría de los ancianos y funcionarios diaonianos probablemente se negarán a ir al puesto de jefe ejecutivo y ocupar un cargo público. Enviaré gente a la montaña para convencerlos. Cuando lleguemos a la bahía del río, habrá resultados. Cuando Gailnei terminó, estaba listo para arreglarlo. Espera un minuto. Lo llamó Poyet y le dijo. Sugiero que es mejor traerlo, más capaz de convencer a los aquilonios. Agitó la mano y llevaba un cadáver debajo de la mano. Gailnei miró más de cerca y no pudo evitar respirar. El difunto, él sabía, el gran líder tribal de Kaustim, Utsibe, tenía un mayor prestigio en la tribu Kautini. Solía ser Kautini. El poderoso líder del gran líder, pero voluntariamente renunció a la competencia con Segobani. Escuchen a los prisioneros que dijeron que él es el comandante de la coalición Samonari. Cuando estallaron, se apresuró hacia el frente y finalmente mi guerrero lo apuñaló. Quiero enviar al mensajero para traerlo, dejaré los coronios saben más sobre su situación actual. Dijo Poulter en voz alta, tanto para propagar sus méritos como para advertir secretamente a Gailnei. Justo cuando Gerny guardó silencio, Alexis dijo. Creo que es una buena idea. Gernay inmediatamente borró un rastro de tristeza en su corazón y dijo simplemente. Dejaré que lo lleve a la montaña. Por la noche, los soldados de la coalición y Oñirian también retiraron el campamento en la bahía del río. El mensajero enviado por Gildy trajo a más de una docena de rehenes de Aquilonia, incluido un hijo de su líder, Aqui. Lonia se cayó. Alexis se alegró e inmediatamente saludó a la gente de Aquilonia y prometió que después de ir a Turwi, Dionia pronto liberará a los guerreros aquilonios previamente capturados. Aunque el regreso de Aquilonia convirtió a toda la parte sur de Ampini en un área segura, Alexis no relajó su vigilancia y aún así ordenó a los centinelas del campamento intensificar las patrullas. Esta noche es sana y salva. Al día siguiente, 20,000 personas de la coalición y Oñirian acamparon directamente hacia el oeste, a lo largo de la orilla sur del río Ovanto, primero a Copthorn. Aquí, Alexis dividió a 2,000 soldados, escoltó a los cautivos y escoltó a los rehenes de Aquilonia de regreso a Turwi. También discutió el suministro y el transporte de raciones con el jefe ejecutivo de Coxa. Zantitipís también dejó la coalición en este momento y continuó dirigiéndose hacia el oeste a Enona para volver a liderar a la legión a medio preparar estacionada allí, lista para mostrar sus talentos en la próxima batalla. Por la tarde, la coalición y Oñirian salió de Coxa, pasó por alto el lago Consa, marchó hacia el noroeste y entró al territorio de Avenillar un mal anochecer. En este momento, fuera de la ciudad de Nápoles, en el campo de coalición de Samona y, las grandes tribus de las cuatro tribus estaban sentadas en la gran cuenta, todas ellas estaban dignificadas porque acababan de recibir el ejército abandonado en las montañas y sufrieron un fiasco. Mensaje capítulo 862 Leskouk, esto es lo que llamas los malditos enemigos. 5.000, 5.000 heroicos guerreros Samona se han ido. Y mi mejor amigo Uchibik, Uchibik. Segoban erugió, pero sus ojos de repente se pusieron rojos. Uchibik era similar a su edad, y los dos territorios tribales estaban adyacentes el uno al otro. Jugaron juntos y establecieron una profunda amistad, así que Kautini. Después de la muerte de un gran líder, Uchibik renunció al puesto de líder de la competencia y lo apoyó por completo, lo que le permitió derrotar a Kindubuk y convertirse en el nuevo líder de Kautini. Y después de ser capturado, fue la presión de Uzbekistán y otros líderes para resistir la solicitud de Kindubuk para la reelección del gran líder, y cooperó activamente con otros líderes tribales y finalmente lo rescató, Segoban y está ansioso e irritado, y es difícil acercarse. Hay muy pocos amigos. Solo con Uzbek ha sido un amigo durante décadas. Escuchó su muerte en este momento y de repente perdió el control. Leskouk, no culpes a Segoban y por ti. Has sido culpable de un chico mado con Gailney durante más de una década. No levantó la vigilancia y no encontró signos de la pérdida de Abenimum a tiempo. Por este fracaso, realmente tienes que asumir una gran responsabilidad. También culpó el gran líder de Puntini, Badani, pensando que estaba preocupado por pelear con Dionya, pero Leskoukzi lo persuadió, y el resultado fue ahora las fuerzas de la coalición perdieron sucesivamente, y los Peneys sufrieron grandes pérdidas. Su insatisfacción con Leskouk también estaba aumentando. Bueno, ya que las cosas han sucedido, ahora es útil culparse mutuamente. El maldito traidor una vez enfrentó el juramento solemne del gran sacerdote, pero aún traicionó a toda nuestra alianza Samona, que todavía está en nuestra historia racial. Una vez, ¿quién puede pensarlo? Aunque el plan para atraer al enemigo fue propuesto por Leskouk, pero decidimos discutirlo juntos, nadie lo advertiría en ese momento, ten cuidado con Abeniro o Miboti asiáticos, todos estamos descuidados, la cabeza de Kalasemi, con Truk, se lamentó. Como el hombre de mediana era de los cuatro grandes líderes, aunque tiene un temperamento fuerte, sabe en este momento que necesita más seguridad en tiempos de crisis. La unidad de toda la alianza tribal. Ahora la coalición de Onian ha entrado en el área montañosa, y es un ejército enorme. Nuestra patria está siendo seriamente amenazada. Entonces debemos tomar medidas inmediatas para evitar una mayor invasión del enemigo y proteger nuestro territorio y clan. Le recordó Contrut con gran solemnidad. De esta manera, debemos detener el asedio de Nápoles, lo cual es una pena. Pero el gran líder de Puntini, Badani, dijo que no tenía lástima. En estos días, la coalición de Samona colapsó. La mayoría de las ciudades estado de la Liga Campalilla, pero Napoli, que tenía un muro alto y un muro grueso, no tuvo más remedio que atacar varias veces y perdió a algunos soldados, pero no podía haber ninguna esperanza de romper la defensa del muro. El asedio de las tribus de Samoa no es lo suficientemente bueno. Si no fue por los planes anteriores para atraer al enemigo, el ejército ya se había retirado, y ahora el plan para atraer al enemigo se ha roto, por lo que los otros tres no tienen objeciones. Pero, ¿dónde queremos evacuar al ejército para enfrentar al enemigo? ¿Sabes que hace un día, los dionguins todavía estaban cerca de Aguironía, y no hay noticias sobre su renovación? De aquí a Aguironía solo 200 millas, cuando dirigimos al ejército a Aquilonía, los dionguins no sabían a dónde irían. Badani planteó una pregunta importante. Leskouk, ¿qué consejo tienes? Preguntó con Truk, después de todo, la coalición de Aguironía estaba operando en el territorio de Ilpini, y Leskouk debería estar más familiarizado con la situación allí. Cuando escuchó la noticia de que el ejército que quedó en las montañas fue derrotado, Leskouk se sorprendió, luego tímido, luego con miedo, entonces, cuando Segwani y Badani lo culparon, él todavía pensando mucho en cómo lidiar con esta crisis, aunque estaba un poco enojado, no lo demostró. Como dijo con Truk, necesitaba que toda la alianza tribal trabajara en conjunto para alejar el furioso desgaste en las colinas de Ilpini. En el ejército de coalición de Onyar, miró a Segwani, todavía afligido, pensando. No encontré la anormalidad de Abenimum, pero usted ocupó una relación más estrecha con Abenilum. Naconja, que colocó a muchos partidarios confidentes en su territorio, no encontró el cambio del ejército de Abenimum. Por supuesto, él no dirá estas palabras. Deberíamos retirarnos al Benevenventum. No es que tenga egoísmo, sino porque Abeni Yalum, que está muy cerca de Beneventum, ha traicionado a Samona, de modo que Dios las fuerzas de la coalición organizadas por los nigerianos pueden pasar con éxito a través de Abenirum y atacar Benevenvent. Una vez que estén ocupados por Benevenvent, Kautin también se verá muy amenazado, dicho esto, Leskouk miró a Segwani, y creía firmemente que el gran líder de Kautin y debería entender que la pérdida de Beneventum causaría a Kautin incluso si lloraba la muerte de sus amigos. Después de todo, cuánta amenaza son las dos ciudades adyacentes, pero a más de 10 millas de distancia, y Kautin y se encuentra en una pequeña llanura en las montañas, el terreno no es peligroso, por lo que cree que Segwani eventualmente se mantendrá a sí mismo. En caso de que los biaonianos no ataquen a Beneventor, pero después de atacar a Aguironía, continúan atacando al norte. Badami inmediatamente expresó su preocupación porque estaba preocupado en defensa de Berbantum, que conducía al vacío defensivo en la parte oriental de las montañas, el ejército de Giaonian iría hacia el norte, amenazando el territorio de Pentini y Karaheni. Por lo tanto, Kautin también expresó preocupación. Leskouk sacudió la cabeza y dijo, La coalición dionisíaca no hará esto porque nuestras tropas no sólo están estacionadas en Beneventum, sino que también pueden atacar a Abenimum. La ocupación de Aben y Yarum no sólo protege la carta. La seguridad del territorio Utini también puede seguir amenazando a Potentía a través de él, me temo que esto es lo que les preocupa a los biaonios. Leskouk tiene razón, estoy de acuerdo en retirarme a Benevenvent. Segobani expresó su apoyo en voz alta, completamente sin el dolor del dolor anterior. Los dos líderes tribales más poderosos de la liga llegaron a un acuerdo. Con Truk y Badani no tenían más opciones, y mucho menos pensaban que Leskouk tenía sentido. Justo cuando los cuatro hombres discutieron el retiro, Badani no pudo evitar decir. De hecho, podemos considerar una tregua con Diony, los tres escucharon, y el corazón se sorprendió. Desde la guerra con Dionya, la alianza tribal Samun ha sufrido derrotas sucesivas y las pérdidas han sido pesadas. Muchos líderes de las tribus se han quejado, e incluso su propia confianza en la guerra está temblando. Sin embargo, Leskouk primero habló. Tenemos que romper el pacto, declarar la guerra de Dionía, invadir el área de Tondi y saquear la Liga Campania. Esta es una grave violación de Dionía. El tabú de la gente, el duro rey de Dionía no podía hablar con nosotros. Odiaba que no pudiéramos limpiarnos por completo, lo que constantemente nos causaba problemas, por lo que solo podemos seguir luchando hasta que haya un turno. Leoguk entiende que si la Liga Samona realmente se rinde ante Dionía, él será la primera víctima, porque Gailnei, que ya se ha vuelto a Dionía, nunca lo perdonará, por lo que su actitud muy determinado transferencia. ¿Qué turno? Badani parecía un poco sombrío y preguntó. ¿Dig los Dioníans en la próxima batalla? ¿O espera a que Dionía sea derrotada en otros campos de batalla? Segobani tomó la llamada, y fue igualmente claro. Si la Liga Samona realmente quiere vestir a Dior cuando Nigeria detuvo la guerra, nunca tendría una buena fruta para comer, porque fue el asesino de esta guerra, y también atrajo al Kinduk, que fue apoyado por Dionía, matando y arrestando a muchos. Cree en el pueblo Nazonia de Hades. Pero él no dirá esto, pero encontrará una razón más razonable. Badani, no seas estúpido. Piensa en un Tarantum que rompió el pacto y lucha contra Dionía. Sur después de la guerra italiana, se rindieron a Dionía y se convirtieron en la ciudad libre. Como resultado, su territorio estaba muy dividido y no podían tener su propio ejército. Los ciudadanos de todo el estado de la ciudad estaban cautivos como vacas y ovejas. Espero que nuestra alianza Samona y se convierta en el segundo Tarantum. Incluso si queremos hablar, debemos crear más problemas para Dionía, y obligarlo a tomar la iniciativa de hablar y dejarnos participar más en las negociaciones. Igualdad de estatus y formulación de un tratado de paz que nos sea más propicio. Y las conversaciones de paz. U, somos descendientes de Saboni, no debemos sucumbir ante ninguna fuerza. Mientras no podamos garantizar la independencia de la alianza, debemos luchar hasta el final, incluso si está muerto. El mayor espíritu de lucha es el más vigoroso, pero también le gritó a Badani en el tono de sus mayores. Ten valor, el alma de tu padre en el templo de Sabone todavía está esperando que lave su vergüenza. Ante la fuerte oposición de los tres grandes líderes, Badani habló Jajai y dijo. Tienes razón, la alianza solo puede luchar contra Dionía, y habrá una forma de vivir, a altas horas de la noche, el mensajero de Benebenbent se apresuró al campamento de Samona, trayendo noticias de la presencia de un gran ejército en el territorio de Avenillarum, que agregó cuatro grandes líderes para retirar inmediatamente el ejército al proyectil. La urgencia de Nebintum. Al mismo tiempo, un Clippers de Enona cubrió la noche, guiado por la luz del faro, hasta el puerto de Nápoles. No mucho después, se encendieron las velas en el salón de la Cámara de Diputados de Nápoles, y los líderes de alto nivel de Nápoles, los embajadores de alto nivel del refugio y los refuerzos de las pandillas llegaron uno tras otro. Capítulo 863 Neusius, el general en jefe de Nápoles, levantó una carta en su mano izquierda y dijo con entusiasmo. Usted, acabo de recibir una carta del CEO de Enona, Adrians, quien mencionó en su carta. Ayer ayer el comandante del ejército nigeriano, Alexis, condujo al ejército desde el este a la zona montañosa de Samone, y fusionó las tropas de Potentía y Avenimum, y juntos rodearon a los de los Samonais en las montañas. La fuerza principal de casi 7,000 personas también obligó a Cuyonía a rendirse, hoy, esta coalición ionisíaca de 20,000 miembros llegó a Beniyarum y se prepara para ir a Beneto mañana. Ventún lanzó el ataque. Genial, nuestro desastre finalmente ha terminado. Incluso ellos son la ciudad central de Ilpini, y la coalición Samona fuera de la ciudad ciertamente se retirará, para defenderse de los ataques de nuestros aliados. Tengo razón, los diaonianos siempre han cumplido sus promesas y definitivamente vendrán a ayudarnos en campaña. ¿Todavía no lo crees, ahora? Ja ja, general Ealos, por favor perdónanos por nuestra ignorancia, porque no tenemos que luchar codo a codo con el ejército dionisíaco y tener una comprensión más profunda de ellos. ¿Cómo podemos querer obtener la ayuda de Dionía? La demora en responder es golpear repentinamente el vientre suave del Samonet. El general Ornosius, después de la retirada del Samonet, espera que Nápoles pueda enviar tropas de inmediato para ayudarnos a recuperar Pompeya. No. Debemos ayudarnos Herculano primero, estamos más cerca de Nápoles. Y tenemos Litarnum. Después de recibir esta buena noticia, la neblina en la reunión de Nápoles fue barrida en estos días. Todos estaban felices de reconstruir sus hogares y comenzaron a discutir. En los días posteriores a que los Samonets atacaran la Liga Campania, no solo estaban asediando Nápoles, sino también el ejército atacando otras ciudades estado de Campania, excepto Sorentom y Anari. A Aria, Capepe y otras ciudades con ubicaciones geográficas relativamente especiales, muchos pueblos costeros han caído y la mayoría de los refugiados han huido a la ciudad de Nápoles. No tiene que preocuparse. Onofríos los consoló y dijo. Adrienes mencionó en la carta que el líder del ejército Dionía, que está estacionado en Enona mañana, dirigirá al ejército en barco. Nápoles, únete a nuestro ejército y recupera los pueblos perdidos juntos. La multitud volvió a vitorear y alabó. Dionía es una buena aliada que cumple sus promesas y piensa muy bien. Con la presencia del ejército dionisiaco, tienen más confianza en recuperar sus propias ciudades estado. Luego, Onosius dijo. La carta también menciona que cuando el ejército de Samona se retire, espero que podamos enviar tropas para hostigarlos y obstaculizarlos, al escuchar esto, la sala de repente se recuperó en silencio. Un momento después, los legisladores en Nápoles sacudieron la cabeza y dijeron. ¿Salgamos a atacar al Samona ahí? No. No. Esto es demasiado peligroso. Ya que los Samonets quieren retirarse, déjenlos retirarse, no hemos es necesario quitarle la vida a un ciudadano para arriesgarse. Si una tercera legión del equipo dionisiaco ayudó a la Liga Campania a derrotar a los Cautini hace unos meses para ayudar a las Campanías a recuperar un poco de espíritu de lucha, entonces esta vez el asalto masivo del Samona y no solo lo haría el espíritu de lucha fue aplastado, y también profundizaron su miedo a esta terrible raza de montaña. Ofnorius ciertamente es consciente de esta situación, porque él también es uno de ellos, pero Ealos y ellos discutieron en voz alta. Onosius tuvo que toser un par de veces y volvió a traer la atención de todos hacia sí mismo. Quiero llamar su atención, el retiro de Samona es, para desahogar su ira, es muy probable que quemen las ciudades que ocuparon y nos quemen a nosotros. Tierras de cultivo, ¿queremos parar? De hecho, este recordatorio vino de Adrians. Después de ser el director ejecutivo de Nona durante más de dos años y haber tratado con las campanías muchas veces, tenía muy claras las virtudes de las campanías. Están lejos de ser comparables con los valientes y fértiles Wolsey y el Helsinki, por lo que en la carta no dijo que el ejército en retirada de Samona debía dejar que Alexis atacara de Benevenum. Tiempo, pero solo destaca este punto. Todos quedaron atónitos. Los refugiados de otras ciudades-estados ciertamente no permitieron quemar sus hogares, mientras que los napolitanos estaban más preocupados por la destrucción de las tierras de cultivo, ya que habían estado abasteciendo a la dinastía de la tercera legión de los Dioninia hace algún tiempo, y esta vez tuvieron que hacerse cargo de la fuga. Los embajadores, la comida en Nápoles, la comida en la ciudad, no pueden esperar que Dioninia, afectada por la sequía, esté mirando esta cosecha de otoño. Aunque la gente de Cautini invadió en el pasado y rara vez destruyó tierras de cultivo, confiaban en que los alimentos producidos por estas tierras de cultivo eventualmente se convertirán en propiedad de su próximo saqueo, pero en la situación actual, es difícil protegernos saltarán a la pared y crearán más problemas para la Liga Campania. Por lo tanto, después de la deliberación urgente, los parlamentarios napolitanos finalmente aceptaron la propuesta de Adrians. Beneventum, la ciudad más grande de la alianza tribal Samonai. Aunque los Samonais son montañosos, todavía hay algunos que reparan la ciudad en la cima de la montaña como Aguirnía. Más de la mitad de las tribus y tribus viven en valles y montañas. Beneventum está situado en una colina grande y relativamente plana rodeada de montañas, y es un lugar donde se juntan los dos ríos, por lo que hay mucha agua y tierra fértil en las ciudades de Samona. Ya sea pastando o plantando, es el más desarrollado. Por lo tanto, Beneventum siempre ha estado a la vanguardia de la alianza tribal Samonai, tanto en términos de población como de fuerza. La mayoría de las veces, los líderes tribales en sus territorios son los jefes de la tribu Ilpini, sólo unos pocos en ese momento, otras tribus de Ilpini odiaban las riquezas de Beneventum e insatisfecho con la arrogancia de los benedictinos, y trabajarían juntos para llevar a los líderes de otras regiones a servir como jefes de las tribus para contrarrestar a Beneventum. Benirum es la primera opción. La ciudad de Ilpini se encuentra a unas 40 millas al sur de Beneventum. También es una zona montañosa, pero el área es mucho más pequeña. También hay un río que pasa, pero no es grande. El río Beto finalmente fluyó hacia el territorio de Beneventum y se fusionó con el río Voltuno. Por lo tanto, los Avenirum siempre son conscientemente más cortos que los benedictinos, incluso durante el reinado del ex primer ministro de Ilpini, el líder superior de Avenimron, Berunon. La gente de Avenillarum todavía se siente poco informada, y durante los últimos diez años han soportado la intimidación del Beneventum. Hasta la madrugada de esta mañana, la coalición de Oñiría abandonó Avenimun y comenzó a marchar hacia el territorio de Beneventum. Los talentos de Avenillarum se alegraron de decirles adiós y creyeron que sus días de venganza finalmente habían llegado. 3,500 guerreros Avenillarum se dirigieron a la cima, con 6,000 soldados de la legión en Dionía, seguidos por 12,000 soldados en potentía, sin contar los campos de construcción en Dionía. El batallón médico, el escuadrón de montaña y los escuadrones del escuadrón, las tropas de combate llegaron a 2, 1, 500, y se alinearon en una docena de millas, marchando hacia el norte a lo largo del río Sábato. Después del territorio Avenimun, el enemigo apareció en las montañas sobre las orillas del río a ambos lados, aunque no eran muchos, eran condescendientes, arrojando jabalinas y flechas a la coalición de Oñirían que marchaba por el valle. Incluso la roca en la montaña fue empujada hacia el río para detener la marcha de todo el equipo. Al ver esta situación, después de que Alexis, Gernier y Pollard negociaron, enviaron 1,000 soldados cada uno, abandonaron la orilla del río, marcharon hacia los bosques a ambos lados del estrecho y condujeron a los enemigos a atacar al enemigo para proteger el medio. Gran fuerza mientras la fuerza principal marcha en el valle, de vez en cuando, limpia las rocas y los árboles rotos que bloquean el camino. Cuando el sol llegó a la mitad del cielo, el río serpenteante de repente se enderezó y las montañas que se encontraban en el río no solo eran cortas, sino que también se retiraron conscientemente a una milla de distancia. Los ojos de los soldados ya no eran frondosos. Los altos árboles están bloqueados por la tierra plana a ambos lados de la orilla del río, la hierba verde y los pequeños árboles de la suegra, el ejército danés ha entrado en el territorio de Benvenbent. El terreno aquí es algo especial, dos hileras de colinas onduladas de norte a sur son como dos líneas paralelas, protegiendo el río Sábato y extendiéndose hacia adelante. Las colinas son pastos planos con un ancho de aproximadamente dos millas. En el centro de la hierba, el río Sábato, que tiene solo 20 metros de ancho y no tiene profundidad de agua. Las principales tropas de la coalición dejaron de marchar aquí, y los combatientes de Aven y Yarún que habían estado caminando durante mucho tiempo comenzaron a comer para reponer fuerzas mientras esperaban el regreso de las tropas. Las siguientes 5 o 6 millas es la ciudad de Beneventum. Gaini señaló hacia el frente y les dijo a Alexis y Paul, que habían llegado en el pasado. En el pasado, esta tierra era todo marisco. Los asentamientos de las diversas tribus de Neventum ahora se retiran, Gaini presentó la situación en el territorio de Benedictum, pero no pudo evitar sentirse triste. De hecho, la mayoría de sus impresiones sobre Beneventum se mantuvo hace más de una década, desde la guerra del sur de Italia, la relación con Lerguk se arruinó, y eventualmente se convirtió en un enemigo mortal. La única vez que había estado en Benevent, pero la alianza tribal tenía un gran sacrificio aquí. Si no era el apoyo del mensajero danés, era casi los sacerdotes de Samonet dieron castigo a Dios, y estaban asustados y asustados, y todavía había un estado de ánimo para prestar atención a los cambios en el territorio de Benedictum. Todo lo que introdujo ahora es la información recopilada de estos años. Ahora viene del ejército, para lavar a fondo la humillación del pasado y limpiar la sombra enterrada en el fondo de mi corazón. Capítulo 864 Después de escuchar a Paulette, se volvió para preguntarle a Alexis. Parece que los benedictinos están listos, necesitamos comenzar a acampar aquí. Está demasiado lejos de la ciudad de Benedictum, no lo suficiente como para oprimirlos. Alexis miró el terreno enfrente. Luego, señaló con el dedo la larga columna en el lado oeste y parecía una colina de unos 100 metros de altura. Pregunto. ¿Qué tan lejos está la carretera de montaña que conecta Cautin y Benevenventu? Es difícil decir que hay varias montañas en el medio, pensó Gaili por un momento y sacudió la cabeza, incapaz de decir las cifras específicas. Alexis señaló las colinas bajas más bajas en el lado oeste y preguntó. ¿A través de ellas, el terreno en el este debería ser más plano? Sí, general Alexis, recuerda muy claramente, desde esta colina al este hasta el río Voltuno, aunque hay algunas pequeñas colinas, pero el terreno es relativamente plano, respondió Gaili. Alexis le pidió al ayudante que tomara un mapa simple de Samona, basado en la información proporcionada por Gaili, mientras consultaba a Gaili y comparaba el paisaje real con el mapa. Después de pensar un momento, se decidió y dijo. Comenzaremos a construir el campamento después de marchar tres millas. El líder de Gaili, guiará a sus soldados a acampar en este valle para proteger nuestra comida. Canal. Gaili escuchó y dio un suspiro de alivio. Inmediatamente declaró. Puede estar seguro de que lo mantendremos firme, incluso si es un enemigo, no quiera escapar de aquí. Para los guerreros de Avenidharum, el río Sábato no es solo un canal de transporte de granos, sino también el único acceso a Beneventum a sus hogares, y ahora el territorio de Avenidharum está vacío, Gaili y las tropas mencionadas tomarán, por supuesto, el 200% de su energía para mantenerlo aquí. Esto es exactamente de lo que se trata Alexis, y luego señaló el mapa y dijo. El gran líder del polo, su ejército estacionado desde la orilla sur del Voltuno a este lado, y nosotros Dios ni el campamento militar de Asia está en el medio de su campamento militar. El acuerdo de Alexis se basa en el hecho de que Avenidharum y Potentía habían tenido odios hace más de una década, y fueron los primeros en luchar juntos. Todavía había una falta de cooperación entre ellos. Se le recordó específicamente que hay menos soldados en Avenidharum, y que los combatientes de Potentía carecen de experiencia en combate. El campamento de Dionía está en el medio y se puede considerar. Al mismo tiempo, después de la construcción del campamento, ocupa dos ríos, no sólo agua potable. Convenientemente, también causará una gran opresión a la ciudad de Beneventum. No tengo opinión, pero espero que el general pueda enviar personas para que nos guíen a construir el campo. Poulter participó en el entrenamiento militar de Dionía. Está muy claro que el ejército de Dionía tiene una investigación profunda sobre la construcción del campo, para garantizar a los soldados. La seguridad del campamento, me miró directamente para preguntar. Antes de que Alexis respondiera, Gailmey, a quien se le recordó, dijo de inmediato. También esperamos que el general pueda enviar personas para ayudar a construir el campamento. Aunque Gailmey no participó en el entrenamiento militar de Dioria, ha visitado los campos militares de Turu y muchas veces y ha visto el entrenamiento de los ciudadanos yaonianos. Además, consideró que el número de soldados en Beneventum era el mínimo. Era necesario construir un campamento y protegerse contra las incursiones del enemigo. De hecho, necesitaba la ayuda de los aliados. Por supuesto, no hay problema, definitivamente ayudaré. Alexis está muy contento de que los dos tengan esa solicitud, porque es conveniente para él unificar la planificación de todo el campamento y desplegar racionalmente la mano de obra. Después de que los tres hombres llegaron a un acuerdo, Gailmey dirigió al ejército directamente hacia el norte, y Alexis y Poyek lideraron a sus tropas, cruzando las colinas orientales y dirigiéndose hacia el noreste. Ayer por la noche, después de que el campamento de la coalición de Samona recibiera la noticia de que el ejército de Awonía había entrado en el territorio de Avenimum, debido a las preocupaciones sobre la seguridad de Benevenvent, Lescuc no podía esperar la retirada de otras tropas tribales. Esa noche, llegó a más de tres mil combatientes y a retirarse a Abella sin tener en cuenta la fatiga, y partió temprano en la mañana del día siguiente, marchando rápidamente y entrando en la ciudad de Benevenvent al mediodía. Los mil soldados originales en la ciudad de Beneventum estaban estacionados, originalmente para proteger a la gente de Aven y Yarum en el sur. Después del regreso del Skok, el número total de soldados en la ciudad llegó a más de 4,000. Escuché que otras tribus entonces vendrán los soldados, y la gente del pueblo aumentará de repente su confianza. Y Lescuc no estaba satisfecho con sólo esperar la defensa. Después de que los espías enviados para comprender los movimientos del enemigo, inmediatamente dirigió a los 1,000 soldados que estaban estacionados en la ciudad. Otros combatientes necesitan descansar bien debido a la marcha continua. Para recuperar fuerzas, me escabullí en las montañas del este y ataqué los Aven y Yarum a tres millas al sur de la ciudad de Benevenvent. Como comandante de la coalición dionisiaca, Alexis dirigió al ejército en una zona montañosa extraña. Por supuesto, no perdería su vigilancia. En cambio, sería más cauteloso. En repetidas ocasiones pregunto, independientemente de Aven y Yarum o Bok y el ejército asiático debe tomar la mitad de sus tropas para defender el campamento que se está construyendo. Por lo tanto, la incursión del francotirador no tuvo éxito, pero pronto se convirtió en una batalla entre los combatientes Belenventun y Avenimum. Los dos lados primero se lanzan jabarinas y luego los matan con lanzas, aunque el Skull y el número de luchadores liderados es pequeño, pero está lleno de fuerza y tiene algunas ventajas. Pero como 1,000 infantería ligera dionisiaca vinieron del este para reforzar, el Skull solo pudo retirarse. Sin embargo, no se detuvo aquí, enviando 2,000 soldados que estaban siendo reparados en la ciudad para atacar a los potentía desde el este, atrayendo la atención del ejército dionisiaco, y una vez más calificando personalmente a 2,000 soldados para ir directamente al Valle de Sábato y atacar. Aveniyalum. Sin embargo, el número de las fuerzas de coalición de Denia utilizadas para la defensa es más del doble que el de los combatientes existentes en Belenventun. Después de que Alexis descubriera que el lado de Avenimum parece ser el objetivo del ataque principal del enemigo, simplemente deje que una brigada de infantería ligera esté estacionada frente al campamento Avenimum. El ataque de Benevenvent no pudo crear muchos problemas para el ejército de Avenimum, pero aumentó algunas bajas. Para Benevenvent, que carece de fuerza, la vida de cada soldado es muy valiosa. Les Cux solo puede llevar al equipo de regreso. Quien sabe que cuando regrese a la ciudad, recibirá un informe urgente. Miles de enemigos se acercan a Benevenventu desde el este. Esto hizo que Les Cux se sintiera nervioso. Inmediatamente reunió a los soldados en la ciudad y los condujo a la ciudad para defender. Alexis dirigió una brigada de infantería pesada y 3.000 combatientes potentía acercándose a la ciudad de Benevenvent. Mirando el muro de piedra a más de 7 metros de altura a 100 metros de distancia, Alexis recordó cierta información sobre la ciudad proporcionada por Hellenay. Hace una década, Beneventum era solo una ciudad de madera. Y las simples cercas de madera en la periferia todavía están dañadas. Solo se usa para prevenir bestias, no para prevenir enemigos. Porque hay pocas guerras civiles entre las tribus de Samona, y los enemigos extranjeros nunca amenazan las montañas. Así que nunca se preocuparon por la seguridad de sus hogares. Pero después del surgimiento del poderoso reino de Dionía en el sur, la situación cambió, la coalición tribal Samona fue derrotada y fue vergonzoso rendirse a ella. Incluso los Diongins intervinieron en los asuntos internos de los Samones. Que causó la oposición entre Beneventum y Abeniroom, por lo que el príncipe jefe profundamente perturbado Lecoach pidió repetidamente la reconstrucción de una ciudad fuerte de Beneventum para resistir posibles invasión extranjera. Los líderes de las tribus de Beneventum, que estaban igualmente inquietos, finalmente estuvieron de acuerdo con su propuesta. El pueblo Sempini no tenía la experiencia de construir una ciudad de piedra, por lo que el esgucto tomó prestados muchos esclavos de Campania de Cautim, no solo completó la planificación de la nueva ciudad, sino que también estaba cerca de la dirección de la nueva ciudad. Se encontró una buena piedra de construcción en la orilla norte del río Voltuno. Después de un largo periodo de seis años, la nueva ciudad de Beneventum finalmente se construyó con los esfuerzos conjuntos de las tribus de Beneventum. En nombre de celebrar la nueva ciudad, Lescott pronto invitó a la sabana de la alianza del clan Samonet a celebrar una ceremonia ceremonial en Beneventum, que desencadenó una serie de eventos, por supuesto, en la narrativa de Hengi, no hay nada que decir sobre las otras tribus de Lescott y Beneventum, y acusó de que la construcción propuesta de la nueva ciudad de Lescott ha sido premeditada durante mucho tiempo contra Diavian. Al mismo tiempo, también mencionó un detalle. El concepto de la Acrópolis está en los dibujos urbanos diseñados por Campania. Esto hace que los Benedictus estén muy interesados, simplemente el final de las colinas paralelas al lado oriental del río Barto está encerrado en la ciudad, que cubre la mitad del área de la ciudad de Benedictum y tiene una ciudad interior en la cima de la montaña. Desde entonces, la ciudad de Benevento tiene una barrera al río Voltuno en el norte, el río Sábato fluye a través de la ciudad en el oeste, las colinas actúan como una barrera en el sur y sólo el este es relativamente plano, por eso Alexia y la razón por la cual el equipo está atacando desde aquí. La mirada de Alexis cruzó el muro de piedra de 7 metros de altura, mirando la colina que se había levantado del sur al norte y cortó su vista. Tenía al menos 30 metros de altura y no había árboles frondosos. Las casas densamente pobladas y otro muro de piedra en la cima de la montaña, esta es una de las razones por las que no se apresuró a dar órdenes de dejar que los 20,000 soldados de la coalición que llegaron a través de la difícil caminata atacaran la ciudad de inmediato. Comandante adultos, las armas han sido colocadas. Lanzar a Alexis emitió la orden. Después de un momento, 10 balas silbantes fueron bombardeadas en la pared, y el enorme sonido hizo que los soldados se empine y exclamaran. La disuasión del ejército dirigido por Alexis a la ciudad de Benevento me llevó al Stuck a liderar la confrontación principal en la ciudad y redujo el hostigamiento de las tropas de la coalición y oñiría en la construcción del campo. Capítulo 865 Al anochecer, la coalición y oñiría encabó las trincheras, limpió las malas hierbas y los árboles en el área del campamento, e inicialmente construyó las barreras del suelo, todo el campamento de la coalición presentó una elipse en forma de arco con potencia en ambos extremos. El ejército y el campamento del ejército de Avenimum están más al norte, y el campamento del ejército de Dionísia está al suroeste porque las colinas en el este no son completamente continuas. Tiene algunas colinas bajas, y Alexis considera para un mayor apoyo para el Avenirum más débil, extendiendo así el campamento hasta la ruptura de la colina oriental, detrás del lado del campamento de Avenirum, evitando la ruptura desde las colinas. La conexión entre el campamento de Avenirum y la fuerza principal hace posible convertirse en el foco del asalto del enemigo. En este momento, la fuerza principal de la coalición Samona pudo llegar a Cautin debido al equipo hinchado, que transportaba muchos esclavos y posesiones de contrabando, y el hostigamiento del ejército de Campania. Por la noche, Lescouch planeó cuidadosamente el ataque nocturno contra el campo de la coalición y onirían, el objetivo principal es la potencia. Aunque el cauteloso Alexis había recordado de antemano que Polite estaba preparado, el ataque nocturno de los benevenientes causó cierta confusión a los inexpertos combatientes de potencia. Posteriormente, Alexis, quien recibió la noticia, inmediatamente envió un refuerzo. Lescouch no pudo ampliar algunas de las ventajas que obtuvo debido a su falta de fuerza. Antes de que llegaran los refuerzos enemigos, dejó que los soldados quemaran algunas carpas y luego se retiró rápidamente. También en este día, Zandipariz lideró una legión a medio preparar, comenzando desde el puerto de Enona, tomando la flota, evitando la península de Sorrento, aterrizando en la costa cerca de Pompeya sin ningún obstáculo, y luego se recuperó con éxito. Pompeya, que ha sido saqueada. Luego, enviaron tropas para recuperar fácilmente Loplontis, que no está lejos de Pompeya, sino también las personas que fueron al edificio. Después de almorzar, Zandipariz dejó a 200 soldados en cada una de las dos ciudades, luego dirigió a 3.600 soldados, marchó hacia el este, entró en el territorio de Naconía y acompañó a algunos de los residentes y sacerdotes de la ciudad de Vaparilla. Esta es una pequeña ciudad quemada por Segowani, cuyos residentes han estado cerca de los Naconianos durante muchos años, muchas personas dirán Samona, y comenzaron a gritar en Kintuk en Samona. La venganza, los Kautims fueron expulsados, y yo estaba libre de Naconía, los lemas despertaron la resonancia de las tribus Naconía originales. En particular, vieron que los sacerdotes de Lades y los residentes de Vaparilla, que están familiarizados con ellos, inmediatamente se encariñaron mucho con este equipo, por lo tanto, el ejército de Santitipís recibió el apoyo y la bienvenida de muchas personas Naconías. Siempre hay personas en el camino uniéndose al equipo. Después de la tentación de Segowani de matar a Kintuk y ocupar el territorio de Naconía, estaba ocupado con otras tribus y atacó a la Liga Campania. Solo asesinó a algunos Naconianos que estaban fanáticos de Hades. Obligar a las tribus a ceder, dejar que envíen a casi todos los jóvenes de la juventud e instigarlos a atacar la Liga Campania, mientras dejan a 500 soldados de Kautim para quedarse en la ciudad de Naconía. En cuanto a las próximas tribus grandes en Naconía, se verán obligadas a migrar a otras áreas, luego varias tribus se trasladarán de Kautim a Naconía, ocupando tierras vacantes, y así sucesivamente. Las medidas en esta área de Asia se han implementado en el futuro debido a la prisa del tiempo, pero las tribus de Naconía ya han sentido la crisis de supervivencia, especialmente el comportamiento arrogante de los guerreros Kautim en la ciudad. La ira de la gente de Konya. Cuando los guerreros Kautim se pararon en la ciudad y fueron impactados por el gran equipo enemigo debajo de la ciudad, la mitad de ellos eran de las tribus de las tribus Naconía, Zantitipís los colocó detrás de la cola, así que en la ciudad los soldados no podían ver con claridad. La gente de la ciudad se regocijaba por la llegada de los refuerzos y comenzaron a tomar medidas. Mientras observaban a los guerreros Kautim ir a la ciudad para defenderse, quemaron el campamento temporal de los guerreros Kautim en la ciudad. Al ver los incendios en el campamento, los guerreros Kautim estaban aún más alarmados. No podían saber que la ciudad de Naconía era tan peligrosa como la ciudad de afuera, y sus hogares en Kautim no estaban determinados. Tengo que jurar mantener esta ciudad que no tiene nada que ver con ellos, así que cuando veo que la situación no es buena, inmediatamente bajo la ciudad y quiero escapar de la puerta este sin el enemigo fuera de la ciudad. ¿Quién sabe que las jabalinas de vez en cuando en las casas a ambos lados de la calle matan a los soldados que escaparon, y en las calles más adelante, la gente de la ciudad bloqueó las carreteras con madera, ladrillos de barro, piedras, lo que causó confusión al equipo de escape. Después de que el guerrero Kautim abandonó la ciudad, la gente de la ciudad abrió rápidamente a Simón sin protección. Zantitipis condujo a los soldados al aire. Bajo la guía de la gente de la ciudad, persiguieron al enemigo. Los guerreros Kautim colapsaron, a excepción de unos pocos que escaparon de la ciudad, la mayoría de los combatientes fueron asesinados o capturados. Dado que los líderes de las diversas tribus de Naconía están bajo el control de Segobani, el pueblo Naconía que ha sido liberado del control de Segobani eligió rápidamente varias tribus y tribus muy respetadas con el ejército dionisiaco. Negociar Zantitipis también tomó la iniciativa de evacuar al ejército de la ciudad de Naconía para mostrar sinceridad. Pronto, las dos partes llegaron a un acuerdo simple. El ejército dionisiaco garantizará plenamente la seguridad del territorio naconiano, pero no está permitido enviar tropas a la ciudad de Naconía. Las tribus Naconía permiten que Dionía envíe un equipo pesado viaja por el territorio hasta Avernium e intenta ayudar. Dionía enviará sacerdotes de Hades lo antes posible a Naconía para presidir los asuntos sagrados y reparar el templo de Hades lo antes posible. Onía hará todo lo posible para ayudar a los combatientes de Naconía que han sido obligados por Segobani y a regresar a casa. Naconía también enviará personas para que sigan al ejército dionisiaco y persuadir a los combatientes de Naconía a huir, se llegó al acuerdo y Zantiparis tomó aliento, porque hay dos en este acuerdo que son muy importantes para la coalición diatona que está luchando en este momento. Uno es el problema del transporte de alimentos, porque si los alimentos se transportan por mar, a la ola se yonía, transportada a Copsa a través de las escarpadas carreteras de montaña, luego a Aven y Yarum a través de las carreteras de montaña, y finalmente al campamento de coalición dionya en Benebenum, que lleva mucho tiempo y es costoso. Fuerza. Si pasa por el mar hasta Pompeya, luego por el territorio naconiano, por el camino de montaña a Aven y Yarum, Naconía y Aven y Yarum entre los picos ondulantes de las montañas, los dos lugares sólo unas pocas carreteras estrechas de montaña están conectadas, pero la distancia no es demasiado grande, lo que también elimina la posibilidad de que la coalición Samona y sobre las montañas intercepte la carretera de granos. Como resultado, toda la carretera se ha reducido casi a la mitad, por lo que cuando Copsa se separó Alexis y Zantitipiz ya han discutido el plan, y la recuperación de Naconía es una prioridad. El otro es llegar a un acuerdo amistoso con los naconianos y, con su ayuda, es natural que los combatientes naconilla de la coalición Samona y huyan de sus tropas y debiliten su fuerza. Pero lo que Zantipalis no pensaba era que los naconianos serían proactivos. Regresar al sacerdote Hades, quizás porque Segobani había perseguido a los creyentes de Hades en el territorio naconiano. Inspirada en la psicología rebelde del pueblo naconiano, y en este tiempo caótico, la llegada del sacerdote Hades puede ayudar a los naconianos en dificultades en muchos aspectos, como el tratamiento, el alivio, la comodidad, esto es algo que los sacerdotes locales como Saboni no pueden hacer. Esa noche, el escuadrón huyó de regreso a Cautin, y Segobani se sorprendió al enterarse. El retiro del ejército y el hecho de que Naconilla es probable que atraiga enemigos están en su expectativa. Pero tan rápidamente perdió la tierra más al sur de la tribu Cautini, y el papel y la manifestación de los naconianos en ella lo asustaron. Por un lado, bloqueó las noticias y evitó que los combatientes naconilla lo supieran. Por otro lado, envió 500 combatientes más, incluidos los que rompieron la batalla, a Lola y Cesara en el oeste, con la esperanza de que estos dos la ciudad puede ser una barrera al sur de Cautin. Para ser honesto, no está preocupado por el ejército de Campania, pero es un poco vergonzoso para los dionjins, aunque el número de sus soldados probablemente no sea demasiado. Al día siguiente, la coalición dionjirian continuó construyendo el campamento. Con las lecciones de la noche anterior, los soldados de la coalición trabajaron cada vez más duro, talando árboles, construyendo cercas de madera, construyendo edificios con silbatos y organizando aldeas de ciervos, y luego Sguk se adaptó gradualmente al bombardeo del enemigo y la artillería. Él, envió a los soldados fuera de la ciudad muchas veces, y las fuerzas de la coalición diaónica que gradualmente habían adquirido experiencia también tomaron las medidas de defensa correspondientes. Después de pagar un pequeño número de bajas, empujarlas hacia atrás. Por la tarde, más de 10,000 miembros de la coalición Samona finalmente ingresaron a la ciudad de Beneventum. El mismo día, Zandi París llevó a 3.600 soldados a abandonar el territorio naconiano y dirigirse hacia el norte. Después de dos horas de marcha, se acercaron a la ciudad de Lola. Aquí, se encuentran con 8,000 soldados de Campania del Oeste, con una fuerza total de 11,600. En la ciudad de Lola, sólo había 1.500 combatientes cautini. Por supuesto, se sentían muy nerviosos. Así que las cuatro puertas se cerraron y toda la ciudad se movilizó. Todos los soldados fueron a la ciudad y se prepararon para la defensa. El Feng Shui gira, hace dos días las tribus Samona y se extendieron por el territorio de Campania, y sólo una ciudad napolitana en las llanuras de Campania fue rodeada por los Samones. Los gritos de los soldados de Samona pueden hacer incontables la gente que huía temblaba en la ciudad de Nápoles. Ahora, la situación se invierte. El ejército de Campania se unió con los Diongins y rodeó la famosa ciudad de Lola en Cautini. Los soldados estaban emocionados y nerviosos. Capítulo 866 Bajo la persuasión de Sandy París, los generales de la coalición de Campania escucharon sus opiniones y no atacaron con urgencia, sino que siguieron al ejército de Dionir para construir un campamento en el suroeste de la ciudad de Lola. La razón por la cual Santitipís estableció el campamento aquí es porque está cerca de las montañas y puede usarse para cortar árboles y construir campamentos y equipos de asedio. También en este día, el jefe del décimo cuerpo del ejército, Melisanda, dirigió a los cuatro escuadrones de infantería pesados restantes para abandonar a Scrum bajo la dirección del Ministerio de Asuntos Militares, marchando hacia el norte y llegando a la ciudad de Aekar. El décimo primero cuerpo de la seis brigada de infantería pesada se reúne. El jefe del décimo primero cuerpo del ejército, Capus, fue designado por el departamento militar como el comandante temporal del ejército y se preparó activamente para la próxima acción militar. Hace mucho ruido afuera, ¿qué pasó? La esposa de Estolo, Conya, le preguntó a la esclava que acababa de entrar en la casa. La anfitriona, todos dicen, Tustrón se rindió a Dionía, la esclava Sabino, con la cabeza garcha, no se atreve a dejar que el dueño vea la incontrolable alegría en su rostro. Debido a que estas parejas de Tiansto están restringidas en el hogar, las esclavas que salen a la plaza para recibir comida y preguntar sobre las noticias, ella ha aprendido de otras poblaciones que el estado de las esclavas en el reino de Dionía es mejor que en Roma. Además, es más fácil obtener la libertad, por lo que ciertamente espera que Dionía gane en esta guerra y permita que Roma esté completamente bajo el gobierno de Dionía. ¿Tustrón ha caído? ¿Cómo es esto posible? Cona era increíble, porque en su impresión, desde la destrucción de la ciudad de Albalonga por Roma, también se ha construido la histórica ciudad de Tustrón. Debido a la proximidad al lago Albalonga, he intentado muchas veces tomar el monte latino de la montaña sagrada como propio, y a menudo me llamo el centro del latín, por lo que siente que esta orgullosa ciudad-estado debería ser para la gloria de los latinos. Mientras me resistía al final, no esperaba que no fuera golpeado, así que se rindió. Esto lo suspiró a un lado. Dado que los titanianos han capturado la ciudad de Gabi, matando a los guerreros que resistieron obstinadamente y convirtiendo a todos los demás prisioneros en esclavos, esta práctica cruel debe haber sido asustada. Las ciudades-estado circundantes, Rabicum, Pedum, Artena, se han rendido, e incluso el Tibur, que es fuerte en la región norte, ha regresado a los Dionys. Ahora, decenas de miles de soldados dionysíacos se están acercando a la ciudad de Tulsa, y los rehenes que Estrón envió originalmente a Roma ahora han caído en manos de los dionianos, estos una vez han seguido a los nobles romanos para escapar a Capi. En las colinas de Tolín, y luego se mezclaron con las miles de familias aristocráticas, fueron enviados por la montaña. ¿Cómo no podrían caer? Después de escucharlo, Comni susurró con voz temblorosa. Tantas ciudades-estado-latinas han caído, y luego, entonces, los dionías atacarán a Bilitre, Saturnic, Antioquía. Camiles, Tito, el ejército romano que lideraron, ¿puedes, puedes vencerlos? Estolio está en silencio. Durante este período de comprensión, él sabe que la ofensa del dionían siempre se ha planeado cuidadosamente y solía ser engañosa, pero es como una tormenta, rápida y difícil. Es tan cierto capturar la ciudad romana. Conquistando a Bay, Casera es así. La captura de Yudinai, Romunum es así. Esto es especialmente cierto al derrotar a la coalición romana. Tardaron menos de diez días en capturar la ciudad de Gabi hasta hoy, y el ejército de Daonían ha estado en el océano latino durante más de dos meses. En el área de Mamá, una habilidad de conquista tan terrible, el ejército romano de la racha perdedora de Rienchan no tenía oportunidad de tomarse un descanso, y si tuvieran una disminución de la moral y la falta de fuerza, ¿serían capaces de convertir la derrota en victoria incluso si fueran liderados por Camilos? Después de observar el progreso de la guerra durante tanto tiempo, después de muchas noches de insomnio, Estolo ha estado desesperado por esto y descubrió que la clave para la rápida conquista del latín por el ejército dionisíaco es que están con los celtas. Son completamente diferentes. Tienen una gran capacidad de asimilación. Escuchen los vítores fuera de la casa. Los civiles romanos han olvidado por completo sus orígenes y se han considerado miembros del reino de Dionía, y el silencio de Estolo le hizo comprender a Conía. De hecho, estos días de observación también le dieron una respuesta vaga. Cuando se afirmó la preocupación, dejó de gritar, pero sus manos no pudieron contenerse. Mirando la esquina de la ropa, las cejas están arrugadas y la apariencia es incierta. De repente, ella agarró la mano de su esposo y dijo con entusiasmo y miedo, Estolo, oh, ¿te unes a Dionía? Estolo escuchó una conmoción y no esperó a que respondiera. Coni pareció inspirarse de inmediato, apretó la mano y dijo ansiosamente, Sí, únete al reino de Dionía. Sólo entonces puede deja que tu padre escape del peligro de ser derrotado y capturado. Sólo entonces será posible convencer a mi padre de que se rinda y se rinda. Es posible convencer a mi cuñada y a mi cuñado de que se rindan. Aunque no todos vivamos en Roma en el futuro, al menos ellos, no serán asesinados ni se convertirán en esclavos, Estolo escuchó a su esposa llena de preocupaciones y súplicas, y no pudo evitar sostener su cuerpo tembloroso fuertemente en sus brazos. ¿Esta vez estaba realmente tentado? Hoy, la gente en Roma está tan emocionada, no sólo porque el ejército Dionía ganó una victoria tras otra, sino que sus corazones están más decididos. El gobierno de Dionía en la región latina se está volviendo cada vez más estable, la nobleza romana es casi imposible restaurar la regla en Roma, y sus tierras y derechos recién adquiridos nunca serán devueltos. Además, también saben que este ejército, que ha estado en el campo durante más de diez días, está a punto de regresar a Roma. Esto incluye a 6,000 soldados romanos. Aunque es una batalla difícil atacar la ciudad de Gabi, es seguido por una marcha y rendición continuas. Las bajas de los soldados no son grandes, pero en esta situación caótica, el pueblo romano espera ver a sus seres queridos frente a sus ojos. Cerca del mediodía, cerca de 30,000 Dionisios, liberados por Princetón, llegaron a Roma. El rey Daves dirigió la residencia oficial de la ciudad romana para saludarlo y anunció, en reconocimiento a los soldados que representan el reino la próxima hazaña será un gran banquete para ellos al mediodía. Y el partido de rugby se llevará a cabo después del banquete. Los soldados escucharon la noticia, y el cansancio y la prisa de los últimos días desaparecieron sin dejar rastro, y estalló un grito ensordecedor. Desde el establecimiento de Dionía, esta es la primera vez que se celebra un banquete durante la guerra. Daves considera principalmente que una cantidad tan grande de soldados dionirios están lejos de casa y continúan creciendo en tierras extrañas. Durante horas de escala tan largas, tanto física como mentalmente agotadas, debe darles la oportunidad de relajarse. Y ahora la situación en toda la región latina se ha aclarado gradualmente y el orden en la ciudad romana se ha vuelto más estable. Daves se ha atrevido a tomar esa decisión. Durante más de un mes, el ejército dionisíaco ha capturado sucesivamente la ciudad, ha forzado a la ciudad-estado y ha incautado una gran cantidad de alimentos, ganado y propiedades. Ciertamente no es un problema organizar un banquete. Pero, de hecho, no hay necesidad de consumir mucho grano. El chef de Daves es el chef de todo el banquete. Los platos preparados para cada soldado son bastante ricos. Una lata de sopa de cordero al vapor, un pedazo de carne y fragante carne de res, un pescado de río a la parrilla ahumado con hierbas, un repollo limpio y salteado, un puñado de garbanzos cocidos, un puñado de aceitunas y nueces, un trozo de pan de miel al horno y, por supuesto, una lata vino mezclado con agua, en preparación para este gran banquete, más de 500 ovejas gordas y casi 100 vacas fueron sacrificadas en la ciudad de Roma. Los soldados estacionados en la ciudad en estos dos días usaron redes de pesca para recoger miles de peces en el río Tíber, los soldados de varias legiones disfrutaron de comida en sus campamentos militares, y 6,000 soldados de reserva romanos no tenían su propio campamento militar. Después de obtener el consentimiento de Daves, Sexto los llevó a la plaza de Marte en el noreste de Roma. Comer el ayuntamiento de Roma tomó prestada la cocina de casi 100 familias civiles en el monte Palatino, contrató a su chef para preparar platos bajo la guía del chef Daves, y los diversos cuerpos de los diversos regimientos enviaron sucesivamente personal al desfile en orden. La montaña Tini viene a recoger comida. Una larga flanja de dragones se extendía desde la colina del Palatino hasta la ciudad, y la escena era espectacular. El rey Daves tomó crotocataxi, bajo la guardia de la escolta, fue a los campamentos militares de las distintas legiones para asistir a la fiesta de celebración. Cada vez que iba a un campamento militar, llevaba una copa de vino, caminaba hacia los soldados, hablaba con ellos cordialmente y dejaba que Crotocataxi lo reemplazara, brindaba por los sobresalientes oficiales y soldados del equipo. Para alentar. Hasta entonces, todos los legionarios sabían realmente que el joven que estaba parado detrás del rey, que estaba en silencio, el joven que dirigió el equipo en el último momento de la batalla entre el ataque de Wadi y Gabi, no era el oficial del equipo de la guardia del palacio. Pero el príncipe del reino de Dionía. Los soldados estaban sorprendidos y más cariñosos con este joven demente amable, que lo brindó. Clotocataxi también era una esquina. Después de esperar los diversos campamentos militares, había caminado y balanceado, borracho. Incluso de nuevo. Daves tuvo que dejar que los guardias lo ayudaran a regresar a la habitación para descansar. Finalmente, Daves y su séquito llegaron a Mars Square, y Sexus dio la bienvenida a la llegada del rey Daves con los oficiales de su equipo. Como resultado, Daves sugirió que se quedaría y cenaría con los soldados civiles romanos que acababan de unirse al reino de Dionía. No sólo los oficiales del equipo, sino incluso Sexus, que está familiarizado con Daves, se sorprendieron. Antes de que se negara a encontrar una razón, Daves se dirigió directamente a los soldados y se sentó sin dudarlo. En la hierba capítulo 867 Martius acudió a él en busca de comida, y comenzó a comer y a conversar con los soldados mientras confiaba en la traducción. Los romanos fueron la primera vez que el mismo rey había comido juntos, y el rey no sólo era una palma de su mano, sino también un descendiente de los dioses griegos en el rumor, por lo que era curioso y nervioso, pero vio que el rey no tenía estante y era muy hablando moderadamente con ellos sobre las deficiencias de los padres, gradualmente todos dejarán de lado la severidad, hablando audazmente con Daves sobre algunos de los problemas que enfrentan ahora, y Daves ha respondido pacientemente uno por uno, así que siempre entran soldados, y aunque los guardias de los guardias están más ocupados, la atmósfera se ha vuelto cada vez más animada. Al final del banquete, Daves preguntó, el siguiente paso es jugar un partido de fútbol. ¿Para qué estás preparado? Los soldados respondieron con una bocetada en la cara, y todos expresaron el mismo significado. Aunque también querían participar, no entendían el deporte en absoluto y tenían miedo de jugar juegos feos. Daves sonrió y les dijo, en el reino de Dionía, el rugby es muy popular entre los ciudadanos. El juego es feroz y emocionante. Puede mostrar la fuerza, la velocidad, la sabiduría y la cooperación táctica general de los jugadores. Creo eso después de tu contacto. Me gustará muy rápido. Daves continuó sorprendiéndolos y dijo, este deporte fue inspirado por Hades en mis sueños y luego enseñó a los soldados del Dayonean, así que puedes estar seguro de que te enseñaré pronto. Aprende a jugar al rugby y te llevará personalmente al juego, los soldados estaban muy emocionados después de escuchar, y de manera activa y entusiasta pidieron participar, y de vez en cuando estallaron risas en la plaza de Marte. Teniendo en cuenta que hay 10 equipos que participan en el partido de rugby de la tarde, son las legiones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, los regimientos de caballería primero y segundo, el cuerpo preparatorio de Lucanía, el equipo de reserva romano y la competencia. El lugar se celebró en el Coliseo y la plaza de Marte, y la gran plaza de Marte también abrió tres sedes de competencia. Además de los soldados que necesitan estar estacionados en la ciudad, listos para defenderse enemigos extranjeros, enviados a detectar a los soldados del enemigo alrededor de Roma, así como a los soldados que patrullan las calles y mantienen el orden, no sólo los soldados de las diversas legiones, sino también los comerciantes que vinieron a Roma para comerciar. Los comerciantes y la comitiva acudieron en masa al estadio para ver el partido, y también atrajeron a algunas personas en los pueblos de los alrededores, como Roma, Viene y Lodí. El entretenimiento que los romanos podían ver en el pasado, además del drama y los deportes, es la competencia de gladiadores. Es un entretenimiento cruel que los romanos aprendieron de los etruscos. A través de la muerte mutua de los esclavos en el campo, la audiencia trae estimulación sensorial sangrienta. Especialmente en los últimos diez años, a medida que la guerra aumentó y el número de prisioneros aumentó, la competencia de gladiadores romanos aumentó gradualmente. Son los primeros en ver el partido de fútbol en Dionía. Las escenas de competición a gran escala y la feroz confrontación física primero llamaron su atención. No mucho después, encontraron la cooperación general entre los dos equipos en ataque y defensa. También es muy interesante luchar en el movimiento rápido, lo que los hace sentir era lo esotérico e interesante del deporte. Y cada vez que el árbitro pitaba el penal, el entrenador en la cancha cambiaba rápidamente el equipo, cambiaba la formación, y cada uno de los jugadores se hacía a un lado para aplaudir, también les permitía darse cuenta del deporte. Riguroso, formal y elegante. Por lo tanto, las complicadas reglas del juego no hicieron que los romanos sintieran dolor de cabeza, sino que los romanos que solían hacer leyes y cumplir con la ley reflexionaron sobre el misterio con más cuidado. Después de algunos juegos, compitieron con otros soldados en la legión, anotando cada ataque en el campo, suspirando por cada error, Davers realmente cumplió su promesa y personalmente llevó a los jugadores romanos a jugar. El público al margen de repente exclamó y victoreó, pero la segunda parte del juego como competidor fue algo infeliz. Matonis, el jefe de la segunda legión del entrenador, inmediatamente vino a protestar. Davers dijo. Estos soldados romanos nunca antes habían tocado el deporte de rugby, y jugaron por primera vez contigo. Si no juego, ganarás muy fácilmente y serás injusto con otras legiones, bajo la insistencia de Davers, los jugadores de la segunda legión no tuvieron más remedio que aceptar. Davers es, por supuesto, el mariscal de campo, ya que puede liderar a todo el equipo. Aunque tiene 40 años, insiste en hacer ejercicio todos los días y tiene una buena forma física. Los miembros de la segunda legión se enfrentan al rey que suele admirar. Algo tiene que ser reducido, y no hay una confrontación feroz contra él, lo que hace que Davers sea más fácil de organizar el delito. La noticia de que Davers jugó en el juego pronto se extendió a varias legiones, pero esta es una vista rara que ha sido rara durante más de una década. Los soldados acudieron en masa a la arena, tres pisos desde afuera y tres afuera, y el estadio estaba rodeado de agua. Cada vez que la captura y el lanzamiento de pelotas de Dave causaría vítores atronadores fuera del estadio, esto también le dio a la segunda legión. Los jugadores han causado mucha presión psicológica. Bajo su mando, los jugadores romanos gradualmente comenzaron a jugar como un decente, e incluso obtuvieron un touchdown. Junto con la dureza natural y la tenaz defensa de los romanos, el marcador no se ha abierto. Esto hizo que los miembros de la segunda legión estuvieran un poco ansiosos, la acción también fue grande y la confrontación se volvió feroz. En tales circunstancias, Dafos comenzó a ser atendido por la llave, e incluso uno de los oponentes que estaban aturdidos fue derribado al suelo. La audiencia afuera del estadio exclamó, y Matonis y los jugadores tenían miedo de venir y expresar sus condolencias. Daber se subió, sacudió la cabeza, hizo todo lo posible por sonreír y luego consoló a los perplejos perpetradores. Le dijo con voz cálida. Estoy bien, juegos de fútbol, deberías jugar así. Esta cálida imagen una vez más le dio al público un aplauso cálido. Después de que el juego se reinicia, Matonis hizo un movimiento y gritó al banco. Adoris. Adoris. Adoris, vestido con un traje simple, corrió inmediatamente hacia Matonis y le dijo emocionado. ¿El jefe del ejército, debería jugar? Sí, dijo Matonis afirmativamente. Después de jugar, sirvió como defensa central, dándome una defensa completa contra el mariscal de campo del otro. Ah. Defiéndeme, padre. Adoris estaba estupefacto. No hay forma, nadie más se atreve a defender al SIDE en serio, solo tú puedes. Matonis se encogió de hombros impotente, luego lo miró y dijo con voz profunda. Escucha, chico, no podemos perder aquí. Principiantes romanos, de lo contrario, la segunda legión se convertirá en una broma de toda la legión legioniana. Como segundo legionario, ¿quieres esto? No. Respondió Adoris sin dudarlo. Muy bien, buena defensa. Gritó Matonis y lo empujó al juego. Seguía siendo el ataque del equipo de reserva de Roma. Después de que los dos bandos se asentaron, Dabers vio a Adolrius parado frente a los compañeros de equipo frente a él. Dio un liger vistazo. Adoris, estás jugando. Padre, yo, no te dejaré pasar la pelota otra vez. Dijo Adoris nerviosamente. Dabers dobló las cejas. Oh, entonces inténtalo. Adoris no tenía tantos escrúpulos como otros compañeros de equipo. Aunque todavía era un poco cauteloso al principio, gradualmente soltó sus manos y pies. No era la escena en la que el padre y el hijo me persiguieron, y los soldados en la cancha se rieron. Después de que los romanos no identificados preguntaran por las razones, también se rieron. Como resultado, el campo era feroz y la risa continuó. Por supuesto, una vez que los jugadores de la segunda legión están serios y el mariscal de campo Dabers está restringido, los soldados romanos que son novatos, naturalmente, no son oponentes, pero cuando el juego termina, muchos jugadores son reacios a caminar por la cancha. El juego los hizo como el deporte. Cuando King Dabers salió, la audiencia al margen gritó esperando que continuara el juego. Dabers sonrió y saludó a la audiencia que lo rodeaba. Debido a limitaciones de tiempo, después de la primera ronda del knockout, inmediatamente después de la segunda ronda, cada legión tiene miles de soldados, todos serán de rugby, se pueden rotar en cualquier momento, no faltarán jugadores, no habrá necesidad de descansar, y finalmente la final es la primera legión contra la segunda legión. Dos de los dos cuerpos en el reino no solo competían en el ejército, sino que a menudo competían entre sí en otros aspectos. Naturalmente, también hicieron todo lo posible en este juego. Por lo tanto, la competencia fue bastante feroz y la audiencia al margen también viendo bastante nervioso, no puedo evitar animar a ambos lados. Hubo otra escena interesante en el juego. Matones una vez más sacrificó a su asesino y envió a Adoris para atacar al mariscal de campo Patriot. Esta escena de la cuñada pequeña una vez más organizó la escena del cuñado, agregó un poco de diversión al intenso juego, y Dabers también sonrió muy feliz. Fue exactamente el abrazo clave de Adoris lo que llevó a la caída de Patroclus, lo que hizo que la segunda legión ganara el campeonato con un punto. Al final del juego, casi era anochecer, y el ambiente animado de la ciudad aún no se ha dispersado. Los soldados de la legión todavía están discutiendo los errores y los arrepentimientos en la competencia. Los soldados romanos y la gente todavía están haciendo todo lo posible para revivir la felicidad y la emoción que trae el juego de Ruby. Por supuesto, el rey de Dafos también está en el tema. No creo que el rey de Dionía, que generalmente está en el alto nivel, sea tan accesible y capaz de mezclarse con la gente común. Está más cerca de la gente que los veteranos romanos que profesan ser el padre de la gente, lo que los hace sentir bien sobre el reino de Dionía. Un piso. Padre. Lo siento, llego tarde. Croto Catax se apresuró a la sala y dijo disculpándose, porque su escorpión seguía ronco justo después de despertarse. Capítulo 868 Siéntate, todos te esperarán por un tiempo. Davers, que estaba sentado en la cima, lo miró con preocupación y luego dijo en un tono amable. Ahora sabes las cosas malas sobre el alcoholismo. Borracho es demasiado incómodo. Intentaré no beber alcohol en el futuro. Croto Catax fue el primer borracho, y sintió un poco de mareo y susurró. Solo tienes que beber menos, pero es imposible beber, o no puedes llevarte mejor con los soldados. Una voz sonó a su lado. Cloto Catax volvió la cabeza y gritó íntimamente. Hermano mayor. Gracias por tu recordatorio. Luego se volvió hacia el otro lado y asintió. Hola, cuñado. Patroclus asintió con una sonrisa y una sugerencia amistosa. También me sentí muy incómodo cuando estaba borracho por primera vez. En ese momento, el oficial de mi equipo me dio de beber agua con miel, y pronto me sentí mucho mejor. ¿Agua con miel? Lo intentaré por un tiempo. Cloto Catax expresó su gratitud y luego se sentó junto a Adoris. Davers hizo un gesto al criado que estaba a un lado, y pronto la cena se colocó sobre la mesa. Davers sonrió y sus ojos recorrieron lentamente a las tres personas de Adoris, Cloto Catax y Patroclus. Dijo en un tono tranquilo. Hay un viejo dicho en el este llamado padre e hijo. Se dice que el padre y el hijo participan en la guerra al mismo tiempo, y tienden a estar muy unidos y pueden ganar la batalla. Esta vez la expedición al latín, nuestros hombres adultos están todos juntos, estoy muy avergonzado, han pasado casi dos meses desde entonces, porque durante este tiempo, la guerra fue tensa y el gobierno estaba ocupado. Además, para evitar sospechas, no te di más preocupación. Hoy tengo una rara oportunidad, así que te llamaré tres personas por la noche. Nos reuniremos de nuestra familia, comeremos y beberemos, beberemos y beberemos. Y hablamos. Estoy muy feliz, la batalla es muy frecuente y es feroz, pero no has sufrido ningún daño importante, esta es la mayor suerte. Entonces, esta primera copa de vino, queremos agradecer a Hades por bendecirnos. Dicho, Davers levantó su vaso. Adoris y Patroclus también levantaron sus lentes, solo Cloto Catax dudó. Cloto, acabas de beber el vino, solo bebe agua con miel, dijo Davers. En cambio, sus palabras hicieron que Cloto Catax cambiara de opinión. Le pidió al esclavo que mezclara más agua con el vino y luego sirvió una taza. Después de que las cuatro personas rezaran en silencio a Hades, bebieron la copa. Su majestad. Patroclus dejó el vaso, lo llenó y dijo. Debería. Oye. Corrigió solemnemente Dapus. Dije que esto es una reunión en nuestra casa. ¿Por qué todavía me llamas así? ¿Deberías llamarme como Quintia? Patroclus dudó, luego gritó con reverencia. Padre. Sí. Respondió Davers con una sonrisa. Llamado equivocado, ¿debería penalizar primero? Adoris miró a Patroclus. Patroclus bebió un poco de sequedad y luego dirigió el vaso vacío a Adoris. Para ser sincero, aunque Patroclus era cuñado de Adoris, realmente no cenaron juntos. La arrogancia de Patroclus fue una bocetada en la cara de Adoris, e inmediatamente le devolvió una taza. Jaja, Patro, Quintia es mi hija mayor. Me he ayudado a cuidar a otros niños desde que era un niño, así que todos están sirviendo a Quintia. Te la has llevado. Adoris tiene un poco de resentimiento. Dabes contar deliberadamente la historia en tono de broma. Adoris se tocó ligeramente la nariz y el corazón de Cloto. Catext embló, pero las cosas han pasado más de dos años. Él aceptó este hecho y olvidó los sentimientos en su corazón. Patroclus sonrió y llenó el vaso y dijo. Padre, padre, lo que quería decirles que, el casco que me envió Cloto es muy protector y me salvó la vida. Mientras defendía la ciudad de Hostia, estaba matando con el enemigo, una flecha golpeó el costado de mi casco, el casco era muy bueno contra el impacto de la flecha, no me causó mareos, pero le dio la oportunidad al enemigo, Patroclus se tocó la cabeza y recordó la situación peligrosa en ese momento. Dijo con un corazón persistente. Entonces, tengo que respetarte, Cloto, muchas gracias. Me salvaste la vida. Patroclus se puso de pie y sinceramente levantó su vaso hacia Cloto Catext. Cloto Catext se levantó apresuradamente y dijo. El padre lo dijo mal. No te culpamos por dejar a tu hermana. En cambio, le agradecía a mi hermana por traernos tan buen cuñado. Ahora somos una familia. Está bien ayudarse mutuamente. Por el contrario, según la tradición de Diaonía, primero debería honrar a su cuñado. Davers está muy satisfecho de que Cloto Catext pueda superar el enredo emocional anterior, tan generoso y decente, que se complace en ver los dos vasos de tintineo y beber, feliz de dar palmaritas en la mesa. Bien, bien, esto es una familia. Luego, Dappus tomó otra copa de vino y dijo. Este segundo vino es un agradecimiento por su excelente desempeño en esta guerra. Patello, usted como el capitán de la primera legión, en el rescate de Wolsey atacando la ciudad de Roma y defendiendo a Ostia, en estas arduas batallas, la mente está tranquila, el comando es correcto, y los soldados todavía están en el momento crítico, elevando la moral y actuando muy bien. Estoy orgulloso de ti. Adoris, en la batalla contra los refuerzos romanos, la captura de Chennai y la ciudad de Gabi, no solo eres muy heroico, sino que también lideraste a tu equipo, por lo que eres ascendido al líder del equipo, no a Matonis. Estoy contento contigo como parte de tu hijo, pero lo has ganado por tu propio récord. Estoy orgulloso de ti. Cloto, acabas de cumplir 18 años, la primera vez en el campo de batalla, solo quería que sintieras la atmósfera del campo de batalla, y no tenía la intención de dejarte ir solo para matar con el enemigo, pero has tomado la iniciativa de luchar repetidamente, has participado en el bloqueo refuerzos romanos, defensa de Ostia, conquistando a Chennai y Gabi, especialmente al atacar la ciudad de Gabi, en el momento más crítico, valientemente condujiste a los guardias a la ciudad, para la captura de la ciudad de Gabi. Debajo de la cabeza, ya eres un buen soldado, estoy orgulloso de ti. Por lo tanto, mi copa de vino son los tres jóvenes sobresalientes que respetan a nuestra familia. Has ganado la gloria de la familia real con un desempeño sobresaliente. Te lo agradezco. Daber se levantó y miró a los tres hombres con una mirada sincera y luego limpió. Cloto, Catax, Adoris y Patlocos escucharon las palabras de Dabus, y todos se miraron y sonrieron el uno al otro. Cogieron sus anteojos y saludaron a Gabis. Dabers una vez más llenó el vino y los miró. Dijo con un corazón fuerte. Este último vaso de vino, respeten a nuestros seres queridos. Estamos luchando en la parte delantera, están preocupados en la parte trasera. Adoris, Cloto, sus dos la madre enviaba una carta todos los días. A la mayoría de los contenidos se les preguntó sobre la situación de ustedes dos en latín. ¿Qué han comido hoy? ¿Han participado en la batalla? ¿Han resultado heridos en la batalla? Déjalos tranquilizar, tengo que gastar energía todos los días para escribir buenas palabras y consolarlos. Paltrow, también, la carta que Quintia te escribe todos los días fue cambiada por mí. Creo que debe estar lleno de preocupación por ti, así que debes recordar que la razón por la que estamos en guerra es para el hogar. Paz, no te excedas en la lucha y olvida a los seres queridos que se preocupan por ti en la retaguardia. Las tres personas que acababan de estar enojadas en ese momento se convirtieron en una mirada digna. Patroclus recordó a la esposa que la amaba y estaba embarazada. Cloto Catex recordó el amor de su madre y la cara dura. De hecho, la madre de Tristovía, a quien le importa, Adoris recuerda a la madre de Tristovía que siempre se ha preocupado por ella y su hermana que se ha cuidado desde que era una niña. Las tres recogieron los lentes en silencio y luego se llenaron de emociones. Bébelo todo. La sala de estar estuvo en silencio durante un rato, y Dabers dijo. Bueno, se han terminado tres copas de vino, luego lo dejaremos ir y hablaremos casualmente. Cloto, su estómago no está cómodo, especialmente para usted. Gachas, deberías beber un poco. El criado ya había traído las humeantes gachas de arroz a la mesa de Cloto Catex. Tomó una cucharada y bebió lentamente. La cena preparada para ellos por la noche es Jack y Cordero, porque Dabers piensa que la familia es más activa, pero Patroclus y Adoris ya han comido mucho en la fiesta del mediodía, el apetito no era muy fuerte. Simplemente comí unos cuantos bocados. Adoris no pudo evitar preguntar. Padre, ¿vamos a atacar al ejército romano en la ciudad colonial del suroeste de América? Sí. Dapus afirmó su pregunta y dijo claramente. Roma es un lobo. Deberíamos intensificar el ataque cuando está herido. Nunca le des la oportunidad de recuperarse. Evítalo y vuelve a mordernos. Así que he decidido liderar el ejército mañana, atacando la ciudad colonial romana en el suroeste y otras ciudades latinas que aún no se han rendido. ¿Nuestro ejército también participará? Preguntó Adoris ocupado. La segunda legión me seguirá, dijo Dabers, mirando a Patloclus. El primer cuerpo se quedará en Roma por el momento y, junto con el cuerpo preparatorio de Lucanía, ayudará al jefe ejecutivo, Asís. Señor, para mantener el orden y la estabilidad en la ciudad de Roma, y también enviará a los soldados heridos de regreso a Turui, y los soldados de Turui también vendrán a Roma para compensar las deficiencias de su primera legión. Cuando la primera legión complete la reorganización, la segunda legión regresará a Roma para cambiar su defensa, así que espero que tan pronto como el ejército romano sea eliminado, las legiones sean restauradas lo antes posible, porque tenemos suficiente mano de obra y ahora tenemos reservas adecuadas de comida militar. Capítulo 869 Padre, Pro, ¿es porque la batalla en el sur ha cambiado? Preguntó rápidamente Patroclus. Dabers está satisfecho con su aguda intuición de guerra. Un buen oficial superior de equipo debería ser así. Sus ojos no solo deberían centrarse en una batalla, sino que deberían pasar por alto toda la situación. Miró a los otros dos. También le encantaron los ojos de Adoris y Crotocatax. Habían estado luchando en latín y apenas tenían acceso a la información externa. Dabers sintió que había es necesario informarles sobre otros campos de batalla. Dado que Alexis derrotó a la coalición Samona y dos veces en Ascurm y Venosa, los Samones no atacaron nuevamente el territorio del reino, sino que atacaron la Liga Campania y atacaron a Pan. Bay, Herculano, Tésala y otras ciudades-estado, el último asedio de Nápoles hay peligro de destrucción en la Liga Campania. Tenemos que enviar tropas para rescatar. Exclamó Clotocatax. Dabers sonrió y dijo. Después del ataque a la Liga Campania, sucedió una cosa más. El capitán de Kautini sofocó al líder nagoniano Kinduk, que había permanecido neutral, y capturó a Nako. En el territorio nigeriano, su práctica aparentemente estimuló la Geymei de Avernirum. No solo decidió hacer de Avernirum una ciudad libre en Dionía, sino que también nos ayudó a atacar a Samona. La Alianza Tribal. Por lo tanto, el Ministerio de Asuntos Militares ha desarrollado un nuevo plan operativo, que permite a Alexis liderar el ejército desde el este para atacar las montañas Samon. Padre, recuerdo que le has recordado repetidamente al Ministerio de Asuntos Militares que no deje que el ejército ataque la zona montañosa de Samonet. Exclamó Clotocatax, estaba preocupado por el departamento militar de Iros, felicios los adultos que son buenos para hacer reclamos serán reprendidos por sus padres. Sí, he hecho tal orden. Dapus parecía tranquilo y calmado, dijo. Pero ahora que la situación ha cambiado, el departamento militar ordenó secretamente a Potentía que convocara a los soldados, en silencio con Avernirum. El ejército se reúne, están familiarizados con las montañas de Samona y son buenos en el combate de montaña. Los Samonets querían inducirnos a atacar las montañas. En cambio, establecimos una emboscada en Aguironía, derrotándolos por completo escondidos en las montañas. Una fuerza principal. Ahora, Alexis dirigió casi 20,000 fuerzas de la coalición para atacar a Benetintún directamente, y el asedio de la coalición Samona y de Nápoles debe retirarse de la defensa. De esta manera, hemos dominado el dominio de la lucha con los Samonet, tanto en el Benebenum como en la coalición Samonai, o en las fuerzas aliadas de Campania, atacando las llanuras orientales de Samo. Ciudad Nai, o en el área de Dauné, la fuerza principal del enemigo tienta a nuestro ejército restante a continuar atacando otras ciudades en las montañas de Samone, entonces, la guerra con los Samones no necesita nuestra ayuda. El tono de Adoris fue un poco decepcionante, e inmediatamente preguntó. —Padre, ¿qué pasa con Sicilia? Davers miró torpemente y dijo lentamente. —Desde que Plesous derrotó al ejército de Cártago en Minoa, nuestras flotas sicilianas y de Cártago pronto tomaron una batalla cerca del mar en Serinus. La guerra, el resultado, una gran tormenta en el mar destruyó casi todos los barcos en ambos lados, y Fralios murió. No hay noticias de Seclary, y más de 10,000 marineros han muerto. ¿Qué? Los tres hombres mostraron una expresión impactante. Nunca pensaron que todavía estaban luchando en el norte, y los mares del sur tuvieron una pérdida tan terrible. Davers continuó. La cuarta flota ha sido transferida a Sicilia, y todavía tenemos la ventaja del mar. Alexis llevó al equipo a capturar a Serinus, y las unidades restantes de los cartagineses se acerraron a varias. La ciudad no se atrevió a atacar, por lo que Alexis envió tropas para robar y destruir el área gobernada de Cártago en Sicilia para lograr el propósito de la defensa activa. Sin embargo, el fiasco del ejército cartaginés llevó al gobernador ibérico, Cártago, a convertirse en el nuevo comandante del ejército cartaginés. Ahora toda la costa africana e Iberia están convocando soldados, formando un ejército, listos para desembarcar en Sicilia. La nueva guerra está por comenzar. Debemos resolver a los romanos y al Samona y lo antes posible y apresurarnos hacia el sur para luchar con nuestro mayor enemigo, Cártago. Las palabras de Davers hicieron que los tres jóvenes sintieran la urgencia de la situación y los hicieron sentir emocionados. El día del banquete, la competencia y los soldados en la ciudad de Roma, Davers marcó el comienzo de la enorme flota de tropas ibéricas en el puerto de Útica. Útica, la ciudad de África en el continente, es superada solo por el estado de la ciudad fenicia de Cártago, se encuentra a la orilla del mar a unas 110 millas al oeste de Cártago. El barco de Marco fue atracado por primera vez, y lo pusieron en el muelle de manera simulada. Los veteranos encabezados por Pretacuba los saludaron de inmediato. Magé, bienvenido de nuevo. Marco le dio a Pretacuba un cálido abrazo y dijo emocionalmente. Es difícil, Pretacuba. Te he perdido en los años que no estoy aquí. Gracias a ti. Pretacuba le dio unas palmaditas en el hombro grueso y dijo emocionado. Si vuelves, tendremos esperanza. Entonces Magé saludó calurosamente a los otros veteranos de la fiesta de Margoires. Magé, bienvenido. Finalmente llegaste al ejército. Un anciano completamente blanco fue bienvenido. Respetado a esa araba. Frente al jefe de los neutrales, el predecesor del senado es el segundo después de esa ruba de Anó, y Magé sigue siendo un ceremonial, dijo solemnemente. Cártago estando en apuros, como descendiente del fundador de la ciudad, ¿cómo puedo sentarme y mirarlo sin importar qué? Estoy muy contento de que puedas pensar así y hacerlo de esta manera. Esto es exactamente lo que todos los ciudadanos cartagineses esperan de ti. Dijo a esa araba. Todos. Marge mostró una sonrisa burlona, saludó a sus veteranos con los dedos y dijo. Esta frase no es correcta, al menos algunas personas que no han venido aquí no lo creen. Estos veteranos que no han venido aquí han reunido más de 60,000 soldados para ustedes, y todavía están reuniendo una gran cantidad de alimentos para que abastezcan a este ejército. También están instando a los astilleros y otros aliados a acelerar la construcción de buques de guerra, así que no sospecha excesiva de sus compatriotas, también están haciendo sus propios esfuerzos para el futuro de Cártago. Dijo a esa araba con corazón. Esto hizo que Margot quisiera dejar de hablar. Lo pensó y su tono se volvió más suave. Es diferente de los pueblos indígenas de Siracusa, Numibia e Iberia. Los dionguin son nuestros verdaderos enemigos fuertes, tenemos que hacer todo lo posible para derrotarlo. Por lo tanto, haré todo lo posible para mantener la unidad de Cártago, y espero que esa araba pueda desempeñar un papel más importante en este sentido. Puede estar seguro de que la derrota anterior nos ha enseñado a lecciones. Tanto Anó como yo, incluidos otros veteranos, esperamos que gane, porque si falla, significará el desastre de Cártago. Haremos todo lo posible para apoyarlo. Hasta que los de Vians fueron expulsados de Sicilia, obligando a su rey a elegir una humillante charla de paz. Esiyaroba hizo una promesa. Margot expresó su gratitud por esto, y luego se volvió para mirar el puerto, esperando que los generales reunieran a los soldados en la orilla, y los llevó a abandonar Útica. Entre los más de 20,000 soldados liderados por Marge, no hay muchos cartaginés y fenicios. Al igual que el ejército dirigido por Asruba, la mayoría de ellos son mercenarios. Están con los cartagineses. Las diferentes apariencias y los diferentes trajes de los fenicios no sólo atrajeron a los curiosos espectadores de la Útica, sino que también dejaron que los veteranos que vinieron aquí saludaran esto. En este momento, varios barcos estaban atracados. Desde el bote había un grupo de hombres musculosos que vestían pantalones a rayas y la parte superior del cuerpo. Todos eran robustos, musculosos, gruesos, bordados con tatuajes extravagantes y descuidados el pelo corto, la barba enmarañada y la cara feroz. Cuando llegó la orilla, atrajeron a la gente del puerto para hacer una serie de exclamaciones. En cambio, los hicieron sentir como si estuvieran irritados. Usaron sus espadas de mano larga para golpear el escudo de mano derecha, y gritaron en sus bocas. Parecían aún más incómodos y asustaban a la mayoría de los espectadores de la Útica. Dando la vuelta y huyendo, la escena fue un poco confusa. Afortunadamente, su líder los detuvo a tiempo, pero no garantizó que pudieran asegurar un buen equipo en el puerto. Un terrible bárbaro. ¿También son de Iberia? También preguntó con asombro a Saraba. Los celtas en las montañas del norte de Iberia, no tienen miedo a la muerte cuando pelean, y otros nativos ibéricos les tienen miedo. Es precisamente durante este tiempo que hay una inundación repentina en su área. El ganado y la comida han sido arrastrados, enfrentando la hambruna, he cambiado miles de reses y ovejas por su ayuda, creo que con ellos, nuestra guerra contra Dionías será aún más tranquila. Dijo Marco con confianza. Eso espero. Sin embargo, esta es la razón por la cual el Senado no permitió que tu ejército desembarcara en el puerto de Cárcago. Espero que puedas manejar tu ejército, no hagas ningún problema aquí, deja que la gente te trate. Produce una mala impresión, recordó solemnemente Siyaroa. Marco una vez más expresó su gratitud por el recordatorio de buena voluntad de Siyaroa. Después de que todos los soldados habían desembarcado, los hombres del marqués los reunieron, se los llevaron de Útica y comenzaron a acampar fuera de la ciudad, mientras Marco fue a Cárcago con los ancianos. En los últimos diez años, aunque Marco ha vivido en el sur de Iberia durante mucho tiempo, ha regresado repetidamente a Cartagena City, pero no esperaba encontrarse con la situación hoy. Casi todas las personas en la ciudad se quedaron sin ella. Lleno de gente a ambos lados del camino. Cuando entró por primera vez en la ciudad, hubo un estruendoso vítores a su alrededor. La gente gritó su nombre y le arrojó los pétalos. Capítulo 870 Cuando Marco fue tratado así, casi se sorprendió y luego miró a Pretacú por sus dudas. Pretacúba lo miró y dijo significativamente, adulto, esta no es nuestra inspiración, sino los vítores de la gente. Desde el estallido de la guerra, hemos sufrido un fracaso y el ejército de Dionía está destrozando. En la tierra de Sicilia, los buques de guerra de Dionía nos atacaban de vez en cuando a los barcos mercantes que navegaban hacia el oeste de Sicilia. La gente de las colonias sicilianas fue desplazada y el comercio estaba muriendo, ahora son muy conscientes de que Cárcago necesita un. Los héroes vienen a derrotar al enemigo fuerte y restaurar la prosperidad de Cárcago. Entiendo, los dejaré ver. Mage parecía digna, levantó la mano derecha y agitó la mano hacia la audiencia que lo rodeaba. Los vítores son aún más entusiastas. Oye, el rey de Iberia vino y se hizo como un héroe. Oklahoma consideró el problema de estar rodeado por la gente e ir al senado, diciendo sarcasmo. Héroe. Eso tendrá que esperar a que derrote a los talentos dionianos. Resopló Caipan Laco. Él mismo trajo más de 20,000 tropas. Aquí preparó 60,000 tropas para él. Todavía hay 30,000 o 40,000 tropas en Sicilia, un total de 11 o 20,000 tropas. Esta es la más poderosa en la historia de Cárcago. El ejército. Quien quiera que sea el comandante ante ejército, me temo que ganará fácilmente. Dijo con desdén otro anciano. Los veteranos a la entrada del senado susurraron que Anó, que estaba en primer plano, parecía tranquilo, aunque no dijo una palabra, su corazón también estaba en alza. Pasó más de 10 años tratando de eliminar a Magonid. La influencia de la familia en Cárcago, incluso si expulsó a su familia inmediata de Cárcago, se mantuvo vigilante contra Margot. Escuchar los vítores de toda la ciudad, no significa que la familia Magonid tenga una gran influencia en Cárcago. Y la razón por la cual la gente de Cárcago tiene una voz tan grande es precisamente porque están preocupados por la guerra en Sicilia. Si hay un general poderoso en su mano, ¿cómo puede la situación en la ciudad volverse así? Mirando al Marco que se le acercó, Anó estaba molesto y odiado, pero su expresión permaneció tranquila, porque no podía dejar una mala impresión en la gente. Era el principal culpable de obstaculizar la batalla principal de Marco. Bienvenido, Margot. La cara de Anó estaba llena de sonrisas, y lo elogió en voz alta. Estás aquí, tenemos esperanzas para la guerra con Dionía. Así que hemos reunido suficientes ciudadanos para ti. Soldados, prepararon suficiente comida, solo para escuchar las noticias de su victoria pronto. Magé escuchó sus palabras de elogio y lo miró a la cara con una sonrisa sincera. Sintió una náusea en el corazón y no pudo evitar decir, Cárcago está en peligro. Si no es una obstrucción de algunas personas, llegaré temprano. Es hora de venir. Si Anó no fue escuchado, todavía sonrió e hizo una invitación para entrar. Margot se dirigió al Senado. Oklahoma está cerca de Anó, y él quiere decir algo. Anó lo detuvo con los ojos. En la reunión, Magé dio un discurso a los ancianos, dio una breve descripción seria de la peligrosa situación actual que enfrenta Cárcago y agradeció a los ancianos por su confianza en él. Finalmente, hizo un compromiso apasionado. Hará lo mejor que pueda. Revertir la actual situación desfavorable, derrotar al ejército dionisíaco, expulsar a las fuerzas de Dionía de Sicilia y obligar a Dionía a no infringir más a los aliados de Cárcago, Roma, obligando a Diogenia en mayor medida. Abrir su comercio interno con los comerciantes de Cárcago y obligarlos a reducir el tamaño de la armada que amenaza a Cárcago, lo que dijo Margot fue el corazón de los ancianos, por lo que todos respondieron con calurosos aplausos. En este momento, Oreidi se levantó y aplaudió, y dijo fríamente. Un discurso muy emocionante. Pero hace unos meses, Monteadeno también dijo esto, pero el resultado. Una lata de agua fría se vertió en la emoción de Magé, estaba aún más enojado porque la otra parte se comparó con la generación incompetente, de repente no golpeó un lugar, inmediatamente refutó en voz alta. Monteadeno es idiota, originalmente, no había capacidad para comandar esta guerra. Si no fuera por algunas personas que insistieron, no podría servir como comandante. Como resultado, consideró la guerra como un juego de niños y sufrió un fiasco, lo que causó que Cárcago sufriera grandes pérdidas. Debería perseguirse esta responsabilidad. A no levantó una ceja. El ucraniano Jalja se rió. Monteadeno es una generación incompetente. Esto es realmente divertido. Ha estado en Nunivia durante muchos años y nunca ha sufrido una derrota. Ganó un gran pedazo de tierra para Cárcago. Los méritos son nada menos que lo que hiciste en Iberia, por lo que los ancianos lo eligieron por unanimidad como el comandante. Aún así, después de sufrir el fracaso, fue severamente castigado. Si hay algún problema con este castigo, me gustaría preguntarle a Anó, quien había sido derrotado por Dionisio hace más de una década y causó la muerte de aproximadamente la mitad de los ciudadanos de la ciudad de Cárcago en Sicilia. El fracaso de Montenegro es mucho mayor, pero ¿alguna vez has sido castigado como Monteadeno? Es justo. No tiene sentido. Las cicatrices del pasado fueron descubiertas, y Marge estaba enojada y gritaba. La cara de Anó mostró una leve sonrisa incomprensible. Pretacuba se levantó de inmediato y dijo. El creyton ruso, ahora el ejército se reúne, pronto luchará contra los Dionía, lo que determinará el destino de nuestro Cárcago. ¿Estás diciendo estas palabras en este momento, para molestar a los militares, ¿no sabes lo que significa? No me asustes, pretacuba. No tengo otras intenciones. Solo quería preguntarle a Marge, pero aún no lo he pedido. No esperaba que reaccionara tan drásticamente. Russian Creston se encogió de hombros. Una aparición inocente, luego dijo. Lo que solo quería decir es que todos pueden decir cosas buenas, pero para implementarlas en acción, no es fácil para nosotros convocar a tantos ciudadanos a salir a luchar. No es fácil para el ejército reunir suficientes suministros de comida militar. Nuestro tesoro, nuestros impuestos, el oro y la plata que hemos extraído, todos invertidos en esta guerra, y no podemos apoyarla durante mucho tiempo, así que yo quiero pedirle, maestro Ma, que cumpla la promesa que acaba de decir, ¿puede darnos un plazo específico? Marco estaba aturdido. Las palabras de Oklahoma han sido reconocidas por muchos veteranos. Después de todo, entre Maya no habían estado en disputa durante más de un mes. Se puede decir que el avión se retrasó. Ahora está reteniendo al ejército. Si todavía está postergando, los ancianos deberían lo agarrar. Incluso Esialu también tomó la iniciativa de levantarse y dijo. Mage, Oklahoma dijo que es bueno, el consumo de cientos de miles de tropas es enorme, realmente necesitamos un plazo más seguro, para que todo Cártago pueda estar aquí. Durante el periodo, insistí en pegarme los dientes e hice todo lo posible para proporcionar el suministro del ejército. Preta Cuba sorprendió a Marco. Marco pensó que si podía obtener el apoyo total de Cártago, no sería malo fijar una fecha límite, pero vio los ojos de Preta Cuba y dudó. Parece que Mage no está muy seguro de si puede vencer a los dionirianos, dijo sarcásticamente Taypanlaco. Marco despreciaba a Taypanlaco, y luego sus ojos agudos se posaron en Anó, que también lo estaba mirando. Sonrió con desdén y dijo en voz alta. Todos sabemos que Dionía es un país fuerte, estamos con Dior. La guerra entre los dos países no puede terminar en poco tiempo. También sé lo que quieres decir con esto, pero todavía estoy dispuesto a fijar un plazo para instarme y dar esperanza a la gente de Cártago, uno año. Dentro de un año, haré todo lo posible para expulsar el poder de Dionía de Sicilia. La fuerza principal de la coalición Samona entró en Beneventorm, y al día siguiente recibió la noticia de que Lola estaba sitiada por el enemigo. Tan pronto como recibió la noticia, Segobani solicitó una reunión militar y dijo ansiosamente durante la reunión. Salimos inmediatamente para derrotar a las fuerzas de la coalición Dionía en el sur y luego condujimos al ejército de regreso a Lola. Por supuesto, Lescub no estuvo de acuerdo con esta propuesta. Persuadió pacientemente. El gran jefe de Segobani Tilde, la ciudad de Lola es fuerte, los defensores no son demasiado pequeños, el enemigo no puede estar en poco tiempo no debes estar demasiado asioso por atacar. Debes saber que hay una gran cantidad de enemigos fuera de la ciudad de Benevenvent, y que hay campamentos relativamente bien desarrollados. Si el frente es fuerte, nuestras pérdidas serán inevitablemente grandes, y no necesariamente éxito. Sin embargo, un ejército tan grande de Dionía ha recorrido un largo camino, y el suministro de raciones se ha convertido en un gran problema, siempre y cuando enviemos a varias tropas a colarse en las montañas, eviten sus campamentos y ataquen a Aven y Yarún y sus campamentos. El pasaje entre ellos corta su transporte de comida. Los diaonianos no son suficientes para comer, deben estar nerviosos y confundidos, y entonces es hora de que ataquemos. Una vez que la fuerza principal de la coalición de Yonirian sea derrotada, nuestra próxima situación será mucho mejor. Estoy de acuerdo con la opinión del Erzguk de que ahora somos menos y debemos tener cuidado, dijo Badani, después de todo, el cuerpo del Devónico no amenazó el territorio de Pentene, y ciertamente no quería correr riesgos. En cuanto a Kontruk, dudó, aunque el territorio de Kalaseni está lejos de la amenaza ofensiva de Dionía, pero como un anciano que siempre toma una actitud dura para proteger los intereses raciales de Samona, adopte una estrategia fuerte. Está en contra de su naturaleza, pero el guerrero Kalaseni fue el menos entre las cuatro razas principales. Después de varias batallas, no hubo una pequeña pérdida, lo que le hizo tener que prestar atención a este problema, por lo que finalmente estuvo de acuerdo con Lescuk. Sugerencias Capítulo 871 Segobani estaba molesto en su corazón pero tuvo que seguir esta decisión. Como Alexis se enteró de que la fuerza principal de Samona estaba en Benevenventum, ya no envió tropas para derribar la ciudad de Benevenvent, y también retiró el equipo de artillería, pero la mejora y el refuerzo de todo el campamento continuaron. Aunque el hostigamiento de los campamentos de coalición por parte de los Samona y está aumentando, los campamentos cada vez más perfectos brindan protección adecuada a los soldados, y los combatientes de Potentía y los combatientes de Avenillarún que no han luchado durante más de una década también lo han hecho. He adquirido mucha experiencia en defensas exitosas repetidas, y la respuesta se ha vuelto más y más apropiada. El campamento de la coalición de Oñirían estaba continuamente sofocando, excavando trincheras profundas, construyendo barreras de tierra gruesas, atando vallas de madera sólidas y erigiendo torres imponentes. Ciervos intensivos y trampas, los soldados de la coalición Samona y que atacaron los caminos de granos quedaron inactivos porque Alexis había reservado suficiente comida en el campamento de antemano y temporalmente no llevó a cabo el transporte del grano. Al día siguiente, una mala noticia llegó a la ciudad de Beneventum, la ciudad de Ekium, que fue asediada por el ejército de Oñirían. Ekium, una ciudad de Ilpini, ubicada en el este de Beneventum, en el borde de las montañas orientales de Samona, no lejos del área de Doni, tampoco se encuentra en Aquilonia. Es fácil de defender y difícil de atacar en la cima de la montaña. No es como Beneventum. Tiene una gran población. Las pocas personas que no han sido muchas todavía son reclutadas por las fuerzas de la coalición tribal. Se dice que el ejército de Diong ya rodeado por él está cerca. 10.000 personas. Los cuatro grandes líderes sabían en sus corazones que si no había refuerzo, la caída de Ekium era algo muy rápido. Pero Les Gug vio que Segobani se burló de sí mismo y recordó lo que lo había persuadido ayer, por lo que no mencionó los refuerzos en absoluto, sino que pensó en cómo persuadir a los soldados de Ekium en el ejército y apaciguar a los militares. Flotando otras personas tribales. Pero Badani dijo con ansiedad. El reino de Dionía tiene una gran población y hay muchos aliados. Pueden reclutar más soldados que nosotros. Ahora están usando esta ventaja para aumentar nuestro ataque contra nosotros. Incluso si no reunimos 20,000 soldados, incluso si derrotamos al enemigo fuera de la ciudad, no podemos cambiar nuestra situación en desventaja. Aunque no sabemos cómo va la guerra entre Dionía y Cártago, es obvio que Cártago no tiene una ventaja. De lo contrario, los Diongins no pueden invertir tanto en nosotros. Originalmente queríamos confiar en Cártago. La esperanza del pueblo Taiji parece haberse desmoronado ahora. ¿Qué debemos hacer? Badani intentó decir cuando era una guerra con Dionía, pero finalmente se resistió. No quería ser despreciado por el viejo. Las otras tres personas ciertamente escucharon el significado de sus palabras, pero incluso con Truj guardó silencio, la habitación estaba en silencio y las cuatro personas pensaron la una en la otra. Por la noche, Segobani, preocupado por la situación actual, recibió una vez más una solicitud del mensajero de Lola. La coalición Dioninia Campania estaba atacando la ciudad, construyeron una colina de montaña más alta que la muralla de la ciudad e hicieron muchos el equipo de asedio que nunca antes había visto es muy amenazante para la defensa de la muralla de la ciudad. Si no es posible obtener refuerzos de inmediato, Lola corre el peligro de romperse. Segobani finalmente no pudo quedarse quieto. Inmediatamente fue a buscar a Lesbuk y le pidió que llevara inmediatamente a las tropas a Lola. Por supuesto, Leskog no quería que Segobani dejara el ejército, porque Cautini es ahora la más fuerte de las cuatro tribus principales. Si se van, toda la fuerza de la coalición probablemente se reducirá a la mitad. Por lo tanto, Leskog rápidamente persuadió. La fuerza principal de Dionia está aquí, no habrá demasiados enemigos atacando a Lola, solo necesitas enviar una o dos mil personas para reforzar, puedes retener completamente a Lola. Nosotros lo más importante ahora es derrotar a los enemigos fuera de la ciudad. ¿Golpear? ¿Cómo vencer? Segobani lo interrumpió fríamente. Eres como un cobarde. Nuestros soldados han estado en las montañas durante dos días y no han visto uno. Envía a la bestia pesada. Incluso si el día realmente intercepta el peso de Dionia, me temo que Cautini ha perdido su ciudad en las llanuras de Campania. En este momento, a Lesbuk no le importaba el ridículo de Segobani y simplemente persuadió. Si realmente quieres volver, es mejor hacerlo. Tenemos unos pocos líderes importantes para discutirlo bien, dentro de dos días contra Dionia. El campamento lanzó una tormenta, los derrotó primero y luego regresaron a Lola juntos. Suficiente. Leskouk, eres un tonto como Contruti Badani. Puedes ser engañado por ti a voluntad. Segobani lo miró y gritó en voz alta. En estos dos días, enviamos soldados para atacar el campo enemigo muchas veces. Ya hemos matado y herido a muchos soldados. Creo que debes ser muy claro sobre lo difícil que es atacar el campo enemigo. Ahora, tienes que dejarnos atacarlo, quieres que lo haga. La gente está muerta. Leskouk, eres una persona que solo puede jugar con inteligencia, solo puede jugar con la boca, hacer cosas pero vacilar, falta de decisión y entusiasmo. Después de más de 10 años, no has podido deshacerte de Gerny y calmar a Avernirron, déjalos que se conviertan en nuestros confidentes. Lanzamos una guerra contra Dionia. La mayoría de las acciones que llevamos a cabo provienen de su sugerencia. Por ahora hemos perdido más de la mitad de los luchadores, pero no hemos ganado una victoria. Hace dos días, el campamento en Dionia fue mucho menos problemático de lo que es ahora. Si sigues mi sugerencia y lanzas una tormenta, habrá una gran ganancia, pero estarás desanimado, y ahora los dionianos están completamente después de reparar el campamento, nos dejas atacar, Leskouk, te he visto, no eres digno de ser el jefe de Sempini, ni el comandante de la guerra principal, solo tienes una docena de años. Una pena que fue derrotada por los diaonios y temida por ellos. Después de ser sofocado por Segobani, Leskouk estaba avergonzado y molesto, y su ira se precipitó al cerebro. Se apresuró y sostuvo la mano de Segobani en una mano y agarró el cuello de Segobani con una mano. Segobani luchó y no pudo liberarse. De repente cambió de rostro y gritó, Leskouk, ¿qué quieres hacer? ¿Qué dices que quiero hacer? Leskouk lo miró con una mirada. Dijiste que no soy digno de ser un gran líder. Tienes una pareja. Tu delgado cuerpo también se llama un heroico Samo. Naibar Vior. No es de extrañar que el ex líder de Cautini y la gente siempre hayan estado dispuestos a ser el gran líder de King Duk. Si no estás engañando y destruyendo secretamente su reputación, ¿cómo puedes convertirte en un gran líder? Y deberías ser que hiciste después del gran líder? Rompiendo el pacto con los Dionirios, invadiendo la Liga Campania muchas veces, desencadenando una guerra con Dionía, no solo sufrió un fiasco, sino que incluso se convirtió en prisionero. Di que no merezco ser un gran líder, no lo iguala. Di que no soy apto para liderar la batalla. Si no soy yo, bastardo todavía estás encarcelado por los Dionirios. No solo estás agradecido, sino también insultas a los benefactores. ¿Tenemos la tradición de la gracia de los Samonais? ¿Te tiraron? Dijiste que no hay forma de que tome a Gail y es tu crédito deshacerte de King Duque. Esa no es mi sugerencia, la cooperación de varios grandes jefes, de lo contrario, puedes averiguar qué hacer con tu estúpida cabeza. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Contruk, que escuchó la noticia, entró en la habitación y vio a las dos personas enredadas, gritando en voz alta. Como líder de una gran tribu, no creo cómo ganarnos. El enemigo, pero hay un estado de ánimo para luchar aquí, sin miedo a que la gente vea una broma. Leskouk aprovechó la oportunidad para soltarse las manos y retrocedió unos pasos. Su rostro inmediatamente se disculpó y explicó en voz alta. Acabamos de tener una disputa sobre algunas cosas. Fui demasiado impulsivo. Te pido disculpas, Segobani. Espero que puedas perdonarme. Segobani se lamió el cuello sonrojado con la mano, y sus ojos fríos apuñalaron a Leskouk. ¿Perdonar? A menos que mueras. Lanzando esta frase, se volvió y salió. Contruk levantó la ceja y dijo insatisfecho. Segobani, algunas pequeñas disputas no deberían afectar nuestra unidad, de lo contrario cállate, viejo. Segobani interrumpió la predicación de Contruk sin ceremonias. Ustedes tres están unidos, me voy, lideraré a mis guerreros tribales mañana por la mañana, tengo que ver cuánto tiempo Benevenven puede soportar. Salió de la habitación. Al final, ¿qué sucedió al final? Contruk rara vez fue insultado por otros, y una vieja cara se puso roja. Leskouk también se veía feo, pero no respondió. Y Badani, que acababa de llegar por la puerta, escuchó una conversación de tres personas y se volvió y se fue en silencio. Esa noche, Segobani se negó a ver a nadie, y habló, independientemente de los dos disidentes de los dos grandes líderes de Leskouk y Contruk, condujo a Kaiou temprano a la mañana siguiente. Los 8,000 combatientes de Teni abandonaron la ciudad de Beneventum. Justo cuando los dos grandes líderes miraron el campamento de Kautini, que estaba vacío en la ciudad, quejándose de que Segobani era de mente estrecha y sin tener en cuenta la situación general, hubo otra mala noticia en la ciudad. Los jefes de Badani reunieron a más de 4,000. El guerrero Pentene debe abandonar la ciudad desde la puerta norte y regresar a su territorio. Leskouk se sorprendió. El ejército de Kautini se había ido, y el ejército Peneid se fue, y la coalición del clan Samonet podía desmoronarse, y solo quedaban 7,000 soldados en la ciudad. Más de un millón de enemigos están completamente en desventaja. Entonces corrió hacia el norte de la ciudad, tratando de desanimar a Badani. Contruk estaba muy cerca, pero no mucho después de reducir la velocidad, porque de repente sintió que sería bueno que Badani dejara el equipo, siempre que bloqueara la invasión del enemigo en el este y mantuviera el territorio de Pentene. En el norte de Pentini, Karaeni es naturalmente segura. Capítulo 872 Sin embargo, Contruk no tenía la intención de liderar el equipo, decidió seguir la antigua tradición de la alianza tribal Samon, y junto con la tribu Ilpini para defender Benevenbent, avanzar y retirarse. En las montañas de principios de verano, el suelo aún está húmedo, los árboles son muy frondosos, las malezas están aún más locas y Xiaowei ha comenzado a gritar. El calor del sol atravesaba el denso follaje, proyectando un grupo de luz moteada sobre la hierba en las montañas. Los tres espías de Avenirun estaban arrodillados en el suelo, golpeando a los mosquitos que mordían sus cuerpos, mientras miraban hacia las carreteras de montaña debajo de las montañas. El hermano mayor está mirando. Un espía señaló al frente y gritó sorprendido. Vi muchos pájaros volando entre las montañas en el este, aullando, flotando en el aire. Vamos a verlo en el pasado. Los espías en la cara del hermano mayor también mostraron un color feliz. Se puso de pie, tomó algunos muslos cetrinos, y luego tomó los dos, corriendo a lo largo de la cresta y hacia el este. No mucho después, una vez más se pusieron en cuclillas en la montaña y miraron hacia abajo. Las carreteras de montaña a más de 100 metros de distancia estaban llenas de densos guerreros samonet, se alinearon en una larga y retorcida extensión hacia el este, aunque los trajes de las cuatro tribus principales son más o menos los mismos, y están demasiado separados para ver la bandera, el experimentado espía de Avenirun aún puede juzgar que este es el ejército de Cautine porque está brillando al sol. Este largo dragón ha visto muchas reflexiones, lo que indica que la tasa de A en el equipo no es baja, y solo Cautine puede hacerlo entre las cuatro tribus, porque son las tribus más ricas en las llanuras orientales de Campania. Además, este ejército se dirige en dirección a Cautine. El líder de Germay dijo que si, la gente de Cautine realmente evacuó de Benevenbent, no esperamos el día. El espía principal no puede ocultar la alegría de su rostro. ¿Pero no hemos encontrado dónde están los naconianos? Por supuesto, no puedo ver claramente en esta montaña, pero puedo adivinar su posición. El espía líder dijo con confianza. Desde que su ejército entró en la ciudad de Benevento, nunca hemos visto a Naconía. La gente salió a pelear en la ciudad, e incluso no fueron enviados a la ciudad para patrullar. Se puede ver que la defensa de Cautine contra ellos, creo que deben estar en el medio del equipo, pero hay tres mil personas, es fácil de encontrar ellos son. Inmediatamente regresaste y le dijiste al líder de Gurney que había comenzado a implementar el plan, y tú, corriste al campamento de Dionía en Lola y le dijiste a su comandante que habíamos contactado el ejército naconiano, hermano mayor, tienes que tener cuidado. No te preocupes, soy fácil de mezclar. Seduni dijo que no era una palabra reconfortante, porque el ejército de Samonais no marchó en las montañas como el ejército Daonían. Cuando las montañas en ambos lados se desaceleraron, el ejército de Samona lo haría. Parte de los soldados marcharon en las laderas de las montañas a ambos lados, lo que acortó la longitud de la columna de marcha y redujo la posibilidad de ser emboscado, pero fue fácil para Seduni ingresar al ejército. Después de enviar a los dos espías, se quitó el polvo del cuerpo, tomó algunas jabalinas, siguió la cubierta de los árboles, se sumergió en la montaña y luego se escondió en la hierba salvaje. Después de un breve periodo de cuidadosa escucha de la conversación del guerrero que marchaba cerca, se puso de pie con decisión, vestido como si acabara de terminar la pequeña solución, se acercó al equipo caminando por la ladera, porque llevaba el mismo abrigo amarillo de manga corta, además de la columna de marcha de Cautini no es tan rigurosa como los diaonianos, sino más bien dispersa, por lo que se mezcla fácilmente en el equipo. Luego, a través de conversaciones con varios guerreros neconianos a su alrededor, decidió ir al comandante de la segunda tribu de Arconia, a Fangum, la razón por la cual no fue a la tribu Kindruk, porque la tribu ha sido completamente dividida por Segowani, y su gente se ha integrado a la fuerza en las tribus de Lola y Sesara. ¿Dijiste que eres de Avenir Ohm? Watson entrecerró los ojos y observó al hombre que intentaba acercarse en silencio, pero el guardia lo detuvo. Su tono era un poco excitado. Seduni también notó su juventud, y debería haber cumplido 20 años. Según la tradición de Samona, es imposible luchar por un ejército tribal, pero Segowani encarceló a Anaconia. El líder de la tribu, deja que sus hijos pequeños guíen a los guerreros de la tribu, para un mejor control. Para evitar que algunas personas nos vean, mejor decimos cuando caminamos, susurró Saidun. Watson miró los alrededores inconscientemente y luego asintió. Seduni finge ser la guardia de Watson, y camina con los otros combatientes a la espalda de Watson. Watson no puede esperar para susurrar y preguntar. ¿Qué le pasó a Anaconia? Escuchamos rumores en la ciudad de Beneventum de que los dionguins nos odiaban por matar a Ardi en el territorio. Después de que los sacerdotes y los mercaderes dionisíacos invadieron el territorio de Anaconia, no solo mataron a los lobos de Segobani, sino también, y mataron a los nuestros, a nuestra gente, pero el familiar guerrero Cautini nos dijo en voz baja que su gente a menudo gritaba fuera de la ciudad de Beneventum, diciendo que los dionías tenían una alianza con las personas que nos quedamos en el territorio, y algunos otros. ¿Rumores, cuál es la verdad? Seduni no habló de inmediato, pero tomó algo de sus brazos y se lo entregó en silencio a Watson. Watson de repente abrió mucho los ojos y reconoció que este era su pequeño tallado en madera favorito cuando era un niño. Seduni miró su mirada y tenía un fondo en su corazón. Esta es la señal que tus ancianos tribales me trajeron a ti. También tengo algunas fichas para otros líderes de la tribu. La situación real es dionis. El ejército asiático expulsó a los Cautins estacionados en la ciudad de Naconía y formó una alianza con los ancianos de las tribus de Naconía para luchar contra la coalición Samona, después de que Seduni terminó, Vitated no respondió. Los guardias a su lado ya estaban emocionados. Cautim atrapó a Kinduk, encarceló a los líderes tribales, masacró a las tribus y los obligó a salir por la fuerza. E independientemente de sus vidas y muertes, siempre se apresuran al frente, estos guerreros Naconía ya han quemado un fuego en sus corazones, solo por la fuerza de la coalición Samona y la seguridad de los territorios, tienen que soportar la carga. Ahora se acerca la oportunidad. Alguien susurró. Demasiado bueno. Dispararon la llama de la venganza en sus ojos, mirando a Basen. Basen apretó el pequeño tallado en madera en su mano y susurró. Cuando espero a Cautim, enviaré en silencio a alguien para que le diga a otros generales naconianos. El día en que Segobani llegó al ejército a retirarse de Benevenbent, Zantitipis, que estaba en el campamento militar en las afueras de Lola, había decidido lanzar un ataque contra la ciudad de Lola. Después de cuatro días en el asedio, ¿por qué está tan ansioso por atacar la ciudad? Por un lado, debido al temor al regreso de las fuerzas de la coalición Samona, los esfuerzos anteriores han sido abandonados. Por otro lado, su acuerdo de asedio está casi a punto de concluir. Cuando llegué por primera vez a la ciudad de Lola, Zantitipis observó cuidadosamente el pueblo llano de Cautini. Aunque tiene casi siete metros de altura y es una ciudad de piedra, el muro está en ruinas y la brecha entre los muros es grande. El lugar incluso produce hierba, y la zanja fuera de la ciudad no es demasiado ancha. Aunque simplemente se instala en el barranco, no tiene trampas, de acuerdo con esto, Zantitipis estimó que la ciudad de Cautini nunca había sido atacada, por lo que no fue bien mantenida y reparada, lo que le dio la confianza para destruir la ciudad en poco tiempo, en realidad, la tarjeta del año pasado el pueblo Cautini invadió Campania, derrotó a los refuerzos de Dionya y el tercer ejército entró en Tésala, que ya ha hecho que la ciudad de Cautini, como Lola y Cesara, esté más cerca de Tésala. Peligroso, pusieron fortalecer la defensa de la ciudad en la agenda, pero no pasó mucho tiempo antes de que estallara la guerra a gran escala entre Semonet y Dionía, las personas jóvenes y de mediana edad de Lola fueron atraídas, y la reparación del muro de la ciudad se retrasó. Zantitipis consideró que había pocos defensores en Lola, a excepción de los refuerzos enemigos que podrían venir del norte, y otras regiones estaban controladas por Dionía y sus aliados, por lo que él y el jefe del ejército de Campania, Ahalos. Después de deliberar, decidió construir una montaña para acercarse a la muralla de la ciudad. Xiu-Tusan-Siege es un proyecto del entrenamiento militar habitual del ejército dionirían. Zantitipis no es ajeno a los soldados. Después de decidir construir el Tusan en el sur de Lola City, los ingenieros han sido encuestados. El punto de partida para la construcción estará a 40 metros de Nanchen. Entonces Zantitipis ordenó que la mayoría de los soldados talaran árboles en las montañas. Al mismo tiempo, después de la ayuda del director ejecutivo de Ainana, Adrians, después de la ayuda de Zantitipis, no sólo organizó a miles de personas de Enona, sino que también envió a algunos funcionarios administrativos que aprobaron la ración de tres días. El camino comercial original, pasando por el territorio de Naconía, llegó a las afueras de la ciudad de Lola. Después de que los naconianos se enteraron de la noticia, también enviaron a miles de personas. Posteriormente, la Liga Campania también envió decenas de miles de personas. En menos de dos días, el campo de la coalición de Dionya reunió a más de 30,000 personas, incluidos 12,000 soldados de la coalición. Zantitipis hizo tal plan para la construcción de Tucson. Primero dejó 2.000 infantería pesada Campania en el campamento para evitar que el enemigo atacara la ciudad. Otros soldados fueron al bosque a cortar madera, y los pedazos de madera cortados se convirtieron en 5. Cerca de madera de 6 metros de altura, luego 200 soldados erigieron la hilera de cercas de madera a 30 metros del muro de la ciudad sur de Lola, y descargaron 70 metros de longitud para resistir la jabalina y las flechas del enemigo de la ciudad. Al mismo tiempo, hay 300 infantería pesada Dionya en ambos lados y detrás de la valla de madera para evitar que el enemigo salga de la ciudad. Capítulo 873 Al mismo tiempo, los funcionarios administrativos de Elona administraron más de 20,000 grandes equipos de personas mayores, adolescentes e incluso mujeres, y los dividieron en grupos. Algunas personas colocarán los árboles que han sido cortados y los llevarán al lugar donde los ingenieros del campamento militar planean construir las colinas de la tierra, otros apilarán las piezas de forma cruzada y gradualmente se extenderán hacia arriba y hacia las murallas de la ciudad. Además, hay un grupo de personas que llevan una canasta de tierra excavada, la llenan en un pedestal de madera y la compactan. Los defensores de Lola vieron al enemigo en el muro sur e hicieron un gran movimiento. Mientras se sorprendieron, se sintieron un poco curiosos, pero pronto descubrieron que un montículo de unos 50 metros de ancho frente a ellos estaba en el medio. Y rápidamente se acercó a la ciudad, y toda la cerca de madera también se movió hacia adelante. Los defensores de Lola no lanzaron ataques de largo alcance contra enemigos que estaban haciendo montículos debajo de la ciudad, pero las jabalinas y flechas que lanzaron no fueron bloqueadas por las puertas de madera, o fueron bloqueadas por la infantería pesada detrás de la empalizada, aunque había algunas los heridos cayeron al suelo, pero no asustaron a la gente de la coalición, ya fuera Campania o Naconians, fueron profundamente envenenados por los Samonais, y lo odiaron, y las personas en Ona ayudaron en el combate. Será registrado por el oficial de registro de hogares y será de gran ayuda para el desarrollo de la familia en el futuro, por lo tanto, se dedican a este proyecto con gran entusiasmo. Los defensores de Lola no tuvieron más remedio que aventurarse fuera de la ciudad varias veces e intentaron destruir la cerca de madera y el montículo. Pero todos fueron liderados por la defensa temprana de Sandy París. No sólo no tuvieron éxito, sino que no tuvieron mucho. Los defensores sufrieron mucho daño. Los defensores de Lola sólo pueden mirar los montículos más cerca y más alto, y no sólo se acerca a la trinchera, sino que su altura más alta está casi al ras de la ciudad. Sandy París no necesitaba una valla de madera, sino que envió directamente más de mil infantería pesada dionisíaca e infantería ligera en las colinas, y los defensores cruzaron la distancia de más de 10 metros. Aunque ambas partes no tienen bajas pequeñas, pero el número de soldados es sólo una décima parte del otro lado de los defensores de Lola no pueden permitirse este consumo, tienen que enviar una serie de mensajeros al jefe del mundo, Segovani con urgencia para obtener ayuda. Por la decisión de Sandy París de atacar la ciudad de Lola hoy, el general de la Liga Campania, Ealos, dudó. El Tucson que construimos no está cerca del muro de la ciudad. Esta vez el ataque serano sería demasiado apresurado, ¿quieres esperar otro día? Sandy París le explicó pacientemente. Nuestros de Avers una vez dijeron una palabra a los oficiales superiores del reino de Dionía. Él dijo. Cuando luches contra enemigos poderosos, no lo tomes. Busca una batalla decisiva, pero busca al luchador con cuidado, pero una vez que se logra una victoria importante o el enemigo revela defectos obvios, es necesario atacar de forma continua y rápida, no para darle al enemigo un respiro, interrumpiendo por completo el despliegue completo del enemigo. Ahora la fuerza principal de la coalición Samona se ha sentido atraída por Beneventoum. Lola y Cesara solo tienen más de 1,000 enemigos estacionados. Creen que pueden defenderse durante mucho tiempo con este número de personas, pero obviamente subestiman a nuestro Dior. Con la habilidad de asedio de Lía, debemos dejar que ataquen rápidamente la ciudad de Lola antes de que reaccionen, para que toda la batalla sea más beneficiosa para nosotros. Además, la situación en el campo de batalla está cambiando rápidamente. Hasta ahora hemos sido bendecidos por los dioses. El clima ha sido bueno en los últimos días. Parece que hoy es un gran día soleado, pero si de repente comienza a llover mucho mañana, es probable que destruya nuestra montaña y deje que los soldados y la gente el arduo trabajo del día fue en vano, y la clave también retrasó a los luchadores, así que debemos aprovechar a Hades para protegernos y aprovechar el tiempo para atacar. Un, y, de acuerdo con nuestra experiencia habitual de entrenamiento de asedio, cuando Tushan se está acercando a la muralla de la ciudad, también es el momento más difícil. La defensa del enemigo solo será más estricta. Para acelerar el progreso y reducir las bajas de la gente, nosotros debemos confiar en un ataque feroz para obligarlos a mitigar el ataque en la montaña, para que nuestro asedio se pueda completar más rápido, Zantitipi se explicó y persuadió seriamente a los generales de la Liga Campania de que todos acordaron lanzar una ofensiva contra Lola City hoy, seguida de un plan ofensivo. En este sentido, Zantit Paris ha considerado durante mucho tiempo. El muro sur de Lola es el lugar donde se encuentra la montaña, que es el foco del ataque. Sugiero usar una de mis brigadas de infantería pesada, una brigada de infantería ligera, más Tukampa. Las 1,000 infanterías ligeras y 1,000 de infantería pesada de ninja, un total de 4,000 personas enfocadas en atacar aquí. Comenzando HTTPS. HTTPS. E.A. los asintió y dijo. Estoy de acuerdo con el aprecio general del general París, los 2,000 soldados de Campania enviados por nuestro Nápoles. Zantit Paris continuó diciendo. Sugiero que los dispositivos de asedio fabricados en estos días se usen para atacar el muro de Lola City. Porque nuestros soldados de Dionía son expertos en usar estos instrumentos, uno de Dionía. La brigada de infantería pesada sirvió como el ataque principal, y se agregaron otros 1,000 soldados Campania adicionales como auxiliares, las dos paredes del este y el norte también tenían 2,000 soldados cada una para usar la larga escalera para atacar la ciudad, a fin de dispersar la ciudad de Lola. Los enemigos debilitan sus capacidades defensivas, finalmente, hay una brigada de infantería ligera de Edenia y 1,000 soldados de Campania, y recomiendo ser el equipo de reserva para la incursión final. Justo después de las palabras de Zantiparis, E.A. los dijo. Creo que el plan del general Zantipris es muy bueno. Nápoles está dispuesto a enviar 1,000 soldados para atacar el muro occidental, y otros 1,000 soldados napolitanos atacan el norte. Los 1,000 soldados napolitanos restantes estaban reservados para el equipo de reserva de acuerdo con lo que dijo el general Zantipris. El resto de los soldados fueron ocupados por los soldados de su ciudad-estado. E.A. los se enfrentó a Zantipris con respeto. Y habló con otros aliados de Campania, con algunas órdenes de tono. La nueva red china 81 actualiza el teléfono móvil más rápido. HTTPS. En este momento, Zantipris se dio cuenta de que Nápoles era el aliado de la Liga Campania. Como general militar, no consideró demasiado, sino que sintió que había una ciudad en la provincia de Campania. Me llevó mucho tiempo hablar con él en muchas lenguas. Una vez finalizado el plan, comenzará a implementarse de inmediato. La primera acción fue para los soldados de la coalición fuera de Lora South. Esto se debe a que la gente está lista, todos llevan sacos llenos de tierra, listos para completar el cierre final de Tucson y las murallas de la ciudad, por supuesto, este es también el momento más difícil. Se dice que es una montaña. De hecho, es un gran terraplén inclinado. Según el diseño de los ingenieros dionisíacos, su pendiente inicial es de sólo unos 20 grados, que es relativamente plana. Se extiende desde los 40 metros hasta la pared, debido a la presencia de madera. Los soportes tienen un suelo resistente como carne y sangre, y muchos soldados los pisan, que no son fáciles de resbalar ni colapsar. Más de 200 infantería pesada dionisíaca tomaron un escudo largo con sus manos izquierda y derecha. Subieron al Tucson y marcharon hacia la pared con dos columnas. Los defensores inmediatamente lanzaron un ataque de largo alcance contra ellos, principalmente jabalina. Los escudos de doble cara de los soldados dionisíacos se protegen fuertemente, pero aún así, los soldados son apuñalados por la jabalina después de penetrar el escudo largo, y la nueva infantería pesada está lista para llenar los huecos de la matriz en cualquier momento detrás de ellos. La infantería ligera que siguió a los infantes pesados del devónico también atacó el cabello de la ciudad. No sólo arrojaron jabalinas, sino también flechas. Después de todo, los defensores de la ciudad pueden ser tan gruesos como la infantería pesada diagónica. La protección, aunque también tienen armadura de algunos soldados, pero al menos la mitad de ellos son infantería ligera, los arcos y las flechas pueden matarlos. Los soldados de infantería pesados llegaron a la cima de la montaña, se agacharon a medias y eligieron un escudo largo de doble cara para formar una pared de escudo estrechamente dispuesta. La altura era casi al ras con la pared opuesta, y la distancia entre los dos lados era inferior a 10 metros. Los ataques son naturalmente más violentos, y el regreso de la infantería ligera de Diaonía es igualmente feroz, porque deben reprimir los ataques de la ciudad y proteger la seguridad de sus camaradas. Dentro de una distancia de 10 metros, la jabalina y las flechas se escalonan constantemente y se tocan intensamente en el aire de vez en cuando. Las dos partes continuaron gritando y gritando, algunos soldados resultaron heridos y cayeron al suelo. A ambos lados del Tucson, 1,000 Infantería Ligera Campania, también cuando las montañas atraían a los defensores, se acercaron rápidamente a la zanja y atacaron al enemigo en la ciudad para aliviar la presión sobre los amigos en la montaña. En este momento, las personas que llevaban las bolsas de tierra alineadas en una fila de columnas, se inclinaron y desafiaron el peligro de que la jabalina y las flechas las golpearan, y rápidamente corrieron hacia la cima de la montaña. Hay una brecha entre cada una de la infantería pesada de Diaonía y la infantería pesada en la cima de la montaña, entre la infantería ligera y la infantería ligera, formando así un pasaje que conduce directamente a la cima de la montaña. Cuando las personas alcanzan la pared del escudo, la infantería pesada en ambos lados levantará el escudo largo de ambas manos más arriba, y habrá un cierto espacio debajo, que puede usarse para que las personas empujen la bolsa de tierra por la montaña, y luego las personas con las manos vacías regresarán y volverán corriendo a la montaña. Numerosas bolsas de tierra continuaron rodando hacia el valle formado entre la muralla de la ciudad y las colinas de la tierra. Ocasionalmente, soldados dioníanos heridos y defensores de Lola cayeron al valle, y no tuvieron tiempo de salir. Enterrado, se convirtió en la piedra angular de esta montaña artificial. En el Tucson, no sólo la gente sube y baja, la infantería ligera y la infantería pesada de Diaonía también rotan constantemente debido a la fuerza física, las lesiones y la adición de flechas de jabalina, mientras que el campamento médico está debajo de las colinas de la tierra para dar rápidamente a las personas heridas y los soldados para ambulancia de emergencia. Una escena de tensión tan ocupada pero relativamente ordenada se reflejó en los ojos de la espalda del general del general de Nápoles, el Alos, que no pudo evitar suspirar. Los diongins convirtieron el trágico asedio en un orden. El proyecto de construcción animado y eficiente no es algo que cualquier ciudad-estado griega pueda hacer. El poder militar del reino de Edenia es terrible. Capítulo 874 Al mismo tiempo, Alos también notó que el ataque contra los defensores de la ciudad se está debilitando. Es obvio que los guerreros Lola que defendieron la ciudad nunca han sufrido tal asedio, aunque en los ataques de largo alcance de ambos lados, confían en la ciudad. La protección también tiene una ligera ventaja, pero el aumento en el número de heridos también les hace sentir mucha presión. El enemigo es un poco caótico. Dijo con una sonrisa en él, quien dijo que él también estaba detrás y observando al enemigo. Esto es algo bueno, puede reducir las bajas de soldados y personas, pero la batalla más difícil aún no ha llegado, dijo Zandiparis con calma. Alos entendió cuál fue la batalla más difícil que Tiparis había dicho, es decir, el asesinato cara a cara de Tusan y el muro después de que el muro se cerró. En comparación con la emoción del campo de batalla en Nanchen, el muro este es mucho más tranquilo. Primero, cientos de infantería ligera campaña armados con la armadura hecha por los carpinteros de Dionya, contra el ataque de largo alcance del defensor de la ciudad, llegaron al frente de la trinchera, abrieron el soporte detrás de la flecha, dejaron se inclinó para proporcionar refugio a la infantería ligera, y de vez en cuando dispararon jabalinas y flechas desde la brecha entre el tiro con arco y atacaron a los defensores de la ciudad. Cuando los defensores fueron sometidos al mismo sistema, la infantería pesada de Oía empujó un coche de asedio, los ingenieros del ejército de Dionya guiaron a los carpinteros de Enona y Campania para que usaran a los soldados del bosque. La madera derribada hizo este automóvil de madera hueca, como lo hicieron los soldados del segundo ejército cuando Gaves lideró al ejército, y un automóvil de madera se empalmó en el proceso de empujar la pared. Justo antes de la zanja. Los soldados aliados no solo se sorprendieron, sino que los defensores de la cabeza de la ciudad también fueron estúpidos. Vieron que no se veía el automóvil de madera, el cohete lanzado no podía encenderlo y los soldados de Dionya rápidamente pasaron el suelo en el carruaje. Los sacos pronto llenarán los espacios en frente de ellos. Luego, los carros de madera fueron uno por uno y continuaron avanzando hasta que se pararon contra la muralla de la ciudad. Esto formó dos pasajes huecos desde la muralla de la ciudad hasta los 40 metros del carro de asedio. Los soldados en la parte trasera inmediatamente llevaron uno grande. Los troncos estaban incrustados con una cabeza en forma de cono de hierro en la parte delantera de la madera. El martillo fue pasado por los soldados y llegó a la pared. Seis soldados lo golpearon contra la pared. El duro martillo golpea el muro de piedra que ha estado en mal estado durante mucho tiempo, la piedra está rota, el suelo se está cayendo y el muro de piedra se está agrietando, la vibración de la muralla de la ciudad provocó el pánico de los defensores de la ciudad, aumentaron la intensidad del ataque, los bloques de piedra se estrellaron, salpicaron aceite fino y dispararon cohetes, los dos autos que estaban más cerca de la muralla de la ciudad eran excepcionalmente fuertes, y los artesanos no sólo reforzaron todo el marco, sino que también adoptaron una estructura en espiga para una descarga fácil, y la bolsa fue atada con una bolsa de agua. El suelo no es fácil de encender, por lo que los soldados pueden golpear con seguridad la pared interior. Cuando el martillo de asedio rompió el muro de piedra exterior y expuso la capa interna de la tierra, los soldados tomaron la ballesta y la pala, comenzaron a romper la piedra alrededor del hueco, agrandaron el agujero en la pared y luego cavaron la balsa adentro. Tierra, la defensa del muro en ambos lados del oeste y el sur ya ha causado mucha presión sobre los defensores de Lola, y las fuerzas de la coalición también lanzaron ataques tanto en el este como en el norte. Para mantener la ciudad, la gente de Lola movilizó a todas las personas en la ciudad que pueden luchar, incluso a las mujeres que están en la ciudad. Nanchen siempre ha sido el campo de batalla más feroz. Duró media hora. La infantería ligera dionisíaca tenía un brazo dolorido que no podía levantarse. Los dedos estaban heridos y sangraban por el arco. La infantería pesada que formó la pared del escudo tenía más de trescientos muertos y heridos. Muchas personas, las bajas de las personas no son pequeñas. Pero finalmente apareció el cambio y la jabalina del defensor de Lola se agotó. En solo media hora, arrojaron miles de jabalinas, además de unas pocas lanzadas por los demonianos en los últimos días, toda la jabalina en la ciudad se había agotado, y las flechas también está casi consumido. 8-1-Q-8.1-C.co. En cuanto a la infantería ligera judía, la jabalina es una punta de pistola especialmente hecha. La varilla de hierro que conecta la punta de la pistola es muy delgada. Después de golpear el objeto duro, se doblará y no se puede lanzar de nuevo, pero el extremo frontal de la jabalina se puede desmontar rápidamente. La punta de la pistola de hierro se puede usar nuevamente con una nueva punta de pistola en el extremo posterior de la madera, pero obviamente es imposible hacerlo. Por lo tanto, los defensores sólo pueden arrojar piedras y madera a sus oponentes. Dado que el muro de escudos de Dionía está a 10 metros de la ciudad, no se pueden arrojar piedras demasiado pesadas, y es más fácil arrojarlas con el escudo largo. La amenaza de la infantería pesada de Dionía es mucho menor, el muro de escudos puede continuar estabilizándose y la gente puede colocar la bolsa de tierra más rápido. Al ver que el valle se llenaba gradualmente, las bolsas de tierra se habían elevado al pie de la infantería pesada de Dionía, y comenzaron a avanzar con cuidado con el escudo, para que las personas posteriores pudieran llenar la depresión en el frente. En este momento, Eaulus bajo la montaña Tusan ya estaba reuniendo la infantería pesada de Mil Campania, lista para reemplazar al ejército en la cima de la montaña. Cuando sonó el número militar, la infantería ligera y aónica se retiró rápidamente al pie de la montaña. Según el plan de Santitipis, Eaulus condujo a la infantería pesada de Campania a más de una docena de columnas, abrió el intervalo y marchó lentamente hacia Tusan para facilitar la evacuación de la gente y la infantería pesada de Dionía. La infantería pesada de Campania con un casco Collins, sosteniendo un gran escudo de cobre, visión estrecha, acción torpe, escalar es algo difícil para ellos, afortunadamente, las pendientes son suaves, no demasiado para su marcha. Impacto la infantería pesada de aónica, que figuraba como un escudo en la parte superior del suelo, se movió hacia la pared sin la ayuda de la infantería ligera. Cuanto más severo era el ataque, más cruzaban los guerreros Lola y saltaban a la ciudad. En las colinas de tierra que se han llenado casi, armadas con lanzas, atacaron directamente a la infantería pesada de aónica. En este largo periodo de batalla en la ciudad, los defensores de Lola lo han visto claramente. Estos soldados de Dionía no portaban lanzas porque sostenían el escudo. Por lo tanto, los soldados de Lola eran profundos y poco profundos. Un pie en la bolsa de tierra llena de baches, golpeó directamente el escudo largo con el cuerpo e incluso derribó al enemigo, y luego cortó la lanza en su mano. La pared del escudo formada por las dos columnas de la infantería pesada dionisiaca se fragmentó. Cuando la gente entró en pánico, los oficiales del equipo dionisiaco gritaron, no retrocedas. Escudo, cambia la espada corta. De hecho, sin ellos gritando, los soldados ya lo han hecho. Estos soldados preparados de las montañas de Lucanía han sido objeto de ataques de largo alcance por parte del enemigo. Observaron a cientos de camaradas en bajas y el repentino ataque directo del enemigo. Ha causado docenas de muertos y heridos, son todos lucanianos que crecieron después del establecimiento del reino de Dionía. Aunque la integración cultural del reino ha debilitado su desenfreno, el entrenamiento militar les ha permitido comprender el trabajo en equipo y los camaradas. Amistad, con la ira de la venganza por sus camaradas, armados con espadas cortas y escudos largos, luchando con los defensores de Lola. Sin embargo, el número militar que retiró el representante de Dionía fue destruido en este momento. Aunque los soldados no estaban dispuestos, tenían que obedecer las órdenes. Los guerreros Lola no continuaron poniéndose al día, porque vieron aparecer las latas de metal, así que corrieron hacia atrás y se volvieron hacia la muralla de la ciudad. En esta montaña con un ancho de más de 50 metros, la infantería pesada de Campania se acercó lentamente a los defensores de la ciudad, formando gradualmente una formación densa, y se separó de los defensores como una ciudad, aunque la pistola puede apuñalar fácilmente. El enemigo, pero no puede usar la carga y el impacto en los que la infantería pesada es buena, el poder se debilita mucho. El sonido del escuadrón militar de la ciudad atacó continuamente, y la infantería pesada de Campania en la colina de la montaña bajo el liderazgo de Alos comenzó a luchar ferozmente con el enemigo. Para ser honesto, en estos años Campanías luchó con los Samonets, y había pocas buenas oportunidades para tales batallas cara a cara, porque los guerreros Samonets siempre usaban lanzamientos de jabalina, mataban a los soldados de Campania, luego se retiraban y atraían. Persiguieron y utilizaron los puntos débiles de la acción lenta del oponente durante la retirada, atacaron repetidamente con jabalinas hasta que la formación del oponente fue completamente caótica, y luego enviaron una infantería para atravesar y derrotar por completo al oponente. Este conjunto de tácticas ha sido probado y probado. Los sucesivos fracasos han enfriado a las Campanías, de modo que ni siquiera se atreven a salir a la ciudad para luchar en el campo. Hoy, finalmente, hay una oportunidad de vengar la humillación. Los soldados de Campania gritaron en voz alta, una raíz. La pistola apuñaló fuertemente al enemigo. Como defensor, los defensores de Lola no pueden tomar las tácticas de guerrilla efectivas del pasado. Sólo pueden enfrentar al enemigo de manera positiva. Permiten que los soldados de A sean bloqueados frente a las almenas, seguidos de infantería ligera, en la ciudad. También se formó una formación densa en el pasillo superior para contrarrestar la infantería pesada de Campania. Para poder competir con el enemigo, también transfirieron a algunos de los defensores del Muro de los Lamentos, porque creen que la batalla en el oeste es relativamente tranquila, incluso si el número de defensores es pequeño, es suficiente para hacer frente. Sin embargo, poco después de la transferencia de los defensores del Muro de los Lamentos, salieron las malas noticias. Dos colapsos ocurrieron en el Muro del Oeste. Estos fueron los créditos de los soldados diáonianos en el coche de asedio. Rompieron los muros de piedra y la bauxita en el extremo inferior del muro y destruyeron la base del muro, haciendo que el Muro Débil se derrumbara debido a la gravedad. La piedra incluso hirió a varios soldados diáonianos que no pudieron retirarse. El retumbar del retumbar y la niebla matutina que dejó el aire no sólo conmocionó a los defensores de Lola, sino que también hizo que los soldados de Campania parecieran tontos. Ten el método de asedio de Ten no ha visto ningún movimiento durante tanto tiempo, y su corazón es inevitablemente despectivo. Siente que es laborioso y laborioso, e incluso los soldados desdeñan decir. Toda la gente de Dionía es valiente y lucha, parece que también lo son miedo a la muerte, sólo sepa esconderse en la caja de madera. La nueva red China 81 actualiza la computadora más rápida, HTTPS, y ahora la trágica experiencia de la muralla de la ciudad les dio una fuerte bofetada. Por supuesto que no lo sabrán. En los diversos campamentos militares en el reino de Dionía, los soldados no sólo construirán una sección del muro para entrenar su habilidad de construir fortuna, sino que también los entrenarán en la próxima sesión de entrenamiento. La muralla de la ciudad, por lo que los soldados de Dionía no cavan casualmente, sino el propósito y la eficiencia de destruir la estructura de la muralla de la ciudad. Capítulo 875 Ofensiva. Dame una ofensa. Los miembros del equipo de Campania instaron ansiosamente a estos soldados distraídos. La infantería pesada diónica, que había estado preparada durante mucho tiempo, ya había gritado de emoción y protegió el largo escudo de la parte superior de la cabeza, bloqueando las piedras y la madera que los defendían. Los defensores de la ciudad habían arrojado apresuradamente, y se apresuraron hacia ella con una cola suelta. Una brecha de la muralla de la ciudad. La infantería ligera de Campania frente a la trinchera también fortaleció el ataque contra la ciudad. Después de que el muro se derrumbó, se formó una pendiente a ambos lados de la brecha, y los soldados dioníanos pisaron la piedra lisiada, y saltaron apresuradamente sobre la brecha que sólo pasaron tres personas. Los defensores de Lola South City vieron el colapso de la muralla de la ciudad e inmediatamente separaron a algunos de los soldados para interceptarlos. En la lucha cuerpo a cuerpo, los soldados dioníanos armados con espadas cortas tienen una ventaja, pero los guerreros Lola no temen a las víctimas para defender su patria. La estrechez de la brecha hace que el ataque de los soldados dioníanos sea rápido, pero en poco tiempo no se puede avanzar. Oh. Cuando los soldados dionisíacos y los soldados de Campania entraron en los huecos de las dos paredes, el número militar atacante también sonó fuera de West City a su debido tiempo. La infantería ligera de Campania frente a la trinchera dejó inmediatamente el tiro con arco y lo colocó en una zanja de sólo 3 metros de ancho. Los soldados de la coalición restantes se apresuraron desde la parte trasera con la escalera y la hicieron de un escudo. Uno de los puentes de madera, fácil de pasar por alto el muy escasamente configurado lucha y, la escalera se coloca en la pared. La parte original de la guarnición de Shichen fue quitada para rescatar la ciudad del sur, y algunos de ellos se apresuraron por la ciudad para interceptar la brecha. No quedaban muchos soldados en la ciudad. También necesitaban ayudar a atacar al enemigo en la brecha. No podían dar al enemigo cerca del muro. Matar, también es difícil bloquear las hormigas enemigas unidas al asedio, hay que pedir ayuda. Pero ahora la coalición diaónica en Nansen tiene un ataque feroz, y los guerreros Lola en la armadura no son tan protectores como el otro lado. En la matanza frontal, a menudo ganan cada vez menos, y sólo pueden apoyarlos. La defensa de la ciudad en ambos lados del este y el norte depende principalmente de la gente de la ciudad. Es posible luchar hasta ahora y no ser atacado por el enemigo. Ya ha pagado muchos sacrificios. Ahora toda la ciudad de Lola ha sido atacada por todos lados, y toda la ciudad está apretada, no hay fuerza adicional para enviar. La batalla continuó hasta el mediodía, y Zantiparís, que está prestando atención al desarrollo de la guerra fuera de Nansen, recibió buenas noticias durante mucho tiempo. Los soldados de la coalición han capturado la ciudad occidental. Zantiparistón respiró hondo y se relajó por todo el cuerpo. Lola City finalmente ganó. Aunque para él, esta es la primera vez que lidera la batalla de forma independiente después de unirse al reino de Dionía. Sin embargo, la primera vez que lideró la batalla, obtuvo una victoria tan grande. En su vida, puede ser posible realizar su deseo original. Un verdadero jefe del ejército, lavando la vergüenza ante él, refiriéndose al caso de Laodrian, cuando se desempeñó como defensor del pueblo en el departamento militar, pero no cumplió con su deber, lo que resultó en una supervisión deficiente, dejó que algunos oficiales del equipo incompetente ser promovido. Pero en este momento, estaba un poco feliz. Desde el asedio de la ciudad de Lola hasta el presente, sufrió más de 500 bajas en el ejército. Aunque la mayoría de ellos resultaron heridos, para un equipo de sólo 4,000 personas, la proporción ya es alta. Me temo que me criticarán después. Por lo tanto, emitió una orden al comandante. Notifique a los diversos batallones, no se apresure demasiado después de ingresar a la ciudad, reduzca la velocidad de ataque, preste atención para protegerse y reduzca las bajas. Los reclutas carecían de experiencia y sólo podían recordarlo, cuando el comandante se fue, Zantitip suspiró y suspiró con una vieja cintura adolorida y dijo. Ve y dame una silla. La defensa de Lola City es como la orina de un cerdo hinchada, que se rompe y se derrumba rápidamente en todos los ámbitos. Sin embargo, las preocupaciones de Zantitipariz se cumplieron rápidamente. Los defensores de Lola y las personas que se retiraron de la ciudad a la ciudad no se rindieron. Todavía bloquearon obstinadamente el apuro de la coalición en la ciudad, lo que enfureció a la ciudad atacante. Los soldados de la coalición que han pagado muchas bajas, especialmente los soldados de campaña que habían sido envenenados por el ejército de Samonai, no sólo aumentaron su fuerza ofensiva, sino que también consideraron a los hombres, mujeres y niños en la ciudad como enemigos y los mataron. El pueblo de Lola fue superado en número, y no había una defensa de última clase en la ciudad como la Acrópolis en la ciudad-estado griega. Por la tarde, Lola fue casi asesinada por toda la ciudad y fue completamente ocupada por las fuerzas de la coalición. Sin embargo, los líderes de la coalición no tuvieron la alegría de la victoria, porque un espía de Avenirún les trajo malas noticias. Miles de soldados de Cautini salieron de Benetintún temprano en la mañana. Marchando hacia el oeste. Los generales de la coalición encabezados por Zante y Parris y Ealos se pusieron nerviosos de inmediato. Les preocupaba que el ejército de Samonai viniera a rescatar a Lola, pero afortunadamente ya no necesitan preocuparse por la inestabilidad en Lola. Después de deliberar, los generales de la coalición decidieron dejar que los soldados se apresuraran a reparar y comer raciones para restaurar sus fuerzas lo antes posible. La limpieza de todo el campo de batalla, la eliminación del campamento militar fuera de la ciudad, el inventario del material en la ciudad, fueron administrados por los funcionarios de Enona, y la gente de los tres lugares de Enona, Campania y Naconía fueron responsables de los hechos. Esto es equivalente a entregar la gestión de Lola City a Dionía. Para las campanías, no hay manera. La invasión de las fuerzas de la coalición de Semoná, matando y saqueando una gran cantidad de Camparias y destruyendo varios pueblos y aldeas. La ciudad de Nápoles está a unas pocas millas de distancia, y ahora la población de la Unión Campania es simplemente insuficiente. Para llenar estas tierras baldías, habrá tierras en las llanuras orientales de Campania, sin mencionar la proximidad a las montañas, que es más probable que sean atacadas por los samones. Los dionianos están estacionados aquí, pero en cambio pueden convertirse en campa. La barrera de seguridad de la liga nigeriana. Para Dionía, después de que la tercera legión derrotó la invasión de Cautini de la liga Campania, había formulado un plan de castigo para Lola, Césaray Capua. Es retomar este plan nuevamente. Adrián se envió a un funcionario de Eno para dirigir a la gente aquí, por un lado para ayudar a la coalición a atacar la ciudad, por otro lado, también está la mente de tomar rápidamente el control de la ciudad después de derribar a Lola. El reino de Dionía y la liga Campania, naturalmente, han alcanzado un acuerdo tácito en su silencio. Pero ahora, los refuerzos de Samona, que probablemente lleguen en cualquier momento, es probable que les permitan ganar con la sangre de los soldados. Afortunadamente, hay alrededor de 90 millas de Beneventum a Lola, y la mitad de ellas son caminos de montaña, por lo que varios generales de Campania creen que es imposible que Cautini llegue a Ludo en un día. Tirado como dice el dicho, tengo miedo de lo que viene, y cuando está cerca del anochecer, el detective que es enviado al norte y presta mucha atención a los movimientos del enemigo se apresura a responder e invierta. Hay un ejército Samona y fuera del paso de Abella, que se dirige a Lola. Mientras tanto, el número de soldados es de aproximadamente 10,000. Los generales de la liga Campania se sorprendieron al escuchar la noticia. Antes de escuchar al espía de Avenirún, el enemigo dijo que solo había unos pocos miles de personas. ¿Cómo tomó algunas horas llegar a ser 10,000? Inmediatamente, los generales cuestionaron. ¿Alguna vez has investigado el número de enemigos? Dame otra confirmación. Otros generales sugirieron. Los Samonais son feroces, y nuestros soldados acaban de pasar por feroces batallas, no solo muy cansados, sino que también sufrieron algunas bajas, la necesidad urgente de descansar, además ahora el muro de Lola está roto, no puede aguantar es mejor esperar a que el ejército se retire. Cuando la preparación sea suficiente, regresa y lucha, su sugerencia fue reconocida por varios generales, e incluso ya los parecía vacilante, incapaz de tomar una decisión al mismo tiempo, y solo podía mirar a Zante y Parris. Zante Parris miró a los generales de estas campanías y sabía en su corazón que a pesar de la captura de la ciudad de Lola y la victoria de los Samonets, la liga Campania se enfrentó a Samo durante décadas. El constante fracaso del pueblo nai ya les ha hecho temer al Samonai en sus corazones. Una vez que la situación es desfavorable, lo primero que piensan es en retirarse. Debe darles el valor para luchar. Zante Parris se entregó por un momento, luego Shen Shen dijo. Tú, si queremos retirarnos, hay varios problemas, primero debes considerar. Primero, ¿qué pasa con estas decenas de miles de personas? No soldados, jóvenes y fuertes y disciplinados. Muchos de ellos son ancianos y mujeres. Son lentos y carecen de organización. Una vez que se les permita retirarse, la escena será caótica. El Samonet marcha tan rápido, una vez que son ponte al día, será un desastre. En segundo lugar, la guerra iniciada por los Samonets ha causado grandes pérdidas a la liga Campania. Logramos derribar a Lola y ver a los Samonais en las montañas y detenerlos. Una vez más, tenemos que renunciar a Lola. Una vez que nos rindamos, no será tan fácil recuperarlo. Los Samonais ciertamente aprenderán la lección. Habrá suficientes luchadores aquí, lo que formará un punto muerto. La fuerza principal de nuestro ejército de Aiyan está en el este, luchando en las montañas. Es el hogar del Samonet. La batalla será muy difícil. Es imposible tener resultados en poco tiempo, y no es probable que obtenga nuevos refuerzos aquí. Porque el reino también está experimentando una guerra mayor en Sicilia y América. Una vez que la batalla está estancada, no es bueno para ti. Debido a que los Samonets pueden usar sus mejores métodos ofensivos para atacar, después de la invasión masiva de Samona, realmente necesitas llevar a la gente a reconstruir sus hogares, cosechar y cultivar las tierras de cultivo destruidas, y pastar una pequeña cantidad de ganado. Ovejas, pero una vez que los Samonais regresan a las llanuras de Campania, hay personas que se atreven a salir de la ciudad. Falta de alimentos, dificultades en el alojamiento, las personas tienen dificultades para regresar a sus hogares, y sus corazones están llenos de insatisfacción y quejas. La próxima gobernanza de su ciudad-estado será más difícil, un canal de novelas, tu canal de novelas Tremor Audionovelas. Capítulo 876 Tremor Audionovelas. Las palabras de Sandy Paris han conmovido mucho a los generales de la Liga Campania. Al igual que a los, inmediatamente pensé en la situación de Nápoles. Hay demasiadas personas que huyen de la ciudad, la comida es escasa, el orden es difícil de controlar, la mayoría el miedo es preocuparse por la aparición de la enfermedad. Los generales como Herculano y Ritterum están ansiosos por llevar a la gente de regreso a sus hogares, pero sus ciudades están rotas. Una vez que los Samonais son nuevamente hostigados, son difíciles de defender, continuar escondiéndose en la ciudad de Nápoles. No solo la gente es insoportable, sino que los soldados cívicos bajo su mando probablemente se opondrán. Sandy Paris vio a los generales de la Liga Campania y dijo. Nuestros soldados han tenido algunas dificultades después del trabajo duro, pero tienen tiempo para descansar, pero los samoneses que vienen de lejos no. ¿Cansado? De Beneventom aquí, usaron un día para llegar, me temo que no hay descanso en el camino, solo más cansados que nuestros soldados, también pueden correr como antes viento. Además, nuestros soldados acaban de derribar a Lola City, se ha aumentado la confianza y los Samonais están preocupados por Lola, ansiosos e incómodos, por lo que no pueden igualar a nuestros soldados en espíritu de lucha. Y mucho menos, incluso los refuerzos de los Samonais. Hay 10,000 personas, y el número de nuestros soldados es aún mayor que ellos. No olviden que su equipo también incluye más de 2,000 guerreros de Naconía. Antes de los espías de Avenilla Lum, ya el envío de personas se contactó en silencio con el comandante en jefe del ejército Naconía, por lo que estos más de 2,000 combatientes Naconía no son la alianza de los refuerzos de Samona, sino la ayuda que nos brindaron en un momento crucial. Cuando Santitipís dijo que el estado de ánimo también se ha elevado. Usted, tenemos tantas ventajas, es hora de aprovechar esta oportunidad favorable, tomar la iniciativa para enfrentar a los enemigos, derrotarlos y conducirlos a fondo. Fuera de las llanuras de Campania, que la gente de la unión de Campania obtenga paz y tranquilidad. Las palabras de Santitiparis dicen que la mayoría de ellos liderará la marea y las dudas. Sin embargo, algunas personas han planteado objeciones. ¿Pueden los Avenirums creer en eso? Los chamones lucharon durante décadas con las campanías, y ambos lados los consideraron enemigos mortales. ¿Cómo podrían creer fácilmente? Santitiparis aún no ha respondido, y Ea los dijo primero. Aveniroma ayuda al general Alexis a derrotar al ejército de Semona en las montañas, y todavía está asediando Beneventum, ¿por qué no? Confiable. Avenirum es la alianza de Gdionya, y por supuesto nuestro amigo. Lo mismo es cierto para los naconianos. No lo olviden, podemos derribar la ciudad de Lola y tener su crédito. De hecho, el pueblo naconiano no tuvo un conflicto con las campanías en Lola, pero los funcionarios de Enona intentaron separar su trabajo y reducir el contacto, como reparar el tronco y excavar todo el trabajo. Para la gente de Naconilla, no permitirles participar en la construcción de Tucson, dejarlos descansar en el sur de Naconilla por la noche, por supuesto, hay otra razón para no dejar que los defensores de Lola vean a los naconianos y Dioninia está cerca, para no perjudicar a los combatientes de Enona que todavía están en la coalición de Samona y... El general no habló. Ea los miró a Santitiparis y preguntó solemnemente. Si lideras al ejército para cumplir con los refuerzos de Samona de acuerdo con lo que dijiste, ¿podemos ganar? Santitiparis también respondió solemnemente. Mientras peleemos duro, podemos ganar. Eagos tenía una preocupación antes. Una vez que la coalición fuera derrotada, la infantería pesada de Campania, que se movía lentamente, era difícil de escapar de los Samonais. Para entonces, la situación en Campania será más importante que antes. Ups sin embargo, el ejército dionisíaco luchó dos veces en las llanuras de Campania, y él personalmente participó en la asistencia y quedó impresionado por las fuertes capacidades militares de Dionía, por lo que esta certeza de Santitiparis ciertamente le dio confianza. Entonces se enfrentó a los generales de la Liga Campalía y dijo en voz alta. Todos, con la ayuda de los aliados dionisios, podremos derrotar al Samonet. No lo duden más, llamen inmediatamente a los soldados. Fuera de la ciudad para encontrarse con el enemigo y expulsarlo de las llanuras de Campania. Esta vez nadie expresó oposición. Cuando la coalición dionisíaca se encontraba fuera de la ciudad de Lola a primera hora de la mañana, los defensores de Lola se sintieron mal. Dejaron escapar a un pequeño equipo de la ciudad y, después de pagar la muerte y las heridas de muchas personas, irrumpieron en la zona montañosa del sureste. Las montañas, escaparon del cerco, y luego corrieron a Beneventum en busca de ayuda. Al mediodía, resultó estar en la entrada de la carretera de montaña de Kaebenim a Beneventum, y se encontró con el ejército de Segobani. Segobani se enteró de que la ciudad de Lola estaba en peligro y no dudó en emitir una orden para acelerar el ejército. También envió un espía para acelerar a fin de informar a Cesara. De esta manera, el ejército de Cautini salió de las montañas y entró en el territorio de Cautin. No descansaron en la ciudad, sino que continuaron avanzando, a través de la rampa más amplia entre las montañas, hacia Arbella. Aquí, la reunión con los 1300 guerreros enviados por Cesara ha llevado la fuerza total a más de 9,000, que ya es la fuerza más grande que la tribu Cautini ahora puede enviar. El ejército salió del paso y entró en las llanuras de Campania, evitando las montañas, girando hacia el sur y dirigiéndose directamente a Lola. Aunque el camino de Cautima Lola es un camino llano, la marcha del día todavía hace que los habitantes de las montañas Samona y, que son buenos para correr y llenos de energía, se sientan exhaustos. Muchos líderes tribales preguntan a Segobani. Dejen que los soldados tómate un descanso. Sin embargo, fue rechazado por Segobani. En las descripciones de varios mensajeros de Lola, se dio cuenta de que la decisión de la coalición Dionisia Campania de atacar a Lola tenía que desaparecer lo antes posible. El refuerzo para evitar esta ciudad, que es muy importante para la tribu Cautini, está controlado por los diaonianos, porque eso significa que la parte sur del territorio Cautini se cortará, lo que no puede permitir. Aproximadamente a 10 millas de la ciudad de Lola, Segobani recibió un retorno del detective enviado a Lola. El ejército enemigo está saliendo de la ciudad de Lola, viniendo hacia nosotros, la cantidad de soldados es mucha. ¿Estás seguro de que el enemigo está saliendo de Lola City? Segobani parecía incrédulo. El gran líder, cuando estábamos cerca de Lola, la batalla había terminado. Solo vi unas pocas campanías llevando los cuerpos fuera de la ciudad, el enemigo estaba realmente fuera de la puerta norte de Lola, estaban bien vestidos. No es como la batalla que acaba de terminar, dijo tristemente el espía de Cautini. Segobani se sorprendió. Aunque dirigió al ejército a ayudar, no pensó que la coalición daonian pudiera capturar la ciudad de Lola, que fue defendida por miles de combatientes Cautini en solo unos días, pero el desarrollo de la situación ahora supera sus expectativas. Pero solo reflexionó por un momento, y dijo a algunos líderes abrumados. No siempre nos estamos quejando, si las campanías no se esconden en la ciudad como una tortuga, no se atrevan a pelear con nosotros, vamos durante mucho tiempo a ocupado todas las llanuras de campaña. La oportunidad está llegando ahora, las tímidas campanías se atreven a tomar la iniciativa de atacarnos. ¿Realmente piensan que con la ayuda de los daonianos, pueden dejarlos de un grupo de conejos a un lobo? Sus números son similares a los nuestros. Acaban de terminar la guerra de asedio, por lo que son correctos, podemos matarlos por completo, no solo podemos recuperar Lola, sino toda la campaña. No habrá más poder para detenernos en las llanuras, y la situación en todo el campo de batalla será cambiada por nuestro pueblo Cautini. Los líderes fueron provocados por Segobani y clamaban por una batalla mortal con el enemigo. Por lo tanto, el comando de todo el ejército dejó de avanzar, descansó en el suelo y comenzó a organizarse. Fue ejecutado por los líderes. Antes, el corazón de Basun había estado asioso. Pensó que este ejército de Cautini descansaría en Cautin después de caminar por el camino de la montaña. No esperaba ir directamente a Lola, por lo que solo podía susurrar. Enviaron a sus hombres para informar a otros líderes de los Nakanías acerca de la noticia de que los Naconianos han abandonado Segobani y están en alianza con Dionía. Ahora recibo el mensaje para luchar con las campanías, todo el ejército va a comenzar la formación. Basun está más ansioso porque Segobani también tiene una orden arrogante. El ejército de las diversas tribus de Naconía debe ser inmediatamente distribuya a la posición designada en la matriz militar de acuerdo con la directiva prescrita, sin rechazo ni demora. La posición designada de Segobani es colocar al ejército de más de una docena de tribus en Naconía extensamente en la parte delantera o trasera de las alas izquierda, media y derecha de toda la matriz militar, para que no puedan estar en contacto durante la batalla. Y no pueden trabajar juntos. De hecho, el ejército naconiano es ahora una papa caliente para Segobani, y lo que hizo en su territorio y ahora Dionía ha ocupado Naconía, piensa que Naconía fue ocupada por Dionía. Si el ejército de Naconía entendía la verdad, la rebelión es algo seguro. En el pensamiento de Segobani, es mejor desmantelarlos por completo y obligarlos a ingresar al ejército de otras tribus, lo que, por supuesto, despertará la resistencia del ejército de Naconía. Segobani no lo intentó al principio. Cuando la coalición Samonai se reunió en Beneventum, hizo esta sugerencia a varios otros líderes tribales. Quería suprimir las ventajas de las fuerzas de la coalición. La resistencia de los guerreros con ya aprovechó la oportunidad para romperlos. Sin embargo, Badani y Kontruk se opusieron a esta propuesta, especialmente Kontruk, quienes criticaron esta práctica. Él cree que la colusión con enemigos extranjeros es culpa de Kindruk, y él y su tribu han sido castigo, mientras que otros guerreros tribales Naconios son tan valientes en la batalla, el ejército Naconía es conducido por Segobani, siempre al frente de la carga, lo suficiente como para compensar sus fallas pasadas, y los líderes tribales la guerra del ministerio del pueblo es la tradición militar de Samonet. Destruir esta tradición sólo hará que otras tribus sientan miedo. Capítulo 877 Contreuni dijo que estaba preocupado por lo que preocupaba a Segobani. Luego se opuso fuertemente cuando discutió con los otros líderes de Cautini en estrecho contacto, por lo que sólo podía darse por vencido. Pero la batalla cambió tan rápido que ya era demasiado tarde para que él encontrara una mejor solución a los problemas del ejército naconiano. Los rumores en la ciudad de Beneventún son lo que dejó que la gente soltara para lograr propósitos confusos, aunque parece funcionar bien, pero esto es sólo una cuestión de conveniencia. También es conveniente permitir que las fuerzas tribales de Naconia se dispersen en el cuerpo militar. Pero si no los envías a pelear, ¿dónde están los más de 2,000 combatientes Naconilla? ¿Cautin sigue siendo a vela? Esto sólo hará que Segobani se sienta aún más incómodo, y él cree firmemente que sólo bajo ese acuerdo los luchadores Naconilla lucharán duro y no se atreverán a venir. Este es realmente el caso. La razón por la que Basson está ansioso es porque el ejército de Naconilla parece ser un todo. De hecho, no hay un líder que pueda convencer a todos de obedecer el comando. Todos son elegidos temporalmente y liderados por primera vez. Jóvenes, nadie tiene prestigio, incluido Basson. Aunque se sabe que esta orden de Segobani no es buena para ellos, pero bajo el asedio del ejército Naconilla y rodeado de otros guerreros tribales, ningún joven líder Naconiano tiene la confianza y el coraje para levantarse. Cuando el brazo vibrante grita, todos los luchadores Naconilla obedecerán la orden y lanzarán un motín. Por lo tanto, aunque los generales de Naconilla expresaron su oposición, finalmente se negaron a obedecer las órdenes y se llevaron sus tropas. Y esta dispersión, en la batalla, es imposible conectarse entre sí, y es aún más imposible lograr una acción unificada. Basson era incapaz de ver las cosas, sólo podía maldecir al salvaje y traicionero Segobani en su corazón y esperar la oportunidad. Segobani adoptó la forma tradicional de lucha entre los Samonais y el ejército griego. Las filas del grupo militar eran largas y de tres millas. La longitud de la columna no era pequeña. Esto se debió al campo de batalla de Samona. Muy flojo, la distancia entre los guerreros es muy grande, fácil de intercalar entre sí. Al anochecer, cuando el sol había caído sobre el mar hacia el oeste, el cielo y el mar estaban teñidos de oro, el enemigo apareció en la visión de Segobani, y su espesa armadura estaba inclinada por la luz del atardecer. Parparea sin resplandor. Enfrente del muro de luz no se asusta Segobani y los soldados, por el contrario, se sienten aliviados, porque en el pasado han derrotado a tales oponentes en numerosas ocasiones, pero la longitud del ejército del oponente está más allá de las expectativas de Segobani. Se extiende hacia los lados, haciendo que Segobani incluso sea incapaz de ver sus extremos, lo que es algo diferente de las tácticas densas y gruesas del ejército de Campania. ¿Es así como luchan los demonianos? Segobani estaba gimiendo en su corazón y dijo que aunque él y el Dionita habían peleado una vez, fue una persecución y las dos partes aún no habían tenido una batalla formal. Pero puede ver que los otros soldados todavía están densamente dispuestos, por lo que la columna del otro lado debe ser delgada. Por supuesto, Segobani puede adivinar por qué el otro lado aún no ha llegado al campo de batalla, y está claro que las Campanías han aprendido las lecciones del pasado porque el torpe ejército de Campania siempre está en la serie lenta, fueron atacados por los veloces luchadores Cautini. Segobani dudó, pero decidió no ajustar primero el despliegue, primero probarlo por un tiempo, ver la situación. La coalición Dionisia dejó de avanzar cuando estaba a menos de 400 metros del otro lado. Este ejército de tres, dos, de largo, pero sólo tres filas, se ha torcido después de cierta distancia. Antes de la batalla, deja que la línea del frente regrese a una línea recta. Más de 6,000 infantería pesada en el centro de la matriz militar, incluyendo alrededor de 1,500 soldados del ejército de reserva en Ionía, y luego 3,000 fuerzas mixtas de armadura ligera e infantería ligera, incluida la brigada de infantería ligera diaónica en ambos lados conectado, hay 500 armaduras ligeras dionisíacas en cada extremo, y hay más de 200 caballerías Campania en el lado más externo de la la izquierda, con una fuerza total de aproximadamente 11,400. Los oponentes del oponente de Deonía Cautini tienen más de 9,000 tropas, y tienen 3 millas de largo. La mayor parte de su ejército es infantería ligera. Estas infanterías ligeras también se dividen en dos tipos, uno es un lanzador de jabalí napuro. El otro es una infantería de armas ligeras con un escudo largo, ambos capaces de apostar armas y lanzas. Forman el componente principal del ejército Cautini. Sólo la infantería blindada de casi mil personas detrás de la carretera central. Segovani lideró personalmente. Los enemigos de dos décadas de Cautini y Campania se han dedicado al borde de las llanuras orientales de Campania, y pronto tendrán una batalla para determinar sus respectivos destinos. Pero cuando la coalición de Oñirían se detuvo y comenzó a reorganizar su formación, Segovani ya había emitido una orden primero. La infantería ligera en medio del ejército Cautini comenzó a avanzar. El camino del medio se movió, las alas izquierda y derecha. También se ha movido con él. El movimiento del ejército Cautini es diferente del movimiento del ejército griego, que es pesado y lento, y su velocidad es muy rápida. Ealos lo sabía muy bien. Como general de Nápoles, se encontraba en la primera fila de la serie. Zantitips una vez lo persuadió de no ir a la primera línea, sino de controlar toda la situación en la retaguardia. Fue rechazado por sus rumores. La mayoría de los generales elegidos por las ciudades estado griegas a menudo están en la línea del frente en combate, para demostrar que no hay diferencia en la identidad con los soldados, para no ser acusados por los ciudadanos después de la guerra, y Nápoles no es una excepción, especialmente en tan importante momento en este momento, no dudó en tomar el casco corintio y lo arrojó al suelo. La otra infantería pesada de Campania también se quitó el casco corintio de acuerdo con el plan anterior, al igual que Ealos. Abierto y relajado. Solo la infantería pesada diónica no despegó porque llevaba un casco abierto. Ealos miró a su alrededor y levantó su lanza en la mano y gritó, Apololos bendiga. Debemos luchar por ello, nunca parar. Los soldados de los alrededores y los oficiales del equipo también lo siguieron y gritaron, luchando y persiguiendo, nunca pares. Cuando el ejército de Cautini se acercó a 50 metros, todos los soldados de la coalición de Oñirian casi gritaron y su espíritu de lucha era muy alto. En la parte trasera, Zantitipis, que montaba en el caballo, escuchó el trueno del trueno y calmó su estado de ánimo nervioso. Ofensivo. Exclamó. Ey. El escuadrón de Gausson hizo que todo el largo ejército, ya sea infantería pesada, infantería ligera, armadura ligera o caballería, comenzara a marchar hacia adelante. El movimiento repentino de la coalición ionisíaca no afectó a los principales combatientes del ejército Cautini, sino que se detuvieron a una distancia adecuada y lanzaron sus jabalinas de la misma manera que de costumbre. Listo para atravesar la brecha y retirarse, para que los soldados detrás de ellos estén a la vanguardia, y continúen lanzando la jabalina, tan repetidamente, que incluso si la otra parte avanza, siempre están lejos el uno del otro. El lanzamiento de la jabalina continuó, dándole a la otra parte un gran daño. En el pasado, la Liga Campania no tenía entrenamiento especial. No había infantería ligera que pudiera competir con ella ni tácticas diseñadas para la infantería ligera independiente. El reclutamiento temporal de infantería ligera civil no era posible contra casi todos los miembros. Es una poderosa jabalina Cautini, por lo que después de tres o cuatro rondas de lanzamiento, el ejército de Campania debe dejar de avanzar. Luego, los soldados de Cautini cambiaron inmediatamente de ataque a ataque, o una ola de ataques de lanzamiento de jabalina. Cuando lanzaron la jabalina en sus manos, las campanías estaban básicamente en el caos debido a las bajas. El impacto final de la infantería blindada de Cautini y los lanceros ligeramente armados fue a menudo una derrota de un toque y una victoria. Pero ahora, los soldados de Cautini se sorprenden al ver que la infantería pesada en el lado opuesto ha avanzado en el proceso de avanzar, y se está volviendo cada vez más rápido. ¿Van a cobrar? No saben que no podemos protegernos de ellos, y con su velocidad engorrosa, no pueden alcanzarnos. Aunque los soldados de Cautini están sorprendidos, pero a medida que la distancia se acerca, también tienen que ir a la parte de atrás y a su primera ronda de jabalina, según el hábito, porque la distancia aún está lejos, más de 30 metros, por lo que se toma ligeramente hacia arriba, esto puede hacer que la jabalina vuele a mayor distancia, la posición de la caída es a menudo la parte media y trasera de la matriz del ejército oponente, lo que provoca el caos de toda la matriz militar, por lo que está fuera de frente y atrás, lo que es conveniente para el próximo ataque. Sin embargo, la aceleración repentina del oponente y la columna demasiado delgada hicieron que la mayoría de las jabalinas se tiraran vacías. La infantería pesada de la coalición que escapó del ataque de jabalina tenía más confianza. Inclinaban el escudo redondo y protegían a medias la parte superior de la cabeza. El ritmo al pie era más fuerte y más rápido. Esto causó que la distancia entre los dos lados se redujera rápidamente a menos de 20 metros, y los guerreros cautine que posteriormente arrojaron la jabalina no estaban listos para estar completamente preparados, y rápidamente dejaron caer la jabalina en sus manos. Los 500 combatientes la conilla liderados por y Tatez son parte de esta segunda ola de ataques. Todos han recibido la indirecta de Bason de antemano. La mayoría de los soldados arrojan al azar la jabalina al cielo, y luego inmediatamente retirar del impulso del asalto desesperado de la infantería pesada griega hizo que el corazón de Bason se agitara bruscamente. A pesar de que los combatientes cautini fueron arrojados a toda prisa, los experimentados tomaron disparos directos en esta ronda de lanzamientos de jabalina, e innumerables jabalinas pesadas fueron impulsadas por las pistolas bajo los poderosos brazos de los soldados, en vuelo. Con un poco de rotación, directo al escudo del guardaespaldas de infantería pesada, muchas jabalinas penetran directamente en el escudo, causando algunas heridas de infantería pesadas. Capítulo 878 Pero esto no impidió que la infantería pesada griega avanzara, sino que los obligó a correr hacia adelante desesperadamente. Todos recordaron que los oficiales del equipo les advirtieron antes de la guerra. No deben escatimar esfuerzos, desesperados por seguir adelante, simplemente ponerse al día con ellos. El tímido enemigo de cautini, para que no puedan lanzar una jabalina, entonces estamos a salvo. La tercera ola de ataques de jabalina contra el ejército de cautini no llegó de inmediato, porque la distancia era demasiado corta, sin mencionar el momento de no lanzar, e incluso el momento de intercambiar posiciones con los soldados que acababan de ser lanzados al frente. Después de la guerra, los guerreros cautini e incluso los guerreros samona, bajo el liderazgo de sus líderes tribales, generalmente seguían las rutinas de combate tradicionales, pero sus acciones eran básicamente libres. Podían elegir según los cambios en la situación del campo de batalla. Ya sea ofensivo o en retirada, debido a que la formación es muy floja y el intervalo es relativamente grande, todo el conjunto militar es flexible en el curso del combate. Ahora todos los guerreros cautini, incluido el gran príncipe Segobani, están comenzando a girar y correr hacia atrás. No temen el ataque del enemigo, porque creen firmemente que los griegos no pueden correr, esperar la distancia, y Grecia si las personas no tienen fuerza física, será hora de que ataquen a voluntad. En comparación con la infantería pesada en el medio del camino, la infantería de la coalición que estaba ligeramente cargada en ambas alas corrió más rápido. Los cazas cautini solo lanzaron la primera ronda de jabalina, y después de algunos daños, tuvieron que comenzar a retirarse. De hecho, desde el equipo de ambos lados, pueden apresurarse a luchar entre sí, pero según el hábito del combate a largo plazo, usando la jabalina para causar el caos después del caos, y el miedo a enredarse, el enemigo se acerca rodeados por estos líderes tribales, no son tan desinteresados, dejan que sus guerreros tribales atraigan enemigos para los demás. A los dos lados de la matriz militar, la armadura ligera, no hay ningún guerrero de campaña frente a ellos, estos ciudadanos diogenianos de las montañas de Lucanía, sin el enemigo para bloquear, tomar las piernas fuertes, disfrutar corriendo, de hecho, su posición ha estado casi al ras de los luchadores de vanguardia más íntimos de Cautini, pero no recurrieron al ataque interno, sino que continuaron avanzando. La caballería de campaña, que originalmente estaba en el exterior de la la izquierda, era más rápida y los caballos que corrían los habían llevado al lado del ejército de Cautini, pero no tenían el coraje de interceptar directamente a cientos de enemigos que se retiraban. En lugar de agitar un rifle y acercarse a ellos desde un lado, quieren obligarlos a ir al medio, bloqueando así el paso de enemigos en otros lugares y retrasando la retirada de todo el ejército. Pero después de que los combatientes de Cautini dispararon jabalina y dispararon a más de una docena de caballería, la caballería de campaña ya no se atrevió a acercarse al enemigo. Originalmente debería haber sido una batalla feroz. Inesperadamente, se convirtió en una gran competencia de carreras. En la larga línea de más de tres millas, tanto la coalición de Arian como los guerreros Cautini están haciendo su mejor esfuerzo. El correr, haciendo que el suelo retumbre, en todas partes polvoriento. Después de un período de carrera, la infantería pesada de Giaonia comenzó a sentir un poco de pánico y escuchó los gritos de los oficiales del equipo gritando y gritando. Lanza, el escudo largo, tira el escudo largo. Lo hicieron sin dudarlo, y una vez que se arrojó el escudo largo más pesado, sólo sostenía una pistola, el cuerpo se sintió relajado, su velocidad se mantuvo y la distancia del guerrero Cautini no se abrió. Originalmente era un plan establecido. La infantería pesada de campaña se vio afectada por él. Bajo el liderazgo de los generales liderados por Ealos, también tiraron el escudo redondo en sus manos. La infantería pesada de campaña que no usaba casco y no sostenía un escudo redondo no se acostumbró al principio, sino que se adaptó gradualmente al funcionamiento constante. Los guerreros Cautini pensaron que los griegos se detendrían como siempre después de una carga, pero no esperaban que la otra parte corriera sin detenerse. Aunque vieron en el retrospectiva que la otra parte había tirado el casco y arrojado el escudo, es razonable decir que es el mejor momento para atacar con una jabalina, pero los dos lados están demasiado juntos y se necesita un poco de tiempo de preparación para lanzar la jabalina. En sólo unos segundos, el enemigo puede apresurarse al frente. En el caso de que todo el ejército se retire, ningún líder tribal tomará la iniciativa de detener a la gente para atacar. Sólo pensarán. Más rápido, luego más rápido. Después de correr por un tiempo, estas latas de hierro no son físicamente fuertes. Pero, de hecho, los primeros en sentirse físicamente débiles son los guerreros Cautini que están ansiosos por rescatar a Lola, marchan todo el camino, no descansan, no tienen comida, están muy cansados cuando llegan aquí, además de una carrera repentina e intensa, los músculos de todo el cuerpo. Todos comenzaron a sentirse doloridos. La razón por la que todavía insisten es que el carácter duro de la gente de la montaña está jugando un papel importante. Para dejarlos correr, también comenzaron a tirar el escudo largo en sus manos, se goban y nunca imaginó que los enemigos con las campanías tomarían esa forma de pelear, y todavía estaban lidiando con enemigos ya diferentes en el pasado. Cuando sintió dolor y respiraba con dificultad, y los guardias que lo rodeaban también respiraban, de repente se dio cuenta de que el extraño ataque del enemigo podría estar golpeando su debilidad, pero en ese momento quería dejar que todo es imposible que los militares se detengan y contraataquen, porque la batalla ha comenzado y todo el ejército está funcionando, y es imposible transmitir la orden. La fatiga causó que la isquemia cerebral causara mareos, por lo que se goban y no pudo pensar con cuidado. Simplemente hizo un escándalo. Podemos ver quién puede correr más de uno. Después de un período de ejecución, toda la coalición de Onian se ha convertido en una gran formación de menisco en el medio del camino y frente a las dos alas, y la matriz ya no es continua, hay muchas brechas, especialmente en el medio, esto hizo que los seguidores de Sandy Paris, que seguían al equipo hacia adelante, se preocuparan. El general, y luego, y corren así, la brecha de la matriz en el medio será, y más abierta, si el enemigo aprovecha la oportunidad para atacar, problemas. ¿Quieres, quieres que la brigada de la fuerza aérea ataque ahora? Segovani no ha podido comandar todo el ejército de Cautini, y Zantitiris no puede hacer lo mismo, pero también puede ordenar a las tropas de Dionía, especialmente la armadura ligera en ambos extremos, porque ha estado usando detectives con ellos. Mantente en contacto sus hombres observaban a la infantería pesada frente a él, y mientras él montaba a caballo, él seguía observando a los combatientes Cautini al frente. La parte trasera de su carrera y el ritmo pesado lo hacían sentir la dificultad de correr, lo más importante. Es su distancia de sus propios soldados no se ha abierto. Se puede ver que él ha visto los resultados con esta táctica, ambos lados han consumido fuerza física, pero para los luchadores Cautini, han perdido la velocidad de la mayoría de los soldados de Campania. Por lo tanto, dijo con confianza, no te preocupes, deja que continúen persiguiendo. Zantitiris no le teme a los soldados de Cautini para que dejen de atacar, porque lo que espera la coalición es lo que la coalición espera. Incluso si desgarran al ejército de la coalición, él todavía cree que la victoria final le pertenece a la coalición debido a su mayor confianza. De los 4,000 soldados del cuerpo preparatorio de Lucanía, todos son jóvenes que han sido seleccionados y entrenados físicamente, y están bien entrenados y rigurosamente entrenados. Están familiarizados con el sistema del ejército legioniano y su espíritu de lucha no será confundido por el ejército amigo. En lugar de ser sacudido, es posible obtener una ventaja en el combate cuerpo a cuerpo con su estricta organización. Además, Zantitiris tiene una esperanza, una esperanza que puede cambiar por completo toda la batalla. La mirada de Zantitiris busca a los luchadores Cautini frente a él. Hay un rojo en todas partes, al final, ¿qué son los luchadores Laconilla? En este momento, 500 guerreros tribales de la segunda tribu más grande de Aconia, a Zangun, se encuentran en el medio del lado izquierdo del ejército Cautini. Basson no estaba inactivo cuando se retiró. Por un lado, envió a sus hombres a reunir a los soldados para evitar que huyeran. Por otro lado, dejó que sus hombres pasarán sus pistas. La persecución continua de la coalición de Oñirían le permitió a Basson ver la determinación de los griegos de pelear, esto rara vez se veía en las batallas con Campanías, y le preocupaba que dejara de correr así. Bajando, en caso de que el ejército de Cautini realmente perdiera al ejército de Dionisio, perderán la oportunidad de ser controlados por Segovani. Ahora que ya no puedes conectarte con otras tribus Naconías, simplemente ve solo. Wasok decidió no esperar más. Respirando y resueltamente sostuvo la lanza en el aire. Gritó. Naconia, venganza. Los guardias que ya estaban alrededor, que ya se habían preparado, inmediatamente gritaron. Naconia, venganza. Inmediatamente después de que los otros combatientes Naconios respondieron, gritaron y lanzaron las lanzas a los soldados de las otras tribus Cautini en las cercanías. Antes de la guerra, los líderes tribales vecinos también aceptaron en privado las órdenes de Segovani de monitorear y advertir a las tribus Naconilla, pero después de la guerra, los soldados se concentraron en retirarse, mientras las coaliciones de Oñirían perseguían urgente, no hay energía para cuidar al otro, pero también perdió gradualmente la defensa de los combatientes Naconilla. Quién sabe que el cambio repentino, el guerrero tribal Afangun lanzó un ataque, apuñaló repentinamente a muchos soldados Cautini, los otros soldados Cautini se sorprendieron, la primera reacción no es contraataque, pero quiero eludir a estos locos combatientes Naconianos y seguir retirándome porque no han olvidado que todavía hay enemigos en la parte de atrás. Sin embargo, evadieron el exterior, bloqueando naturalmente el paso de los soldados que se retiraron, causando que el área que de repente se volviera caótica se extendiera. Los guerreros Cautini en la parte posterior sólo fueron bloqueados durante más de una docena de segundos, y los soldados de la coalición que los perseguían ya habían llegado, y un arma de arma blanca los golpeó. Capítulo 879 El centro de la tribu Afangun floreció, y los soldados de los soldados de la coalición se estrellaron detrás de ellos. No pudieron evitar que fueran atacados por los soldados Cautini que fueron atacados antes y después. Algunos soldados también recordaron en voz alta a otras tribus. Rebelión de Naconia. Naco los nigerianos se han revelado. Mezclado con los gritos aseados y grandiosos de la Fangun. Venganza de Naconia. Incluso si esta área está gritando y gritando, estos sonidos aún pueden transmitirse a áreas más lejanas. Que otros guerreros tribales escuchen y que los guerreros Cautini estén alertas, pero también que otros guerreros tribales naconianos conozcan la situación, obligándolos a tomar medidas inmediatas. Como resultado, uno tras otro, los guerreros tribales naconios lanzaron sucesivamente una rebelión para atacar a los combatientes Cautini de los alrededores. Originalmente, Segobani dispersó a las diversas tribus de Naconia en el escuadrón militar, para evitar que se rebelaran, y los obligó a luchar por su propia supervivencia en el escuadrón militar, pero no esperaba mover al escorpión. En sus propios pies, la repentina rebelión de los diversos guerreros tribales de la Naconia hizo que todo el ejército del ejército de Cautini fuera confuso. Zandiparis encontró la anomalía del enemigo y aprovechó la oportunidad para informar a la armadura ligera en ambos extremos para atacar el interior. Junto con el ataque de los soldados de la coalición que los persiguieron, el ejército de Cautini cambió rápidamente de la retirada planificada original para completar. Rout incluso hubo algunos guerreros Cautini que estaban asustados por la noticia de la rebelión. Comenzaron a sospechar y a criticar su falta de voluntad para acercarse a sus compañeros de equipo. En el cielo oscuro, los guerreros Cautini no tienen espíritus de lucha, pisoteados unos a otros en el camino para huir, matarse, e innumerables muertos y heridos. Para cuando la oscuridad, las fuerzas de la coalición de Dajian dejaron de perseguir, sólo 2.000 combatientes de Cautini pudieron escapar, incluido el gran líder Segobani, que finalmente huyó a la ciudad de Cesara. La coalición perdió menos de 500 personas y recibió más de 2,000 combatientes lacunianos para fortalecer su fuerza. Temprano a la mañana siguiente, después de una noche de descanso, la coalición y Oñirian se dividió en el norte y se dirigió a Cesala y a Vela. Tan pronto como al mediodía, el ejército dominado por los soldados de Campania llegó a la ciudad de Cesara, pero descubrió que se había convertido en una ciudad vacía. Resultó que después de que los restos de Cautini huyeron a Cesara, Segobani, que se calmó un poco, se enojó y maldijo a los rebeldes lacunianos y se dio cuenta de que no podía quedarse en la ciudad porque cuando el enemigo está atacando, sólo necesita dividir algunas tropas para rodear a Cesara, donde sólo están estacionados 2.000 soldados. Puede atacar directamente a Vela, que está en el paso de montaña y no tiene defensa, para poder defender el mismo vacío. Cautin, en ese caso, Cautini ha terminado. Por lo tanto, Segobani movilizó a toda la ciudad para reubicarse. Aunque la gente Cesara era extremadamente reacia, no querían repetir los errores de Lola, por lo que todos tomaron a la familia, tomaron a los viejos y ayudaron a los jóvenes, y se retiraron a Vela y Cautin durante la noche. Por lo tanto, cuando las fuerzas de la coalición y Oñirian, principalmente los soldados daiconianos y naconianos, llegaron al paso de montaña, Segobani llegó a los únicos 2.000 soldados a la pequeña ciudad de Vela, bloqueando el avance de la coalición hacia el este. Rampa. También en este día, unos 11 legionarios liderados por CAPS tomaron alrededor de 10,000 personas, luego de un día duro, capturaron la pequeña ciudad de Equium, dirigida por Alexis, al oeste de la cordillera Samonei. Las fuerzas de la coalición hicieron eco y hubo una gran tendencia a rodear completamente las colinas de Ilpimi. Después de que las fuerzas tribales Cautini y Pentini se fueron, la fuerza militar en la ciudad de Benevenbent se debilitó significativamente. Para reducir las bajas innecesarias, Lesko ha detenido el ataque a la ciudad, pero en su lugar los soldados del ejército nigeriano se acercaron a la ciudad, pero no llegaron al asedio, sino que el líder de Abenimum, Gilni, gritó con la gente debajo de la ciudad. Gailney contó los fracasos que Leskoic había sufrido desde que libró una guerra contra Dionía, así como la cantidad de bajas y los combatientes capturados de Epini. También le gritó a la ciudad. Los compatriotas de Ilpini, ahora Aquilonia y Equium han sido capturados por el ejército dionisíaco, y el territorio de Ilpini ya está rodeado por las fuerzas de la coalición, así que no sigas ciegamente a Leskoic y continúa luchando contra la coalición dionirian, de lo contrario, las fuerzas de la coalición enviarán tropas para capturar tu ciudad, destruir tu asentamiento, capturar a tu familia y destruir por completo a tu tribu. Al mismo tiempo, también hizo una promesa. Mientras los líderes tribales y los soldados regresen a Dionya, si es mejor capturar a Leskoic, no sólo se perdonará su violación anterior de Dionía, sino que el territorio y la familia recibirán la preservación, y los combatientes nativos capturados originalmente serán liberados a casa, y los soldados heridos también recibirán un tratamiento cuidadoso del Dr. Dionía, los repetidos gritos de Garni bajo la ciudad han tenido un gran impacto en los líderes y combatientes de la tribu Ilpini en la ciudad. Leskoic comenzó a ver a los líderes de las tribus de Ilpini convocando silenciosamente a sus propios guerreros, discutiendo en secreto que, dejándolo asustado en secreto. No mucho después, la noticia de que el ejército Cautini sufrió un fiasco en las llanuras de Campania llegó a la ciudad de Benevenbent, lo que fue aún más inquietante. En este momento, bajo la insistencia reiterada de Alexis, el líder de Aquilonia se apresuró al campo de coalición, también siguió a Garni bajo la ciudad y finalmente lo enviaron a Benevenum. Los soldados aquilonios que fueron a Legouch salieron primero y le preguntaron a Leskoic. Responderían al llamado del líder, abandonarían Benevenbent y se unirían a Dionia. Como la tercera ciudad tribal más grande de la tribu Ilpini, Aquilonia todavía tiene más de 700 guerreros después de varias batallas, que es bastante similar en el ejército Sempini, que tiene más de 4,000 combatientes en la actualidad. Gran proporción y después de Aquilonia, los soldados de Equium, también decidieron regresar a Dionia para salvar a la familia cautiva. Las tribus de la tribu Ilpini tienen el mismo estatus político. Eligen al gran líder y obedecen las órdenes del gran líder, pero este no es un mandato legal, sino una larga tradición basada en tribus, pero la tradición también se estipula que pueden negarse a ejecutar las órdenes de los grandes príncipes en cualquier momento de acuerdo con sus propias circunstancias, por lo tanto, ya sea la tribus Ilpini o otras tribus Samonai, en realidad siguen siendo una alianza política flexible. Tal vez debido a la naturaleza de la raza de la gente de las montañas, las tribus y las tribus tienen un transporte inconveniente y son difíciles de unificar su jurisdicción. Por lo tanto, son más independientes y libres en estatus político, pero esto hace que el Skog no pueda usar política o militarmente. Medios obligatorios para obligarlos a quedarse, los guerreros Aquilonia y Equium suman hasta 800 personas, lo que también convierte al Skog en una rata. De la manera impotente de Leoguk, tuvieron que jurar en nombre del dios Saboni. Después de rendirse a Dionia, no deben ser enemigos con todas las tribus Samona. Los guerreros Aquilonia y Equium lo hicieron. Entonces, Lesbuk solo puede ordenar. Abrir las puertas de la ciudad y dejar que los soldados de las dos tribus se vayan. Alexis, con los principales líderes de la coalición, les dio la bienvenida a rendirse. Los otros líderes tribales que presenciaron todo el proceso en la ciudad finalmente ya no dudaron, y le pidieron a Niskeuk que abandonara Beneven Ventum y volviera a defender su patria. Leskuk sabía que estas personas decían mentiras, me temo que los dejarían salir de la ciudad, y todos irían a Dionia en un abrir y cerrar de ojos. Él esperaba que esto sucediera cuando dejara a los guerreros Aquilonia y Equium. Estos, juntos, los guerreros tribales y el Pini que se unieron para forzar el palacio juntos tienen más de 1,000 personas, si no los dejan salir, una vez permítales levantarse en la ciudad, pero provocará un desastre aún mayor. Leskuk lo pensó dos veces y finalmente asintió. Las tribus y el Pini se fueron, haciendo que la gente en la ciudad de Benevento un sintiera los corazones de la gente, incluso afectando al ejército de Kalaseni, y sus líderes y soldados le pidieron a Kontruk que abandonara Beneven Ventum y regresara a su propio inicio aunque Kontruk es terco y conservador, también sabe que la derrota de la coalición de Semona se ha solucionado, el enemigo es muy bajo y la caída de Beneven Ventes solo cuestión de tiempo, el ejército de Kalaseni sigue en pie en la ciudad, existe el peligro de que todo el ejército sea aniquilado. Por lo tanto, con el argumento de ser forzado por los líderes de las tribus de Karaini, estaba demasiado avergonzado para ir a ver al Scott en persona, por lo que envió a un hombre a saludarlo con un sargento, y dirigió al equipo directamente desde la ciudad del norte. La puerca salió de la ciudad, cruzó el río y salió de Beneven Ventum. Los refuerzos se fueron uno por uno, y la gente de la ciudad quedó completamente atrapada por el pánico. Los líderes de las tribus de Beneven Ventan fueron a ver al Sguk, la solicitud de Ai Ai. La situación ahora es crítica y Beneven Ventum es difícil de apoyar. La vida de los pueblos tribales es segura, y se espera que el Sguk pueda rendirse a toda la ciudad y a los civiles a Dioninia. El triste de Sguk miró al líder de la petición y tenía a los ancianos de su propia tribu. Su rostro estaba aún más sombrío. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Bajo el impulso repetido de los líderes, dijo fríamente. Déjame considera considerar, después de eso, deja que los guardias abandonen la multitud. Mirando la sala vacía, el corazón del Sguk también estaba vacío. Recordó lo que Sgobani había dicho antes que él. No eres digno de ser un gran líder tribal. No es lo suficientemente decisivo, los medios no son lo suficientemente calientes, Leshkuk sonrió y se susurró a sí mismo. Sgobani, tienes razón, pero realmente quiero saber cómo salvarás a Cautin en el siguiente paso, pero desafortunadamente, no puedo verlo, era de noche, Leshkuk se suicidó en el gobierno, la gente de la ciudad estaba aterrorizada, los líderes negociaron con urgencia y al día siguiente enviaron mensajeros al campamento militar de Daonían. Capítulo 880 Alexis no se sorprendió demasiado cuando la palabra rendición salió de la boca del beneficiario de Beneventón, porque además de Beneventón, las otras tribus en Pini habían regresado sucesivamente a Dior. Nia, luego se enteró de que el ejército de Kalasenia había abandonado la ciudad de Beneventón, por lo que Beneventón ya estaba en medio de ella. Por lo tanto, Alexis dijo con gran entusiasmo, B. Beneventón puede rendirse es algo bueno. Pero, Beneventón, como uno de los iniciadores de esta guerra, según otras tribus, sigue siendo la guerra el comandante principal ha causado grandes desastres a Dionía y sus aliados, y debe ser severamente castigado. Cuando el benefactor de Benevenbenten lo escuchó, tuvo miedo de decir. El primer ministro general Alexis, por culpa de Benevenbent, Saboni ya castigó el castigo, y el gran líder, Lecock, se suicidó anoche. Gracias por el pecado. ¿Lescock está muerto? Preguntó Gurney sorprendido en la gran cuenta. Sí, el líder de Gerny. El mensajero miró a Gerny con pena y dijo con un gemido. Antes de la muerte del gran líder, todavía lamentaba lo que le había hecho a Benimum, esperaba. Todas las faltas son asumidas por él, espero que puedas perdonar a las tribus de Beneventum. Les tecno va a decir esto. Gerny sacudió la cabeza y volvió a sentarse, pero el estado de ánimo parecía muy bueno. Alexis dijo solemnemente. Lescock se suicidó y no pudo quitarle la responsabilidad al Beneventum. Nuestros kindavers una vez escribieron para indicar que los Beneventurs son más de diez. He sido malicioso con Diaonía durante muchos años, y he estado reprimiendo y hostigando maliciosamente a Avenir Ohm, que es amiga de Diaonía, y también es el principal perpetrador de esta guerra. Dado que está dispuesto a romper el pacto, para evitar ser provocado nuevamente por su Benevenvent, las instrucciones del rey Daves, Beneventum debe integrarse completamente en el reino de Deonía, Beneventum las tribus y las tribus pueden unirse al reino de Deonía o migrar a otras partes de las montañas de Chamona. Después del final de esta guerra, las montañas estarán escasamente pobladas, y algunos lugares pueden ser su asentamiento. Cuando el mensajero lo escuchó, estaba enojado y sonrojado. ¿Dionía quiere usar la guerra como una excusa para aprovechar la oportunidad de anexar nuestro Benevenventum a la fuerza? Si es así, somos Benet. Los guerreros de Tan nunca cederán y morirán al final. Sabori nos bendecirá, incluso si los Diaonios aquí son asesinados, no querrán atacar la ciudad de Beneventum. Después de que el mensajero rugió, giró la cabeza y se volvió hacia Gerni, regañándole. Lo ves, esta es la ambición de la gente de Deonía. Hoy es Beneventum, mañana puede ser a Benimum, los Diaonianos tienen miedo de destruir a todo el Samonet. Quieres ser su cómplice. Gailney ignoró el deseo del mensajero de irse, y Alexis ya le había dado las instrucciones de Devers, y estaba muy feliz de que Daves quisiera que él fuera el jefe de la tribu y Pini. Aunque el Beneventum más poderoso se separará y se convertirá en parte del reino de Dionía, hay algunos remordimientos, pero esto también significa que Beneventum ha suprimido a Benillo durante décadas. La situación de mamá dejará de existir, y en el futuro tendrá menos restricciones sobre el gobierno de toda la tribu, para que pueda aceptarla. Él respondió sin dudar. A Beniroon se ha unido al reino de Dionía. El mensajero está perdido. Alexis dijo con un tono fuerte. Nuestros soldados ya se han preparado para el ataque a la ciudad de Beneventum. Acepte esta condición o muera al final, Beneventum debe darme una respuesta hoy. De lo contrario, comenzaremos a atacar la ciudad mañana. El mensajero se apresuró a regresar a la ciudad, no esperaba que la ciudad estuviera en problemas. Originalmente, los guerreros tribales en los que se encontraba Les Guk fueron provocados por sus familiares. Creían que el suicidio del líder estaba relacionado con la codicia de otros líderes tribales y la muerte colectiva de la tribu. No sólo encarcelaron a los dos ancianos tribales que participaron en el incidente, sino que también solicitaron otros líderes tribales. Debe ser responsable de este asunto, y debe ser juzgado y castigado de acuerdo con la tradición. Otros líderes tribales son ciertamente inaceptables, y los guerreros tribales enojados de Lexuc insisten en que paguen el precio, lo que lleva a una escalada del conflicto. La tribu de Leoguk es la tribu más grande en el territorio de Beneventum, y las otras tribus sólo pueden unirse contra ella, y las dos partes son arrogantes e invencibles. El mensajero les contó a las dos partes sobre las duras condiciones de Dionía. Aunque finalmente dejaron que todos calmaran temporalmente la ira y se sentaran a discutir el asunto, pero debido a los dragones sin cabeza, discutieron durante mucho tiempo y siempre no pudieron obtener una opinión unificada. Todavía ahí. La tribu de Leoguk eligió a su hijo mayor para participar en el proceso. En su reunión, no sólo tuvo una actitud decidida, sino que también luchó contra las fuerzas de la coalición danesa y continuó atacando verbalmente a otros líderes que propusieron nuevas negociaciones. Estaba lleno de odio a los ojos de otros líderes, y los líderes estaban conmocionados. Como Benevenvent no respondió el mismo día, Alexis cumplió su promesa y envió un gran ejército temprano a la mañana siguiente para prepararse para el asedio. La moral de la coalición de Oñirian es alta y el deseo de luchar es fuerte. En las noticias de que el ejército dominado por el cuerpo preparatorio de Lucaria fue derrotado por Kautini, los soldados del décimo y décimo primero ejército no podían permitirse ser comparados con los soldados preparados por la legión. Ya lo han pedido muchas veces. Para los guerreros de Aben y Yalum, el ataque a la ciudad de Beneventum, finalmente, la venganza, les permitió vencer por la opresión y la humillación que han sufrido durante más de una década, por lo que todos están entusiasmados. Por potentía para los soldados, derribaron la ciudad de Beneventum, para no tener que escuchar las penas de la generación anterior. ¿Cómo pueden ser terribles los Samonets? ¿Pueden decir con orgullo a los descendientes que han capturado la ciudad más grande de los Samonets? Alexis lanzó un despliegue de asedio. El ejército de Potentía atacó el Muro Oriental, el ejército de Dioñiria atacó al oeste y el ejército de Beneventum atacó al sur. Alexis también colocó a las tribus en Pini sobrevivientes bajo el mando de Gilmi. No podía permitir que todo el ejército atacara la ciudad. En el campamento, había algunos soldados en Pini que no podían estar seguros de si eran leales. Estar al margen. Ante el disenso de estas tribus, la siniestra amenaza de Gailnei. Has enfrentado el juramento del Skook. Ahora, debido a que el Skook se suicidó, naturalmente este voto no tendrá que ser observado. No lo busques de nuevo. Cualquier excusa para escapar de esta batalla, te digo que las tribus que participaron en esta batalla son aliadas de Dionía, y el enemigo que no participa es el enemigo. Tú eliges tú mismo. Muchas personas golpearon en secreto al zorro Gurnei en el corazón, pero ninguna tribu se atrevió a llevar a los soldados a irse sin permiso. Gailnei también fue cortés y los arregló directamente al frente del asedio. La coalición dionisiaca estaba atacando la ciudad, y los líderes de la ciudad de Benevenvent no tenían planes defensivos debido a la controversia de ayer. No esperaba que ese día, la coalición dioniría lanzara una ofensiva. De repente en pánico, con un guerrero, se apresuró a la ciudad para defender, su diseño fue apresurado y caótico. Además, Beneventom es una gran ciudad, 2,000 guerreros no pueden cubrir toda la ciudad y luego ven a los enemigos que inundaron la ciudad y el alto equipo de asedio que nunca habían visto antes. Algunos de los líderes están tocando tambores y moviéndose. Tengo una mente diferente la guerra de asedio apenas comenzaba, y varias tribus responsables de defender la ciudad del sur tomaron la iniciativa de abrir la puerta y rendirse a la coalición dioniría. El ejército de Avenirum aprovechó la oportunidad para precipitarse en la ciudad, y la línea de defensa de Benevenvent colapsó en todos los ámbitos. Las tribus que volvieron a la última Lescult tuvieron que rendirse en caso de más bajas y cabezas temporales. La coalición dionirían capturó Benevenventum. La caída de Beneventum significa que la coalición liderada por Alexis puede pasar por el camino de montaña hacia el este y directamente a Cautin. Los espías Cautini, que han estado prestando mucha atención a la batalla de Beneventum, inmediatamente transmitieron las malas noticias a Cautin. Las personas Cautin entran en pánico porque son la gran mayoría las personas jóvenes y de mediana edad, bajo el liderazgo de Segobani, defendieron otra coalición de Bónica en Abela. Hace unos días, Segobani estaba enojado con la traición de los Naconianos, por lo que ordenó que los líderes de Naconilla que estaban encarcelados en Cautin fueran enviados a Abela, todos decapitados, y la primera clase fue colgada en la ciudad. Ead, para desahogar su ira y tomar represalias contra los Naconianos. Los guerreros Naconilla, liderados por Basong, se irritaron y le pidieron a Zantitipís que atacara la ciudad de Abela. Zantitipís vio la guerra de los Naconianos en alto, y a través de la exploración, descubrieron que Abela no solo era pequeña, sino que también estaba impedida en las instalaciones de defensa urbana, Abela se encuentra en el interior de Cautin y nunca ha sido amenazada por enemigos extranjeros. Las montañas circundantes son difíciles de escalar, la tierra es árida, amenazada por la supervivencia, la gente de Abela está ocupada saqueando, y no hay intención de reparar la ciudad. Así que estuvo de acuerdo con la solicitud del Naconista y atacará a Lola. Después de llevar el equipo de asedio utilizado en la ciudad, se emitió la orden de atacar la ciudad. El ataque fue dominado por combatientes Naconilla, asistidos por los soldados dionianos, y los soldados de Campania fueron respaldados y gritaron para hacer un movimiento fuerte. Resultó que los generales del ejército de Campania vieron que los restos de Cautini habían sido expulsados de las llanuras de Campania y no tenían ninguna amenaza para ellos. Entonces se mudaron para regresar a la patria y reconstruir rápidamente su tierra natal. La mente, tiene que renunciar a Sandy París, e incluso el general napolitano de Nápoles no puede quedarse quieto, pero dejó mil soldados napolitanos. Capítulo 881 En este momento, Sandy París redujo su fuerza a 7,000, pero esto también es tres veces y media al número de personas en Segobani. Lander, el batallón también está un poco perdido, pero las segas están más destrozadas. La mala noticia de la caída de Benedictún fue que los pueblos Avera y Cesara de la ciudad fueron abandonados esa noche y el ejército fue retirado silenciosamente de Cautin. Al día siguiente, la gente de la ciudad descubrió que habían sido abandonados por Segobani. Los pocos combatientes restantes de Avera y Cesaras decidieron rendirse a las fuerzas de la coalición fuera de la ciudad, pero odiaron y perdieron mucho Naco. Por supuesto, los guerreros Nea se oponen resueltamente, y Sandy París se negó a empujar el bote. Debido a las instrucciones de Davers, Avera es un pequeño pueblo que conecta Cautin y Beneventun como las llanuras orientales de Campania. La ubicación es demasiado importante y debe estar completamente en manos del reino de Dionía. Para evitar los problemas de gestión en el futuro, Sandy París sintió que todavía estaba directamente ocupado. La coalición a Lianiana lanzó un ataque e inmediatamente irrumpió en la ciudad, ocupando a Abella. Los guerreros Naconilla llevaron a los soldados cautivos Cautin y a los cadáveres de los jefes originales de las Naconillas y les ofrecieron sacrificios de sangre. Al este, Alexis solo había pasado un día en Beneventun, y simplemente se había ocupado de algunos de los asuntos de la ciudad, es decir, dejar que Poulter dividiera la mitad de las tropas y se estacionara en la ciudad. Otras tropas fueron dirigidas por él personalmente. El oeste marchó por la carretera de montaña hacia Cautin. Después de que Sandy París capturó a Abella, también dirigió al equipo a marchar hacia el este y compitió con éxito con el departamento Alexis en Cautin, con una fuerza de casi 30,000. Los defensores de Cautin eran menos de 2.000 personas, lo que hizo que las tribus de la ciudad se sintieran muy aterradas. Algunos de los líderes unieron fuerzas con Segovani para sugerir si podían rendirse a la coalición y oñiría para proteger a la gente de la ciudad. Cuando Segovani no lo pensó, se negó. Los renuentes líderes estaban ansiosos por discutir con él. No esperaban que esto enojara a Segovani, que se avergonzaba cada vez más por la derrota de la compañía. Detuvo al jefe del líder, expulsó a otros y amenazó con trabajar con Diongi. La sangrienta batalla de la Unión Asiática está al final. Este movimiento loco permitió que algunas tribus se centrifugaran, y no hubo pocas personas que salieron de la ciudad y la coalición Dion en la noche. ¿Cómo puede Alexis dejar pasar una oportunidad tan buena e inmediatamente lanzar el asedio al día siguiente? Cautin pronto cayó, y Segovani también murió en la ciudad. Hasta ahora, las dos tribus más poderosas de la tribu Samonai, Illpini, fueron completamente conquistadas, y Cautini fue mayormente conquistado. Las ciudades restantes de Cautini en el norte, como Capua y Caratilla, son difíciles de mantener y también es cuestión de tiempo para ser conquistadas. Justo cuando la coalición dionisíaca estaba en Cautin, con Truc y Badani reunieron a los 5.000 soldados más grandes que las dos tribus podían reunir, y quisieron atacar al ejército oriental de Dionía. Sin embargo, después de la ocupación de Equium, los prudentes Caps no continuaron penetrando en las áreas montañosas, sino que, mientras estabilizaron el orden local, enviaron constantemente escuadrones de reconocimiento para explorar el terreno circundante en detalle. Como resultado, se descubrió el movimiento del ejército de Samona y se preparó de inmediato para la defensa. Las incursiones de las dos tribus de Samona eventualmente se convirtieron en una tormenta positiva, y después de pagar algunas bajas, tuvieron que elegir retirarse. Posteriormente, las noticias de Berneventun y Cautin cayeron, con Truc y Badani, en estado de shock, tuvieron que liderar el ejército y regresar al territorio tribal para evitar el próximo desgaste. El ataque de la coalición Unjar. Su majestad, buenas noticias. Zandiparis dirigió al ejército no sólo para capturar a Lola, sino que también derrotó a la fuerza principal de Cautin y que vino al rescate. Tormit se apresuró a la gran cuenta, emocionado decir en voz alta. Oh. Daves tomó el informe de la batalla. Después de leerlo cuidadosamente, de repente sonrió y dijo. Estas son realmente buenas noticias. El fiasco de Cautini, los maconianos regresan, la victoria de Samona se ha establecido. Zandiparis ha logrado grandes logros. ¿Es este el primer líder independiente? Sí, su majestad. Zandiparis está a punto de retirarse del ejército antes. El Ministerio de Asuntos Militares lo reclutó temporalmente a Lucanía para formar un ejército de reserva. Debido a que estalló la guerra de Samona y, llevó al equipo a participar en campaña. Guerra, Tormit dijo que los detalles son egoístas. Tiene una buena relación con Zandiparis. Vino a Grecia en el mismo año, por lo que espera que Zandiparis, que tiene más de 60 años, esté en el reino. Todavía hay un buen desarrollo. Daves ciertamente sabe que Tormit y Zandiparis son mejores, pero no le importan los pensamientos ocultos que esconde. En cambio, acaricia el informe de batalla, medio suspiros y medio arrepentimiento. Si Lola lo captura, todavía venciendo a la fuerza principal de Cautini, Zandiparis ha demostrado una excelente capacidad de mando militar. Al principio, no se le debe permitir que sea un fiscal del departamento militar. Se desperdició estos años. No es suficiente. El interés de Tommy no habló, pero su corazón estaba feliz por sus amigos. De Aver suspiró por un momento y lo elogió en voz alta. Esta vez su departamento militar designó este plan estratégico para Samona y también es muy bueno. Alexis en el este, Zandiparis en el oeste y Campa en el oeste las fuerzas aliadas de Njala, el Aben y Yarum y la potencia en el medio, el ejército de tres vías cooperaron estrechamente y tomaron turnos, y el Samona y Budon no pudo cuidar a Occidente y Gushi no pudo hacerlo. El fracaso estaba condenado. Sí, su majestad. El empleado en Nípolis dijo con una sonrisa. Como usted ha dicho, los Samona y son un lobo hambriento, pero nosotros somos un león, malvado. Incluso si el lobo muerde algunos leones, no causará mucho daño. Pero el león solo puede darle una garra a un lobo hambriento, y su vida media se ha ido. Tenemos que ser más codiciosos, y toda la vida de este lobo debe serlo. Daphos hizo una broma y dijo. Hermey, toma el mapa del área de Samona y póntelo. En Nípolis lo dijo. Luego busque la estantería llena de varios documentos, Croto Catax también vino a ayudarlo. Tormid. Daves continuó. Acerca de la carta del Ministerio de Asuntos Militares, el aumento en el número de tropas involucradas en la batalla de Samona, que condujo a un suministro limitado de alimentos militares, lo consideré, después, Alexis y Santi nosotros suministramos la comida militar del ejército que ordenó París. Su majestad, quiere decir, transportar comida militar de Roma a Campania? Preguntó Tormid por simple cortesía, de hecho no le sorprendió, porque la comida acumulada en Roma es muy abundante. No solo son las municiones militares incautadas por el ejército de Roma, los alimentos que se encuentran en casi todas las casas aristocráticas romanas, sino también los alimentos recolectados de las ciudades estadolatinas y etruscas capturadas, cuyo número es lo suficientemente sorprendente como para suministrar latinos. Este ejército de Diongia y la gente en Roma han sido utilizados durante medio año. Usted llevó a los jóvenes del personal a desarrollar un plan alimentario más detallado basado en la situación militar en Campania y en la situación de los alimentos y el transporte en Roma, que luego revisé yo y luego envié a Asís. Que sea el responsable del acuerdo. Gaves murmuró. Sí, su majestad. De Avers le tocó la mandíbula y se entregó un momento y dijo. Parece que también deberíamos enviar gente a los aliados etruscos y a la liga latina para pedir comida militar, padre, la reserva de alimentos en Roma todavía no es suficiente? Y será cosechada en dos meses. La mayoría de las tierras de cultivo fuera de Roma, Vicente, Gaby y otras ciudades no han sido destruidas. Ahora está obteniendo mucho de los romanos. Buen cuidado, creo que cosecharé suficiente comida en ese momento, no sólo para abastecer a las tropas latinas y de Campania, sino también al ejército siciliano. No hay absolutamente ninguna necesidad de pedir nuevos alimentos a nuestros aliados. Profundiza su insatisfacción con nosotros. Clotoc Catex persuadió un poco preocupado. Daber sonrió y lo miró. Estoy muy contento de que no estés ocupado en Roma, tengo una comprensión más detallada del área que ocupamos, debería ser así. Pero, tengo que enviar gente no es porque nos falte comida, sino para resolver su confusión, para pagar por estos aliados. ¿Resolver su confusión? El propio Clotoc Catex estaba confundido. Daber sonrió y pacientemente le explicó. En el pasado, la guerra romana, a menudo pedía comida y soldados a estos aliados, también están acostumbrados. Ahora, estas ciudades estado han recurrido a nuestra bionía, y hemos estado luchando solos, nunca les hemos pedido ayuda, me temo que se confundirán, e incluso nos preocupa que nos volvamos a tratar con ellos después de haber eliminado a Roma. Crotoc Catex se dio cuenta de repente. Entonces, pedirles comida es mostrarles que Diaonía realmente los considera como aliados. Dabers continuó. Esto es sólo un propósito. Además, les pediré a los mensajeros que les hagan requisitos de comida y no impongan un requisito estricto sobre su cantidad. De esta manera, la cantidad de comida provista por cada uno de los aliados puede estar justificada. Hacemos un juicio aproximado, cuanto le tienen sinceramente a Dionía. Crotoc Catex es considerado. Dabers miró el mapa que ya estaba sobre la mesa y dijo. Crotoc, acabas de escuchar la noticia de que Zantitipis llevó al ejército a derrotar a Cautín y Enlora y a Leglosid también han estado bajo la ciudad de Benedictum, y Capsa ha atacado las montañas y el Pinedes de el Este, la derrota del Samonet es sólo cuestión de tiempo. Si dejas que el Samona sea conquistado ¿qué haces en las montañas? Capítulo 882 Crotoc Catex no estaba sorprendido. Durante este tiempo, siguió a Dabers. Dabers le preguntaba de vez en cuando cuando se ocupaba de asuntos gubernamentales. Estaba acostumbrado y lo obligaba a informar siempre sobre las batallas y información para pensar. En este punto, fue a la mesa y miró el mapa de Samonet y Campania, y cayó en meditación. Para entonces, todos los demás en la cuenta permanecieron callados. Tormide miró a Crotoc Catex, que estaba pensando en la mesa, y no pudo evitar sentirse triste. Durante esta época del latín, debido a que a menudo ayudaba a Dabers a tratar asuntos militares, la mayoría de las veces seguía a Davies y mantenía un largo contacto con Crotoc Catex. Fue testigo del Dior. El príncipe de Nia fue gradualmente e inducido por la sangre y la ternura iniciales. Los funcionarios, generales y soldados inicialmente lo miraron con sospecha y gradualmente lo reconocieron, gracias a las enseñanzas de Dabers. Fan también es inseparable de sus propios talentos y esfuerzos. De todo tipo de signos, Crotoc Catex es probablemente el próximo rey de Dionía. Tormide está pensando en su mente. En el futuro, deberíamos hacer todo lo posible para crear condiciones para que nuestros hijos se pongan en contacto con Crotoc Catex. Al principio, yo, carecía de valor. No seguía a Davies desde el principio para venir a la Gran Grecia. Además, sólo puedo ser limitado. Así que el estado de hoy es casi el comienzo, pero la próxima generación, con motivo de la imaginación de Tormide, Crotoc Catex ya resolvió sus pensamientos y le dijo a Davies. Padre, si hemos derrotado por completo a la alianza tribal Samonai, mi opinión es, las ciudades de Cautini en las llanuras orientales de Campania, a excepción de Naconía, deberían incorporarse a Dionía, expandiendo así nuestro territorio y defendiendo nuestra alianza, se refiere a la Liga Campania, y también puede estar cerca de la carrera en la montaña Hueivo. Pero para estos pueblos Samona y en las montañas, es mejor administrarlos por el Samone. Por un lado, los Samones son rebeldes, y las tribus allí rara vez están en contacto con nuestra Dionía. Las costumbres culturales son completamente diferentes. Es muy difícil enviar funcionarios para gobernar. También es fácil causar conflictos. Consume la energía del reino en vano. Por otro lado, las montañas en las montañas son pobres, el medio ambiente es malo y los productos no son ricos. Me temo que no muchos ciudadanos diáonianos están dispuestos a emigrar a las montañas de Samona, por lo que nos resulta difícil asimilar la raza Samona en las montañas en poco tiempo. Y, las dos razas Samona y Depentín y Cara Eni son adyacentes a otras razas en las montañas del norte. Si fusionamos por la fuerza la tierra de estas dos tribus, puede causar vigilancia y odio a otras razas, causando imprevisibilidad. Las consecuencias así que creo que, puede disolver la alianza tribal Samon y hacer que las cuatro tribus de Samona y sean una subsidiaria del reino, pero también retener las posiciones de los jefes de las tribus principales, para evitar que sus debilidades se debiliten. También pueden resistir a sus antiguos enemigos en el norte y reducir nuestros problemas, Cloto Catax habló y Daves no respondió. Tormir elogió. Su majestad, el príncipe Cloto es muy atento y creo que tiene sentido hacer sugerencias. Enípolis miró a Tormir y parpadeó y no habló. Daves mostró una sonrisa gratificante y dijo con certeza. Cloto, tu propuesta es muy inspiradora para mí. La alianza tribal Samona y realmente debería disolverse. Para la fusión completa de la montaña Samonei, puede ser no es el momento, por lo que es necesario conservar la estructura política original de varias tribus y permitir la existencia del gran líder para facilitar el control del reino. Todavía es necesario de ahora en adelante, la aprobación de Dufus de su sugerencia hizo que Cloto Catax se entusiasmara. Pero, las palabras de Daves se volvieron y lo miraron y dijeron seriamente. Cuando piensas en el problema, no es lo suficientemente detallado. La disposición de los samoneses todavía es relativamente dura. Las cuatro tribus tienen situaciones diferentes. Su eliminación también debe ser diferente. Ilpini, como la tribu más grande de Samona, es también la más tribal con el territorio del reino. Aunque su territorio está en las montañas, no podemos ser demasiado indulgentes. Beneventoun debe fusionarse con el reino. Esta es una tierra baja fértil rara en la zona montañosa de Samonet, y el área no es pequeña. Creo que los ciudadanos de reserva y la gente libre del reino están dispuestos a ir allí para establecerse. Y su ubicación también es muy importante, justo en el centro de las colinas de Ilpini y Cautini, junto a Avenimum y Cautin, lo tenemos, hay una zona estable de montaña Samon en la piedra angular del sur. Además, Aveni Yarun siempre ha sido amigo del reino. También ha contribuido mucho en esta guerra y se ha convertido en una ciudad libre del reino. Deberíamos ser recompensados por ello, permitiendo que Gailney se convierta en el gran jugador de Ilpini. El líder, que gobernó las otras tribus y territorios en Pini además de Berreventoun, lo convirtió en la segunda potentía del reino, y tiene la fuerza para luchar contra el norte de las zonas montañosas de Pentini y Karaheni. Para garantizar la seguridad de la parte norte del reino. Cautini, esta tribu es bastante especial. Su territorio no son las llanuras del este de Campania o las tierras bajas del valle. De hecho, es muy adecuado para que la gente del reino se establezca. Acabaste decir que la ciudad de Cautini en las llanuras orientales de Campania debería fusionarse en Dionya, pero este apetito no es lo suficientemente grande, ya que está listo para incluir Benevenbente en el territorio del reino. Entonces Kaitin, en el oeste, y sus pequeñas ciudades afiliadas también deberían estar en nuestro plan de anexión, ya que esto garantizará la conexión entre Benevenum y las llanuras orientales de Campania. Haz que no esté solo fuera del territorio del reino. No te olvides de Naconja. La gente en este territorio ha estado en contacto con el reino durante más de una década y finalmente se han unido a nosotros. Es razonable decir que debemos garantizar su territorio. Sin embargo, la posición de Naconja es más importante. Antes de que el Samona y atacara la Liga Campania y capturara las ciudades estado de Pompeya y Herculano, ahora Zantiparís ha recuperado a Pompeya y Herculano. Nimes, hasta ahora, la Liga Campania no ha propuesto devolvernos a estas dos pequeñas ciudades. Se dice que la Liga Campania ha sufrido grandes bajas en esta guerra. No hay suficientes personas para cultivar estas tierras. Mi opinión fue el mensajero quien negoció con la Liga Campania para fusionar las dos pequeñas ciudades en Dionía. Los ojos de Enípolis se abrieron e interpusieron. De esta manera, las ciudades Cautín y originales de Benevenum, Cautín, las llanuras orientales de Campania, así como Pompeya y Herculano Nimes se puede conectar con el reino de Enona, pero, Naconja se ha convertido en un obstáculo, Dabes dijo con confianza. Podemos negociar con los naconianos y dejar que se trasladen al norte de Capua, donde está el río Wortuno, la tierra es más fértil, podemos permitirles tener más que el existente más territorio de Naconía, mientras les permite elegir al gran líder de Cautini, el más septentrional del antiguo territorio de Cautini, adyacente a Westdini, Oronzi y Pentini. Las tribus Cautini creen que estarán dispuestas, para que podamos ocupar completamente la tierra en el centro y sur de Cautini, y conectarnos con Enona para proteger completamente la seguridad de nuestra tierra recién ocupada. Para las dos tribus de Puntini y Caraeni, sus asentamientos tribales y pueblos están en las montañas del norte de Samona, donde las montañas son más altas y los caminos son más difíciles de caminar. En particular, se dice que la tribu Calasini tiene sus asentamientos en las montañas de kilómetros altos, por lo que su tierra es más árida y tiene una población pequeña. Realmente no necesitamos ocupar sus tierras, pero deben rendirse al reino. Los líderes de sus tribus deben entregar a los niños y enviarlos a Turu y como rehenes. Los jefes elegidos deben pasar la confirmación del reino antes de que puedan servir. Después de escuchar el plan de eliminación de Dabe para la alianza de la tribu Semonet, Clotocatex dijo con un gusto sucinto. Padre, tu plan es mucho mejor que el mío. De hecho, es mejor que pienso cuidadosamente. Eso se debe a que eres demasiado amable con la tribu Semoana. Al considerar el problema, no estás del todo en el punto de vista de obtener mayores beneficios para el reino, minimizando a nuestros enemigos y haciéndolos incapaces de rebelarse. Deberus señaló el punto exacto. Padre, pero, Clotocatex pregunta. Ilpini, Cautini puede aceptar tu plan, y Pentini y Caraeni pueden no aceptarlo. Luego continúen luchando hasta que lo acepten. Este asunto es entregado a Alexis y Sandy París. Como ya ha peleado con los Samonais, entonces a través de esta guerra, incluso si paga más. Es necesario resolver por completo los problemas de los Samonets y evitar que se rebelen en el futuro. Le advirtió Daphos. Clotocatex pensó y asintió. Dabber se volvió y dijo. Ernie, lo que acabo de decir, ¿has oído hablar de los planes de eliminación de las cuatro tribus principales de Samona? Escúchalo, arrodíllate. Entonces, de acuerdo con lo que acabo de decir, escribe una carta al Senado para permitirles prearreglar los asuntos de Samona sobre esta base. Luego escribe a Alexis y Sandy París de la misma manera. Una carta que les da un fondo y sabe cómo ajustar su estrategia. Entendido, majestad, escribiré esto, dijo Enípolis, sacó el papiro. Los pensamientos de Clotocatex y Tormide todavía están inmersos en el plan de Dabber para deshacerse de los Samonais, pensando en el efecto que tendrá en los Samonais. El interior quedó en silencio, por lo que pude escuchar el sonido de Shasha. Capítulo 883 Después de un tiempo, Enípolis escribiría la carta al Senado y se la entregaría a Dabber. Dabber parecía satisfecho después de verlo. No cambió su nombre. Firmó su nombre directamente al final, lo selló y lo devolvió a Enípolis. Envíeló al Senado de acuerdo con el más alto nivel de cartas confidenciales. Sí, su majestad. Enípolis inmediatamente empujó la carta, ató los dos extremos del papel al medio con tres cuerdas rojas y luego escribió una segunda carta. En este momento, el guardia de la corte Martius entró en la gran cuenta. Su majestad, el comandante naval de la tercera flota Milado desesperó. Su citación fuera de la cuenta. Oh, mi dólares está aquí. Dapus estaba ocupado saludando y dijo, déjenlo entrar. Después de que mi dólares ingresó a la cuenta, primero realizó una ceremonia militar y luego dijo en voz alta. Su majestad, llegó tarde. Es el momento para ti. Dijo Dabes en un juego de palabras. Tu flota y tu infantería serán útiles. Cuando mi dólares escuchó esto, estaba emocionado. Acababa de conducir la flota de regreso al latín, y ya había oído que durante el corto periodo de tiempo que se fue, el ejército dirigido por el rey Daber se centró en Roma y capturó a Vicky y Casera en el norte. Conquistaron Yudina y Crustaum al este. Capturaron a Gapia al sur y obligaron a muchas ciudades estados latinas a conducir al ejército romano a estas pequeñas ciudades en el lado oeste del mar, y están intensificando sus esfuerzos asedio. La noticia le dio la mala sensación de que la tercera flota estaba fuera de la guerra y era completamente irrelevante, por lo que cuando escuchó a Dabes, de repente se sintió renovado. ¿Han reclutado a su flota de infantería? Preguntó Dabes. Todos han sido reclutados, solo, Midorades dijo con cautela. Es solo que se emite la orden de la llamada, no solo Trina, sino que incluso los ciudadanos de las ciudades de West Ritten e Ibernien están activos. Me apresuré a la base naval y me inscribí. También encontré muchos conocidos para decir, así que, he reclutado a dos mil personas más, Dabes lo miró con una mirada seria. Midodestone estaba en un corazón apretado. Dabes dijo lentamente. Hay más movimientos para más de un movimiento, pero contando esta nueva flota de infantería, el tamaño total de la flota de la tercera flota debería ser cuatro mil. Esta es una excepción para el departamento militar. El número de personas que han salido debe disolverse después de la guerra, recuerden que no es un ejemplo. Midorades dijo apresuradamente. Su majestad, tenga la seguridad de que cuando termine la guerra, inmediatamente disolveré a todos los soldados de la flota extra. Dabers sonrió. Tú, esta es la fuente del seis ejército, y ten cuidado con Trotillas, el seis cuerpo del ejército, sabe que tienes que trabajar duro contigo. Midorades escuchó la risa de Dabes, y finalmente se sintió aliviado. También bromeó. Para que Trotillas se enoje, haré más banquetes para él y lo beberé. El campamento militar de la sexta legión está en el oeste de la Cámara Oeste. La base naval de la tercera flota está en la bahía cerca de Trina. Los dos no están muy separados. Por lo general, hay contactos, Midorades y Trotillas. La relación no es mala, por lo que no le preocupa que la otra parte se culpe a sí mismo. Midorades. Tolmín dijo repentinamente. Ahora la formación de la tercera flota de infantería de flota es de cuatro mil. Prepararemos la infantería del escuadrón para que tus subordinados se preparen para el suministro de raciones y otros materiales. Dos mil personas, tienes que encontrar un camino. ¿Qué? Midorades pensó que Tomi estaba bromeando, pero cuando vio su rostro, no supo qué decir. Después de todo, cuando reclutó soldados, realmente tenía un corazón egoísta. Tolmide estaba recogiendo a su gerencia de Dabers, le dio a Midorades una pequeña advertencia. Sin embargo, para Midorades, es difícil para él tener un suministro de 2,000 personas, solo puede mirar a Dabers con su ayuda. Daphos aprovechó la oportunidad para tomar el eslogan y dijo. Para resolver el suministro adicional de las 2,000 personas que tiene, solo puede hacer todo lo posible para completar la tarea que se le asignará a continuación. Su Majestad, los hermanos de la tercera flota y yo ya nos hemos preparado para ello, y la difícil tarea se completará sin problemas. Midorades inmediatamente hizo una fuerte declaración. Como en Ípolis estaba escribiendo una carta, Clotocatax reemplazó su trabajo, conocía el plan de Dabers, por lo que encontró el mapa de la estantería y lo extendió sobre la mesa. Dabers condujo a los Midorades a la mesa. Midorades miró hacia abajo. Una foto de Córcega y Cerdeña se colocó frente a él. ¿Cuánto sabes sobre Córcega? Preguntó Dabers. Midorades ya lo había pensado. Lo pensó detenidamente y luego dijo. Los marineros llaman a Córcega a la montaña gigante en el mar. La isla es casi todas montañas imponentes, y simplemente no es apta para vivir. Solo hay dos pequeñas llanuras costeras en el lado este de la isla. Hay dos pueblos. El pueblo norteño de Mariana pertenece a los Etruscos y el sur a la Alería. Miki. Además, hay algunas pequeñas aldeas fenicias en la costa oeste, pero los arrecifes en alta mar en la costa oeste son densos, la costa es tortuosa y el aterrizaje del acorazado es más difícil, su majestad, va a permitir que la tercera flota ataque. ¿Es Shigía? Dabers asintió y miró el mapa y dijo. Precisamente, la tercera flota está atacando las ciudades y asentamientos fenicios en Córcega. Cártago es la más próspera del Mediterráneo Occidental. La razón más importante para la ciudad-estado más rica es que controla los recursos de metales preciosos y el comercio de todo el Mediterráneo Occidental, la península ibérica, la región de la Galia, la región etrusca y Cerdeña y Corsi. Gía, especialmente Cerdeña y Córcega, están completamente controladas por Cártago. Como Cártago se atreve a declarar la guerra a nuestro Dionía, destruimos una fuente comercial importante, una por una, deje que su tesoro ya no se llene y no pueda sostener una larga guerra con nosotros. Por lo tanto, el primer objetivo de la tercera flota es destruir todos los asentamientos fenicios en Córcega. No subestimes el tamaño de estos asentamientos. El número es pequeño, pero los minerales metálicos como la plata, el hierro y el cobre en Córcega se excavan, funden, fabrican y finalmente se transportan a Cártago, toda la costa oeste. Los asentamientos fenicios han formado un sistema completo de fundición de metales entre sí. Entonces su tercera flota ocupará estos asentamientos y arrestará a todos los fenicios, y trata de no dañar las minas de metal fenicias y las instalaciones de fundición. Enfatizó Dafos. Después de escuchar a Midorades, inmediatamente dijo. Su majestad, la tercera flota eliminará todas las dificultades y completará esta tarea. No solo debe completarse, sino también completarse lo antes posible. Por supuesto, también debemos tener cuidado con el ataque de los buques de guerra de Cártago estacionados en Cerdeña y Córcega. No importa. Sí. Las duras palabras de Dafo hicieron que Midorades vislumbrara al comandante naval responsable de defender la costa oeste de Dionía. Por supuesto que tenía una situación en Cerdeña y Córcega en el lado oeste de la costa oeste. Una comprensión más detallada. Antes de la guerra, Cártago estaba estacionado en estas dos islas con no más de 30 buques de guerra de tres capas, y principalmente dispersos en varios puertos de la ciudad de Cerdeña, probablemente debido a la fuerza débil, durante el tiempo en que la expedición del ejército dionisíaco a Roma, no salieron de problemas, por lo que Midorades no los metió en sus corazones, pero la advertencia de Dabers hizo que tuviera que prestar atención. Dabers sostuvo el icono de Alenia en el mapa y preguntó. ¿Alena es una ciudad fenicia, pero crees que este nombre no coincide con Fenicia o Cana? ¿Los Taiji usan el hábito de dar nombres a las ciudades? ¿Alguna vez fue un pueblo que pertenecía a los griegos? Midorades recitó en silencio repetidamente el nombre del pueblo, y luego se sorprendió un poco al preguntar, de hecho, esta es sólo una expresión deliberada de Defos. Como generalista del mar, no le importaba la historia de la ciudad. Lo juzgaste bien, pero Alenia no era sólo una ciudad-estado griega, tiene sentido. De hecho, debería pertenecer a la ciudad de Dionía. E Inépolis interrumpió, ya había escrito las cartas a Alexis y Santitipis, sólo para escuchar la conversación, el gran aprendiz del historiador Ansitanos inmediatamente tuvo un buen interés en el maestro. ¿Alenia debería pertenecer a Dionía? Midorades estaba realmente sorprendido. En los días de la gran era colonial, nosotros los griegos colonizamos el Mediterráneo Occidental, no sólo en Agrigento, Siracusa en Sicilia. En Tarantum y Sobar y en la Gran Grecia. En la Galia Marsilla. Estableció Nápoles y Kumaya en Campania. También estableció Alenia en Córcega, pero en ese momento, el propietario del norte de Italia, Etrusco, estaba asustado por los crecientes griegos que podrían pensar que no detendría el comportamiento colonial griego, por lo que es probable que los etruscos estén en nuestra Grecia. Rodeado de la ciudad colonial. Así, unieron Cártago, que ya había establecido un punto de apoyo en Cerdeña, y lucharon con las ciudades-estado griegas de Alenia, Masella y Campania. La batalla más importante fue una batalla naval cerca de Alenia. Como resultado, los griegos sufrieron un fiasco. No sólo Alenia fue capturada por Cártago, sino que nunca se atrevieron a colonizar la parte norte de Italia durante cientos de años. Enípolis dijo sin cesar que Miladodes no sólo escuchaba atentamente, sino que Tolmed y Clotocatex también escuchaban con entusiasmo. Capítulo 884 1884 Pero después de escucharlo, Miladodes todavía se preguntaba. Es lamentable que los griegos finalmente perdieran, pero ¿qué tiene esto que ver con nuestra Dionía? Enípolis, que había vendido deliberadamente guanci, dijo con una sonrisa. Debido a que algunos alenianos huyeron a Italia y establecieron Elia con otros colonos griegos, esta historia está grabada en Apolo en Elia. En el monumento de piedra dentro del templo. Los Elías ahora son ciudadanos dionisios, entonces la Alenia que una vez establecieron también debería pertenecer a Dionía. La explicación de Enípolis es algo arrogante, pero Miladodes piensa que es correcta. Inmediatamente declaró. La tercera flota recuperará a Alenia de Cártago y lavará a los griegos. ¡Qué vergüenza! Davers estaba satisfecho con su posición y alentó aún más. Regrese y dígale a la tripulación de la tercera flota, recupere Alenia, no sólo atacará en gran medida a los cartagineses, sino también a las ciudades-estado griegas del Mediterráneo Occidental. Profundiza la relación amistosa con Masella y conviértete en un héroe en sus corazones. Y hasta donde yo sé, Alenia tiene un puerto bien equipado, a gran escala, que es una combinación de puertos militares y puertos comerciales. Puede servir como parada para todos los buques de guerra de la tercera flota, y puede evitar que vayas de un lado a otro. Amargo cuando tomé a Alenia, la tercera flota podía usarlo como base, hostigando la isla de Córcega en Cerdeña, atacando al equipo minero en la isla, destrozando sus pueblos y aldeas, atacando sus buques de carga, Midolades dijo con emoción. Su majestad, tenga la seguridad de que dejaré que los fenicios de estas dos islas no consigan un pedazo de metal. Dabes vio que Midolades estaba demasiado emocionado y no pudo evitar recordarle. Ahora no puedo conseguir un ejército que te apoye. La tarea de atacar Córcega y Cerdeña solo puede depender de la tercera flota. Así que debes ser audaz y cauteloso, apreciar a tus soldados, no dejar que sean demasiado pesados y hacer que los planes posteriores sean imposibles. Las palabras de Dabes hicieron que Midoladesdon sintiera más presión. En este momento, Clotocatex preguntó. Padre, hemos tomado medidas militares en Córcega, ¿hará que los etruscos se sientan insatisfechos y tengan otras ideas? De hecho, este problema, Clotocatex ha discutido previamente con Dabes en privado, planteado en este momento, pero le recuerda a Dabes. Dabers elogió el cuidado y la consideración de su hijo, y luego dijo de manera positiva. Esto no tiene de qué preocuparse, aunque los etruscos a menudo tienen comercio con Cártago, ya no son aliados, sino también por Cártago. Estoy insatisfecho con el apoyo de Roma, sin mencionar el hecho de que la ciudad-estado etrusca del sur acaba de formar una alianza con nosotros, entonces, Dabers volvió a mirar a Midolades. Sin embargo, sus buques de guerra no deberían aparecer en el mar que pertenece a la tierra corza controlada por los etruscos, y no dejen que los soldados entren en ellos. El territorio para evitar estímulos excesivos habría temido a nuestros poderosos etruscos, además, no tengo otros requisitos. Cómo atacar Córcega y Cerdeña depende de usted, yo no interfieras. Dabes dijo que Mondorrades sintió más presión. Respiró hondo y dijo, Sí, sí, su majestad. Tormide miró la parte trasera de Midolades y no pudo evitar decir, Está un poco nervioso. Nerviti es algo bueno, por lo que será cauteloso cuando tome medidas. Incluso si la tercera flota no logra ningún resultado decente, siempre que la flota deambule por estas dos islas, causará grandes problemas a los cartagineses. Me temo que Midolades es demasiado confiado, pierde la vigilancia, toma riesgos, hace que la tercera flota pierda mucho y debilita nuestra ventaja, al igual que, oye. Las palabras de Dabus se detuvieron, luego se hicieron más pesadas. Suspiró un suspiro. Tormide sabía que Dabers definitivamente había pensado en Secrían y la flota siciliana. En este momento, Malthus una vez más ingresó a la cuenta grande. Su majestad, el jefe del ejército Matonis envió una carta para regresar, y Arisia se rindió. Dabers sonrió en su rostro. Hades está bendecido, y hoy son realmente buenas noticias. No es de extrañar que esté tan feliz de que Arisia no esté lejos de Turst, justo al oeste del lago Arbalonga, una ciudad estadolatina muy antigua que ha sido el centro de la región latina occidental desde la antigüedad, especialmente en al después de la destrucción de Barlonga. Como su nombre lo indica, esta ciudad estadolatina tiene una relación muy estrecha con la diosa latina Diana Arisia, que es extremadamente admirada por los latinos. Por esta razón, se ha unido con las ciudades estadolatinas de Occidente para resistir el ascenso. Roma, pero después de muchas derrotas, también tuvieron que unirse a la liga latina liderada por latinos. Después de la expedición de Daffos a la ciudad romana, fue estacionado fuera de la ciudad de Turst, el campamento romano original, y la división de los militares se realizó en los estados de la ciudad latina, no lejos del oeste de Turst, con el foco en Arisia. Bajo la intimidación del ejército, otras ciudades-estados se rindieron una tras otra, y solo los orgullosos aresianos se negaron a regresar a Dionía. Entonces Gavis ordenó. Por Matonis lideró la segunda y sexta legión, y atacó a Arecía. Unos días de continuos ataques finalmente vieron los resultados. Cuando la sonrisa de Gavis desapareció, fue seguida por un tono áspero. Si no se tienen en cuenta los sentimientos de los civiles romanos, la ciudad latina como Aria, que se atreve a resistirnos, debería sufrir como Gavi. El tratamiento, pero incluso si se rinde, no puede encenderlo. Eni, informa Zatapirus, deja que hable inmediatamente con el arisiano, ya que Aresía es el bosque sagrado de la diosa de la caza, puedo hacer de Arisia un lugar sagrado para que todos los latinos reemplacen el estado de las montañas de Albalonga, pero desde entonces, Ariasia no ha podido construir muros, no formar un ejército, la población no debe superar los 5,000 y para todos abierto, y su seguridad está garantizada por Dionía, entendido, su majestad. Jeje, se dice que debido a esta relación con Diana, Aresía sigue siendo un famoso centro médico en la región latina, recordó en Nípolis. La boca de Dabe está un poco aturdida. Las habilidades médicas de Aresía se pueden comparar con Dionía. Creo que la responsabilidad de esto debería recaer en Hades. Su majestad, la rendición de Aresía es algo bueno, pero es una pena que no haya podido inducir al ejército romano. Dijo Tolmide con cierto pesar. Dabe sonrió y dijo que no le importaba demasiado. Los romanos ya han sido utilizados una vez, y naturalmente serán cautelosos. Ahora su fuerza principal todavía está estacionada en Sadnicum. Parece que están listos para morir. Esto también es algo bueno. Sin el apoyo de los romanos, Aresía también se rindió, y otras ciudades-estados latinas en el oeste pronto tomarán sus decisiones. Hablando de esto, los ojos de Dabe se pusieron agudos y dijo con firmeza. Tormid, vas a informar a todo el ejército que se prepare, salga de Tursdá y mañana, marcha al suroeste, hacia Saturní. Es hora de resolver completamente a los romanos acampando en el norte de Cum. Las palabras de Dabe se hicieron que todos en la gran cuenta se sintieran emocionados. Sí, informaré a las legiones de inmediato. Respondió Tormide con entusiasmo. Y, antes de enviar mensajeros a estas ciudades-estados latinas para persuadir, la actitud de Adi fue la más decidida, y también vencimos a nuestros mensajeros, dijo Dabe con frialdad. Se dice que el dictador romano Camillaus había vivido en Adi durante mucho tiempo y recibió un fuerte apoyo de Adi en la batalla para expulsar a los galos, por lo que Camilos está estrechamente relacionado con Adi, Camilles Adi a menudo le da a Adi mucha atención en el senado romano, por lo que no es sorprendente que la gente Adi haga esto. Pero entonces, la gente Adi tiene que renunciar a su apoyo a Camilos para la supervivencia de su ciudad-estado. Reyes aconsejó. Dado que Ostia fue incendiada, Adi fue muy importante para nuestro ataque a la fuerza principal de Saturnicum en Roma, porque no está lejos de Antium, no muy lejos del campamento que vamos a construir, y también hay un puerto que no es pequeño, Dapus levantó los ojos y brilló en sus ojos. Tenemos que tomar el control total de la ciudad, transferir y transportar el suministro de alimentos del ejército, por lo que no podemos aceptar la rendición de Adi. Pero para capturarlo completamente. Fuera de la ciudad de Sadnicum, miles de ciudadanos romanos están trabajando incansablemente para construir instalaciones defensivas, fortalecer los muros de la ciudad, llenar las aldeas debajo de la ciudad, cavar trincheras profundas, instalar múltiples trampas y trampas. Hay más de un edificio centinela entre los cinturones, y toda el área de defensa se expande hacia afuera, el patrón de toda la defensa de la ciudad es bastante similar al campo de defensa generalmente construido por el ejército dionisiaco. Debido a que fue el primer Titus que ordenó al ejército atacar a Ostia, se dio cuenta del fracaso de que el sistema defensivo de Dionía era tan poderoso que lo trasplantó después de una ligera modificación. En este momento, estaba parado en la cabeza de la ciudad para supervisar todo el proyecto, aunque vio que las instalaciones defensivas se formaban gradualmente bajo el sudor de los soldados, su rostro no tenía ni un rastro de alegría, sino una expresión de depresión. «General, Kentus viene», le susurró la mano. Titus escuchó las palabras, se volvió y miró a Quinto, que estaba pisando la escalera de piedra hacia la ciudad. La irritabilidad en su rostro se desvaneció. «Oye, Titus». Mirando a Kentus en el camino, Titus no tenía entusiasmo en su rostro. «¿Cuándo regresaste?» «¿Se han completado las instalaciones de defensa antiaérea en Antion?» El tono de Titus era un poco cuestionador. «Quintus, aunque estaba algo infeliz, explicó. Antium es sólo más de 3,000 soldados cívicos. La lesión en el pie de Pentius es básicamente buena, él una persona puede completar esta tarea, y yo estoy allí para interponerme, así que regresé ayer. Capítulo 885 «¿El dictador te conoce sobre tu regreso?» Titus aparentemente se sintió insatisfecho con el arbitraje de Quinto, por lo que hizo preguntas en su tono. «Tengo muchas ganas de informar al dictador, pero parece que tiene mala salud. Lucius no me deja entrar». Quinto mostró una expresión osca en su rostro, agregando un tono. «Titus, esto es muy preocupante. Camilaus es realmente capaz de comandar al ejército, guiándonos a derrotar a los poderosos dionianos y recuperar Roma? Mientras el dictador siga vivo, él es el comandante de todo nuestro ejército». Dijo Titus con firmeza. Quintus estaba un poco ansioso y espetó. «Es cierto que Camilaus es digno de tu confianza. Desde que regresamos de Erniti, hemos sido derrotados en Roma. La derrota de Ostia falló. El rescate de Gaby fue rodeado. Luego hubo una tortuga aquí, observando a Oswego, a Besía, todos los aliados nos están dejando, pero no están tomando ninguna acción. Ahora el ejército de Dionía está a punto de derribar la ciudad, y tenemos no hay forma de escapar, no es culpa de Camilaus». La voz de Quintus era alta, y todos a su alrededor escucharon sus oídos y comenzaron a susurrar. Cuando Titustons molestó, no fue tan educado. «Quintus, tú y yo somos todos gente devastada por la guerra». Debería estar claro desde la invasión de los dionirios hasta el presente, la dictadura dirigió la batalla y no lo hizo. Cualquier error, no puedo hacerlo mejor. Sin mencionar que bajo la situación actual, solo el dictador puede integrar a todo el ejército y estabilizar la moral. Y debemos estar unidos para poder resistir el ataque de Onirian» marcó el comienzo de la esperanza de la victoria. Por lo tanto, cualquier intento de crear caos está absolutamente prohibido. Los agudos ojos de Titus miraron directamente a Quintus. Quintus cambió su rostro y entendió que Titus se estaba advirtiendo a sí mismo. Durante este tiempo, Quinto no estaba satisfecho con la estrategia conservadora de Camilaus y persuadió en privado a Ulu y Cerbeus para que ejerza presión sobre Camilaus para que cambie su estrategia de combate. Como resultado, Camilaus lo envió a Antioquía con anticipación para garantizar la unidad y la unidad del ejército. La razón por la cual Quinto violó la orden militar y regresó en privado fue porque Camiles no se atrevió a castigarlo. Cuando regresó, primero convenció a Titus para que apuntara a él. Fue porque Titus tenía prestigio entre los soldados. Muy alto, puede considerarse como la segunda persona de este ejército, con el apoyo de Tito, puede obligar a Camilaus a hacer concesiones e incluso obtener el mando del ejército. Pero antes de que Quintus expresara completamente su significado, el inteligente Titus ya había establecido su propia posición y bloqueado la boca de Quinto. En este momento, Quintus sólo se sentía ansioso en su corazón, pero no había ningún lugar para desahogarse, y su puño derecho golpeaba las almenas. Si no era la caída de Roma, la noticia se cortaba, los ancianos no estaban al tanto de sus vidas y no podían desempeñar su papel, de lo contrario dependerían de él. El noble estado del jefe del clan Dios ha acusado a Camilos por el cargo de evitar la guerra negativa y, por lo tanto, lo ha privado de su mando. Pero sin el apoyo del Senado, su prestigio en el ejército no es alto. Excepto por los ciudadanos y comensales que pertenecen al clan Claudio, me temo que ningún otro ciudadano estará dispuesto a obedecer la orden, de lo contrario, ¿cómo puede ser humillado aquí? Titus es un poco noble. Unidad y unidad. Quintus se burló. Estás dispuesto a aceptar el mandato de Camilles que ha perdido el coraje, observando a Roma lentamente y muriendo, pero no lo haré. Absolutamente no. Los gritos de Quinto hicieron el silencio. Titus lo miró mientras se alejaba, y había una capa de preocupación en su corazón. Como el comandante real que luchó con el ejército jónico en varias ocasiones, era muy consciente de que durante este tiempo Camillaus no quería tomar una estrategia más proactiva, pero los dionianos ni siquiera atacaron, pero no lo hicieron. Relajado y vigilante, no sólo en el Saturnicum, sino también en el detective dionisiaco, y siempre hay decenas de miles de tropas vigilando el flanco del asedio. Para evitar la trampa de la batalla de Gabi nuevamente, Camillaus tuvo que soportar la paciencia para salvar la fuerza del presente, esperando el turno. ¿Pero vendrá realmente la transferencia? Tito miró a los soldados que sudaban frente a la ciudad, recordando al poderoso ejército dionisiaco y su terrible rey, y estaban un poco confundidos. En la ciudad de Sadnicum, Servius encontró a Lysinius, que se había convertido en funcionario de la ciudad. Lysinius fue interrogado previamente por los generales encabezados por Quintus debido a su estado civil, y casi perdió el poder de ordenar a los soldados que pelearan. Pero después de regresar a Sadnicum, fue precisamente por el origen de sus civiles que el dictador Camilos lo designó como el funcionario de la ciudad de Saturnic, porque Saturnic era la ciudad colonial romana recién establecida. La gente en la ciudad son principalmente civiles romanos que han emigrado. Ahora el ejército está estacionado durante mucho tiempo. La mayoría de los soldados son ciudadanos del clan romano. Es inevitable que los conflictos conduzcan a la insatisfacción de la gente de Saturno. Lysinius no sólo está haciendo las cosas de manera constante. Y su prestigio entre los civiles romanos también puede hacer que los Saturnic obedezcan mejor. Obviamente, esta designación de Camilos está bien pensada, y desde la llegada del ejército, incluso si el ejército daoniano se acerca, la estabilidad de Saturnicum se mantiene estable, y se puede ver que Lysinius está en ella. El papel desempeñado. Lysinius y Servius son parientes, y el hijo de Lysinius, Estolo, tomó a la hija menor de Ambustus, y Servius se casó con Ambustus. La hija mayor es una esposa, y ambos lados son despectivos. Pero la relación entre las dos partes no es muy buena, y hay muy pocos contactos. Como Servius es un noble y su personaje es arrogante, actúa arrogante y desprecia a los civiles, es similar a Quintus, y claramente lo apoya cuando Quintus cuestionó el plan de operaciones de Camillaus. Finalmente, Camilos Quintus fue enviado a Antium, y Servius fue responsable del batallón herido en la ciudad, privándolo silenciosamente de su liderazgo. Lysinius, espero obtener tu ayuda, dijo Servius directamente. ¿Qué debo hacer, por favor? Dijo Lysinius cortésmente, pero su corazón estaba un poco insatisfecho. ¿Es este el tono de pedir ayuda? Servius aparentemente no observó los hábitos de los rostros de los demás. Se quejó en voz alta. El dictador me pidió que administrara el batallón herido, pero allí había un batallón herido. Fue un infierno. Casi tres mil soldados gravemente heridos estaban abarrotados. En la plaza, no sólo la sangre, los ronquidos, el hedor, sino también un tercio de las personas no cubrieron la tienda, las moscas, los mosquitos volando por todas partes, muy desagradable. Ante ayer, una fuerte lluvia, el resultado de algunos soldados heridos se está lloviendo, hace calor y está muerto, Servius sonrió. Estos son los valientes guerreros de Roma. Lucharon valientemente por Roma, ¿cómo podemos abandonarlos fácilmente? Marte nos castigará. Así que espero que puedan por estos soldados heridos fuera de algunas casas, envíen más personas, para que puedan obtener una mejor ubicación, recibir una mejor atención. Al observar la apariencia de Servius, que está triste, Lysinius sólo quiere vomitar. Recuerda claramente que cuando Camilles nombró a Servius para administrar el batallón herido, el noble general era negro en ese momento. La cara, incluso los tobillos, dijo nunca cuidaré a los muertos. Y luego aceptó de mala gana la cita bajo la persuasión de todos. Hasta donde él sabe, raramente visitaba e inspeccionaba al batallón herido en estos días ahora recuerda vestirse como una buena persona. Lysinius reveló un color angustiante y suspiró y dijo, tienes razón. Estos guerreros romanos deberían ser bien atendidos, pero es muy difícil dejarles espacio. Al escuchar esto, la cara de Servius se hundió. Si Lysinius no lo ha visto, continuará diciendo, oh, ya sabes que para colocar a nuestros más de 13,000 soldados en la ciudad, ya he gastado mucho esfuerzo. Toda la zona residencial de West-West. Los residentes se han mudado para que los militares vivan, y solo pueden estar llenos de residentes de otras áreas urbanas, la gente de la ciudad ha expresado su insatisfacción, los hemos consolado. Ahora tengo que encontrar un nuevo alojamiento para los soldados heridos. Me temo que muchos residentes urbanos serán reubicados nuevamente. Esto inevitablemente despertará la ira de la gente y causará agitación en la ciudad. Ante una emergencia en la próxima guerra con los diaonios. Es mejor mantener estable el orden en la ciudad. Servius inmediatamente bajó con una cara y gritó en voz alta. Lysinius, tú para el beneficio de los civiles, ignorando por completo la vida y la muerte de los heridos, y dejando que nuestros guerreros lloren por el viento y la lluvia. Muerto, también eres un general romano. Lysinius fue acusado en público y estaba furioso. Sabía que si no se defendía, dejar que estas palabras llegaran a los oídos de los soldados conduciría inevitablemente al resentimiento de los soldados, por lo que inmediatamente gritó. Selvio S, desde que te hiciste cargo del batallón herido, ¿has inspeccionado el batallón herido? ¿Alguna vez te has quejado de los dolorosos soldados heridos? ¿Has mandado construir más carpas para mejorar su entorno de vida? ¿Sigues diciendo? Es solo una mentira decir que estás lastimando completamente a los soldados. El hecho real es que, debido a tu negligencia, el campamento herido no ha sido reparado bien, provocando que fuertes lluvias maten a algunos soldados heridos. Ten responsabilidades importantes. Tú, tú. Cerbeus realmente tuvo algunas críticas debido a la fuerte lluvia, y Kentus le recordó que cuidara a los heridos después de su regreso. Después de todo, una gran cantidad de soldados heridos y el ejército los soldados son más o menos íntimos, cuídalos y, naturalmente, se ganan los corazones de los militares. Capítulo 886 Por lo tanto, Cerbeus llegó a Lysinius, por un lado, quería compensarlo, por otro lado, también estaba tratando de avergonzarse, pero no esperaba que Lysinius no se quedara en su cara, y se equivocaría en público. Enumerado uno por uno, esto enfureció a Cerbeus, pero no pudo encontrar una razón para refutarlo, una cara se hinchó de rojo y finalmente gritó, ¿Quieres decir civil? Los civiles en el ejército huyeron principalmente para rendirse. Los Dionyans, todavía están aquí para ser espías. El dictador los ha estado arrestando por mucho tiempo. Ustedes, los civiles, simplemente no son confiables. Tan pronto como salió esta declaración, la gente a su alrededor estaba asombrada. Cerbeus no vio la situación e inmediatamente se fue. Maldición. Lysinius miró a Cerbeus con la cara horrible. Desde la costa de Cártago hasta Útica, a una docena de millas de distancia, ahora se ha convertido en un enorme campamento militar, con miles de ciudadanos de Cártago, la ciudad-estado fenicia y pueblos indígenas de la península ibérica. Los nómadas de Numibia e incluso los pueblos indígenas de Mauritania y la Galia se han reunido aquí. Las diferentes razas están vestidas con una variedad de disfraces, hablando de palabras completamente diferentes, y están llenas de emoción. El centro de todo el mundo mediterráneo. Pero para los veteranos del Senado de Cártago, este enorme campamento militar junto a la ciudad de Cártago es una amenaza potencialmente terrible. Hay varias razas aquí, debido a las barreras del idioma, la mala comunicación, las costumbres diferentes, intereses y necesidades diferentes, los conflictos ocurren todos los días. Los cartagineses y fenicios que vivían fuera de la ciudad se quejaban de vez en cuando ante el Senado y eran hostigados por los indígenas. Afortunadamente, Mage condujo a sus hombres hacia el este y el oeste, y resolvió muchas disputas. Junto con un ejército tan grande, cada vez que te quedes aquí, consumirás mucha comida y salarios, por lo tanto, los veteranos odiaban que no pudieran enviar de inmediato a este terrible ejército a Sicilia para dañar a los diaonios, por lo que enviaban personas todos los días para instar a Mage a dirigir el ejército a Sicilia lo antes posible. Para Mage, no quería aterrizar en Sicilia lo antes posible. Después de todo, estaba ocupado resolviendo estas disputas todos los días, y también le dolía la cabeza. A la larga, debido a que estos despiadados mercenarios han arruinado la imagen de la familia Magonid en el pueblo de Cártago, no vale la pena. Pero dado que la flota de Cártago fue destruida por la tormenta, todavía se están construyendo nuevos buques de guerra, y los buques de guerra de Dionía a menudo viajan en las aguas del oeste de Sicilia, atacando a los barcos mercantes de Cártago y sus aliados a Sicilia, amenazando con la ruta marítima entre Cártago y Sicilia, ¿cómo podría Mage atreverse a dejar que los soldados tomen el barco de carga, crucen el océano y desembarquen en Sicilia sin la protección de la flota? La soleada y cálida costa de África finalmente comenzó a llover llovizna en este día, y también ha soplado mucha brisa marina. La temperatura finalmente ha bajado. Los soldados que han soportado el calor han salido corriendo de la tienda y disfrutaron de esto. La frescura, incluso los pueblos indígenas de Iberia, también se han despojado de sus ropas, lavó todo el cuerpo por la lluvia y gritaron de emoción. La forma de su cuerpo y su feroz apariencia no hicieron que nadie se atreviera de votar por ellos. Despreciando los ojos. En este momento, Mage también salió de la gran cuenta del ejército, miró la gran bandera que estaba frente a la cuenta y se sorprendió. Bajo la brisa del mar, la superficie de la bandera se ha desplazado hacia el noreste. En este momento, Anova se dio en la cabeza. Durante la batalla con la flota dionisíaca, la tormenta también destruyó la nave de dos cabezas que tomó el comandante naval cartaginés. Fue empujado a la costa de Mazara por las olas y finalmente fue salvado. Pero rápidamente se le ordenó regresar a Cártago y aceptó la investigación del Senado para investigar la culpa que llevó al colapso de la flota de Cártago. Afortunadamente, Anova instruyó secretamente a Taipanlaco, Oklahoma y otros veteranos para que lo perdonaran, alegando que la flota dionía tiene más barcos y más poderosos, aunque Anova se ha perdido su propio barco. Pero también utilizó la tormenta para destruir la flota del otro, lo que garantizaba la seguridad de Cártago y las aguas occidentales de Sicilia. Por lo tanto, en lugar de ser castigado, continuó sirviendo como el comandante de la armada de Cártago, pero ahora es nominal. Por supuesto, la resolución del Senado de Cártago tuvo lugar unos pocos días después de la batalla naval. Si es así, los ancianos nunca superarán fácilmente a Anovas. Después de todo, los buques de guerra dioníanos continúan los poderes oscilantes de Taiji en las aguas occidentales de Sicilia. Dieron un duro golpe al comercio marítimo de Cártago, y se convirtió en una mentira que la flota dionía de Anovis también fue destruida. Entonces, el Senado y Mage llegaron a un consenso. Anovas y la flota de Cártago dirigida por él estarán directamente bajo el mando de Mage, que originalmente fue promovida por Ano y comandada por el ejército. La propuesta del comando de Nova es muy diferente, y se puede ver que la gente de Cártago está enojada con Anovs. Magedaren. Anova se dirigió al frente con un saludo respetuoso, y las grandes críticas y acusaciones sufridas durante este tiempo lo volvieron cauteloso. ¿Qué dijeron los tailandeses? Preguntó Margot directamente. Los tailandeses, se negaron a proporcionar escolta para nuestra flota de aterrizaje, Anov susurró. También dijeron, no aceptarán nuestro comando y decidirán el momento y el mar del ataque, Cártago hemos trabajado duro por ellos durante décadas para entregarles oro y plata, y dejarlos vivir cómodamente bajo el dominio persa. A cambio de esta respuesta. Trajeron el buque de guerra al Mediterráneo Occidental, sólo para echen un vistazo. ¿Qué tipo de uso es este estado madre para nosotros? Marco envió un fuego y Anovs permaneció en silencio escuchando. ¿Esto le sucede a Ano? Preguntó Marco de repente. Ya le dije al Senado que el Senado ha enviado a Ano a enviar gente para negociar con los tailandeses, respondió Anovs con cuidado. Parece que la flota conjunta de Fuenicia no se espera por el momento. La cara de Marco no mostró ninguna frustración. Obviamente obtuvo la información por adelantado, y esperaba que hubiera tal resultado, así que se casó con Ano. Admiró y dijo. Te dije que vinieras a decírtelo, decidí liderar el ejército a Sicilia mañana. Mañana. Anovs estaba realmente asustado y miró a Marco. Marco también miró a Anovs, y su expresión era muy fuerte. Luego levantó la vista y señaló la bandera que ondeaba frente a él. Se ve, viento del sudoeste. Le pregunté por Cártago y Útica. Experimentados viejos marineros, todos están de acuerdo en que mañana también soplará el mismo viento, la misma lluvia. Envié a detectar al enemigo de los clippers y regresé al puerto del barco mercante, me dijeron que hoy no encontré a Dios ni en la ruta las huellas de los buques de guerra asiáticos, entonces probablemente no aparecerán mañana. Pero, si mañana sigue siendo un clima así, los vientos y las olas causarán grandes dificultades para aterrizar. Sin mencionar el clima impredecible en el mar, en caso de que se encuentren de nuevo, las palabras de Anovs llegaron a un abrupto final. Pero el miedo que apareció en su rostro ya ha indicado lo que quiere decir. Tormenta. Mage escupió suavemente la palabra que Anovs quería decir, y luego dijo con una expresión firme. Como piensas eso, los diaonianos deben tener tales miedos, por lo que hoy no se envían buques de guerra, por lo que mañana seguramente se reducirán en el puerto. Es una buena oportunidad para desembarcar. Sin la ayuda de tiro, nuestro ejército también puede verse amenazado sin la flota de Dania. Fácil aterrizaje en Sicilia, entonces los dionerios me sorprenden y lanzo un ataque repentino. Si realmente sucede de nuevo, significa que Bar. Arumon ya no está albergando a Cártago, hacemos más el esfuerzo también es en vano, pero es imposible, porque nosotros, Cártago, hemos sido bendecidos por Bar. Arumon y Tanit, hemos vivido aquí durante cientos de años y continuaremos sobreviviendo aquí. Pero, Anovs también quería persuadir, y Mage había saludado con impaciencia para detenerlo. Te dije que vinieras, no que te escuchara, sino que te permitiéramos a ti y a mí discutir lo antes posible para desarrollar un plan de aterrizaje. Luego, informe a las dos ciudades de Cártago y Útica lo antes posible para prepararse para todo, bueno, Mage, estoy en contra de este tipo de aventura, pero como insiste, solo puedo obedecer sus órdenes. Anovs entiende a Mage y sabe que es inútil persuadirlo. Habla en ese tono. De hecho, tiene la intención de si el aterrizaje falla, también puedes usarlo para disculpar. El segundo día, la costa donde se encontraba Cártago y Vignava, soplaba el viento del sudoeste y también se extendió hacia el oeste de Sicilia. En general, en ese clima, los trabajadores en el puerto de Lilibe estarán más tranquilos, porque pocos barcos mercantes comerciarán con ese clima, pero debido a los estragos de los buques de guerra dionianos, es solo en ese clima. Los barcos mercantes de Cártago y Fenicios estarán a salvo. Ayer, el puerto de Lili estaba ocupado, y la situación no era mala hoy, por lo que los gerentes del puerto temprano en la mañana llevaron a los trabajadores al muelle. No hay personas de Cártago en el trabajo de Lili. Después de todo, los cartagineses son casi ricos en familia. Nadie se dedica a ese trabajo tan duro y tan bajo. Más de la mitad de ellos son esclavos de Numidia, pero estas pequeñas vidas están en el interior. Los numicianos solo son adecuados para un poco de trabajo duro, trabajo pesado y cómo guiar a los barcos a muelles, barcos fijos, mejor carga y descarga de mercancías, y otros trabajos portuarios de alta demanda que requieren otras carreras con experiencia en navegación. Por lo tanto, hay algunos esclavos griegos, híbridos fenicios y griegos, e incluso hombres libres griegos, así es como los fenicios y los griegos viven juntos en esta pequeña isla durante cientos de años. El resultado. Capítulo 887 Si fue hace más de diez años, el trabajo del puerto de Lili era más liberal griego, y los esclavos nubiana eran pocos, pero el reino de Dionía ocupó la parte oriental de Sicilia, y absorbió a los hombres libres griegos y Cártago. La conquista de Numidia cambió esta situación. Con la llovizna y la brisa fría del mar, los trabajadores se apresuraron al muelle. En este momento, el día era brillante y, aunque el puerto estaba abierto, no entraban barcos. Los trabajadores aprovecharon la oportunidad para sentarse bajo los aleros del almacén del banco y abrazarlos con fuerza. No mucho después, escucharon pasos ruidosos, cientos de soldados de Cártago inundaron el puerto, comenzaron a alejar a las multitudes del puerto, etc., y fortalecieron la patrulla del muelle. Los trabajadores se sintieron avergonzados cuando miraron la terminal que de repente se volvió fuertemente vigilada. «¡Mira! La ciudad de Imishre se acerca!» gritó alguien sorprendido, y la atmósfera a su alrededor se volvió más tensa. En este momento, el funcionario responsable de administrar la mano de obra atropelló y gritó, «¡Levántense, holgazanes!». Antes de que el marqués condujera al ejército al puerto, inmediatamente despejaron todos los obstáculos y basura en el muelle para asegurar el camino. Suave y limpio. Y los barcos en mal estado atracados en el muelle son retirados de inmediato. «¡Rápido! ¡Rápido! Si eres flojo, le haré saber que soy increíble!». Acompañados por el rugido de los funcionarios, los supervisores golpearon el látigo e inmediatamente los trabajadores corrieron hacia el muelle como el conejo asustado, bajo el liderazgo del capataz. Entre ellos, uno de los trabajadores de mediana edad que estaba en cuclillas en la cintura, los ojos sombríos originales, era ligero en este momento. El ejército de Cártago eligió cruzar el mar en ese clima, y fue lo suficientemente valiente como para aterrizar en Lilitún. ¿Sabes si Fralios envió a los Clippers para detectar al enemigo? Aproximadamente una hora después, el primer portaaviones entró en el puerto de Lili, y los marineros del barco ya habían subido las velas, gritaron el número y remaron los remos hasta el puente del muelle más cercano. Luego conduce a la segunda y tercera nave, no mucho después, el mar en el puerto estaba lleno de barcos de transporte. Al ver que había un bote apoyado contra el caballete, el capataz condujo a una docena de trabajadores a correr rápidamente, enganchando el costado del barco con un gancho de hierro manual, dejando que un lado cerrara completamente el caballete y luego atando el cable del barco a la estaca. Luego toma la tabla y deja que los soldados desembarquen. Las rutinas que los trabajadores son muy hábiles para ayudar a detener el bote se han vuelto algo difíciles con el viento frío y la llovizna, porque el caballete se ha vuelto resbalarizo y el barco debe hacerlo más grande bajo las olas. La fuerza de la fuerza puede sostenerlo, y los trabajadores se resbalan constantemente sobre el caballete y caen al mar. Este es un fenómeno muy común. Incluso si el barco choca en el puerto, no es raro que los soldados caigan al agua, aunque Imichre hizo algunos preparativos para el desembarco del ejército, el caos del puerto sigue siendo inevitable, y continúa. Sin embargo, independientemente de la confusión de la organización portuaria de Lili, los soldados de un barco todavía subieron al muelle sin interrupción, se reunieron en la densa orilla de la bahía, se dispusieron en fila y gritaron, y dejaron el puerto uno tras otro. Entra en la ciudad de Lili, a los ojos del trabajador de mediana edad que estaba en Cuclillas. El primero en ir a la orilla fueron los soldados de Cártago, en realidad eran más fenicios, y el despiadado Cártago quedó atónito. En el proceso de desembarco, había muy poco caos, y él fue muy obediente al mando de los oficiales del equipo. Luego hubo muchos soldados numéricos de rostro oscuro y esbeltos, y en realidad algunos mauritanos. En estos rumores, los nómadas de espíritu libre pudieron obedecer la orden durante el proceso de aterrizaje, y se recogieron los desembarcos más rápidos. Por supuesto, también hubo soldados que fueron descuidados en acción. Se dijo que estos indígenas que estaban bordados con tatuajes extraños y parecían feroces provenían de los celtas de la península ibérica, a pesar de no estar acostumbrados a tomar el bote, vomitaban y vomitaban por las olas furiosas. Cuando desembarcaron, todos estaban descuidados y pálidos, pero su cuerpo alto y fuerte todavía lo ponía nervioso. Lo que le importa al trabajador es la criminalidad de estos soldados, que sólo es propiedad de veteranos que han pasado por el campo de batalla. Parece que esta vez el ejército de Cártago puede ser difícil de tratar. Miró el barco de transporte que todavía estaba dentro y fuera de la entrada del puerto, escondiendo sus temores en su corazón. En este desembarco, Marco organizará el lugar de desembarco de su fuerza principal ibérica durante muchos años en el puerto de Lili y sus alrededores. De hecho, el lugar de desembarco del ejército de más de 80,000 personas de todo el ejército de Cártago. Desde toda la costa desde Mazara hasta Erax, no sólo los puertos de varias ciudades, sino también las playas que pueden confiar en botes, porque Marco quiere enviar soldados, pesos pesados, caballos, etc. en el menor tiempo posible. Sicilia, después de ser descubierta por los diongis, fue atacada por su flota. Con este fin, no sólo Cártago, Útica, sino también una gran cantidad de barcos, Adrumetum, Ruspina, Ljiljili, etc., se encuentran en la costa de África. La ciudad de Phoenix también proporciona barcos para ayudar a transportar tropas. Por lo tanto, desde el oeste de Sicilia hasta toda la zona marítima de África, se puede ver una vista maravillosa. Inumerables barcos cubren el mar, como para colocar un enorme pontón que conecta los dos lugares. En la costa oeste de Sicilia, puedes ver a los soldados exhaustos reuniéndose en la playa, los caballos asustados corren, los gritos y los caballos van y vienen, desde Mazara a Glux. En la capital de la ciudad de Sellinus, el diputado Muclu abrió suavemente la puerta del estudio y Leotirides, comandante del reino de Dionía responsable de la guerra de Sicilia, se sentó en la sala. Un títere, sentado quieto en una silla de madera, mirando el mapa de Sicilia que cuelga en la pared. Ha pasado un tiempo desde Leotirides, Muclu conocía algunos hábitos extraños del comandante, por lo que no habló, sino que permaneció en silencio detrás de Leotirides. No sé cuánto tiempo tardó, Muclu sintió que los párpados estaban peleando y escuchó a Leotirides preguntando. Ayer, el ejército ibérico que se había atrincherado en Palermos por unas 20,000 personas de repente recurrió yendo hacia el sur y entrando en la ciudad de Lili, ¿cuál crees que es la razón? O, tal vez con el gobernador de Iberia de Cártago, Mangio, como comandante militar, la contradicción entre el ejército ibérico y el ejército cartaginés ya no es relevante, de repente se le preguntó sobre este asunto, Muclu no era después de pensar profundamente, descarté una razón por la que pensé que era razonable. Leotirides no regresó, todavía sentado, y continuó preguntando. Mage se convirtió en el comandante militar de Cártago hace mucho tiempo, ¿por qué el ejército ibérico en Palermos hasta ayer? ¿Te fuiste a Lili? Muclu escuchó un poco de insatisfacción en las palabras de Leotirides. Esta vez pensó por un momento y luego respondió con cautela, puede ser porque hemos enviado soldados a cosechar mazara continuamente durante este tiempo. Segevsta, Lili, e incluso los campos de trigo semimaduros fuera de la ciudad, el ejército ibérico vino de la costa norte, me temo que fortalecer el poder militar de los cartagineses aquí, para frenar nuestra cosecha de trigo. Acción, cuando Muclu dijo esto, vea que Leotirides no respondió. Lo pensó y agregó una frase muy incierta. También puede ser, con las acciones militares de los cartagineses, medio sonando, Leotirides respondió débilmente. La acción militar de Cártago. ¿Qué más pueden hacer además de aterrizar en Sicilia? Tudrutón estaba conmocionado. En este momento, Leotirides se puso de pie y miró a Mucluc. Él dijo. Tienes que informar al cuerpo de caballería para que me envíe el mejor detective. He explorado cuidadosamente a Lili, e Luques, los movimientos de los enemigos en estas ciudades son recompensados inmediatamente tan pronto como son anormales. Sí. La voz de Mucluc era un poco baja, porque sabía. A partir de ahora, la única debilidad del ejército de Oñirían en comparación con el ejército de Cártago es la caballería, Commanders. Esta orden determinó que el cuarto cuerpo de caballería debe pagar una cierta cantidad de bajas. Al mismo tiempo, se enviaron cinco brigadas preparatorias para seguir a estos detectives para proteger a nuestros detectives del ataque de la caballería numiriana. Las siguientes palabras de Leotirides liberaron a Mucluc. En el tono, hay 5,000 legiones para preparar infantería pesada como respaldo, y la seguridad del detective Diaonía está garantizada. Además, puedes decirle a mil tías que envíe más clippers al oeste del oeste de Sicilia y explore los movimientos del ejército cartaginés a través del mar. Después de que Leotirides terminó, Mucluc se encontraba en una situación difícil y dijo. Comandante, voy al estudio para decirle que nuestra flota todavía no envió ningún buque de guerra como ayer. Viajando a las aguas occidentales. Según la información que encontré, los generales navales bajo el mando de la flota siciliana, mil tías, dijeron. No están familiarizados con las condiciones del mar aquí. Es muy probable que vuelvan a salir con tan mal tiempo. En cuanto a la mala suerte del pasado, debe ser responsable de la vida de la tripulación de cada buque de guerra. No pueden dejar que no exploten un poco, por lo que mueren en vano. Y con ese clima, los cartagineses también están preocupados. No habrá gran acción, al escuchar lo que dijo Mucluc, el rostro de Leotirides estaba sombrío y terrible. Él resopló. Este nuevo comandante de la flota siciliana se ha asustado por la tormenta, y su coraje es comparable al de Secley. Hay más paz. Todavía tienes que ir al puerto y decirle personalmente a mil tías que es mi orden que envíe un clipper para patrullar las aguas occidentales de Sicilia en estos dos días. Capítulo 888 Mucluc dudó y dijo. Comandante, ¿quiere decirle al gobernador de Kipres? Leotirides dijo una leve frase. Está demasiado lejos, el tiempo es demasiado tarde. Cuando te arrodilles, deberías poner la flota siciliana bajo mi mando. Te ahorrará muchos problemas. Vas a ejecutar la orden. Pronto, mil tías no respondió a las expectativas de Mucluc. No solo rechazó la propuesta de Leotirides de dejarlo navegar, sino que también dejó que Mucluc tomara las palabras y le recordara a Leotirides. Des. La flota siciliana no está bajo su mando, que no se preocupe por los asuntos de la armada. Leotirides hizo un fuego raro en la mansión, pero no había manera. Cuando llegó la hora de la tarde, el viaje de detective de regreso a Serinus trajo una mala noticia. Encontraron muchos soldados y barcos de Cártago en las playas desde la costa de Mazara hasta Lili. El ejército de Cártago está aterrizando. Leotirides hizo el juicio muy fácilmente. Envía a alguien a decirle a mil tías, deja que lo mire. La boca de Leotirides estaba un poco aturdida, y las palabras decían ridículamente que parece que la respuesta anterior de mil tías lo hizo muy considerado. Reúna inmediatamente al octavo ejército y la fuerza de reserva y sígame en la costa de Mazara. Finalmente, Leotirides emitió una orden. Sí. Con el fin de facilitar la comprensión y la supervisión del abordaje de todo el ejército en los puertos de Cártago y Yútica, Margo ingresó al puerto de Lili, casi al frente del último grupo de tropas de navegación. Cuando subió al muelle por primera vez, los grandes y pequeños funcionarios encabezados por Lili, Sitilor y Miseré y el comandante del ejército de Cártago, el almirante Ardémica, le dieron una cálida bienvenida. Todos llevaron las estrellas a la ciudad. Casa. Cuando Magé estaba sentada y no había tenido tiempo de hablar, hubo noticias de que decenas de miles de tropas dionisíacas habían salido de la ciudad de Serinus y marcharon hacia el oeste. La mayoría de las personas presentes se sentían nerviosas, pero Magé ordenó resueltamente. Reúna las tropas de inmediato y vaya a la intercepción. Lili es una fortaleza militar. Ya hay varios campamentos militares en la ciudad. Antes de eso, más de 10,000 soldados numirianos estaban estacionados, el ejército dirigido por Monte Adeno. Estaban estacionados ayer en Asdenuba. Alrededor de 20,000 soldados ibéricos, Marco ordenó que se reunieran rápidamente. Para ser cauteloso, también trajo 6,000 soldados ibéricos que acababan de desembarcar en la ciudad. Leotici descondujo al ejército a la cima del viento, y la marcha normal se volvió algo difícil, por lo que tardó casi tres horas en acercarse a la ciudad de Mazara. En este momento, fue recompensado por el detective. Un ejército de Cártago venía de Lili, y el número no era menos de 30,000. Desde la batalla de Minoa y la captura de Serenus por el ejército dionisiaco, Leotici desha pensado en varias formas de atraer a los enemigos en las ciudades de Lili, Segesta y Mazara fuera de la ciudad. Luchar para lograr nuevos resultados, pero no ha tenido éxito. Ahora que el ejército de Cártago finalmente ha abandonado la ciudad, Leotici desha dudado. Aunque la guerra de Miloa reveló que el ejército cartaginés en ese momento tenía una moral baja y una efectividad de combate baja, esto no hizo que Leotici des fuera arrogante. Por inteligencia, sabía que Ibi, que había capturado a Serdiam, había sido atacado. El ejército de Lili no debe ser subestimado. El ejército cartaginés que ahora viene de Lili también debe ser la fuerza principal, y el número de sus soldados supera con creces el número de tropas que ha dirigido. Durante el tiempo en que el ejército dionisiaco estaba en Serindus, dado que no había habido guerra, muchos soldados amistosos de la ciudad-estado habían regresado a sus hogares, listos para prepararse para la próxima temporada de cosecha. Después de que la segunda flota llegó a Sicilia, Mil Tías protestó ante Leotidides. Adaptó incorrectamente la excelente tripulación de la armada danesa a una infantería ligera y sirvió como filial de la legión, refiriéndose a tener suerte en la tormenta, parte de las decenas de miles de tripulaciones de la flota siciliana que sobrevivieron. También envió el asunto al departamento militar. Finalmente, Otocides tuvo que devolver a estos miembros de la tripulación a la base naval en las llanuras de Catania, por lo que el número de tropas actualmente lideradas por Leotidides era de sólo 20,000. Hay más de 3.000 soldados de la AIA en la ciudad de Sellindus, que es la fuerza total que ahora tiene en el oeste de Sicilia. Originalmente pensó que el desembarco del ejército cartaginés en un clima tan malo inevitablemente causaría un momento de caos, y no esperaba que los cartagineses atacaran tan rápido. Su mirada miró a los legionarios fuertemente armados a su lado, y sus rostros lluviosos mostraban agotamiento. Sólo dudó por un momento, Leotidides, quien nunca había sido impulsivo en su guerra, descartó la idea de una batalla con el ejército cartaginés entrante y ordenó al ejército que dejara de moverse e inmediatamente regresara a Serinus. Los soldados que corrieron una milla y fueron empapados en pollos se quejaron de esto. A Leontiez no le importaba esto, le importa si la flota siciliana puede ganar algo. Después de ser recordado por el ayudante Muclu, Mil Tías, en vista de su mala relación con Leotidides, no creía completamente en las palabras de Mucruc, por lo que no dirigió inmediatamente la flota al mar, pero envió un mensaje rápido. El barco fue a las aguas occidentales para su inspección. Después de ser confirmado, se apresuró a liderar la flota fuera de Hong Kong. Esto iba y venía, y la flota navegaba contra el viento. Cuando rodeó el cabo y corrió hacia las aguas cercanas a Mazara, ya estaba al anochecer. El barco original era como un mar animado y entretejido. La calma del mar fue básicamente restaurada. El aterrizaje ha finalizado y también se completó el transporte de los pesos y caballos que siguieron. Los Carthage Clippers, que habían estado observando el movimiento de la flota dionisiaca, informaron rápidamente a los barcos que aún estaban en camino, y algunos de ellos regresaron de inmediato a Cártago, y algunos de ellos entraron en las playas y puertos de Sicilia, por lo que la flota de Danía apareció en esta película. Se buscó en el mar durante un tiempo, y solo se hundió y capturó más de una docena de buques de carga. Aunque también observaron los numerosos barcos de Cártago atracados en la playa de vez en cuando, no se atrevieron a acercarse al ataque porque tenían para muchos soldados de Cártago, el abandono de la marina de sus propias ventajas para combatir la guerra terrestre es obviamente estúpido, y debido a la oscuridad del cielo, el viento y las olas son grandes, y los dos buques de guerra se han hundido inadvertidamente. Por lo tanto, Mil Tías tuvo que ordenar un vuelo de regreso, y siempre estaba deprimido en el camino. El ejército de Cártago pudo aterrizar con éxito en Sicilia, y tuvo que asumir una gran responsabilidad, ni David House ni el departamento militar. ¿Esto hace la vista gorda? En los días siguientes, la batalla en el oeste de Sicilia presentó una extraña calma. En Cártago, Mage estaba ocupado reorganizando el caótico ejército después de aterrizar, transportando los materiales dispersos en la costa de regreso a Lili, y se tomó el tiempo para reunirse con los funcionarios de Cártago y los mensajeros de los aliados para aprender más sobre Sicilia. En el caso, incluso convocó a Conis, el líder de Westquile, que quedó fuera de Monte Adeno. En el caso de Dionía, Leotícides ya no envió tropas para destruir los campos y aldeas del oponente, sino que ordenó a los soldados fortalecer la defensa de la ciudad. De hecho, desde la ocupación de Serinus, ha estado haciendo esto porque sabe que la guerra de Minoa no es suficiente para hacer daño a Cártago, pero llevará a la violencia de Cártago. Contraataque, la costa sur de Sicilia es la principal línea ofensiva del ejército cartaginés. Serenus al comienzo de esta ruta es muy importante. Si lo sostienes, puedes llevar al ejército de Cártago a la costa sur. La ofensiva ciudad-estado amigable con los nigerianos crea grandes obstáculos que ayudan a completar los objetivos estratégicos dados por el rey Davers. Al mismo tiempo, Leotícides envió un mensajero para regresar a Katana y para informar a Occidente sobre la nueva guerra y también buscó refuerzos de los estados amigos de la ciudad como Minoa, Agrigento y Gera. Mejora el poder defensivo de Serenus. Leotícides espera que la batalla suceda lo antes posible, pero Marco no puede esperar. Después de todo, hizo una promesa en el nado de expulsar a los diaonianos de Sicilia dentro de un año. Así que tres días después, el poderoso ejército de Cártago rodeó a los Serenus. Marco ordenó al ejército que comenzara a construir el campamento, mientras permitía a los ingenieros y carpinteros construir equipos de asedio. Después de que el campamento comenzó a tomar forma, comenzó a enviar miles de infantería ligera formada por varios aliados sicilianos para eliminar gradualmente las trampas y obstáculos fuera de la ciudad de Serenus. Leotícides ciertamente no lo haría al permitir que el enemigo se acercara a la zanja tan fácilmente, no sólo ordenó a los defensores de la ciudad llevar a cabo un ataque violento de largo alcance contra cualquier enemigo que ingrese al rango de ataque, sino que también organizó cientos de miles de armaduras ligeras de vez en cuando. Las regatas fuera de la ciudad están ocupadas limpiando los obstáculos del enemigo. Las tácticas defensivas proactivas de Leotícides dieron a los soldados de Cártago que estaban quitando los obstáculos debajo de la ciudad una pequeña matanza, pero a los pocos días, el cerco de Serenus de Cártago aún se estaba reduciendo gradualmente. Para Magee, que tiene alrededor de 120,000 soldados, algunas muertes y heridas son simplemente picazón, y no tiene ningún efecto sobre él. Con un fuerte poder militar como respaldo, los cartagineses han limpiado las afueras de la ciudad de Serenus. No ha sido interrumpido. Con el avance ordenado del ejército cartaginés bajo la ciudad y el fortalecimiento de la defensa contra la guarnición, el ejército Dayan redujo el número de salidas después de sufrir una pequeña pérdida. Pronto, los cartagineses colocaron docenas de rifles frente a la ciudad y bombardearon las paredes de Serenus con bombas de piedra. Debido a que la legión diaónica tiene el entrenamiento de ataque y defensa del muro en el entrenamiento militar habitual, ciertamente tienen su propia investigación sobre cómo protegerse contra el arma de asedio. Además de dejar que los cañones colocados en las paredes y en la ciudad golpeen con precisión los cañones del enemigo, Leotícides también dejó que los soldados recogieran las redes de pesca de los pescadores del puerto, las colgaran de la ciudad y cubrieran las paredes. Encendido, para impactar el impacto de la bomba de piedra. Capítulo 889 Cartago no es Roma. La guerra con Siracusa durante muchos años ha enriquecido la experiencia de asedio de su ejército, y tiene suficiente capacidad técnica para lograr el plan de asedio. El efecto del ataque de Marco sobre el arma no era obvio. Después de pensarlo, ordenó construir un muro a 100 metros de la ciudad de Serenus, no sólo para rodear completamente la ciudad de Serenus, sino que también su altura no debería ser baja. En los muros de Serenus, esto no sólo evitará las incursiones daonianas, sino que también revertirá los ataques de largo alcance en el otro lado de la ciudad, lo que es propicio para el próximo ataque. Bajo la orden de Magee, casi 100,000 soldados en todo el campamento militar e innumerables trabajadores pesados comenzaron a actuar bajo la guía de ingenieros. La guarnición de Daonian descubrió el intento del enemigo. Había sido atacado varias veces en la ciudad y fue repelido por Cártago, que se preparó temprano. Tres días después, se levantó un muro rudimentario que rodeaba la ciudad de Serenus. Justo cuando los soldados daonianos estaban asombrados, en la ciudad principal de Serenus, el comandante teatral siciliano del reino de Dionía, Leotícides, se reunió con el comandante de la flota siciliana Mil Tías. Desde la aprobación del Ministerio de Asuntos Militares, Leotícides ha incorporado arbitrariamente a la tripulación de la flota siciliana en su propio ejército, lo que viola los intereses de la armada dionisíaca. Después de ser descubiertos por los recién nombrados Mil Tías, las dos partes se volvieron locas. Mil Tías se mudó al puerto y no se reunió con Leotícides, esta vez fue el último recurso para negociar en la ciudad. Fue un gran error militar porque Mil Tías estaba preocupado por la tormenta y detuvo la patrulla del buque de guerra en las aguas occidentales de Sicilia, lo que condujo al fácil aterrizaje del ejército de Cártago en Sicilia. Si Leotícides cayó en la piedra en este momento, lo informó al departamento militar y dijo. Le ha recordado repetidamente a la flota siciliana que no detenga el bloqueo de las aguas occidentales debido al mal tiempo, pero el comandante de la flota siciliana siempre ha sido terco y no ha llevado a la batalla siciliana. Ha habido un gran cambio, que no solo aumentará los sentimientos malvados del rey Daves y el ministerio de asuntos militares contra Mil Tías, sino que también arruinará su futura carrera militar, por lo que Mil Tías tiene una actitud de corazón suave. Leotícides lo vio, pero no mencionó el desembarco del ejército de Cártago, pero dijo directamente. Mil Tías, me estoy preparando para atacar el campamento de Cártago en la noche, te necesito. La ayuda de la marina. Al escuchar esto, Mil Tías pensó bruscamente, luego dudó y dijo. El ataque nocturno al campamento de los cartagineses. ¿Estás listo para atacar desde el mar? Los cartagineses están en Serinus. Hay muchos centinelas en la costa, pero están preparados, se dice que es un campamento de más de 5,000 personas. Cuántos soldados tenemos que invertir para atacar, puede causar caos en el campamento de Cártago. Una vez que no tiene éxito existe el peligro de que todo el ejército sea aniquilado. Leotícides escuchó la indirecta del corazón en las vacilantes palabras de Mil Tías. Para convencer a este colega de su propia posición, tuvo que tomarse un tiempo y explicar pacientemente. No lo haré deje que los soldados desembarquen en la costa cercana, es muy fácil ser descubierto por Cártago, y el lugar que elegí es aquí. Leotícides señaló un boceto sobre la mesa que representa aproximadamente los alrededores de la ciudad de Celinus y el campamento de Cártago. Mil Tías dudó, se acercó a Leotícides, miró más de cerca y descubrió que su dedo estaba entre Serenus y Germe. Desde que asumió el cargo de comandante de la flota siciliana, Mil Tías ha comandado el buque Insignia y ha viajado repetidamente por la costa sur de Sicilia, familiarizado con el ambiente marino aquí, que también es imprescindible para los generales de alto rango de Dioria. En este momento, su lugar tiene una imagen aproximada de la ubicación. De hecho, hay una pequeña playa que es fácil de aterrizar, pero recuerda. Las carreteras costeras de Germe a Serenus son onduladas y no son muy buenas durante el día. Hoy, me temo que será más difícil por la noche. Por eso elegí aterrizar aquí. Leotícides dijo con confianza. El entorno costero es complejo, además de los cartagineses que acaban de desembarcar en Sicilia todavía están en la costa de Germe. No es familiar, esto es para evitar que nuestros desembarcos sean descubiertos por el enemigo. Les pregunté a los pescadores en el puerto que esta noche sería luna llena. Después del aterrizaje, los soldados pueden colarse en el bosque cerca de la costa a la luz de la luna, unos dos más la marcha por hora puede acercarse al campamento de los cartagineses. Los dedos de Leotícides movieron al patrón del campamento de Cártago y continuaron. Según la observación cuidadosa de la ciudad en este momento y las recompensas de los soldados que salieron de la ciudad, creo que Majes el campamento del ejército ibérico debería estar al norte de nosotros. El campamento militar de Cártago está en nuestros lados este y oeste. La mayoría de sus soldados deberían ser nubios, y ellos son la fuerza principal para construir los muros en estos días. Deben estar muy cansados después de estar ocupados durante el día, y deben quedarse dormidos por la noche. Además, en estos días, el ejército cartaginés puso todo el enfoque de defensa en proteger el muro de tierra que se está construyendo. Para la parte trasera de su campamento, puede que no esté preparado, y es muy probable que nuestras incursiones tengan éxito, también reuniré 10,000 infantería pesada en la ciudad. Cuando las fuerzas de la incursión causen caos en el campamento de Cártago, saldrán inmediatamente de la ciudad, atravesarán el muro de tierra, atacarán el campamento de Cártago y los llevarán de regreso a la ciudad. Si la situación es muy difícil para nosotros. Favorable, puedes seguir atacando si la sorpresa falla. Miltías lo interrumpió de repente. Leotícides lo había considerado durante mucho tiempo, y dijo sin dudarlo. Los dejaré escapar hacia el este por las montañas y eventualmente regresar a través de Minoa. Miltías no habló. Sabía que había aliados en las montañas en el lado este de West Kell, mientras huyeran a las montañas, la posibilidad de un regreso seguro es grande. Miró cuidadosamente los bocetos sobre la mesa, sus ojos se centraron en el objetivo de ataque nocturno en el campamento de Cártago al este de la ciudad de Serenus. Puede ser porque los cartagineses tienen una fuerza fuerte, por lo que el campamento está construido. En la ciudad, dentro y fuera de la ciudad, realmente puedo ver el campamento de Cártago, por lo que Leotícides puede inferir el diseño general del campamento de Cártago. No tiene dudas. En este momento, Leotícides dijo. Enviaré el escuadrón blindado ligero del octavo ejército y 1,000 soldados del ejército de reserva para llevar a cabo esta incursión. Espero que la infantería de flota perteneciente a la flota siciliana también pueda participar en esta operación. No, Miltías instintivamente quiso negarse. Tan pronto como habló, inmediatamente se dio cuenta de que la infantería de la flota podía participar en el ataque nocturno. Una vez que tuvo éxito, definitivamente fue algo bueno para él tranquilizarlo. Cometió los errores que cometió e inmediatamente cambió de boca. Por supuesto que no hay problema, nuestra infantería de flota es la mejor en incursiones de aterrizaje, los dejaré a todos unirse a esta incursión. Anteriormente, la 4.ta flota liderada por Miltías tenía 40 buques de guerra de amarre, incluidos 30 buques de guerra de cuervos, por lo que había 1,200 infantería de infantería, más los que sobrevivieron a la tormenta antes. Hay alrededor de 3.000 unidades de infantería de infantería. Como resultado, el número de soldados involucrados en la redada alcanzó los 5,000. Leotícides estaba satisfecho con esto, que es una de las principales razones por las que llamó a Miltías. Con la infantería de la flota uniéndose al ataque nocturno, Miltías también se ha vuelto mucho más activo. Pasó mucho tiempo trabajando con Otocides para perfeccionar el plan de ataque. Maje se despertó mientras dormía, y se sorprendió al escuchar la noticia de la gente de Dionía atacando el campamento. En este momento, ya había un vago sonido asesino entrando en su oído. Cuando salió de la gran cuenta, preguntó apresuradamente. ¿Qué campamento fue atacado? ¿Cuántos enemigos? Debería estar en el medio de Dongin. ¿Cuántos enemigos aún no están claros? El ayudante respondió rápidamente. Cuando Marco salió de la cuenta, los asesinatos y los gritos se hicieron más claros, y hubo una exclamación constante. El ataque nocturno de la yonía comenzó a iniciar a los soldados de otros campos. Maje miró hacia el este, incluso si brillaba la luz de la luna, pero el campamento de casi 100,000 soldados se extendía por una docena de millas, a sólo unas millas de la batalla del campamento del ejército chino, a primera vista no veo nada en absoluto. Marge escuchó atentamente durante un rato, y aunque los gritos y los gritos se expandieron, no estaba nervioso. Durante la conquista del sur de Iberia, había sufrido demasiados ataques nocturnos y ya tenía mucha experiencia. Decididamente le dijo al ayudante. Envía al despachador, corre a los campos, informa a los generales, déjalos controlar a los soldados en su campamento, prepárate para la defensa, sin mis órdenes, no traigas a los soldados a rescatar. Si no escucha la orden, lo clavaré en la cruz. La razón por la cual Marge está jurando es porque el campamento en el este está estacionado principalmente por el ejército formado por Cártago. Los generales son en su mayoría los aristócratas de la ciudad básica de Cártago. Marge ha dejado Cártago por más de diez años, y algunas personas pueden actuar arbitrariamente independientemente de su existencia. Los comandantes se alejaron corriendo, y los generales del campamento del ejército chino fueron convocados rápidamente y rápidamente a la gran cuenta. Marge una vez más emitió una orden directamente a ellos. Reuniré de inmediato a los soldados de sus manos. Excepto por Talca, que dirigió a sus tropas para defender el campamento, otras tropas me siguieron para rescatar el campamento atacado. La voz de Marco no se perdió y hubo un ruido ensordecedor de la cuenta. Algunas personas en la cuenta olieron. El ayudante se apresuró y gritó con entusiasmo. Adulto, los Diongins enviaron tropas desde la ciudad y atacaron el campamento en el este. Marco estaba tranquilo y calmado, y sonrió. Escucha esta voz, los soldados enviados por los Dionianos son probablemente bastante. Eso es genial. Podemos matarlos y atacar a Celinus. La ciudad es mucho más fácil. Capítulo 890 La fuerza fuerte le dio a Marge suficiente confianza, un poco de muerte y heridas no lo harían preocuparse, y sus palabras también animaron a los generales. Marco también le dijo al ayudante. Inmediatamente enviaste a alguien para informar al almirante en el campamento del sur, dejaste que organizara 10.000 soldados y luego corriste al campamento del este como nuestro respaldo. Sí, adultos. Marco miró a su alrededor y dijo en un contundente celta. Rutam, usted y su gente son hacia adelante. El líder celta Rutam, que se ve y se ve diferente de los demás, resopló y dijo. Oh. Rutam es un Lusitian, una raza feroz y feroz que vivió extensamente en la parte noroeste de Iberia. Alguna vez causó grandes problemas a la expansión de Maggio en la península ibérica e incluso lo amenazó en Iberia. En el gobierno del sur del sur, Marge tuvo que concluir un acuerdo de paz con ellos. Esta vez, usó sus ricos intereses para impresionar a varias grandes tribus de la raza, y formaron un ejército de aproximadamente 8,000 personas, seguido de Marco a Sicilia. Rutam es solo uno de los líderes tribales. Debido a que el combate cuerpo a cuerpo en la noche depende de la fuerza del individuo, es beneficioso para ellos. Aproximadamente 10 minutos después, el ejército del batallón del ejército chino abandonó sucesivamente la puerta sur del campamento, a lo largo del muro de tierra construido, marchando hacia el campamento oriental que estaba en caos. Cuando llegó la noche, Leotidides fue al este de la ciudad, siempre concentrándose en el campamento de Cártago, y esperó hasta que el campamento opuesto muriera y se estrellara, su corazón estaba temporalmente suelto. El tono, y luego ordenó de inmediato a los 10,000 soldados de infantería pesada, que esperaban en la ciudad y que consistía en el octavo cuerpo y los soldados de reserva, salir corriendo de la ciudad y continuar atacando y comenzar a caer en un campamento enemigo caótico. Al mismo tiempo, Leotidides, que fue cuidadoso en su trabajo, no olvidó que cuando el ataque nocturno atrajo la atención del enemigo, los soldados del escuadrón de reconocimiento de la montaña fueron enviados sobre el muro de tierra y acecharon en Cártago. Enfrente del campamento, informará de inmediato la escena que vio, para que pueda comprender completamente la respuesta del enemigo. Por lo tanto, incluso si se enteró de que las incursiones se habían fusionado y destruido por completo la resistencia del enemigo y sumido completamente el campamento en el caos, no estaba emocionado. Por el contrario, después de enterarse de que la mayoría de los campamentos de Cártago en otras áreas habían reunido soldados, no se apresuraron a rescatarlos, sino que se apostaron en las fronteras de sus respectivos campamentos, lo que lo hizo sentir incómodo. Efectivamente, las regadas querían expulsar a las tropas que corrían hacia los campamentos cercanos, y el caos continuó expandiéndose, pero el progreso fue algo lento. En este momento, hubo otra carrera. El campamento central de Cártago había enviado tropas, y se apresuraban hacia el este a lo largo del muro de tierra. Leotícides se dio cuenta de inmediato de que los cartagineses querían cortar el regreso de las tropas de ataque nocturno y envolverlos. Los soldados dionisíacos que participaron en el ataque nocturno fueron la fuerza principal de su majestad, y ella se situó a la cabeza de la ciudad, prestando atención al progreso de la guerra, sólo para evitar tal cosa. Oye. 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 Los soldados que se pararon en la cabeza de la ciudad inmediatamente hicieron sonar el sonido de la retirada. Antes de la partida, los soldados de asalto que fueron comandados repetidamente por los comandantes escucharon los sonidos y se recordaron que dejaron de perseguir a los soldados, antes del retiro, hicieron lo último. Quemar el campamento. La noticia de que Mahé dirigió el equipo de rescate no ha llegado. La noticia de que los yaonios en realidad se retiraron a la ciudad no lo sorprendió. En su opinión, después del exitoso ataque de los daonianos, seguramente se ganarán. La derrota de los soldados y la expansión de los resultados le dieron tiempo para rodearlo, pero la calma y la decisión de los yaonianos hicieron que su plan fracasara, y los refuerzos que acudieron al rescate tuvieron que convertirse en bomberos. Como pionero, la gente de Lusitilla no estaba dispuesta a perseguirlos, pero fueron atacados por los defensores de la ciudad, preparados durante mucho tiempo, y después de pagar algunas bajas, tuvieron que retirarse. En este ataque nocturno, los yaonios mataron e hirieron a más de 400 personas, pero causaron casi 4,000 muertes y heridas en el ejército de Cártago, la mitad de ellas fueron causadas por soldados de Cártago que se empujaron y pisotearon durante la noche. Al mismo tiempo, un tercio de los campamentos militares del este fueron quemados en un área blanca, y el ejército de Cártago fue una gran pérdida. Después de regresar a la gran cuenta, Mage no ha podido conciliar el sueño. Está preocupado por este fracaso. El cambio tenaz y táctico de la fuerza del dionían, que es mucho menos poderoso, lo asusta y lo hace consciente. La enorme fuerza se paralizó, haciendo que su reacción a la batalla se volviera aburrida. Después de los pensamientos dolorosos, al día siguiente utilizó esto como una razón para eliminar con fuerza a la mayoría de los generales de Cártago y dejar que los oficiales del equipo superior que lo siguieron en la península ibérica durante muchos años se hicieran cargo del ejército de Cártago y comenzaran a es reorganizado y entrenado. Al mismo tiempo, suspendió la construcción del muro de tierra y aceleró la reparación del campamento simple. Por supuesto, el incendio de anoche causó que Cártago perdiera muchos suministros, y Mage envió un mensajero para informar a la ciudad de Ille, el dueño de Lili, que entregara un lote de suministros al campamento. No hay escasez de materiales en la ciudad de Lili, pero la mano de obra es insuficiente y la mano de obra del puerto tiene que ser reclutada temporalmente. Cuando el equipo de servicio pesado estaba a punto de llegar al campamento de Cártago, se produjo un accidente. Un trabajador de un puerto excusó su estómago de molestias y abandonó el equipo de transporte en un intento de escapar del equipo. Salta del acantilado y cae al mar. Para los cartagineses, este era un asunto trivial, y nadie mencionó el asunto después de que el equipo de transporte llegó al campamento. En estos dos días, los sentimientos incómodos de mil días mejoraron un poco, porque la flota siciliana había hecho grandes esfuerzos en el ataque nocturno en la noche, no sólo obtuvo una gran victoria, sino que también sufrió bajas menores. Creía que el departamento militar recibió este infieme. Reducirá su insatisfacción con él. Después de desayunar, estaba listo para ir a Muelle para ordenar a la flota que abandonara el puerto y se dirigiera a las aguas occidentales de Sicilia. Aunque el ejército de Cártago desembarcó en Sicilia, no fue suficiente para apoyar a un ejército tan grande. No fue suficiente para contar con la ayuda de los aliados de Cártago en el oeste de Sicilia. Se necesitaban más suministros para continuar el transporte del continente África frente al mar. Ven aquí, esto requiere que la flota siciliana corte la ruta entre Cártago y Sicilia. Cuando llegue el momento, el ejército de Cártago caerá en el apuro del suministro insuficiente de materiales, por lo que ahora mil días no puede aflojarse. Pero no había salido de la casa, la puerta se abrió de repente y el guardia entró corriendo. General, buenas noticias. Se clerían, todavía vivo. Él, está de regreso. En el corazón de Mirtías, con la emoción de los guardias, preguntó inconscientemente. ¿Quién dices que está vivo? Mirtías, bendito Hades, por supuesto, todavía estoy vivo. Con esta voz familiar, una figura familiar apareció en la puerta. Ah, se crean. Mirtías tomó apresuradamente una ceremonia militar. En este momento, la cara de Secley estaba delgada, su cara estaba exhausta y su cuerpo estaba fuertemente envuelto en un abrigo rojo. Dijo ansioso. Date prisa y dame algo de comer, me muero de hambre. Ve a la cocina, vuelve a calentar las gachas, calienta el pan y fríe un poco de pescado, mil días rápidamente golpeó a los guardias. Lo que está caliente, pon el pan y la papilla en línea recta, primero lleno el estómago, dijo Secley con impaciencia, luego se volvió hacia el oficial de la flota que lo acompañaba para venir. Hermanos, apúrense. Regrese y realice sus tareas. Si se retrasa, será castigado. Cuando descanse, hable con usted. Un gran grupo de miembros de la tripulación, rodeado por la puerta, escuchó las palabras persuadidas por Secley, salió de la casa y regresó al muelle. La noticia de que Secley regresó con vida se extendió rápidamente por toda la flota, y cada miembro de la tripulación estaba emocionado. Porque pensaron que el comandante naval y el héroe que había muerto habían regresado, esto es un milagro. Mientras miraba el desayuno de Secley, Mirtías quería decir algo en su garganta hasta que Seckerly comió una comida completa, luego dejó de comer, con las manos sobre la mesa de madera y los ojos mirando. Una olla de gachas con gachas. Después de un momento, dijo en voz baja. En el camino, los hermanos me dijeron, Flarios murió, y toda la flota siciliana fue casi completamente destruida por la tormenta, matando a muchos hermanos, Mirtías observó como todo el cuerpo de Secley se inclinaba lentamente hacia adelante. Parecía que toda la persona estaba arrodillada sobre la mesa de madera. Solo quería hablar y escuchó el impacto de Jota, y la mano derecha de Secley de repente sobre la mesa de madera, casi sacudió la vajilla sobre la mesa, pero volvió a enderezar la cintura. Pero todavía tenemos decenas de naves de guerra salvadas, pero la flota de Cártago está completamente aniquilada. También aprovechamos la oportunidad para ocuparse Rindus, por lo que esa batalla naval todavía era mi flota siciliana ganada. Confianza, volviendo a la cara de Secley, Mirtías ciertamente no discutirá con él. En el tormentoso día, la batalla con la flota de Cártago es correcta o incorrecta, la duda en mi corazón. Adulto, esta vez te hemos estado buscando, pero no lo hemos encontrado, ¿dónde has estado? Estoy en Lili, dijo Secleyan débilmente. ¿Tú, has sido capturado por los cartagineses? Mirtías se sorprendió. ¿Por qué los cartagineses que habían venido a intercambiar prisioneros nunca mencionaron esto? Por supuesto que no, recordó Secley con dolor. Después de la tormenta, me desperté y me encontré tumbado en la playa, rodeado de miembros de la tripulación borrachos, quería despertarlos, pero vi cuando el Cártago llegó a la playa, no quería ser capturado por ellos, y nadé de regreso al mar, pero estaba cansado y hambriento en ese momento. No tenía mucho tiempo para ir y estaba físicamente débil. Solo había unos pocos botes de Cártago que se movían lentamente en busca de sobrevivientes del naufragio cerca, estaba indefenso, me zambullí en el agua y me oscurecí durante la noche. Cuando los cartagineses no prestaron atención, se apoderaron del costado de un gran barco que estaba a punto de regresar, y fueron llevados al puerto de Lili. Debido a las tormentas y los naufragios, el puerto de Lili era tan caótico que pude escabullirme en el muelle y luego obtuve ayuda de los compatriotas griegos en el puerto, y luego aceché temporalmente en Lili, pensé de un lado a otro, estaba mintiendo la playa puede estar entre Mazara y Lili, debido a que los monjes Lili están preocupados por ser atacados por nuestro ejército, la ciudad siempre ha estado fuertemente vigilada y es difícil para mí salir. Si este no es el momento después del desembarco del ejército de Cártago, tenemos que transportar el peso pesado, me temo que esperaré la oportunidad en la ciudad de Lili, pero... Capítulo 891 Secleían giró la cabeza y miró a Mirtías, con los ojos aturdidos y gritó, Mirtías, la armada de la armada ha sido valiente y audaz desde su inicio como la tradición de nuestra armada, y tienes miedo de demasiado viento y olas. Me decepcionó no haber seguido el plan establecido para navegar por las aguas del oeste de Sicilia y perdí la oportunidad del desembarco del ejército de Cártago en Sicilia y aplastarlos. Mirtías sigue escuchando las aventuras de Seclín y suspira. Si no fuera por la suerte del anciano y su superfuerza física y habilidades de natación, el marinero promedio se habría convertido en Cártago. Cautivo del hombre. De repente escuchó las siguientes palabras, su rostro se puso rojo de repente, no discutió, pero tímidamente inclinó la cabeza. Afortunadamente, he vuelto ahora, dijo Seclely con voz profunda. Puedes devolverme el mando de la flota. Mirtías levantó la cabeza y, después del contacto con los agudos ojos de Seclely, lo evitó de inmediato. Por un momento volvió a mirar a Seclely y dijo con coraje. Adulto, el mando de la flota siciliana su majestad y el ministerio de asuntos militares me otorgan el derecho. No me atrevo a transferirlo en privado porque va en contra de la ley militar. La oposición de mil días le dio a Seclely en un vistazo de su rostro. Intentó calmar su voz y dijo. No entendiste lo que quise decir. Puedes continuar sirviendo como el líder de la flota siciliana. Pero la flota que orderé. Sabes, si no fuera por mi estar atrapado en Lili, no podría ser el comandante de la flota siciliana. La declaración de Seclely en es cierta. Antes de que la carta de Daves al ministerio de asuntos militares mencionara específicamente el nombramiento del jefe de la flota siciliana, el nombramiento original de mil días era el jefe de la flota siciliana, pero como no había podido recuperar a Secarían y Fralios murió, el departamento militar finalmente decidió nombrar a mil días como el jefe oficial de la flota siciliana. Como ex comandante de la armada dionisiaca, Secarían, al comienzo del establecimiento de la armada, ganó el prestigio de la armada de Liberia, que acababa de salir de la vergüenza, y tenía un alto prestigio en la marina, Midora. Las tres flotas de Des, Fralios y mil días estaban todas bajo su mando, y mil días estaba inevitablemente nervioso ante un fuerte siciliana. Sin embargo, mil días ha estado en la cuarta flota durante muchos años, y ya no es el capitán de la nave Dapus de ese año. También tiene algo de entusiasmo y poder, este es también el propósito de Daves dividiendo la marina en cuatro. Uno, más importante aún, mil días pensó que había cometido un gran error antes, y ahora está pensando en compensarlo en la batalla futura. Si en este momento, el mando de la flota se le da a Secleían, me temo que el final de la guerra estará mal. No se puede inventar, porque todos le deben la victoria a Secleían, y él mismo será un chiste de la marina, en un momento, mil días ya consideró claramente estas poderosas relaciones, por lo que su mente se calmó y el tono de su discurso fue más duro. Secleían, tú eras mi jefe y también un veterano. El veterano del hospital, todavía recuerdo lo que dijiste. Como capitán del buque de guerra, debes ser un buen ejemplo de la tripulación de toda la nave, cumplir con tus obligaciones, ordenar a tu tripulación, luchar valientemente, creo que debe ser muy claro que desde el establecimiento del reino, todavía no hay un general en el ejército que solo disfrute de los beneficios de la promoción y no cumpla con sus deberes en serio. No quiero ser el primero. Mirtiaki dijo con una mirada muy seria, y luego sonrió un poco. Por supuesto, si el adulto siente que soy incompetente, puedo presentar una solicitud al departamento militar para eliminar la posición de mi líder de flota siciliana, la cara de Secleían se hundió y miró más agudamente a Miltías. Miltías también se enfrentó a los valientes. Los dos se miraron y la atmósfera dentro de la casa se hizo sólida. Incluso los sirvientes que habían recogido la mesa se escaparon rápidamente. Después de unos momentos, Secleí movió algunas mejillas y trató de esbozar una sonrisa. Muy bien, Miltías, como comandante, habrá una persona que me dará esto. Aunque Secleín es muy fuerte en la armada de Dionya, no es arrogante. Por supuesto, si Miltías no coopera, ciertamente no puede tomar el mando de la flota por la fuerza, porque esto no solo viola la ley militar, sino que también viola la ley. Es probable que la ley del reino, con el temperamento del rey Davers, lo envía a la cárcel con ira. En cuanto a presentar directamente al Ministerio de Asuntos Militares la retirada de Miltías y su reelección como jefe de la flota siciliana, esta práctica es demasiado dominante y hará que algunas personas del equipo de Wang se ofendan y dan en su propia imagen. Secleí estuvo en una posición alta durante más de una década. Ya no era un joven marinero impulsivo. Naturalmente tenía muchas preocupaciones. Después de un momento dijo con entusiasmo. Después de un tiempo, enviaste un Clippers para enviarme de regreso a Catania. Vas en aval, también debería ir a adorar a Frarius y los hermanos que murieron, Miltías no sabía en qué estaba pensando Secleí en ese momento, pero Secleí andetuvo la persecución y le dejó dar un suspiro de alivio. Ciertamente no quería que Secleí se fuera, así que no hizo una reserva. Está bien, adulto, lo arreglaré de inmediato. Como él dijo, rápidamente abandonó la atmósfera de la sala de estar solidificada como una plaga, y se dirigió al patio. En este momento, se abrió la puerta de madera y entró el diputado de Lotocides, Mutlu. General Miltías, el comandante Prosuous le pide que vaya a la casa principal de la ciudad, y hay una situación militar urgente para discutir con usted. Cuando Miltiaus escuchó que se iba a dormir, envió una almohada. Estaba contento y no preguntó cuál era la situación militar de emergencia. Dijo, adulto, primero tengo que ir a la ciudad y discutir el plan de batalla con su ejército. Sin afectar la estrategia general, debemos hacer todo lo posible para proteger los intereses de nuestra flota. Secleí salió lentamente de la sala de estar. Había escuchado en el camino. Leotidides tenía decenas de miles. La tripulación de la flota se incorporó a la legión, por lo que le recordó específicamente. Muclu lo miró con los ojos muy abiertos y gritó con asombro. Seclean, ¿sigues vivo? Cuando los dos jefes de mar y ejército de Dionya en Sicilia se acaban de reunir, Leotidides dijo. Agrigento envió mensajeros a pedir ayuda con urgencia, y decenas de miles de tropas de Cártago están atacando a Ager. Licenchen. En el camino, Taruno reveló la situación militar de emergencia para Miltías, por lo que se sorprendió al escuchar esto. ¿Cuántas decenas de miles de soldados de Cártago están atacando la ciudad de Agrigento? Esto es imposible. En estos días nuestro bote patrullero no ha visto al ejército de Cártago marchando hacia el este en la costa este de Celindus, y la ciudad de Minoa está muy tranquila. El ejército de Cártago no fue a la costa sur. Probablemente irán a la zona montañosa central. La cara de Leotidides uner tenía un poco de remordimiento. Fuimos al quilate llamado Magee. Los generales de la base. Asediaron a Serinus para traer nuestro descanso, pero secretamente envió algunas tropas sobre las montañas para atacar a los aliados detrás de nosotros. ¿No hay un síquel en las montañas? ¿Cómo pueden dejar que el ejército cartaginés pase fácilmente? Miltías recordó a los aliados de Ongya que no habían tratado con él y preguntó confundido. Esta vez fue mi intención. Aunque las noticias de los síquels aún no han llegado, creo que tienen miedo de ser derrotados. Magee, de los soldados ibéricos, es muy bueno luchando en las montañas, antes la caída de Seldiam es un buen ejemplo. La voz de Leotidides es un tanto ansiosa. Agrigento mató e hirió a muchos soldados en la batalla de Minoa, hace unos días. Como Cártago estaba asediando a Serinus, también enviaron algunos refuerzos. Ahora me temo que la ciudad de Agrigento está vacía, debemos rescatarlo de inmediato. Ahora no hay barcos adicionales en el puerto, necesito su flota para transportar 6.000 de inmediato. Los refuerzos fueron al puerto de Agrigento. Miltías también sabe que la situación es urgente, una vez que Agrigento cae, no sólo los vecinos Jera y Minoa están en peligro, sino que también se corta el acceso territorial del ejército de Omirian. Bajo el ataque del ejército de Taiji, la situación en la costa sur de Sicilia se complicó, por lo que Miltías no dijo nada de que la flota siciliana se usa para el combate, no para transportar tropas, inmediatamente respondí. Voy al puerto ahora, deje que la flota se prepare, y cuando llegue, los soldados serán enviados a Agrigento. La frescura de Miltías hizo que Leotícides suspirara de alivio cuando preguntó. Escuché a Tavrué decir que Secleli todavía está vivo y ha regresado al puerto de Serinus. Sí, es la bendición de Addis. Primero irá a la base naval de Catania, espere un momento, adore a los hermanos muertos. Miltías quería mostrar alegría, pero pensó en Seychellan. Es un poco extraño hacerse cargo de la flota. Leotícides lo miró y dijo débilmente. Secleli debe haber sufrido mucho durante este tiempo y debería tomarse un descanso. El regreso de Secleli a la naturaleza implicará el tema del mando de la flota siciliana. En relación con la fortaleza de Secleli, Leotícides está más dispuesto a trabajar con Miltías, que se ha involucrado activamente en cometer errores. Por lo tanto, sus palabras revelan débilmente el apoyo a Miltías, lo que hace feliz a Miltías. Después de todo, si el departamento militar realmente considera este tema, también pueden consultar a Leotícides, quien luchará junto a él. La opinión de Des. Capítulo 892 Después de que Miltías se fue, Leotícides dijo de inmediato. Taglu, tienes que informar a las tropas para que sean rescatadas e inmediatamente correr al puerto. Sí, el comandante es un adulto. Taglu recibió la orden y no la ejecutó de inmediato. En cambio, preguntó con algunas dudas. ¿Son los cartagineses demasiado arriesgados? Enviaron a decenas de miles de tropas para cruzar el tráfico. Las zonas montañosas incómodas e inaccesibles, a través de Selinus y Minoa, quieren capturar a Agrigento, una vez que llegaron nuestros refuerzos, dejaron que sus intentos fracasen, estas decenas de miles de cartagineses pueden incluso sin nosotros para atacar, seremos derrotados porque la comida no se puede suministrar a tiempo, si, este comandante de Cártago, Marquei, es realmente aventurero. Parece que está muy convencido de la habilidad de su ejército. Leotícides miró el mapa de la tabla de madera que colgaba en la pared, sus ojos brillaban con luz. Así que la velocidad de los refuerzos debe ser rápida. Desde la ocupación de Selinus por el ejército dionisíaco, la mitad de su puerto se convirtió rápidamente en un simple puerto militar, que no solo permitió recargar la flota siciliana, sino que también pudo ser llevada a tierra para su mantenimiento y reparación, hay un punto de apoyo estable y seguro en el oeste de Sicilia que facilita patrullar y atacar las aguas del oeste. Ahora, más de 150 buques de guerra de la flota siciliana están atracados en los muelles, y soldados de los estados de ciudades amigables de la costa sur como Minoa, Agrigento, Jera, Camanina y Egnom, y 1,000 los soldados del cuerpo de reserva dionisiaco, un total de 6,000 soldados están abordando los buques de guerra en lotes. Para poder transportar el ejército de apoyo al puerto de Agrigento en un momento, Mil Tías ni siquiera dejó que los soldados de la flota abordaran el buque de guerra Crow, para liberar más espacio para buques de guerra. A este respecto, se creían expresó su oposición. Creía que toda la flota no podía ser utilizada para transportar soldados. Al menos la mitad de los buques de guerra debían ser utilizados como guardias. Esto es imprescindible para un comandante naval. Mil Tías replicó que sólo la mitad de los buques de guerra estaban desocupados, lo que significaba que la mitad de los soldados tenían que llevar a cabo el segundo envío. Ahora el enemigo está en una emergencia, y si Agrigento se rompe debido a la fuerza insuficiente, ¿esta responsabilidad quién es responsable? Y después de la finalización de la entrega de fuerza, la flota siciliana también debe ir hacia el oeste para hacer un crucero, por lo que no se puede retrasar. Las dos partes no están felices de nuevo. Seclelin simplemente abordó el primer barco express en abandonar el puerto, y nos molestó en verlo. Para ahorrar tiempo, cada buque de guerra comenzará tan pronto como esté lleno de soldados, por lo tanto, cuando Mil Tías abordó el buque insignia de la última partida y salió del puerto, toda la flota se extendió hacia el este durante cuatro o cinco millas, mostrando una curva. Una sola línea recta de flexión, porque cada barco está lleno de soldados, por lo que la velocidad de navegación es lenta. Mil Tías también estaba un poco ansioso por esto. Frunció el ceño ante los soldados que yacían en la cubierta y calculó el tiempo que la llevó a Serenus a Agrigento a esa velocidad. Me temo que la entrega terminará por la tarde. Es imposible que la flota patrulle nuevamente. En este momento, espera tener un viento más fuerte del noroeste como el día en que desembarcó el ejército de Cártago, para que el tiempo de navegación se acorte considerablemente. Y justo cuando estaba pensando en eso, la exclamación de su cabeza de repente sonó en la parte superior de su cabeza. Atención. Atención. Hay un enemigo en el sureste. Mil Tías se sorprendió e inmediatamente se preguntó. ¿Se destruyeron los buques de guerra de Cártago y vino el enemigo en el mar del sureste? Cuando estaba confundido, la esperanza en el mástil volvió a gritar con ansiedad. Los Clippers levantaron dos banderas azules. Dos banderas azules. La bandera azul significa que Cártago no es el barco, de lo contrario los Clippers levantarán la bandera amarilla por primera vez, pero las dos banderas azules significan que hay una flota cercana, y el número es comparable a la flota siciliana, independientemente de si la hostilidad es una amenaza considerable para la flota siciliana. Mil Tías se sintió nervioso, miró el costado del barco e intentó mirar hacia el sureste, pero solo pudo ver unos pocos puntos pequeños en el lejano mar. Entre las cuatro flotas principales, Mil Tías y Fralios no comandaron independientemente la experiencia de batallas navales a gran escala. En la guerra del sur de Italia, Mil Tías era solo el capitán de un buque de guerra de tres capas. Después del establecimiento de la cuarta flota, el departamento militar había proporcionado a Davies candidatos para múltiples comandantes de flota. Sus calificaciones y logros. Las habilidades son similares, y Davies tiene dificultades para tomar una decisión. Al final, eligió a Mil Tías por el capitán de Davies que había servido como Mil Tías. Davies tuvo algunas impresiones sobre él, y éste le agregó puntos. Después de convertirse en el comando de la cuarta flota, Mil Tías condujo a la flota a navegar el mar Adriático la mayor parte del tiempo, luchando contra piratas y ayudando al ejército a transportar pesas pesadas. La única llamada batalla naval fue conquistar Mesape, Pundionía. Chetty atacó a la flota Meipionaitid en ese momento, porque el oponente era demasiado débil y difícil de vencerlo casi sin esfuerzo. Ahora que Mil Tías puede encontrarse con la primera batalla naval, la situación es muy complicada. El otro lado es un enemigo o un amigo, y aún es imposible de distinguir, por lo que no puede tomar la decisión de luchar repentinamente. La flota de su propio lado no solo no tiene formación. Y cada buque de guerra está lleno de soldados, lo que hace que la velocidad disminuya y debilite la capacidad de luchar. En este momento, toda la flota se encuentra en el mar cerca de Germe, por lo que también es difícil retirarse, como una pequeña ciudad, el puerto estrecho y rudimentario de Germe simplemente no puede acomodar a la flota siciliana. En tales circunstancias, inevitablemente estaba un poco nervioso. Trató de calmarse y luego emitió la primera orden. Cultiva la bandera de Apolo y sopla el escuadrón. Con el sonido del número militar, la bandera dorada se elevó hasta la parte superior del mástil y ondeó al viento. Los buques de guerra frente al buque Insignia escucharon el sonido del escuadrón militar, vieron la bandera ondeando, y giraron la proa del barco, y se acercaron al barco de Mil Tías. El lema de la bandera de Apolo es. Con el buque Insignia como centro, acercándose a él, la distancia entre el buque de guerra y el buque de guerra se acorta, lo cual es conveniente para el mando y la defensa. La idea de Mil Tías en este momento es. Ahora la flota está llena de soldados, no propicios para el combate, y su buque Insignia se encuentra más cerca de Serinus, cuando todas las naves se acercaron a él, si esta extraña flota realmente para lanzar un ataque, puede llevar a la flota de regreso a Serinus. La distancia entre la flota dionisiaca en el mar es demasiado larga, especialmente en la vanguardia del buque de guerra. La mirada no puede ver la bandera en el buque Insignia de la última parte, ni puede ver la señal en los Clippers en la parte trasera. Solo pueden ver la parte trasera del buque de guerra para realizar una maniobra táctica antes de que puedan hacer los cambios correspondientes, y la transmisión de este mensaje es algo lenta en este momento crítico. Los Clippers a la velocidad ese querían ya se habían abierto una pequeña distancia de toda la flota porque estaba en el bote después de subir al bote. La tripulación vio que estaba de mal humor y nadie se atrevió a molestarlo. Todo el barco está muy tranquilo. En este momento, de repente lo miró a los ojos, se tocó las orejas y le preguntó al capitán que estaba mirando el mar a un lado. ¿Lo has escuchado? Parece que hay un sonido militar. El capitán sacudió la cabeza con asombro, escuchó un momento y luego respondió la verdad. Adulto, no lo escuché. Las palabras del capitán no hicieron que Seclean estuviera a salvo. Se puso de pie y miró hacia la parte trasera, luego levantó la vista y preguntó. ¿Cuál es el cambio en el buque de guerra detrás? Después de un tiempo, el puesto de observación en la parte superior del mástil respondió. No han cambiado. Adulto, tal vez te equivocaste, dijo el capitán. Había una inquietud en su corazón, y tal vez esta inquietud fue enterrada cuando supo que mil días había cargado a toda la flota con soldados en lugar de proteger los buques de guerra. El sentimiento se ha vuelto más fuerte. Ya no dudó y dijo con decisión. Regrese y mire hacia atrás. El capitán se quejó un poco en su corazón de que sospechaba, pero no se atrevió a expresar su oposición en persona. Después de todo, Seclely era el héroe del ex comandante naval, la victoria general y la tripulación, y el prestigio era demasiado alto. Justo cuando los buques de guerra dionisíacos se volvieron y volvieron el uno al otro, esta flota también se está acercando a la flota siciliana, y ha habido muchos pequeños puntos negros en la vista de mil tías, lo que lo hizo sentir asustado y golpeado. En este momento, escuchó la exclamación de la parte superior del mástil. Dos banderas amarillas. Se levantaron dos banderas amarillas. Es un enemigo. Es un enemigo. La última casualidad en el corazón de mil tías se hizo ángicos. Ahora que otros buques de guerra no se han unido por completo, es demasiado tarde para retirarse a Serinus. Afortunadamente, en el proceso de espera, ya tiene un plan preparatorio. Nuevamente sopla el número militar, deja que los buques de guerra aterricen en la playa más cercana, derriba a los soldados y regresa al combate. Por supuesto, estas últimas palabras no se pueden expresar en semáforos, por lo que su buque insignia debe tomar la iniciativa para hacer que otros barcos parezcan que van, por lo que después de que se emitió la orden, el buque insignia fue directamente a la costa. Los dionisian clippers, que fueron explorados en el lado sureste de la flota, no sabían la flota que se acercaba, pero a medida que el barco contrario continuaba acercándose, la formación se extendió lentamente, las velas descendieron y los remos comenzaron a acelerarse. Sin embargo, la flota estándar entró en el proceso de preparación previa al combate, por supuesto, el enemigo es indudable. Resultó que esta flota no era de Cártago sino de la región fenicia del Mediterráneo Oriental. Desde que la tormenta destruyó el naval de Cártago, los cartagineses perdieron por completo su superioridad marítima. La flota seniliana de Dionisia estaba desenfrenada en el mar, no sólo para cortar la conexión entre Cártago y Sicilia, sino que también amenazaba lo básico de Cártago. Comercio marítimo en la ciudad. En este momento de vida o muerte, cuando Cártago dio un paso al frente para construir un nuevo buque de guerra, también pensó en su estado materno. Capítulo 893 La madre de Cártago, Tiro, recibió la ayuda del mensajero de Cártago, y no se descuidó, y rápidamente se contactó con otras ciudades fenicias cercanas, como Sidón, Aca y Jabadi, quienes finalmente aceptaron ayudar a Cártago. Después de todo, la razón por la cual los fenicios bajo Persia en los últimos años han podido vivir cómodamente, una de las razones principales es que cada año ofrecen una gran cantidad de oro y plata a la corte real persa, y estos oro y plata están hechos principalmente de Taiji los cambió a un precio más bajo. No mires las ciudades estado fenicias del reino persa. No hay muchos sitios, pero tienen cientos de buques de guerra. Debido a que los persas están en el interior y no son buenos para navegar, su armada es provista por extraterrestres. Los griegos, principalmente de los fenicios y de Asia Menor, y los reyes persas han recuperado Egipto en los últimos años y se han estado preparando para todo el ejército. Los fenicios son la fuerza principal de la armada persa y no hay falta de entrenamiento. Pero hay un problema importante. Las ciudades estado fenicias del Mediterráneo oriental están bajo el persa, y sus barcos también son parte de la armada persa. Por supuesto, es imposible salir en privado y viajar al Mediterráneo occidental, por lo que Tiro, Sidón, también deben ser enviados. El mensajero fue a la corte persa y solicitó el permiso del rey persa Alta Sherxes. Desde la firma del contrato del rey, el mayor enemigo de Persia, las ciudades estado griegas, no sólo se ha convertido en un enemigo de Persia, sino que ha permitido a Persia arbitrar y mediar conflictos y disputas en ciudades estado griegas, lo que equivale a rendirse a Persia. Alta Sherxes obtuvo conscientemente los grandes logros que los grandes príncipes no pudieron obtener. Además, la situación política en Persia era estable en este momento, y el trono del rey era muy estable. Por lo tanto, estaba lleno de entusiasmo y estaba en silencio. Se movió y ordenó atacar a Egipto, aunque sufrió un pequeño revés, pero no le dolió. Bajo sus órdenes, el rey no se está preparando para un ataque más completo contra Egipto. El mensajero de Telles se encontró con Alta Sherxes y le transmitió la solicitud de los fenicios. Esta no es la primera vez que Alta Sherxes escucha el nombre de Diagonía. Aunque los dos países están separados por mil millas, el próspero comercio marítimo en el Mediterráneo ha hecho que las noticias se difundan rápidamente, y el reino de Diagonía rápidamente. La historia mágica del ascenso también está muy extendida en Asia Menor, y también hay circulaciones naturales en el territorio de Persia. El rey persa Alta Sherxes comenzó a prestar atención al nuevo reino emergente del lejano oeste porque su departamento de inteligencia descubrió que Diagonía fue establecida originalmente por los mercenarios griegos que siguieron a la pequeña rebelión de Ciro. Después de todo, Grecia la historia de la exitosa fuga del mercenario en el territorio persa fue popular en Grecia y se extendió en Asia Menor, pero fue una pena para Alta Sherxes y su ejército persa. Bajo la exploración adicional del departamento de inteligencia real, Alta Sherxes sabe más. Por ejemplo, sabe que el reino de Diagonía es tan tolerante con los dioses y las religiones de los alienígenas como Persia. Sabe que el reino de Diagonía es como Persia. Del mismo modo, un control más estricto sobre la tierra de conquista. Incluso sabía que Diagonía y Egipto habían formado una alianza militar no hace mucho, así que en el corazón de Alta Jerxes, el reino de Diagonía es persa el enemigo, pero este país está demasiado alejado y la fuerza es demasiado insignificante, Alta Sherxes y muchos funcionarios persas piensan que sí, por lo que en el pasado no lo ponía demasiado en serio. Pero ahora que algo está involucrado en Diagonía, Alta Sherxes ciertamente está dispuesto a encontrar algunos problemas con él, por lo que no pensó demasiado, estuvo de acuerdo con los fenicios enviaron la flota para ayudar a Cártago, y también se les permite generosamente usar la bandera persa cuando sea necesario. Con la promesa del rey persa, los fenicios del este despacharon rápidamente una flota de 130 buques de guerra grandes y pequeños, incluidos 90 buques de guerra de tres capas y otros 30 buques de carga que transportaban alimentos. Bajo el estantarte de la armada persa, sin obstáculos a lo largo de la pequeña costa asiática hasta el oeste, las ciudades estadogriegas que vieron la flota en el camino se sintieron un poco nerviosas y especulaban en secreto. ¿Qué otras acciones militares tuvieron los persas? Los más nerviosos son, sin duda, los atenienses, porque en este momento se está uniendo contra Esparta con Tebas. La flota persa navegó hacia el oeste en este momento, y no pudieron evitar entrar en pánico. ¿Persa quiere apoyar a Esparta y unirse a la guerra? Es. Si es así, las perspectivas para Atenas serán muy malas. La flota fenicia oriental es como una piedra que cae en una botella de agua, que agita las olas, pero no causa demasiada atención a los diaonios, porque diaonía está enfrentando completamente varias guerras, temporalmente no tengo la energía para prestar atención al Mediterráneo oriental, y en el corazón de los diaonios, es imposible que la flota persa ataque el Mediterráneo occidental, para que puedan agitar la situación en el Mediterráneo oriental. Además, está casi cerca del otoño, las tierras de cultivo en Dionía están a punto de obtener una cosecha excelente, y los comerciantes del reino ya no compran alimentos del Mediterráneo oriental, sino que atraen a muchas personas y acuden a la región latina del centro de Italia en un intento. La nueva conquista de la tierra por parte del reino ha adquirido nuevas oportunidades de negocio y ha obtenido más ganancias. Los buques mercantes diaonianos que naturalmente se trasladaron a las rutas comerciales del Mediterráneo oriental se han reducido considerablemente, lo que también ha dejado al Ministerio de Asuntos Militares con poca información sobre esta flota persa. Más tarde, la flota de Fenicia oriental del oeste atracó en el puerto de Kidonia en Creta, lo que puso nerviosos a los atenienses, porque los estados de la ciudad de Creta eran aliados de Esparta, incluido Cadoni. Así hasta más cerca del lado griego. Pero unos días después, los atenienses recibieron el mensaje esta flota persa desapareció en Creta, lo que les hizo preguntarse, pero en realidad nadie vio la flota en la costa griega. De hecho, después de que la flota resteniana se retiró en Cadonia, un día, mientras la superficie del mar soplaba un fuerte viento del norte, salió furtivamente del puerto y navegó hacia el suroeste, evitando las rutas frecuentes utilizadas por los buques mercantes griegos. El subestado de Bada, Dilanida, luego a lo largo de la costa de África, continuó hacia el oeste, llegando a la ciudad colonial de Leptis, la colonia más oriental de los fenicios en la colonia de África. Después de llegar aquí y ser recibidos calurosamente por la gente del pueblo, la tripulación de la flota fenicia se relajó. La flota continuó hacia el oeste y finalmente llegó a Drumetum. El estado de la ciudad fenicia adjunto a Cártago está en el sur de la ciudad de Cártago, pero pocos comerciantes extranjeros son condescendientes. La flota fenicia se queda detrás del puerto, pero ya no está al oeste, porque el inteligente oriente después de hablar con sus compatriotas en el camino, Niki se dio cuenta de que la armada de Gionya, con la que estaban a punto de pelear, era fuerte, por lo que se negaron a ingresar a Cartagie City y se vieron obligados a evitar ser incapaces de eludir la promesa de los cartagineses. Es una confrontación con la armada de Cártago, pero es el momento de elegir la ofensiva. Por supuesto, todavía hay una razón para no decir nada. Aunque los fenicios del este están cerca de Cártago, rara vez han tenido intercambios políticos y militares de alto nivel durante décadas. Por un lado, debido a Persia la razón, por otro lado, es que los fenicios orientales, especialmente la aristocracia Teresa, siempre se han preocupado por Cártago, que una vez se llevó todos sus puntos de comercio coloniales en el Mediterráneo Occidental, y no quieren entrar en Cártago. Ciudad el centro de la Fenicia Occidental. Más tarde, la flota de Fenicia Oriental en Adrumetún se negó a proporcionar escoltas para que el ejército de Cártago desembarcara en Sicilia, porque eso inevitablemente significaría que soportarían el loco ataque de la armada dionisíaca. Después de que el ejército de Cártago se aventuró en Sicilia, la atención de la armada dionisíaca se centró en la parte occidental de Sicilia, por sugerencia del comandante de Cártago, Margot, el senado de Cártago fue consultado con la flota de Fenicia Oriental. Finalmente acepté el plan de Marco. La flota abandonó en silencio Adrumetún y navegó hacia el norte, apenas entrando en Cósira. Cósula es una pequeña isla que pertenece a Cártago, hay una ciudad de Cártago de unas dos mil personas y un pequeño puerto en el lado sur de la isla. La isla se encuentra entre Sicilia y Cártago, y al norte está enfrente de la ciudad de Serinus. La flota de Fenicia Oriental estaba abarrotada en la isla de Cósula. Después de unos días, los Clippers enviaron a explorar las noticias a las noticias, como era de esperar, los buques de guerra de Dionía estaban llenos de soldados. Están saliendo del puerto. ¿Cómo puede la flota Fenicia del Este dejar pasar esta gran oportunidad enemiga, para que los buques de guerra abandonen el puerto, levanten las velas, naveguen hacia el norte con el débil viento del sur y finalmente alcancen a la flota diaónica a tiempo? El buque de guerra Fenicio Oriental bajó las velas y comenzó a acelerar la pulpa. Toda la flota se movió gradualmente hacia los lados durante el avance, pero no implementaron ninguna táctica especial. La situación de la antigua flota Daícon no vale la pena. Para organizar las tácticas, sólo aumentan la cantidad de acorazados en la vanguardia tanto como sea posible, y se esfuerzan por hundir suficientes barcos enemigos en el primer impacto. Los Dionysian Clippers, ahora en la posición de silbato exterior, han levantado dos banderas amarillas, una por una, de oeste a este. La información aproximada del enemigo se ha extendido por todo el equipo, y la nave insignia cerca de mil días ha comenzado a moverse hacia ella. La retirada de la costa, los buques de guerra más orientales acaban de recibir la señal de cerca del buque insignia, toda la flota es caótica, incapaz de coordinarse, y los buques de guerra casi pierden su capacidad de combate, lo que hace que la tripulación entre en pánico y baja la moral. En este momento, ya se sabía que el Seclerian del enemigo ordenó a los Clippers que se pusieran al día con un barco de tres capas que estaba regresando, y luego ordenó ansiosamente. Los Clippers se inclinaron de inmediato. Luego se paró en la proa y gritó. ¿Soy Seclerian, quién es el capitán de este barco? Su voz simplemente cayó, y hubo una ruidosa exclamación en la cabina de la nave opuesta. ¿Lo has escuchado? Es la voz de Seclerian. Capítulo 894 No entres en pánico, Seclerian viene. Hay adultos de Secler y no tenemos miedo de ningún enemigo. Al mismo tiempo, se escucharon ruidosos argumentos en la cubierta. Estos soldados preparados por la legión de las ciudades del territorio siciliano de Senería ciertamente sabían el nombre de Seclerian, pero lejos de la discreción de la tripulación dioniana. Respeto en la cubierta, salió rápidamente de un hombre que llevaba una armadura de cuero y un casco de cuero. Se acercó al costado del barco y realizó solemnemente una ceremonia militar. Adulto, soy el capitán de este buque de guerra, la primera flota de Ilias. Tan pronto como escuchó a su anciano, Seclerian se sintió aliviado. Inmediatamente dijo. Te conozco, Ulises, cada vez que evalúas el entrenamiento de la nave de guerra de la flota, la velocidad del rápido remar de tres capas que mandas siempre es clasificado en la parte superior, ahora te mando, deja que los soldados en el bote salten al mar, luego toma tu barco y sígueme para encontrarme con el enemigo. Ilias se sorprendió y dijo vacilante. Pero, el comandante de Mirtías levantó la bandera de Apolo y nos dejó. Mirtías es un idiota. Seclerian interrumpió sus palabras con ira y dijo. El enemigo ha sido asesinado. Todas las naves están llenas de soldados. No hay habilidad para pelear. ¿De qué sirve reunirse? Conveniente para ser hundido por el enemigo. Ahora estoy en la capacidad de la primera flota de la armada, ordenándote que ejecutes la orden de inmediato. Sí, sí. Respondió Elías en voz alta. Desde el fondo de su corazón, estuvo absolutamente de acuerdo con la práctica de Seclin, porque la creencia de que la primera flota se desarrolló bajo la influencia de Seclerian siempre fue un delito, nunca paliza pasiva. Solo los soldados en la cubierta que escucharon la conversación entre los dos comenzaron a hacer ruido, y no querían ser expulsados del bote. Elías tuvo que enfrentarlos y persuadió en voz alta. Guerreros de Dinia, nuestra flota ahora se encuentra con un enemigo fuerte, la situación es urgente. Pero debido a que los buques de guerra están cargados con ustedes, los buques de guerra no pueden luchar. O ustedes salta del mar, déjanos ir a luchar, luchar contra el enemigo y luego regresar para salvarte. O te quedarás en el bote, esperarás a que llegue el barco enemigo, hundirás el barco y todos se convertirán en prisioneros, por favor haz una elección ahora. La cubierta de repente se quedó en silencio, y pronto un hombre se adelantó. El capitán. Gritaron los soldados con seriedad, concentrándose en los ojos de él. Hermanos, si la marina está terminada, tendremos un gran problema, dijo el capitán con una expresión firme. Con su escudo largo, saltamos al mar y dejamos que la marina vea, no sólo pueden nadar. Cuando terminó de hablar, ningún soldado expresó su oposición. Recogieron el escudo largo en la cubierta uno por uno. Esta es la estricta disciplina del ejército de Miriam, incluso si es sólo una reserva de la legión. Por favor, ayúdenos a salvar otras armaduras y armas primero. El capitán le gritó a Elías, luego golpeó el escudo largo, se dejó caer, el primero saltó al mar, y los otros soldados lo siguieron. En el proceso, Elías ha estado llevando a cabo una ceremonia militar. Después de que se querían emitió la orden, no se detuvo en el buque de guerra, sino que continuó persiguiendo otros buques de guerra. Debido a que los buques de guerra estaban llenos de soldados, no fue difícil alcanzarlos. Después de detener varios buques de guerra uno tras otro. Encontró una situación en la que se encontró con todos los barcos de la primera flota, es decir, los barcos que escaparon del desastre cuando la tormenta irrumpió en el puerto de Seginhus, y había muchos soldados cargados en el barco. Es un soldado del equipo de la reserva de la legión. Seklinen lo entendió un poco y, por supuesto, no fue accidental. Con el fin de aprovechar el tiempo, Mil Tías ordenó en el puerto que los buques de guerra se puedan poner en marcha siempre que estén llenos de soldados. Los soldados que preparan a los soldados están más entrenados y organizados que otros cuadros de ciudades y estados, por lo que pueden ser los más rápidos. La velocidad de la colección en el muelle abordó el acorazado. Al mismo tiempo, Mil Tías es la última partida porque tiene que supervisar todo el proceso de embarque. Cualquier comandante del ejército generalmente tiene la costumbre de reunir sus tropas más confiables, de modo que en la batalla. El comando es más conveniente y puede desempeñar un papel más importante, aunque sólo sea una tropa. Mil Tías todavía habitualmente deja que la primera flota de buques de guerra atraque primero, por lo que los buques de guerra de cuatro flotas que lo siguieron durante más de una década comenzarán más tarde y estarán más cerca de él. Este acuerdo involuntario de Mil Tías facilitó a Seklin, y pudo ejecutar sin problemas el comando de los soldados de la primera reserva de la flota y la legión que navegaban en el frente. Un rápido remar de tres capas. Los soldados de arriba saltaron por todo el mar. Eran los buques de guerra del cuervo, retenían a cuarenta soldados, y el resto saltó al mar. Por supuesto, Seklin también se encontrará con soldados de la Haya en el acorazado. Obviamente son resistentes a esta orden. Algunos incluso amenazan con ocupar el barco por la fuerza. El capitán sólo puede persuadir pacientemente y tener una batalla cercana. Los soldados en el bote saltaron al mar para dar ejemplo. Estos soldados de la Haya fueron en su mayoría obedientes, pero esta vez retrasaron el tiempo. Justo cuando Seklin estaba ansioso por persuadir a la nave en el este para que obedeciera sus órdenes, la flota fenicia oriental estaba acelerando la persecución acelerada de la nave dionisíaca que se retiraba a la costa. Los marineros de Gayonia lucharon por remar, pero el barco estaba lleno de soldados, lo que afectó seriamente la velocidad del barco y gradualmente se acercó a la flota de Fenicia Oriental que el buque de guerra había mejorado a la velocidad más alta. Un barco en el buque de guerra fenicio oriental, como un tigre y un lobo, se hundió en la oveja gorda en sus propios ojos. El buque de guerra de Deonían, que se quedó atrás, no pudo escapar, simplemente se dio la vuelta y se apresuró valientemente contra el barco enemigo, pero perdió la velocidad y la flexibilidad del buque de guerra de Deonían, ¿cómo podría cargarse ligeramente hacia el este? Los oponentes de los buques de guerra fenicios estaban rotos o acolchados hacia el casco, y la tripulación y los soldados dionisíacos gritaron en el mar. Por supuesto, hay excepciones ocasionales. Estos miembros de la tripulación de Fenicia Oriental se enteraron de la situación de la flota de Deonía en la boca de los compatriotas coloniales, pero después de todo, no lo han experimentado personalmente. Hay varios buques de guerra fenicios orientales frente a frente, cuando están dispuestos afectados por el puente colgante de 12 metros de largo del buque de guerra Crow, los soldados de la Haya que ya habían usado armaduras y buenas armas mataron al enjambre. Otros buques de guerra fenicios que vieron esta terrible visión rápidamente aprendieron la lección. Cuando se enfrentaron a la nave de cuervos, evitaron la proa y atacaron la popa. El buque de guerra del cuervo era inflexible debido a que había demasiados soldados, y la velocidad era lenta. No había un buque de guerra rápido de tres capas para protegerlo, que se convirtió en el objetivo del buque de guerra fenicio. El barco de Mil Tías se apresura hacia la playa, que es la playa donde la infantería aterrizó la noche anterior al ataque. Está a sólo una mira de distancia, pero la distancia está más cerca, pero Mil Tías no hay alegría en mi rostro y mi corazón ha estado sufriendo. Originalmente, había estado sentado en la popa, observando el seguimiento de otros buques de guerra, pero lo que vio fue. Inumerables barcos enemigos se apresuraron a atacar a los buques de guerra que cayeron detrás de ellos. Resistencia tenaz, pero no ser golpeado o aplastado, flotando rígidamente en el mar, dejando que el enemigo intimide, los gritos de la tripulación están llegando constantemente, y cada vez más tripulantes y soldados caen al mar, esta situación hace que Mil Tías se sienta como un cuchillo. Estos son los buques de guerra que aplicó al Ministerio de Asuntos Militares durante más de una década, y los reparó y reparó cuidadosamente todos los días, y se convirtieron en una batalla. También están esos hermanos que han estado trabajando juntos durante más de una década, y llegó a Sicilia con gran entusiasmo. Nunca han jugado antes, pero tienen que perder la vida. No pudo evitar ponerse de pie y dijo en voz alta, detente de inmediato. Deja cuarenta soldados. Los otros soldados saltan inmediatamente del bote y nadan hacia la playa. Rápido. Rápido. En este momento, la orden emitida por Mil Tías era la misma que la de Seclian. De hecho, tenía esta idea antes, pero en ese momento todavía tenía suerte y estaba preocupado de que los soldados a bordo fueran conducidos al mar, lo que conduciría a la Haya. La protesta no fue buena para él. Después de todo, cometió un gran error, la diferencia entre los pensamientos causó que la flota siciliana tuviera problemas, ahora se arrepiente. Los soldados de la Haya en la cubierta no discutieron tan bien como los soldados afganos en el lado este del buque de guerra, porque ya habían visto la mala situación en la retaguardia, y no era necesariamente más seguro permanecer en el barco que estar a salvo en el mar. Mil Tías no ordenó a la nave insignia que se precipitara directamente a la nave enemiga, sino que rápidamente navegó hacia la nave de guerra cercana. Necesitaba reunir a las naves de guerra cercanas dispersas fuera del campo de batalla lo antes posible para luchar contra esto. La flota enemiga que vino. De hecho, debido a la situación crítica, no es necesario que Mil Tías recuerde que algunos soldados en el barco de Diaonía han tomado la iniciativa de saltar al mar, permitiendo que el barco participe en la batalla. Sin embargo, la primera ola de ataques de la flota de Fenicia Oriental ha dañado al menos diez remos dionisios de tres capas, y ya ha desgarrado la espalda de la flota desorganizada de la flota dionisíaca. Los buques de guerra persiguieron a los dispersos buques de guerra dionisíacos en un intento de acabar con la parte trasera de la flota de Giodía. El buque insignia de Mil Tías, con su casco y una bandera roja en la parte superior del mástil, se convirtió naturalmente en el objetivo principal del ataque fenicio del Este. Un total de cinco buques de guerra fenicio se dirigieron hacia él, lo que obligó a Mil Tías. Tenía que detener su plan original. Mil Tías tomó la decisión de inmediato, y dio instrucciones para reunir un barco de cuervos y un barco de remo rápido de tres capas a ambos lados de su barco. Pronto, el buque de guerra de cuervos y su buque insignia rápidamente se dieron la vuelta y se dirigieron a la costa, mientras que el veloz bote de remos de tres pisos dobló una esquina y condujo por la costa en paralelo, alejándolos. Capítulo 895 Cuando los fenicios del Este vieron esta situación, inmediatamente dividieron un buque de guerra para perseguir un rápido remar de tres capas. Los cuatro restantes seguían persiguiendo dos buques de guerra de cuervos. Vieron los cuervos marchando directamente hacia la costa y entendieron. Las naves enemigas quieren varar la playa, lo que sin duda hará que quieran romper sus planes, por lo que una vez más aumentaron la velocidad. En el proceso de persecución, se formaron gradualmente dos formaciones del frente y la parte posterior de los dos. Los marineros de los buques de guerra de cuervos están disminuyendo gradualmente la velocidad de la pulpa, y la ilusión de los fenicios del Este es que gradualmente se están acercando al barco de cuervos a través de sus esfuerzos. Al final de la popa, Mil Tías contempló la nave enemiga que galopaba desde la parte de atrás, el oído escuchó la mirada en el mástil y siguió informando la distancia entre la nave enemiga y el buque insignia, y la distancia entre las naves enemigas. Despreciando las naves enemigas cada vez más cercanas, los ángulos estrepitosos en el mar hicieron que el pequeño sudor de Mil Tías apareciera en su rostro. Cuando el buque insignia estaba a sólo unos 15 metros de distancia de la nave enemiga, de repente gritó, Gira. Los miembros de la tripulación que habían estado esperando la acción comenzaron de inmediato. El timón el balanceó y el timón, el marinero interno pisó los remos, los marineros externos redujeron la fuerza y la uniformidad de la tripulación hizo que el buque insignia de repente se volviera hacia afuera. Los buques de guerra fenicios en la parte trasera querían cambiar de rumbo y ya era tarde. La poderosa inercia que condujo hasta el final hizo que los marineros corrieran hacia adelante incluso si dejaban de remar. El barco de cuervos al lado del buque insignia casi giró hacia el exterior del casco al mismo tiempo, cuando los dos simplemente giraron la proa, los dos buques de guerra fenicios de primera línea habían pasado. Continúan girando hacia adentro. Mil Tías y el capitán del próximo buque de guerra de cuervos han dado las mismas instrucciones. Los dos buques de guerra fenicios posteriores, después de ver el frente del buque de guerra de Deonían, giraron la proa y corrieron hacia adelante. El objetivo del cuerno de bronce era Dionía. La cola del repunte del buque de guerra, el buque insignia de Mil Tías y la rotación de otro buque de guerra de cuervos, era evitar la popa y dejar que la proa se enfrentara al barco enemigo. Si el buque de guerra todavía está lleno de soldados, Mil Tías no se atreve a dejar que el buque insignia realice tales maniobras tácticas, pero ahora el buque insignia ha eliminado a demasiados soldados y ha restaurado la ligereza pasada, los resultados del entrenamiento anual de la tripulación. Mostrado en este momento. En el momento de la aproximación de la nave enemiga, la proa del buque insignia ya estaba sesgada hacia la nave enemiga, y el operador de la cubierta aprovechó la oportunidad para colocar el puente colgante de 12 metros que se había instalado en el mástil delantero. Boom. Boom. Dos choques, el buque insignia y otro buque de guerra de cuervos capturaron con éxito la nave enemiga. Rápido. Rápido. Mata al pasado. El marinero gritó para recordar a los 40 soldados de la Haya en la cabina. Por primera vez, estos soldados experimentaron las batallas navales de Dionisio, que se rumoreaban desde hace mucho tiempo, se apresuraron a la cubierta con entusiasmo, invadieron el puente colgante y mataron la cubierta de la nave enemiga. Maldición. Este idiota se olvidó de sacar el puente colgante. Gritó mil tías, y ya había dejado que el jefe de marinero se concentrara en estos soldados de la Haya varias veces de antemano, pero estos soldados estaban tan calientes que olvidaron, no la experiencia de trabajar con el puente colgante de Crow no es realmente confiable. ¿Por qué los soldados sacan el puente colgante tan pronto como cruzan el puente? Debido a que hay tres buques de guerra fenicios no muy lejos del buque insignia, el más cercano ha comenzado a girar la proa. Si el buque insignia todavía está conectado con la nave enemiga, entonces sólo hay una bofetada en la cara. Por lo tanto, dos operadores de cubierta emblemáticos corrieron inmediatamente a través del puente colgante, un total de 5 a 8 operadores de cubierta en un barco de combate, y se esforzaron por levantar los picos en el extremo inferior del puente colgante. Otros operadores rápidamente tiraron del puente colgante, y el timonel y los marineros comenzaron a manipular el buque insignia para abandonar el grito de la nave enemiga. Pero toma tiempo para que el buque insignia pase de inmóvil a navegar. En este momento, los gritos ya están nerviosos. El barco enemigo está corriendo. Está corriendo hacia nuestra popa. Mil tías miró nerviosamente al barco enemigo que se precipitó desde la parte de atrás. Los puños estaban apretados y las uñas profundamente hundidas en la carne, pero no lo sabían. Los marineros gritaron como un grito. El número, están haciendo todo lo posible para deshacerse del peligro, pero el barco de guerra necesita tiempo para cambiar de estático a rápido, y el buque insignia ahora es el que más falta. Al ver que la cabeza del barco enemigo está a punto de golpear la cola del buque insignia y sostener el mástil del mástil, cuando ocurre la batalla naval, es razonable esperar que la mano baje del mástil para evitar ser golpeado cuando es golpeado, pero en todo el buque insignia en el momento de la vida y la muerte, no pueden cuidar mucho. Grita de nuevo. Nuestro buque de guerra. Nuestro buque de guerra. Vi un buque de guerra rompiendo las olas, como una flecha voladora que irrumpió en la visión de mil tías. No lo vio, escuchó un choque de boom, esta nave simplemente golpea el costado de la nave enemiga y córtala como una daga afilada. Esta es la rápida nave de paletas de tres capas que dejaron los antiguos enemigos. Tomó un gran círculo con la nave enemiga persiguiéndola, y luego usó su propia velocidad para abrir al oponente y rápidamente acudió al rescate. Al lado de los gritos fenicios, detrás de los gritos fenicios, mil tías todavía gritaba nerviosamente. Rápido. Rápido. Vuelve. Debido a que la crisis no se ha levantado, también se siguieron los buques de guerra fenicios que perseguían los rápidos remos de tres capas. El buque insignia está luchando para hacer un cambio de sentido, pero ya es tarde, y mil tías observó como la cabeza del barco enemigo golpeaba la parte trasera del veloz buque de tres capas del buque insignia. El buque de guerra especial de la armada dionisiaca, el casco es estrecho, el casco es delgado, tiene forma de sauce, la velocidad es su fuerza y la capacidad anti-impacto es su debilidad. Cuando el barco debe proteger el buque insignia, ignora la parte trasera. La persecución, el valiente impacto que amenaza a la nave enemiga insignia, se colocó en la situación más peligrosa. Debido al bloqueo de la nave enemiga en el frente, la rápida nave de paletas de tres capas casi no tiene espacio para amortiguar, y soporta toda la fuerza de impacto, y ve la cabeza de la nave del enemigo cortada por completo en la nave, la parte trasera de la nave se ha dividido, el agua de mar se enrojece rápidamente por la sangre. Acelera. Le gritó mil tías a los dientes. Los marineros en la cabina no sabían lo que estaba pasando afuera, y continuaron usando la velocidad más rápida para adormecer sus brazos, pero aún insistieron en sus dientes. El buque insignia pasó rápidamente, el puente colgante cayó y la cubierta del barco enemigo fue destrozada. Levanta el arma y mátame conmigo. Gritó mil tías a la cabaña. Los marineros están un poco avergonzados. Siempre han sido responsables de remar, matar al enemigo es tarea de la infantería de la flota. ¿Qué estás haciendo? Obedece las órdenes. Instó el marinero. Los marineros de repente se dieron cuenta de que los soldados que habían saltado al mar habían dejado las pistolas y los sables en la cabina. Mata. Mil tías agitó su bofetada frente a la espada enojada y personalmente condujo a los marineros a la nave enemiga. En este momento, otro buque de guerra Raven fue golpeado en la cola debido a la evacuación. El buque de guerra Fenicio fue golpeado en la cola. Aunque el daño no fue grande, la afluencia de agua de mar obligó a los marineros a bloquear con urgencia. Esto afecta la velocidad y flexibilidad del buque de guerra de cuervos y el peligro de ser golpeado nuevamente. Los tres buques de guerra liderados por mil tías enfrentaron el ataque de cinco barcos enemigos e incluso lograron una relación de intercambio de cuatro. Tres. También muestra que la flota siciliana está bien entrenada y tácita, pero debido a los errores cometidos por mil tías, haciendo que la mayoría de los buques de guerra de homia en la parte trasera de la flota se dispersen, enfrentando el ataque de la flota fenicia oriental, completamente en peligro de jugar menos, especialmente los buques de guerra de cuervos, sin otros buques de guerra en los flancos la protección, no solo no puede jugar una poderosa habilidad para saltar y pelear, sino que sus debilidades de baja velocidad y exposición relativamente menos flexible están expuestas. Un barco del Dionya fue hundido sucesivamente, y muy pocos buques de guerra corrieron directamente a la playa. Al mismo tiempo, la flota fenicia oriental también estaba atacando hacia el este, y el buque de guerra Dionya, que fue devuelto al oeste como una mascota, también fue asediado por el buque de guerra fenicio. La situación no es buena, comenzó a darse la vuelta y retirarse hacia el este. La flota fenicia oriental fue tan difícil de encontrar una buena oportunidad para derrotar al enemigo, como pueden dejarlos escapar fácilmente, y algunos de los buques de guerra los siguieron de cerca para alcanzarlos. Los soldados en los buques de guerra Dionya saltaron al mar para reducir el peso de los buques de guerra, para escapar, pero aún así, los buques de guerra del cuervo fueron perseguidos por sus propios problemas de velocidad. Tienen que ser obligados a luchar, la batalla naval duró menos de media hora, y las partes media y trasera de la flota siciliana habían sido derrotadas por la flota fenicia oriental. Excepto por algunos de los buques de guerra, todavía estaban luchando con los barcos enemigos, y el resto no fue destruido ni huyó, la flota siciliana. Parece que la derrota ha sido arreglada. El buque de guerra fenicio persigue al este y casi se acerca al mar en Minoa. En este momento, había un escuadrón vago al frente, y varios acosadores en el veloz barco de tres capas que se retiraba hacia el este casi simultáneamente gritaron, nuestra flota. Nuestra flota viene. Los capitanes que observaban nerviosamente las naves enemigas volvieron la cabeza y miraron hacia el este. Vieron docenas de buques de guerra de onios apareciendo en el mar lejano. Se alinearon con naves estrelladas familiares y marcharon hacia ellos. Los capitanes de repente sintieron un espíritu y gritaron en voz alta a los marineros en la cabina. Los hermanos son edificantes, nuestros refuerzos están llegando. Los marineros escucharon esto, y las manos que agarraban los remos recuperaron su fuerza, manipularon los buques de guerra a los lados y dieron paso al ataque de la flota. Los buques de guerra fenicios también encontraron lo mismo frente a ellos, dejaron de perseguirlos y comenzaron a acercarse. Este par de flotas de guionía de conducción rápida consta de 35 de los 42 buques de guerra de la segunda flota de la primera flota, incluidos 25 de los barcos cuervo. Hay 10 buques de guerra de paletas de tres capas, y su comando es Estefakas. Capítulo 896 pero ahora el verdadero comandante a di flota no es Estefakas, sino se cleían en la nave de cuervos en el frente del frente del barco. Se para en la proa y mira hacia el frente, detrás de la nave. Chang-Zen emitió una fuerte orden. Acelera. Sigue recto. La mirada de la parte superior del mástil también gritó. Hay alrededor de 40 naves enemigas en frente, que están dispuestas en columnas dobles, y hay naves enemigas que vienen desde lejos. Date prisa, come esta ola primero. Susurró Secley, mirando hacia el puente colgante erigido al lado del mástil delantero. Los buques de guerra fenicios, que tenían prisa, rápidamente aumentaron la velocidad del barco, y la distancia entre los dos lados se estaba acercando. Secley miró a la nave enemiga que volaba hacia adelante sin dudar. La nave cuervo que estaba sentada en ella se mantenía a gran velocidad, pero no era la velocidad del sprint, y corrió directamente hacia la nave de la otra nave. Cuando las dos naves estaban separadas por 30 metros, la nave enemiga se volvió repentinamente hacia un lado, obviamente, los fenicios conocían el poder de los cuervos dionianos. Secley se burló, y la nave en la que estaba sentado no manejó el buque de guerra fenicio, pero continuó avanzando. Justo cuando el buque de guerra fenicio acababa de pasar por alto el barco de Sequerían, de repente vio el frente del buque de guerra dioniano como un pez espada, golpeando el costado del barco a una velocidad muy rápida. El buque de guerra fenicio tuvo que volver a girar, escapó peligrosamente de la crisis de ser golpeado, pero las dos naves pasaron. Quiten la paleta. Descarga. Ambas partes lo ordenaron al mismo tiempo. Los marineros de buques de guerra dionisíacos estaban preparados, y los marineros de buques de guerra fenicios acababan de luchar para remar, permitiendo que los buques de guerra escaparan de la crisis de ser golpeados, y luego, cuando llegó la reacción, la pulpa de madera estaba en Diongis. Bajo el impulso del buque de guerra asiático, golpeó la ventana del barco y se rompió de inmediato. Después de que el buque de guerra de Deonían rompiera la pala del otro lado, lo abandonaron y continuaron navegando hacia adelante. Pero la tripulación del buque de guerra fenicio todavía estaba en estado de shock, y había otro buque de guerra dioniano entrando. Era un buque de guerra de cuervos. Utilizó el buque de guerra fenicio para carecer de remos de madera y era inconveniente para moverse. Al mismo tiempo, el puente colgante se ataba fácilmente a su cubierta. Los soldados en el barco no eran los soldados amigos. Siguieron las instrucciones y se apresuraron a través del puente colgante. No lucharon, y cortaron a la mayoría de los marineros fenicios. Bajo el liderazgo del capitán, regresó rápidamente al buque de guerra y levantó el puente colgante, el conjunto de naves estrelladas de Seychelles es diferente de las anteriores. El cielo estrellado tradicional es la primera fila de naves de cuervos, y las rápidas paletas de tres capas en la parte trasera están esperando ser conectadas para capturar a los cazas. En este momento, la matriz del barco está organizada por los buques de guerra de cuervos y los buques de guerra rápidos, con el objetivo de acelerar el ritmo del ataque, aprovechar el tiempo y salvar el barco asediado. La nave central de la nave Estizcas está volando alto con una bandera ensangrentada, recordando a los buques de guerra circundantes a luchar, y la carrera al frente del barco de Sequerian alienta a la tripulación a avanzar. La flota fenicia oriental se escabuló, pero ahora es la primera batalla oficial contra la flota dionisiaca, sus tácticas navales tradicionales no pueden adaptarse a la nueva guerra naval que Dionía ha perfeccionado durante muchos años de entrenamiento. Lau, aunque tienen más buques de guerra, la serie de batallas apresuradas no puede resistir la ofensiva de la flota dionisiaca de moral. Después de luchar durante un período de tiempo, 10 buques de guerra finiqui fueron capturados o dañados, mientras que la flota dionisiaca pagó sólo cuatro barcos por daños, y estarían frente a los fenicios. La matriz de la nave fue completamente derrotada. Los buques de guerra fenicios no eran buenos y se retiraban. Los buques de guerra rápidos de Dionía no se están poniendo al día, porque Sequelian discutió con ellos antes de la guerra. La situación actual es que el enemigo es el enemigo, los buques de guerra no están dispersos, de lo contrario será fácil separarse de las grandes fuerzas una vez que sea demasiado repentino. En el cerco, por lo que en el proceso de mantener una velocidad más rápida, los buques de guerra de Edenia volvieron gradualmente a sus posiciones y aún mantuvieron una formación completa. Los buques de guerra fenicios en el camino recibieron la noticia temprano y se retiraron hacia el oeste, lo que permitió que algunos de los buques de guerra dionisiacos que se habían escondido en el Tíbet salieran de problemas y se unieran a la matriz del barco, lo que también hizo que Dionei acabara de experimentar la primera guerra mundial. El número de buques de guerra en la flota de la subflota no ha disminuido y ha llegado a 45 barcos. Tos. Tos. Mil Tías tosió, y la tripulación a su lado lo levantó apresuradamente y le dio unas palmaditas en la espalda, dejándolo escupir fuera del mar. General Mil Tías, ¿está bien? Preguntó la tripulación con preocupación. Mil Tías agitó la mano, pero no quería hablar. Miró al mar y miró al mar. No había rastro de su buque insignia. Solo la parte superior del mástil principal estaba expuesta al mar, como una flotante. Ramas podridas. Lideró al buque insignia y al enemigo durante un período de tiempo, y finalmente escapó del cerco del enemigo y se hundió. Afortunadamente, más cerca de la playa, fueron directamente a la orilla. Mirando alrededor del mar, hay varias ramas podridas como esta, principalmente en la costa, y además, más naufragios se están hundiendo en el mar, la mayoría de ellos todos son buques de guerra dionianos. Solo un puñado de buques de guerra parecen estar flotando completamente en el mar, pero son completamente incontrolables con el mar, pero es el buque de guerra fenicio que fue asesinado por el buque de guerra del cuervo. Mirando los restos de un buque de guerra y las numerosas cabezas flotantes en el mar, el corazón de Mil Tías es como ser apretado por algo, haciéndole llorar. La flota de Sicilia, y su cuarta flota, todo eso se fue. Estuvo de pie por un largo tiempo, dejando que la marea le lavara las piernas, la mayoría de la tripulación que lo rodeaba era como él, miraba el buque insignia que se hundía en el mar y se llevaba bien con ellos durante tantos años, lo que les dificultaba darse por vencido. Oye, ¿eres de la flota dionisiaca? ¿Alguien vino hacia ellos? Sí, pertenecemos a la cuatrota flota de la república de Denia, esta es nuestra, gritó un miembro de la tripulación junto a Mil Tías, y Mil Tías le dio unas palmaritas en el hombro y se detuvo. Continuó diciendo que, como la persona a cargo de esta operación de transporte, Mil Tías tenía conscientemente una responsabilidad importante para este fiasco, y algunos sin rostro. Afortunadamente, no mucho después de llegar a Sicilia, no había mucha gente que lo conociera. El hombre simplemente lo miró y le dijo a la tripulación que respondió las palabras. Hay muchos miembros de la tripulación en la cuarta flota. En la dirección de sus dedos, Mil Tías vio a más de mil personas reunidas en la playa en el este. El hombre continuó. Soy el general general de los refuerzos de Gera, Frillacas, que está demasiado cerca de la ciudad de Serenus. Para evitar ser descubiertos por Cártago, no podemos quedarnos aquí por mucho tiempo. Debes ir al este lo antes posible, pasar germe y llegar a la ciudad de Minoa para garantizar la seguridad. La tripulación se volvió para mirar a Mil Tías, y Mil Tías asintió con la cabeza. La tripulación inmediatamente dijo, Oh, vámonos. Frillacas miró una vez más a los Mil Tías de aspecto bajo, que habían visto esta mirada de varios de los capitanes de los Dionía que habían nadado en tierra, después de que la tormenta destruyó la flota de Grenia. Pero la marina danesa ha sufrido otra gran pérdida. El mito de que la marina dionisíaca nunca ha fallado desde que terminó su establecimiento. Obviamente es un gran golpe para estos generales navales. Frillacas puede entender esto. Pero al mismo tiempo, he agregado algunas preocupaciones en mi corazón. ¿Qué debería hacer Gera ante el dilema de la armada dioniana en Sicilia? Suspiró en su corazón y se volvió para caminar hacia el gran ejército. La tripulación arrastró sus espaldas y los siguió. De vez en cuando, miraban hacia el mar. Alguien dijo de repente, los barcos enemigos no han sido vistos en el mar. ¿Se han retirado? Mil Tías estuvo a punto de caer al suelo. En realidad prefería ver los barcos enemigos patrullando el mar, porque esto significa que la flota siciliana y los buques de guerra están luchando. Ahora que todos los barcos enemigos se están yendo, ¿la flota siciliana ya está llena? ¿Apagado? Mil Tías fue derrotado y su corazón era más doloroso. En este momento, el frente grita. El enemigo. Hay enemigos. Ya viene Cártago. Huye. La tripulación se sorprendió y vio mucha caballería numidiana en el bosque en el lado norte de la playa. Corrieron por la suave pendiente y corrieron hacia las grandes fuerzas reunidas frente a ellos, y había más autos completamente armados detrás de ellos. Infantería Taiji, desde el ataque de la noche anterior, mago ha fortalecido la patrulla de serenus en la costa de Germe, y las flotas siciliana y fenicia ciertamente lucharán en el mar cerca de Germe. Cartaje detective descubrió que Magee, quien recibió la noticia, envió de inmediato un ejército mixto mixto de 5,000 personas, es decir, se les permitió atacar a la tripulación y los soldados de Beonía que habían huido de la costa debido al hundimiento del barco, y también para protegerse contra los minorianos. Rescate fuera de la ciudad. La mayoría de los soldados dionisíacos y de la Aya en la playa no tienen armas y están inevitablemente aterrados. Cuando la caballería de Numidia corrió hacia el frente, la jabalina arrojada a la multitud, el chapoteo de sangre y los gritos de gritos hicieron que la gente entrara en pánico y huyera. La caballería numisiana gritó y condujo al caballo para acelerar la desintegración de la tripulación de Dionía y los soldados de la Aya, general, debemos escapar inmediatamente al mar para escapar de la persecución del enemigo. El capitán del buque Insignia se estremeció, gritando a Miltías. «Vete», dijo Miltías con un suspiro de alivio, y toda la persona continuó avanzando. El capitán del buque Insignia estaba ansioso por agarrarlo, sacudiéndolo con fuerza, gritando ansiosamente en su oído. «Miltías, el enemigo se acerca. Debemos escapar. Hay enemigos en todas partes, que se esconden en el mar, y eventualmente se convertirán en un ridículo cautivo». «La cuatrota flota se ha ido, todo es mi culpa, he perdido mi confianza». Miltías se desmaya hay un remordimiento interminable en las palabras. Él levanta la vista y mira hacia adelante. «Sólo cuando la guerra está muerta en el campo de batalla puedes reducir el ridículo de la gente, puedo reducir las dudas de los ancianos». Capítulo 897 el capitán escuchó y se quedó. Después de un rato, de repente se puso de pie y dijo. «General, durante diez años, usted ha sido el jefe de nuestra cuarta flota. Nos cuidamos como a nuestro padre. ¿Cómo podemos abandonarlo hoy y escapar solo? Por favor, déjeme todavía te sigo luchando valientemente. Adulto, déjame seguirte y luchar contra el enemigo. Y yo. No me olvides. Los miembros de la tripulación han declarado sucesivamente uno tras otro, y su perseverancia y expresión demuestran plenamente que no sólo están hablando de eso». Miltías finalmente se movió. Miró a la tripulación y finalmente mostró una sonrisa de alivio. «Bien, vamos a los helices». Como dijo, levantó la espada corta que había cortado muchos marineros fenicios y algunos huecos, y dijo en voz alta. «Acelera la velocidad de la pulpa, cargue hacia adelante, apunte a la caballería de Cártago». Sí. Más de cien miembros de la tripulación gritaron al unísono, dispuestos en una columna similar a la forma de un bote, encabezada por mil tías, caminando hacia adelante, mientras cantaban la canción de Aria en la boca. «¿Te canto, Gran Hades, eres el maestro de la noche, el maestro de la ley, el protector del reino de Dionía?». En el momento en que el ejército de Cártago asesinó a la tripulación de la flota sioniana dionisiaca y a los soldados de la Aria en las costas de Germá Aminoya, la flota de Fenicia Oriental no hizo lo que Miltius imaginó. Después de ganar la victoria, recibieron la noticia de que la flota dionisiaca había atacado desde el este y derrotado a algunos de los buques de guerra fenicios por los clippers. Se apresuraron a recoger las naves dispersas y luego se dirigieron al este y se prepararon. Pelea los estados de la ciudad fenicia como tiro y sidón han proporcionado la armada a Persia durante muchos años. Los marineros que nacieron en la región fenicia con una fuerte atmósfera comercial no son muy competitivos, por lo que están en la armada persa y la armada griega, principalmente Atenas. En las décadas de la historia, los fenicios no han creado logros brillantes y, a partir de los resultados de hoy, la flota de Fenicia Oriental ha obtenido fácilmente una victoria brillante, buena para el cálculo, elegante y sofisticada. Pueden detenerse por completo aquí, y pueden presumir de cártago en este registro. Sin embargo, esta flota fue formada conjuntamente por los estados de la ciudad fenicia oriental como tiro y sidón. Una vez que fueron evacuados de las aguas bajo la presión de la flota dionisiaca, significaron que no podían limpiar el campo de batalla y no podían aceptarlo. Los buques de guerra dañados fueron quitados, y fue imposible salvar a los marineros fenicios que habían caído al mar o fueron asesinados por soldados en los buques de guerra del cuervo, abandonaron a sus compatriotas en una tierra extranjera a miles de millas de distancia y se convirtieron en cautivos de los extraterrestres, no sólo en la flota. Muchas personas son inaceptables. Después de regresar al área fenicia, también serán acusados por la gente de la ciudad-estado. Es por eso que decidieron continuar luchando. Por supuesto, hay otra razón. Los fenicios del este creen que sus buques de guerra de tres capas superan con creces a los oponentes y pueden derrotarse por completo. Al final, la flota fenicia reunió 97 buques de guerra y se encontró con la flota liderada por Seclin en el mar entre Germe y Minoa. En este momento, la flota dionía continuó huyendo en la proa. Los buques de guerra diavianos se unieron y el número de buques de guerra alcanzó los 51. En este punto, el buque de guerra fenicio era casi dos veces más grande que el buque de guerra dionisiaco, y la mitad de las flotas dionisiacas estaban algo dañadas, pero la flota dionisiaca era completamente intrépida. El buque insignia de la segunda flota de la primera flota del centro, bajo el mando de Estefakas, levantó tres cintas largas de color rojo sangre en la parte superior del mástil, lo que significa la sangre está al final y no morirá. Los buques de guerra del cuervo de Seclin todavía están liderando el camino, y los marineros de todos los buques de guerra están luchando para remar y maniobrar los buques de guerra para correr hacia adelante. Quieren lavar el glotón y la humillación antes de lavar el dolor y el dolor. La muerte trae al enemigo. El plan original de la flota de Fenicia Oriental era utilizar las ventajas de la nave y aumentar el ancho de la nave. En el frente del ataque al buque de guerra dionían, no se enfrentó con él, sino que se retiró activamente, tentó su profundidad, y luego por dos el flanco del buque de guerra lanzó el ataque, que es una variante de las tácticas de circunnavegación. Sin embargo, cuando las dos flotas se encuentran, por lo general, ambos bandos primero realizarán la serie y luego lanzarán el ataque. Quién sabe que el buque de guerra veonía está en un desastre y se precipita directamente, el par fenicio oriental de naves estrelladas glenisíacas. No estaba familiarizado, pensé que no figuraba en la lista. La flota fenicia oriental sólo pudo apresurarse a luchar, y el plan de combate anterior no se implementó por completo. Al principio, los fenicios del este todavía tenían la mentalidad de evadir por primera vez con la flota dionisiaca, y lentamente comenzaron a llevar a cabo el plan operativo original. Quién sabe que la ofensiva de la flota de Edenia es feroz y feroz, y la eficiencia es muy alta. Cuando los dos lados del buque de guerra acaban de entrar en contacto, los dos buques de guerra fenicios de alto rango están en peligro, uno está enganchado por un barco de cuervos, uno fue golpeado por un rápido buque de guerra. El buque de guerra Dionia se precipitó hacia adelante y entró en el centro de la flota de Fenicia oriental, interrumpiendo el orden de todo el conjunto de naves, y las dos partes rápidamente cayeron en una feroz lucha. La tripulación de la flota de Dioninia luchó duro con la determinación de morir. En la batalla, incluso si se destruye el casco y se infiltra el agua de mar, lo bloquearán mientras siguen lanzando un asalto a los barcos enemigos cercanos o protegiendo el flanco de los camaradas y bloqueando el ataque del enemigo. Los soldados del barco cuervo corren hacia el barco enemigo. Más tarde, cuando no pudieron regresar, la tripulación no dudaría en levantar el puente colgante y luego cerrar el puente colgante a otro barco para prepararse para atacar a sus barcos enemigos. Luego los marineros recogieron las armas dejadas por los soldados que habían saltado al mar y abordaron el barco. Combate. Incluso cuando el barco fue golpeado por el enemigo, la tripulación primero pensó en no bloquear la brecha, huir del barco, sino lanzar varios ganchos de cuerda desde la cubierta, enganchar el barco enemigo, y luego la tripulación luchó para luchar, es precisamente porque la tripulación de los Dionis ha estallado una fuerte fuerza de combate sin temor a la muerte, lo que los hace capaces de competir con la flota fenicia oriental en la situación crítica de una gran cantidad de buques de guerra, y su terrible lucha se sorprenderá. La tripulación fenicia oriental, que siempre había actuado como vasallo persa y rara vez luchaba por sí misma, había pasado más de una hora después de la feroz batalla, y los fenicios orientales optaron por retirarse con miedo. Aunque las tripulaciones de Denia ya están muy cansadas, tienen que completar una cosa importante antes de poder regresar a la ciudad de Serinus. Son los camaradas quienes limpiaron el campo de batalla y buscaron y rescataron las aguas caídas. Es por eso que están luchando por la muerte. La primera persona en buscar y rescatar fue Sekerian. El barco en el que viajaba estaba frente a él. Fue asediado naturalmente por los fenicios y finalmente fue hundido. Fue solo por la feroz batalla en ese momento que los barcos circundantes no pudieron salvarlo. Inicio. Ahora, fue rápidamente salvado de la nave de Estefakas. Después de sumergirse en el mar durante unos minutos, todavía estaba enérgico. Cuando subió al bote, preguntó. ¿El enemigo realmente se está retirando? El comandante de la división, Estrafakas, inmediatamente se adelantó e informó. Adulto, he enviado un número de clippers para rastrear a los enemigos que se fueron. Si hay una situación anormal, regresarán de inmediato. También dejo ocho barcos de guerra aquí. Mantente alerta, por si acaso. Bueno, el acuerdo es muy detallado y razonable. Es mucho mejor que el cordero de Mil Tías. Tan pronto como mencionó a Mil Tías, Seclair no peleó, inmediatamente preguntó. ¿Encontrado es Mil Tías el bastardo? Aún no hay noticias de él. Parece que no tiene cara para verme, escóndelo. Se burló Seclélian, y luego preguntó. ¿Cuántos buques de guerra nos quedan? Quedan veinticinco barcos, de los cuales dieciocho son buques de guerra de cuervos, siete son buques de guerra rápidos y otros seis buques de guerra no están seriamente dañados. Son arrastrados de regreso a la base naval y deberían repararse, Estefacas dijo en un tono pesado. Esto es culpa de Mil Tías. Más de cien buques de guerra. Fue su decisión equivocada, lo que provocó que más de cien buques de guerra fueran hundidos por un grupo de enemigos cobardes. Muchos miembros de la tripulación ni siquiera lucharon de verdad. Vi mi barco hundirse. Esto es realmente, esto es realmente, oye. Seclélia estaba tan triste que incluso derramó lágrimas. No solo estaba triste por la pérdida de esta batalla naval, sino que también lo recordaba. La gran tormenta que lo hizo insoportable, sí, la armada dionisíaca, que una vez afirmó ser el primer mediterráneo occidental, tiene cuatro flotas principales, muchos buques de guerra, pero en los meses posteriores a la guerra con Cártago, continúa sufriendo grandes pérdidas, la primera, segunda y cuarta flota se estaban agotando y pudieron volver al tamaño de la armada cuando se construyeron por primera vez. ¿Cómo no pueden dejarlo llorar? Aunque Estefakas estaba igualmente triste, aún consoló. Adultos, capturamos algunas naves enemigas, retrocedimos a la base y las modificamos para unirse a la flota y enriquecer nuestra fuerza. ¿Cuántos? Preguntó Secleían de inmediato. El número exacto no está claro. Estefakas puede entender esta respuesta, porque el campo de batalla puede ser más que esto, el campo de batalla de Minoa a Germe está en todas partes. Por lo tanto, Secleían no criticó a Estefakas, sino que miró hacia el cielo y dijo, ahora en la tarde, deje que los hermanos busquen cuidadosamente en cada mar, trate de no perder a ningún hermano que caiga al agua, y soldados, no se pierdan ningún buque de guerra, luego dejen que conduzcan los barcos enemigos capturados y regresen a Serinus. Sí, adultos. En la conversación, los dos no hablaron sobre la entrega de refuerzos a Agrigento, porque en la situación actual, es imposible correr hacia Agrigento y necesitan regresar urgentemente al puerto para descansar. La persecución del ejército de Cártago en la costa llevó a muchos de los hombres de Dionisio que ya habían nadado a la costa para ser forzados al mar y empapados en el agua fría durante una o dos horas. Algunos miembros de la tripulación ya estaban físicamente débiles, gracias a la pérdida. La asistencia mutua de los camaradas fue difícil de apoyar con la llegada del rescate del barco. Capítulo 898 Hasta que se pone el sol y llega a la noche, esta flota siciliana incompleta ingresa lentamente al puerto de Serinus con los buques de guerra capturados y la tripulación fenicia cautiva, en esta batalla naval, sólo quedaban 43-130 buques de guerra restantes en la flota de Fenicia Oriental, mientras que 31 de los 120 buques de la flota seniana de Dionisia, incluidos 6 dañados, y también capturaron a 23 monjes y monjas. Base de la nave de batalla. Además, sólo 2,000 de los 6,000 soldados transportados por la flota siciliana regresaron a Serinus con seguridad, la mayoría de los cuales eran soldados preparados para la legión. La flota sioniana de Dionisio finalmente ganó una victoria trágica, pero perdieron en estrategia. Porque en este día, Asdruba llevó a los 17,000 soldados del ejército ibérico a usar los ataudes y las escaleras para atacar la ciudad de Agrigento nuevamente. Frente a las raciones que se han agotado, y la ciudad puede tener hambre, los soldados son valientes y no mueren. En particular, la ferocidad de los combatientes de Lusitania y los guerreros celtas en las montañas del norte de Ibérica trajo grandes problemas a los defensores de Agrigento. Los soldados cívicos de Agrigento sufrieron muchas pérdidas en la batalla anterior de Minoa, y luego, debido al asedio del ejército de Cártago a la ayuda de Serinus y Leotícides, Aggerlicentuo envió un refuerzo nuevamente, por lo que no había muchos defensores en la ciudad. Aunque derrotó el ataque del enemigo en la batalla de la ciudad defensora ayer, también mató e hirió a muchos soldados. Hoy, no ha esperado los refuerzos durante mucho tiempo. Por la tarde, el Agrigento finalmente resistió el ataque del enemigo y fue atacado por Cártago. La indulgencia de los soldados de Astruvar fue robada y asesinada en la ciudad. A excepción de algunas personas de Agrigento que huyeron al puerto y huyeron en barco, el resto fueron asesinados. El segundo día del segundo día, Seclelin llegó a la capital de la ciudad de Serenus y vio a Leotidides, que estaba sentado en el pasillo. «Prosgos, no te he visto en mucho tiempo. Espero que me llames esta vez, no para pedir prestada la infantería de la flota o para cambiar a nuestros marineros temporalmente inactivos por infantería ligera». Las observaciones de Seclelin obviamente están expresando la insatisfacción de las prácticas anteriores de Leontiez. Leotidides no respondió a su sarcasmo, lo miró con indiferencia y pronunció una frase. «Mirtías está muerto». Seclelin lo escuchó e inmediatamente expresó su insatisfacción. «¿A quién escuchaste? Ayer buscamos durante mucho tiempo, nunca lo encontramos, ¿de dónde vienes?». Mira esto Leotidides interrumpió sus palabras con frialdad y empujó la caja de madera sobre la mesa. Seclelin inmediatamente se concentró en la caja de madera que no era como el estilo griego, y de repente hubo un pensamiento terrible en su corazón. Caminó pesadamente y dio un paso adelante, abriendo cuidadosamente la tapa. El comandante de Cártago, Margot, envió al mensajero, diciendo que cuando su ejército atacó a la tripulación y los soldados que navegaban en la playa, sólo mil días llevó a la tripulación desarmada a atacarlos valientemente. Antes de la muerte de la guerra, dos soldados de Cártago también fueron derribados. Un líder celta de Iberia admiraba su valentía y especialmente le cortó la cabeza como su propio trofeo, después de que Margot lo supiera, lo cargé especialmente, pero el cadáver no pudo encontrarlo, así que sólo pude enviarnos su cabeza, detrás de la oreja, sonó la voz directa y sin vida de Leotidides, y Seclelin miró vagamente la caja de madera y reconoció la cara de la misma cara pasada de moda. Después de un momento, susurró. Una frase. Mirtías, estúpido, luego cubre suavemente la caja. Después de sentarse en la silla de madera, es difícil para él reprimir el resentimiento en su corazón. La guerra de Sicilia comenzó sólo unos pocos meses, y nuestra armada dionisíaca no sólo sufrió grandes pérdidas, sino que también mató a fralios y mil tías. El comandante de la flota, el maldito Cártago. ¡Qué maldita magé! Secleín gritó en voz alta para desahogar su pena. El mensajero Cártago también presentó una solicitud. Leotidides ignoró su enojo y continuó. Capturaron a miles de miembros de nuestra tripulación y esperaban intercambiarlos con nosotros. Base marinero. Los cartagineses quieren obtener belleza, no he dejado que los fenicios que atacaron mi flota sufran lo suficiente. Dijo Secleir. ¿Entonces quieres rechazar la propuesta cartaginesa? No, cámbialos. Las cejas de Seclelian escogen. La vida de nuestro equipo de la armada es muy preciosa. Así que estas son las comparaciones de los fenicios de Persia. Déjenlos volver. Creo que serán unos pocos. Dios, ellos también serán nuestros cautivos. Después de la batalla naval, la flota siciliana trajo a los cautivos de vuelta a Serenus. Después del interrogatorio, Secleli se sintió aliviado. La flota era originaria de los estados de la ciudad fenicia como el Mediterráneo Oriental Tire y Sidón, pero no es Cártago quien ha hecho varios buques de guerra antes que Dayonia. En la condición del estado madre de Cártago, es obviamente imposible para ellos enviar flotas con frecuencia para ayudar a Cártago. Después de un tiempo, usted y yo enviaremos personas para discutir con el mensajero Cártago y completar el intercambio de prisioneros lo antes posible. Está bien, respondió Clell simplemente, luego preguntó con sensibilidad. Tan ansioso, ¿qué pasó? Esta mañana, el mensajero de Cipros trajo una mala noticia, y que Faroyón fue ocupada por Cártago. ¿Qué Faroyóían? Seclerían estaba perplejo. Había estado en la base naval en Tarantum antes, y había estado en Sicilia durante unos meses, y siempre estaba ocupado con la flota siciliana, así que estaba algunas cosas dentro de Sicilia no son muy claras, y el nombre Ata ciudad es completamente nuevo para él. ¿Qué Faroyón es una ciudad de los Sickels, en la región montañosa interior de Sicilia, en el noroeste de Agrigento, al margen del reino y los cartagineses que dividen la esfera de influencia en Sicilia? Bordeando el territorio del pueblo Xican, Leotícides hizo una rara explicación, y Secley trabajó duro para recordar la ubicación de la ciudad. Al comienzo del primer diputado, Mucrum, vio esta situación, inmediatamente tomó el mapa de Sicilia, lo colocó en la mesa al lado de Secley, y señaló la ubicación de la ciudad. Esta ciudad de Westquiel es la antigua residencia de la tribu Tacnikian. La siguiente frase de Leotícides dejó a Seclin una impresión, después de todo, el caso de la Osean fue ha habido grandes olas en la arena política del reino. ¿Cómo perdido? Secleyan tenía interés. Se cree que cuando el ejército de Cártago rodeó a Serinus hace unos días, más de dos mil sicanos invadieron el territorio de los Sicils. Los Sicils siempre han mantenido una posición fuerte contra el pueblo sican. Así que no dudé en convocar a cuatro mil soldados y quería derrotarlos por completo, susurró la boca de Leotícides, aparentemente riéndose de la estupidez de los Sicils. El resultado es en batalla, Cártago el ejército apareció de repente, los Sicils sufrieron un fiasco y los cartagineses persiguieron la victoria y ocuparon con éxito a Kefaro y Dion. Luego, los cartagineses y los sicanos continuaron atacando la ciudad de Ena hacia el este punto. El líder de la tribu tacniciana que huyó al oeste de Sicilia se convirtió en la guía de los cartagineses y ayudó a los cartagineses a persuadir a Occidente. Las tribus de Chile hicieron flotar los corazones de las tribus del West Kelly. Aunque el prusiano del oeste había enviado al jefe ejecutivo de CNA para enviar refuerzos a Ena, la situación en Ena no era optimista. Además, dado que ayer no transportamos los refuerzos a Agrigento, también me preocupa la situación de Agrigento. Una vez que fue capturado, decenas de miles de soldados de Cártago se mantuvieron firmes en medio de la costa sur, no sólo amenazando la seguridad de las ciudades estado vecinas, sino también amenazando nuestra seguridad. Seclelian se enderezó y miró a Leotícides y preguntó seriamente. ¿Quieres que nuestra armada una vez más transporte los refuerzos a Agrigento? Por supuesto que tengo esta idea, ahora eres el comandante militar de más alto rango de la flota siciliana, aunque Seclelian no es el jefe de la flota siciliana, pero después de la muerte de Mil Tías, el nuevo comandante de la flota siciliana aún no nombrado, como el primer comandante naval de la flota, Clelian tiene la posición militar más alta en la flota siciliana, convirtiéndose naturalmente en el mensajero de esta flota. Por supuesto, necesito discutir con usted, con la situación actual de la flota siciliana, capaz de llevar a cabo los refuerzos. ¿Misión? Preguntó Leotícides con una mirada seria. Por supuesto. Seclelian simplemente respondió que ante las prioridades militares relacionadas con los intereses del reino, siempre se había dividido. Puedo usar el buque de guerra fenicio capturado como un transporte de tropas, con la flota siciliana. Escolta, ayer, los fenicios aún nos repelían bajo las condiciones imperantes. Me temo que no se atreverán a salir al puerto en estos días. Si se atreven a venir, pueden destruirlos a todos. Pero esta vez, no podemos enviar tantos soldados. Incluso si puedes transportar, no tengo tantos refuerzos, solo dos mil personas. Aunque Leotícides dijo que aunque era aburrido, se Clelian se sintió un poco indefenso por las palabras, lo miró de nuevo. El comandante del ejército siciliano, que rara vez viaja hacia ahí desde el país, dijo. Está bien transportar a dos mil personas. Volveré me prepararé para irme antes del mediodía lo antes posible. Leotícides no expresó su gratitud, pero continuó. Hay una cosa más, debes saber, cuando dejo que el mensajero regrese a Katane, lleva las palabras a Kipres y deja que envíe una flota lo antes posible. Para transportar a las tropas hasta Gela, necesitarás tu flota siciliana para escoltar. Capítulo 899 Seclelin se sorprendió. ¿Quieres renunciar a Serinus? La ciudad de Serinus ciertamente no puede rendirse, de lo contrario, el ejército de cien mil efectivos de Cártago puede pasar fácilmente por aquí y marchar hacia el este, y también perderá la base naval que puede estar en el oeste de Sicilia y la amenaza a la costa oeste de Sicilia. Habrá una gran reducción. Leotícides explicó pacientemente. Pero nuestra fuerza principal siempre se ha quedado en la ciudad de Serinus, permitiendo que los cartagineses ataquen con seguridad nuestros lugares defensivos. No puedo hacerlo. Mi plan es dejar a miles de soldados para defender la ciudad de Serinus. Lideré a más de 10,000 soldados con el octavo ejército como la fuerza principal. Tomé un bote hacia Gerá y me uní al ejército de Laia para derrotar al atacante Alger. El ejército cartaginés de Rimin y eliminó su amenaza para mi territorio de Hongya y nuestra amigable ciudad-estado. Solo unos pocos miles de soldados pueden defender a Serinus, y podrán defender el ataque del ejército de Cártago. Seclerian tenía algunas preocupaciones. Hemos estado fortaleciendo la defensa de la ciudad durante este tiempo. No debería ser un problema por más de un mes. En ese momento, la situación puede cambiar, dijo Leotirides con calma. Después de Secley, después de hundirse por un tiempo, decidió. Dado que ha decidido implementar este plan, como una fuerza militar que también defiende la seguridad del territorio siciliano, nuestra flota siciliana puede asegurarle dos cosas. Primero, nuestra flota hará todo lo posible para cooperar con los defensores de Celinus para defender la ciudad, como interceptar a los manipuladores de granos de Cártago, enviar infantería de flota para atacar a la retaguardia del ejército de Cártago, incluso en el momento más peligroso. Envía a la flota de infantería para que te ayude a defender la ciudad. Segundo, puedo garantizar que si Serinus está roto, nuestra armada hará todo lo posible para evacuar a los defensores restantes y regresar a Catania. Leotirides se mueve un poco, e incluso la voz es un poco fluctuante. Gracias. Para agradecerme, venceré al ejército de Cártago que atacó a Agrigento, respondió Secleyan con una cabeza anónima. Enviando a Sequían, Leotirides se paró en la puerta del pasillo y dijo. Mucru dijo con una sonrisa. Todos dijeron que Secleyan estaba muy enojado y no era bueno para hablar, pero parece que en realidad entiendo la verdad. Leotirides no respondió a esta pregunta y volvió a su asiento nuevamente, recogiendo el mapa y mirándolo. Mucru sonrió. En comparación con la famosa celebridad de la marina Secleyan, el comandante frente a él es aún más difícil de contactar. Mucru sabía que Leotirides podría haber estado mirando el mapa durante mucho tiempo, por lo que saludó a los esclavos y envió el desayuno a la sala. Leotirides terminó rápidamente su desayuno y luego le pidió a Mucru que organizara un rescate para Agrigento. Mucru acaba de salir del pasillo y se encuentra con Secleyan, que venía en el camino. Secleyan, eres, acabo de recibir el regreso de los Clippers, los cartagineses ya ocuparon Agrigento. Dijo Seclely de manera digna y entró en el pasillo. ¿Agrigento perdido? Leotirides se levantó de repente. Los cartagineses no sólo capturaron a Agrigento, sino que también masacraron a toda la ciudad. Sólo un pequeño número de personas de Agrigento huyeron a Economen Barco, dijo Secleyan en tono agravado. Usted el plan para entregar los refuerzos no se pudo implementar. Aunque esta repentina noticia interrumpió el plan de Leotirides y no lo puso demasiado nervioso, se dio un pequeño capricho y luego dijo. El plan de la tropa debe continuar, pero el destino cambia a Gela. Después de que el ejército de Cártago ocupara Agrigento, la ciudad estado en el este era Econom, pero esta pequeña ciudad no tenía defensa alguna, y era Gera junto a ella, y Mino en el oeste. Ah, ¿por qué es sólo un refuerzo de Gera en lugar de Minoa? Secleyan entendió esto, porque después de que el ejército de Cártago fue asediado en la ciudad de Sellinus, Leotirides consideró que Minoa también se enfrentaba a la amenaza de los cartagineses, Sellinus y Milasaguas termales entre Noa son sólo una pequeña ciudad sin muro, y no hay una estación militar en absoluto. Por lo tanto, no se ha enviado a los refuerzos. Ahora las fuerzas de defensa en la ciudad pueden apoyar al menos algún tiempo. Pensando en esto, preguntó solemnemente. Envíale los refuerzos a Gera, ¿todavía estás listo para continuar con el próximo plan? Leotirides no dudó. Mientras el ejército de Cártago en Agrigento continúe atacando a Econom o Gera, debemos apresurarnos a luchar con él. Esta es nuestra única oportunidad. Secleyan miró al inexpresivo Leotirides. De repente apreció la decisión de esta persona frente a las dificultades. Sintió que él y él eran como algunos. Tosió y se levantó y dijo. Bueno, cuando quieras liderar el ejército, informa a la flota siciliana para que te escolte. Después de la partida de Seclin, Leotirides volvió la cabeza y le dijo a Muklu. Envíe de inmediato al mensajero a Katane, y Sipros solicitó al Ministerio de Asuntos Militares que transfiriera el séptimo cuerpo a Sicilia. Ah. Mukher estaba un poco sorprendido. Durante este período de contacto, supo que Leotirides era un comandante orgulloso. Si no estuviera en un momento crítico, no pediría ayuda al séptimo ejército. ¿Ahora es hora de una crisis? Leotirides no pareció darse cuenta de que sus palabras se agitaron en el corazón del ayudante. Todavía explicó sin expresión. La ocupación del ejército de Cártago de Agrigento no es sólo un ataque a Economo al Arroz. Las dos opciones de Noa, también pueden ir directamente a las montañas directamente al norte, encontrarse con el ejército allí, capturar a Ena, luego ir al este, romper la defensa de Ena, Herbita e invadir la llanura de Katania, según el análisis de Leotirides, Mukru se sintió nervioso. Lo pensó y dijo. Si el ejército de Cártago no va a la costa sur, sino directamente a través de la zona montañosa central, es esto demasiado arriesgado. Es un poco arriesgado, pero también debemos tomar precauciones. Leotirides señaló el mapa y dijo. Ahora nuestra fuerza principal está en Serinus, sólo hay unos pocos miles de soldados en las llanuras de Katania. También es necesario protegerse contra Siracusa en el sur, y no hay lugar para el apoyo a los Sikels. Para ser sincero, en mi opinión, los sikelianos son mucho más importantes que las ciudades estado griegas en la costa sur, una vez que los cartagineses ocuparon la película. La región, desde Naxos hasta el Leonidini aliado, estará en medio de la amenaza del ejército cartaginés, y es difícil para nosotros evitar que invadan, así que para garantizar la seguridad del territorio siciliano, garanticemos la gente puede cosechar el grano sin problemas durante la cosecha de otoño, y podemos dejar que el octavo ejército luche contra el ejército de Cártago sin ningún escrúpulo. Sólo podemos dejar que el séptimo ejército vaya al sur y se siente en la llanura de Katania. Entiendo, lo arreglaré de inmediato, respondió Mukruk. En el campamento del campamento de Cártago, Majé escuchó al mensajero que regresaba de la ciudad de Seyindus, frunciendo el ceño y dijo. La tripulación puede intercambiar, pero los soldados no. Los adultos, pero los diaonios capturaron a casi 10,000 marineros fenicios, mucho más que el número de marineros dionisíacos que capturamos, por lo que nos pidieron que también lleváramos a los soldados griegos cautivos, eres mi mensajero o el mensajero de los Dionis. Devolver a estos soldados y fortalecer el poder del ejército de Onirian, soy un tonto. No estoy de acuerdo con este, regresa y habla con ellos. Cuando el mensajero ve a Marco, sólo se puede llamar. Al mirar la vergonzosa salida del mensajero, Majé se sentó en una silla y jadeó. Después de que el estado de ánimo se calmó un poco, le dijo al ayudante que estaba a su lado. Ve a decirle, acepté el acuerdo e inmediatamente arreglé el intercambio de prisioneros. Adultos que simplemente no dijiste, ve y hazlo, no son 2.000 soldados griegos, dales. Tengo que ver cómo los dionguins resistieron el ataque de mi 100.000 ejército. Majé, ¿qué te enoja tanto? El tabernáculo se abrió y entró por Mirka. Por supuesto, esos fenicios de su patria. Marco lo miró con una sonrisa burlona y dijo, en el caso de dominio, fue derrotado por la flota de Danía. Es una pérdida de una gran oportunidad, estas personas son realmente estúpidas. Esta batalla naval es realmente muy lamentable. La flota del estado madre es obviamente un pequeño decano, pero después de la guerra, la flota de Danía no podrá hostigar las aguas occidentales por un tiempo. Nosotros Cártago y los aliados circundantes pueden respirar aliviados. Con esto, también deberíamos agradecer a los miles de kilómetros por ayudar a nuestra flota patria. Pomirka sonrió y le recordó, sin mencionar nuestro estado materno. No es solo la flota, prometen continuar financiando oro y plata para ayudarnos finalmente a derrotar a los diongyanos. Marco resopló. Simplemente cambió de opinión porque pensó en esto. De lo contrario, estas personas protestarán ante el Senado de Cártago todos los días, lo que solo afectará su prestigio. Me llamaste, ¿qué te pasa? Preguntó Pomirka con una sonrisa. Oh, eso es Marco recordó esto e hizo un gesto a Pomirka para que se sentara primero, luego dijo solemnemente. La flota fenicia fue derrotada por la flota danesa, pero lograron dejar de usarla. El plan de Onyar para reforzar a Grigento a tiempo, aunque no he recibido la noticia, creo que Aslupa lideró a más de 20,000 soldados y pudo atacar rápidamente al débil a Grim. Centuachen. Ahora que la situación está a nuestro favor, nuestro gran ejército no debería reunirse bajo la ciudad de Seyindus, sino que debería aprovechar esta oportunidad favorable y continuar expandiendo los resultados, así que espero que lideren el ejército. Ataca a Minoa. Capítulo 900 Pomirka suspiró y preguntó. ¿No atacamos primero la ciudad de Seyindus? El viejo rostro de Marco estaba rojo, y dijo seriamente. Después de este período de asedio, creo que sabes que Seremus no solo es fuerte en la ciudad, sino que la fuerza principal de Dionía está en la ciudad de Seyindus. Su moral es muy buena, a pesar de que nuestros soldados son mucho mejores que ellos, pero tenemos que pasar más tiempo para atacar la ciudad, y el tiempo es muy importante para mí. Pomirka recordó la promesa hecha por Margo en el Senado, ya no dudó e inmediatamente expresó su disposición a ir. Marco mostró algunas sonrisas y dijo generosamente. Dirigirás 10,000 soldados cívicos de Cártago, 15,000 cuadros de la Liga Fenicia, 25,000 soldados numidianos. Hay 50,000 personas en total, que son 10,000 más que cuando Monte Adeno atacó a Minoa. Espero que conduzcas al ejército a Minoa mañana, y no cometas el error de Monte Adno lo antes posible. Derriba la ciudad de Minoa. Pomirka no se emocionó porque estaba a punto de dirigir un ejército tan enorme. En cambio, preguntó. Magee, según este acuerdo, no quedan muchos soldados a tu alrededor, en el caso de Dionys en la ciudad. Los asiáticos volvieron a salir de la ciudad. Aunque Pomirka no dijo nada más, ya expresó su preocupación, en su opinión. Si abandonó el ejército según la propuesta de marge, habrá menos de 20,000 de Iberia. El ejército traído por Asia, este ejército mixto multietnico parece ser muy combativo, pero no está bien administrado, pero también carece de lealtad. También hay cerca de 10,000 cuadros que han sido formados por los aliados occidentales de Sicilia. Estas personas sicilianas carecen de entrenamiento y son más adecuadas para transportar cargas pesadas, construir campamentos, etc. En lugar de luchar, los 10,000 Namibia restantes los soldados eran los soldados del campamento que había sido golpeado por el ataque nocturno. Obviamente, el ataque de Dion ya asustó a los numidianos de piel oscura. Para que su pánico no afectara la moral de otras tropas, Magee estaban especialmente divididos y han estado ocupados entrenando durante los últimos días, e incluso se prepararon para enviarlos a Lili para reemplazar a los defensores allí. Pero Marco no está preocupado por esto. Dijo con confianza. Si los dionguins actúan como usted dijo, eso es lo que espero. Pomirka ya no persuadió, aceptó la orden. De hecho, incluso si no lo acepta, Marge lo obligará a aceptar, porque reemplazó por la fuerza a muchos generales de Cártago, asumidos por los miembros del equipo del ejército ibérico en el que confiaba, no sólo dejó que el ejército formado por Cártago los soldados se sintieron muy incómodos. Después de que la noticia llegó a Cártago, también provocó críticas del Senado. La facción de Anói incluso lo atacó. Afirmó que hizo esto y quería convertir a todo el ejército en Magoni. El ejército privado de la familia alemana para facilitar su dictadura. Marge dejó que el neutralista Pomirka se hiciera cargo temporalmente del ejército de Cártago, tanto para apaciguar a los soldados como para tranquilizar a los veteranos. El segundo día, Pomirka lideró el ejército y marchó hacia el este a lo largo de la costa. Marge no disfrazó esta acción militar, por lo que la transferencia a gran escala de los cartagineses en el campo militar fue claramente vista por leotícides en la ciudad. Estaba ansioso porque podía adivinar esto. ¿Por qué se fue el ejército cartaginés? No lo pensó. Aprovechó la oportunidad para conducir a todo el ejército fuera de la ciudad para atacar al ejército cartaginés en el campamento, pero el ataque nocturno anterior ya sonó la alarma para los cartagineses. Como me atrevo a hacer esto, obviamente es una defensa. Leotícides posee la única fuerza principal del reino de Dionía en Sicilia. En el caso del enemigo, sólo puede actuar con grandes posibilidades, por lo que está ansioso por hacerlo. La llegada de la flota de Katana. Astruva permitió que los soldados saquearan y mataran la ciudad de Agrigento, por un lado para rendir homenaje a su padre y Mirko, y Mirko también dirigió la ocupación de Agrigento, y lo dejó arrodillarse. Después de marchar a través de las zonas montañosas difíciles y luchar duro, los soldados pueden ser liberados y cosechados. Por otro lado, deben obtener suficiente comida. Su propósito se ha logrado. El territorio de Agrigento no es montañoso ni montañoso. Aunque no es conocido por su agricultura, es una famosa ciudad de cría de animales en Sicilia. Por lo tanto, Asbrodaba ha adquirido una gran cantidad de ganado, suficiente para mantener a 20,000 personas. El ejército come durante medio mes. Entonces, después de un día de descanso, mientras Pomerca marchaba hacia Minoa, Astruva dejó 1,000 soldados en la ciudad de Agrigento, lideró a 16,000 soldados y marchó hacia el este a lo largo de la costa. El objetivo es Gera. El ejército estaba atravesando la ciudad de Econome en el camino a seguir. ¿Por qué Leopoldes no envió los refuerzos a la ciudad antes, y Astruva no apuntó a la ciudad? Debido a que esta es una pequeña ciudad griega, su tamaño es sólo un poco más grande que el de Germen. El muro bajo sólo se puede usar para detener a la bestia y no puede detener el ataque del enemigo. Por lo tanto, Leotirides no tiene esperanzas. Este Ruba no lo vio como un obstáculo. Nota. Históricamente, después de 100 años, el señor de Agrigento construyó una nueva ciudad en el Cabo de Economía, en la Primera Guerra Púnica, décadas más tarde, en el Cabo de la Ciudad. La batalla naval más grande en la historia de la historia occidental ocurrió cerca. Cártago y Roma invirtieron un total de 680 buques de guerra, transportando alrededor de 290,000 miembros de la tripulación y soldados, y finalmente ganaron en Roma. Efectivamente, cuando Astruva llegó, los residentes de Economía habían huido, dejando sólo una ciudad vacía. El ejército cartaginés entró sin problemas. Después de una noche de descanso, continuó marchando hacia el este el segundo día y entrando en el territorio de Gera al mediodía. La ciudad de Gela tiene una larga historia. Sólo cuatro o cinco años después del establecimiento de Siracusa. Fue fundada por los colonos de Rode Islandi Creta y lleva el nombre de la ciudad de Gela en el territorio. Cuando el río Gela lavó una gran cantidad de logro de las montañas, formando una llanura fértil en el territorio de Gera, después de la exitosa transformación de la gente de Gera en los pantanos del río durante décadas, Gera se hizo próspera. Cuando la ciudad de Agrigento se acaba de establecer, la ciudad de Siracusa se limita a la isla de Ortigia, por lo que Gerbera, el líder del grano sagrado, y su sucesor, Dillon, se lanzaron hacia el este. Después de conquistar la guerra, la ciudad colonial griega del este de Sicilia, desde Mesina hasta Camarina, se rindió a Gera. Dillon se interesó por la ubicación geográfica de Siracusa, se mudó allí y lo dejó. El hermano Shilon se hizo cargo de Gera y trasladó la mitad de su lugar de nacimiento, Gera, a Siracusa, lo que creó el comienzo de la prosperidad de Siracusa. Después de la muerte de Dillon, Irón se mudó a Siracusa, después de eso, los señores de Gera abandonaron la ciudad original e hicieron de Siracusa el centro de su gobierno. Gera también fue la más fuerte de Sicilia. La gran ciudad-estado griega comenzó a declinar. Pero en este punto, Gera también ha establecido una relación muy estrecha con Siracusa. La primera contradicción entre Gera y Siracusa fue que, hace más de 20 años, el comandante de Cártago, Chimilco, dirigió al ejército camino a Siracusa, primero para ocupar a Grigento, y luego rodeado Gera Dionisio prometió enviar refuerzos, pero finalmente los refuerzos no llegaron, y Gera también fue ocupada. La profundización de la contradicción es que después de que la gente de Gera regresó a sus hogares, Siracusa se convirtió en el hegemón de las ciudades-estado griegas de Sicilia. Dionisio es muy opresivo a la explotación de los aliados. Esto incluye, por supuesto, a Gera, Jai. La gente está muy insatisfecha con eso, pero tienen miedo de su poderosa fuerza y sólo pueden obedecer. Hasta que Dionisio derrotó a Siracusa, la gente de Gera agradeció a los diaonios y siguió vigilando a los forasteros que entraron en Sicilia, Dionisio vivió con las ciudades-estado de Sicilia durante 10 años. Sólo entonces hizo que la gente de Gera finalmente soltara la guardia. En esta guerra entre Dionisio y Cártago, Gera también proporcionó asistencia material y envió tropas para participar en la guerra. Ahora, el ejército cartaginés se ha visto obligado a ir a la ciudad, lo que no sólo pone nerviosos a la gente de Gera, sino que también sacude a Siracusa y Catane, después de todo, en comparación con una serie de batallas que tuvieron lugar en el oeste antes. Gera está muy cerca de ellos y es más atractiva para el público. Comandante, Calcidis está llegando, informó Mutlu al Leotidides. Por favor entra. Un oficial de equipo de mediana edad que llevaba un casco de corona púrpura entró en el pasillo de la mansión principal de la ciudad. Se llama Karosidis y nació en Catanei. Después de que Dionisio se abrió paso por Catanei, se convirtió en un refugiado. Una vez huyó a un asentamiento en las montañas por un tiempo. Más tarde, regresó en silencio al puerto de Catanei para ganarse la vida vendiendo mano de obra. No le teme a la violencia ni a la asistencia. Débil y pequeño, y justo, por lo que el prestigio de los refugiados y las personas libres en el puerto de Catanei es muy alto. En la guerra de Nanji, Antrápolis estaba al acecho en el puerto de Catanei, y recibió una gran ayuda. En los disturbios que Catanei más tarde creó, las personas libres que dirigió también fueron una de las principales fuerzas. Después de la recuperación exitosa de Catanei, también dirigió a las tropas para ayudar al primer cuerpo a perseguir al escuadrón de Masías. Sin embargo, después del final de la guerra y la integración de Catanei en el reino de Dionía, el héroe de los Catanei se negó a convertirse en miembro del reino o miembro del consejo de la ciudad, pero se ofreció como voluntario para ser funcionario. Todos los años, debido al desempeño sobresaliente, la gente de Catanei votó para participar en la conferencia de oficiales guardianes del reino. Al mismo tiempo, también era el capitán de la primera brigada del octavo ejército, y confiaba profundamente en Leoticires. Comandante, Calcidis vino a informar. Cartidius realizó una poderosa ceremonia militar. Un canal de novelas, tu canal de novelas Tremor Audio novelas final del capítulo 900.